Previamente, Enrica, famosa latina... Atiéndete. Están los psicólogos, los psiquiatras. Te lo digo en buena onda. Ok, te estoy escuchando. Pero no tengo ni... Ch*** madre, pendeja, no quieres hablar muy bien, ch*** madre. Por lo pronto, no me la pongas cerca, mi amor. No me la pongas cerca porque no es bueno. Si es necesario que se vuelvan a encontrar, uno se lava las manitas, pone su mejor sonrisa y se pone a chambear. Sobre mí hay una carga de dinero que tengo que cuidar. Amo estar sola. Yo, de efecto, no tengo. Para mí, el ser líder no es una cuestión de posiciones. Es una cuestión de actitud. Definitivamente, sí creo que mi cuerpo levanta envidia de muchas mujeres. Crecí siendo muy pobre. Ahora soy periodista y esposa de un hombre muy poderoso. ¡Ay, mira, ya llegó! Déjame saludarla. Vengo al bar del esposo de Adriana que, por cierto, está hasta casa de mamá Cachumba. Y solamente estoy esperando que las señoras se porten lindas. ¡Hola! ¡Hola, querida! ¿Cómo estás? ¡Qué bueno que viniste! ¿Cómo te fue? ¡Hermoso, padrísimo, súper! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás bien? ¡Bien! ¡Siéntate! ¡Ay, gracias! Vengo a pasar un buen momento con las chicas. Ojalá que no alarmen de... Porque como son pederas. ¿No vas a tomar o qué? Oye, Silván, quiero que tomen y toman. Yo ya voy a tomar. Yo tomo. ¡Ay, qué divino, amiga! A mí me encantan las alhajas, qué hermosos que venían. ¡Qué gracias! ¡Me encantó! Tan feliz que venía y ahí está la loca. ¡Hola! ¡Ay, qué hermosa viste! ¡Perdón! ¡Ay, qué hermosa viste! Ya le cayó c****** a usted. ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Qué hermosa viste! ¡Muy bien! ¡Gracias! Hola Elisa, buenas tardes. ¡Hipócrita! ¡Hola! 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 ¿Tráfico? ¡Hola! ¡Tráfico y calor! ¡Qué guapa! ¡Bien! ¡Se me olvidó! ¡No te preocupes! ¡Qué linda, muchas gracias! ¿Y tú? ¡Ay! ¿Por qué le habías de usted? ¡Hola! ¡Se me olvidó! ¡Muy bien! ¡Y tú! ¿También se agarró el tráfico o no? ¡Tremendo! ¡Sí! ¡Es que sí! ¡Está un poquito lejos! ¡Mucho gusto! ¡Agua! ¡Gol! ¿Agua sin hielo? ¡Claro! ¡Ahora sí que es la misma situación! ¡Tú déjate consentidos! ¡Ok! ¡Pero agua también! Pues muchachas, este es el 909 Este es un negocio que él lo hizo solito A mí casi no me deja meter la nariz Me encanta y disfruto mucho ver que mi esposo también hace un esfuerzo Entonces les vamos a dar una probadita de cada cosa Y para nosotros es importante que ustedes nos digan ¿Qué tal? Muchas gracias Si sabe bueno, riquísimo o delicioso ¡Ay! ¡Qué bueno! ¡No me encanta! Y si no les gusta, pues no diga nada ¡Ok! ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? La verdad Ya empezó con sus sueños de grandeza ¡Vean nada más! La una necesita de la otra Oye, salud Muchísimas gracias Voy a quedarnos con la invitación ¡Saludos! Oigan, hagan un esfuerzo por ir al cumpleaños de mi Transformersito Yo sé que ya te vas ¿Tú chiquitito? ¡Mi beboche! Emiliano, un placer ¿A qué hora va a ser? Cumpleaños, a las dos Nosotros llegamos en la tarde, pero del aeropuerto me voy para allá con las niñas ¿Qué día es esto? Es el domingo ¡Ay, me encanta! Yo sí ¡Ay no! ¡Es este domingo! Pego a mi hija con el dedo del cielo ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¿A una fiesta de niños? ¡Cuidado señoras! ¡Ahí andan bajando maridos! ¡Mmm! ¡Es seguro! ¡Miren! ¡Les presento! ¡Hola! ¡Les presento a Manuel! ¡Manuel! ¡Mucho gusto! ¡Hola Manuel! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Ay mi vida! ¡Es un amor! ¡Qué bonita! ¡Es tu especialidad Manuel! Sí, es mi esposo de la casa ¿Puedes hacer unas cosas? ¡Ahí te regreso! Voy a llegar aquí La verdad La pasé muy mal Y no tengo pensado pasarla mal y hablar de eso A mí me gustaría que lo dejáramos a un lado Estamos pasando un momento padre Pero no sé, no nos estamos integrando ¡Ay no! Adriana, ni le muevas con ese tema No sabes cómo se pone de loca Además yo no estaba Yo la estoy conociendo Victoria Pero es un momento incómodo Y siento como para mí En realidad sí es un momento incómodo porque estamos ignorando que hay una situación Que ojalá y en algún momento sí podamos hablarla de manera calmada Sin tener problemas Porque en realidad yo no tengo un problema en sí con nadie Y tú lo sabes porque ya te lo conté Entonces, simplemente es esto, ¿no? Pero pensé que ya Lo digo realmente aquí enfrente Sí, tratamos de hablar pero es un poco complicado porque Hay tiempo para todo Y por el momento lo estamos pasando bien No tenemos que hablar de temas desagradables todo el tiempo Entonces, ¿qué se supone? Que nos vamos a estar juntando y ustedes van a estar teniendo sus pláticas separadas ¿Tú qué piensas, Rosy? Es poquito feo porque el pleito empezó por algo tan pequeño Que se hizo enorme Y siento como que Hacía un comentario que ella me hizo a mí O sea, ya te dije Yo, yo se lo conté pero Pero, o sea, es solo... Pero no se encuentran cuando dos personas quieren Pero, ¿qué no ven que no quiero hablar del tema? Les digo una cosa, en buena onda yo me siento muy incómoda Y quisiera que lo dejáramos ir Entonces, la verdad, si no es un momento agradable para mí Y no quisiera hablar al respecto No pasa nada, este... Uno toma decisiones en la vida Y la decisión está tomada y no pasa nada ¿No? En este caso yo he sido ofendida Yo me voy a tener que hablar, chicas Y me encantó verlas Y me encantó verlas Y no te digas porque me voy a poner más nerviosa Hijo marito, hazte para acá Y vea Pero, pero... No, venimos a comer, espérate, venimos a comer aquí Ya, 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 no me respetes Amiga, te dije que te iba a encuerar Hecho, y lo hiciste Yo feliz encuerada ¿Dónde vienes tú, baby? Trabajar ¿Trabajar? No, no trabajo Pensé en Estela Y siento que tal vez no estoy haciendo mi trabajo Como... Como luz Como que estoy fallando Y no solo en eso, baby, en muchas cosas He estado tan ocupada con trabajar Con todo lo de Jenny Con todo que a veces digo quisiera tener más tiempo Para realmente hablar con la gente así Y decirles, hey, Jesus loves you Y extraño hacer eso Por eso Invité a Estela A ir Al paracaídas conmigo Ay, no me manches De eso De todo lo veo que me estás hablando ¿Qué? Sacaste que tienes que ir Paracaídas con Estela Hello, yo tengo una idea Ella no cree que Dios existe, amor Esto es diferente a personas que ya lo tienen O ya saben más o menos Lo de Estela es muy real Lo siento en mi corazón Pero... ¿Qué tal si me ayuda A que Abel me dé permiso De tirarme en el paracaídas? Si te mueres Si no se abre No te enojes Yo voy a estar feliz Yo voy a estar con Jesús Me cuidas a mis niñas Vas a estar con Jesús ¿O sí, Estela? No le hagas burla a mi amiga Si algo me pasa Desde arriba los cuido mejor No te puedes casar hasta 7 años Oh my God Tienes que estar solo ¿Y quién me va a ayudar con los niños? Tu madre, mi madre Hay muchas chiquis, Jackie Tú solo quieres ir a... No, 7 años tienes que estar solo 7 años de viudo Yep No dating ¿Quieres más? ¿Y qué tal si...? ¿Te estás muriendo por ir a probar otra? ¿Qué tal si el día del funeral ahí estábamos todos chillando, chillando Y después viene alguien y me quiere consolar Y solo quiere ser mi amiga para ayudarme en este tiempo tan difícil de mi vida Voy a estar con Jesús Y le voy a decir Si hace el amor con otra persona antes de 7 años Ojalá... Antes de 7 años Que se le caiga Está loca Está loca mi hija Y voy a estar viéndolo con mis ojitos llorando Pero Jesús... Con tus ojitos Ese es mi pene Y si lo usa con otra mujer, que se le caiga, por favor ¿Vas conmigo? No sé... Ok Ay no Ok Como siempre lo convencí No podía esperar nada menos I love your butt Qué bueno que viniste, en verdad que qué agradable sorpresa que mi esposo... Ay, tan lindo... Vea, yo tenía una sorpresa con una persona como tú, aquí en mi casa, María, te lo agradezco mucho Y tú sabes que él me habló de ti Y bueno, yo no te conocía Pero desde que hablé con él, que me dijo Ay, te va a encantar cuando conoces a Elisa Vas a sentir enseguida quién es ella Y así mismito fue Enseguida que te conocí, sentí esa conexión De que tu corazón lo tienes a flor de piel siempre Hoy estoy muy contenta porque invité a mi amiga, María Marín, quien es experta en sexo Y nos va a dar unos buenos tips a Adriana y a mí ¿Quién llegó? Sí, mira, déjame te presento Ya llegó, ya está aquí ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Ah, qué tal, linda María Marín! ¡Ay, me encantada! ¡Adriana, cómo estás? Mucho gusto, muy bien El gusto es mío ¿Qué tal? Bueno, Adriana me está diciendo Bueno, perdón, María me está diciendo Que entre los seminarios que ella imparte Hay uno de cómo volverlos locos Entonces le estaba comentando a ella Que el hombre tiene cinco necesidades Y si tú como mujer cumples esas cinco necesidades El hombre jamás ¿Quieres un vinito? Que tomes tú así igual Si tú cumples con esas cinco necesidades El hombre jamás se va a ir a buscar a otra mujer Así me lo asegura Así te lo voy a tener Mira, la primera necesidad La de sexo La segunda necesidad básica del hombre Que es casi tan importante como el sexo Es que el hombre tiene que sentirse admirado De todas las cosas lindas que tú le puedes decir a él ¿Tú sabes cuál es la que más lo vuelve loco? A ver, vamos a ver ¿Cuál tú crees? ¿Cuál tú crees? Vamos a ver si ella sabe A ver yo Que es buenísimo en la cámara ¡Ese mismo! ¡La voy a pegar! Mira Bueno, pues otro de las necesidades básicas del hombre Es que él tiene que sentir que su mujer es atractiva No es que tienes que parecer una Barbie No es eso Lo que quiero decir es que a un hombre le gusta Que la mujer esté arreglada Hoy es el día que me tiro del paracaídas Estoy entusiasmada Será un gran día ¿Estás segura, baby? Ya llegamos ¿Estás nerviosa? Skydive Paris Estoy un poquito nerviosa En serio, en serio, en serio, babe Voy a estar un poco enojado si te mueres ¿Te vas a estar enojado si me muero? Sí ¿Por qué? Pues no, vegas eso ¿Por qué? Porque no quieres otra esposa y no sé qué No Si me muero te vas a casar en un año No, pero qué manera tan Hey, ah Bueno, pues si estás nervioso tú Yo estoy nerviosa Pero si estás nervioso tú Ya no me digas Porque me voy a poner más nervioso ¿Ok? Si está nervioso Si tiene miedo que me voy a morir Mejor no diga nada Vamos a ir Like whatever Como si voy a entrar a, I don't know A X cosas Oye, si te quebras un pie Una pata, ¿me puedo, me puedo casar de nuevo? ¿Si me quebro un pie? Sí Todavía me va a servir el cuerpo Una pierna O el brazo Sí está bien, ¿no? Ok No creo que quiere vivir sin mí Si te quieres casar, cásate ¿Hello? Hola Hola, Estela ¿Cómo estás? Hola, Rosy Sí, sí ¿Cómo te vas? Bien ¿Vienes en camino? Estamos aquí Ya llegamos al Skydive Paris No sabía si ibas a venir ¿Sí o no? Mira La verdad es que me tuve Tengo Quiero poner mi pataporte Porque si no tengo el pataporte No puedo viajar Ok Y quería comentarte algo Sí, siempre Que yo no iba a cometer la locura Que vos estabas haciendo Yo iba a tratar de evitar Que se tirara De una acción ¿Vos te volviste loco o qué? No, no estoy loca Lo quiero hacer Es algo que he querido hacer desde niña Y sí estoy un poco nerviosa Y... Pues aunque me hubieras dicho Que no lo hubiera hecho Ay, Dios mío Yo no me iba a ir a entrar ¿No te crees que tu amiga está enferma de la cabeza? Eh... Y me iba a tratar de convencerse De que no lo haga Por favor Pensá que tiene que ir Un marido Sobrino Una familia enorme Pero creo que voy a estar bien Pero creo que voy a estar bien En serio, en serio, en serio Sí creo que voy a estar bien Me preocupa Más quebrarme una pierna Que morirme En serio Parece que ese es más peligro O más común Que la muerte Son muy pocas personas Que se han muerto Y van todos Y yo voy con un trainer Mi esposa está Bien aferrada No te preocupes Voy a estar bien Pero gracias Estela Thank you Te mando un beso Igualmente Ok, bye bye Que mala onda que Estela no quiera venir Quería hacer esta experiencia con ella Pero bueno, cada quien Dijo que tengo que agarrar el vato Y que tengo que caer arriba El vato Si no se muere por la caída Se muere por mi peso el pobre Pero yo voy a estar bien Al regresar Enrica, famosa latina Si, bye Oh 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 Tú no puedes seguir haciendo Desplante tras desplante A veces estás tan preocupada Adriana Entre tus cosas El ego Entonces es cuando yo de repente digo Realmente quieres ser mi amiga No te olvides que ella es actriz Y las actrices mienten Mucho Oye, marito Esto para acá Pero Pero Venimos a comer Espérate, venimos a comer aquí Ya, ya Ya, ya, ya No me desprecias No me desprecias No, y si le dices esto Tú eres el mejor amante que he tenido Ya, ya, ya ¿Cómo? ¿Eso también? Si tú le dices que es el mejor amante Miéntele ¿Qué importa? Un poquito El ego ¿Entre cuánto? Entre 10 20 No importa No, no le digas el número No, no Pero él va a pensar Tú jamás Jamás le dices un hombre Con cuántos otros tú te has ido a la cama No, 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 no Y te van a preguntar Porque a veces preguntan Y eso es una pregunta ¿A ti te han preguntado eso? Pues es que no, yo nunca Yo no me he ido con otro Eso es lo que te iba yo a preguntar ahorita Ah, tú solo has tenido un hombre en su vida Entonces, ¿qué pasa cuando nada más conoces? Eso ¿Cuánto? ¿Qué pasa? Eso es una tristeza ¿Cuál es la tristeza? Y otras de las cosas que también son importantes Porque hemos dicho tres No hemos dicho las otras Otra cosa que es bien importante para un hombre Es que él tiene que sentirse Que tú eres como su amiga Los hombres quieren una mujer Como si fuera Uno de sus amigotes Yo no estoy diciendo Que es que este Vas a ir a tomar cerveza con él Pero es un hombre Que él dice Ah, yo quiero ir a un partido Y ella va conmigo al partido Y se goza el partido de soccer Le puedo contar mis cosas Un hombre tiene que sentirse Que él con su mujer Tiene la confianza Que podría tener Con uno de sus amigos Y muchas veces Las mujeres como Somos ñaca, ñaca, ñaca Y regáñalo Y no puedes hacer eso Un amigo no hace eso Claro Así que él quiere una mujer Que sea su amiga Y otra de las necesidades básicas Del hombre Es que el hombre quiere Una mujer Que le tenga su casa linda En armonía Y no solo quiere decir limpia Pero para un hombre Es importante saber Que tu hogar Es un hogar estable Que tú sabes cuidar a tus hijos Que tú sabes tener una casa organizada ¿Verdad? Es algo que por naturaleza Al hombre le fascina Así que si nosotros tuvimos Esas cinco necesidades básicas Que hemos dicho Ya las que agarraron Todos estos tips Dicen yo voy al otro seminario De María Marín Porque ya me enteré De quién es ¿Cuáles son? Así que agárrense los vacíos Amiga Yo me tengo que ir Ay que padre Me despido acá Muchas gracias Gracias por venir Gracias Adriana Dios te bendiga Gracias Ay no María no te vayas No me dejes sola con esta ¿Qué le platico? Ay Rosy Otra mala idea Otra burrada ¿Por qué no eres normal? No me importa 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 Traje a mis hijas y a Bel Especialmente a Casey Porque quiero enseñarle A ser valiente A enfrentar todos sus temores Y creo que este es uno De los más grandes No me importa No me importa No me importa De la hora Que puedo levantar No me importa ¿Qué es lo que quiero? No me importa No me importa No me importa No me importa Y en el aeropuptomo Así que para bajar, le pido a la pierna. Te pido. Así que pido a la pierna. Te pido. Te pido. Te pido a la pierna. Ahora, escuchen cuidado. Esta es la parte importante. Te pido. Te pido. Te pido. Te pido. Te pido. Tengo mucho miedo y quisiera no haberme metido en esto. Pero soy mujer de palabra y la tengo que cumplir. Una. Cuatro. Tres. Dos. Dos. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Si va. Oh oh. Oh oh. Mira, quiero decirte que me hiciste sentir muy mal. Se me hizo una grosería lo que hiciste en el bar. No me interesa, la verdad, entrar en controversias. Te sentiste mal en serio. Sí, te lo juro. Se me hace un desplante, me hace una grosería y siento que... que ya estuvo. Que ya es hora de decirte párale porque, o sea, no podemos seguir así. Párale. ¿Por qué me juzgas a mí? ¿Quién dijo algo cuando Victoria se levantó y se fue de casa de Rosy? Oye. Tú no puedes seguir haciendo desplante tras desplante y este... o enfrentando o tocando. A mí en lo personal no me parece. Yo que por eso te lo digo. Seguro te toco porque me gustas. Bueno, pues mira, yo siento muchísimo en verdad que... que para ti sea tan importante y que te cause sensaciones mi forma de ser. y... y pues nada, haz de cuenta que me sorprende que me digas eso. Este... me sorprende... pues ver, ¿no? que te hago sentir tan mal, ¿no? Porque... pues mi cuenta me daba yo, la verdad. qué... que se atreva a venir a mi casa a reclamarme que le di la espalda cuando ella... cuando le di la espalda me dio un golpe. A mí lo que me interesa es conocerte. Me he formado ya una opinión de ti. Ajá. Yo sé que no me las estás preguntando y por eso no voy a entrar a decírtelas, pero lo que yo sí te puedo decir de mí es que hay cosas que tú has hecho con mi persona que a mí no me parecen y son las que te estoy diciendo. Ay, pobrecita. La uña es de cotorro. No, pues mira, está bien, está bien. Yo, la verdad, no pensé que... pues que tú te sintieras así conmigo. A veces estás tan preocupada, Adriana, entre tus cosas, el ego... porque a mí me pasa, ¿no? que no escuchamos a las personas. Entonces, pues, ¿qué hice? Te dije y en ese momento, pues no me escuchaste. No me escuchaste. Entonces, cuando yo de repente digo, realmente quieres ser mi amiga. Esa vieja está igual de loca que yo, pero ella no lo sabe. Ella piensa que es perfecta. Vamos a... Vamos a dejarlo ahí. ¿Te parece? Me parece súper bien. Y que pase lo que... lo que tenga que pasar, lo que queramos que pase. El día en que Adriana y yo nos agarremos mal paradas, va a explotar una bomba nuclear. A regresar en rica famosa latina. Ahora sí. O me aviento o no. Una persona que de veras tiene esa seguridad... En sí. No lo dice. Exacto. Eso que está diciendo es mi... Ahora sí. O me aviento o no. Desde aquí todo se ve pequeño y hermoso, como que hubiera mucha paz en el mundo. No. 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 A. No. A. No. No. ¿Pueden escucharme? Yo estaba como... Yo acá? Así estábamos... Bueno, bueno, me encantaba... Así estábamos... Sí, fue la cosa más divertida. ¿Tienes miedo? Tienes que probarlo. Ya ves, Abel, tu vieja es una fregona. No, no, ¿sabes? Iba bien seria subiendo, iba muy seria. Me dice el muchacho, estás muy calmada, vas muy callada y le dije, no, solo estoy pensando y estaba orando, pero no me había subido a un jet o a un avión chiquita desde el 9 de diciembre y estaba pensando en Che. Llegaron las reinas. A la ****, háganse a un lado. Y esta puerta, boluda, como sabes. Sí. ¿De dónde? Aquí, mira. Ah, ya, perfecto. No hago la que sé. Lo apagamos, muy bien. Se armó un problemita entre las chicas en un almuerzo que hizo Adriana, pero ahora me voy a enterar de todo, de todo, todo, todo. Yo las invité a ellas a que vinieran, pues también a degustar del menú y a pasarla padre. Y resulta que llegan y yo siento la tensión entre esta chica. Victoria. Victoria. Hola, Elisa, buenas tardes. Estela, yo soy la anfitriona. ¿Qué es eso? Yo siento que si tú y yo tenemos bronca, si nos invita aquí, quien sea, es disimular, porque si no quieres que nos pregunten, entonces más vale que qué tal, como si nada. Sí, claro. Pero el que hace esas payasadas se expone que le pregunten. Si vos me dijeras que esta señorita Victoria realmente tiene un pasado que la condena y que la involucra, te lo creo. Porque no te olvides que ella es actriz. Y las actrices mienten mucho, mucho, son muy mentirosas. ¿Sabes a mí qué me molesta? Que llegas, que llegues al lugar. Imagínate, ¿tú qué sientes? Hola, yo soy Adriana y yo soy lo que ves. Yo lo que ves es lo que soy, no ando mostrando ni pretendiendo lo que no soy. Soy transparente, si me gusta algo te lo digo y si no, también. Una persona que de veras tiene esa seguridad en sí, exacto, no tiene que andar con su letrero. Yo soy transparente y clara y co... Come on. Pero si te digo algo, que vos sos una persona a la cual la gente quiere verse junta, quiere estar en contacto. Entonces, por supuesto, como es la manera más básica, a través del ego. Yo soy tan buena que te defiendo aunque no te conozca. Yo soy tan excelente persona que le digo a la otra que es una gorda de mierda, que se deje de comer para que no te ataquen a vos, que no te he visto ni en pelea de perro. Eso que está diciendo es mierda. Y a la otra le dice que es una gorda que se deje de comer galleta. Exacto. Porque es tan buena ella que prefiero ofender a la que tiene al lado que a mí, para defender a la que no está. Y yo hablé porque estaban hablando de alguien que no estaba, que no estaba, yo. Ellas estaban hablando ahí de una cantidad de cosas que yo desconozco porque yo no soy su amiga, yo apenas las estoy conociendo. Pero ¿sabes qué? A mí me interesa un pepino lo que hablaron. Al regresar, Enrica, famosa latina. Amiga, te dije que te iba a encuerar. He hecho, y lo hiciste. Yo feliz encuerada. Ayer me encontré a tu brother. ¿Cuál? Ah, yo fui yo. ¿Dónde? En la casa de que era el castillo. ¿Cuáles son los cinco puntos que las mujeres debemos saber para tener o volver loco al hombre en la cama? Amiga, te dije que te iba a encuerar. He hecho, y lo hiciste. Yo feliz encuerada. Ok. Yo le quería regalar a Rosy un masaje relajante, pero la masajista le quería dar uno reductivo. No lo permití. Hola. Hola, Elisa. ¿Cómo estás? Bien, Gladys. Bienvenidas al mundo de relajamiento. Gracias. ¿Cómo estás? Qué padre lo necesito. Preciosa, encantada. Muy bien. ¿Y tú? Muy bien. La va a encontrar boluda y tensa. Con nudos. Bien, bienvenida. Entre más nudos, mejor para mí. Ay, qué bueno. Me los saca todos. Bienvenidas, por favor. ¿Cómo dos? ¿Dónde nos acomodamos? A ver, aquí se pone en boca abajo, por favor. ¿Lista para relajamiento? Lista. Invité a Rosy porque quiero hablar con ella, ya que en el restaurante de Adriana la sentí como muy distante, como que no me quería hablar. El día del restaurante, ¿tú te diste cuenta? O sea, mi actitud no era ni le hice caras, ni me porté grosera. Simplemente, pues, ok, no tengo por qué llegar y contarles a todas las historias. ¿Por qué? Porque que la conozcan, ¿sí me entiendes? O sea, se me hace como una desventaja de mi parte, o sea, que tengo más tiempo conocerlas, tratarles de cambiar su manera de pensar. Lo que tú dices, te entiendo porque me sucede y como amiga te quiero ayudar. Y deberíamos todas ayudarte. Sin odiar a Victoria. O sea, yo no, tal vez no le tengo, no sé, tal vez no me siento a gusto. Tú eres, te conozco más a ti que a ella. No le cierro la puerta como amiga, pero tal vez con un poquito más cuidado, no sé. Creo que es bueno que Elisa y yo estemos solas para platicar, para así poder abrirnos más, entendernos más y encontrar una solución. Oye, ¿y ya tienes planes para cuando tu hija cumpla 15 años? ¿Qué le vas a hacer? Sí, ya sabemos. Mi niña no quiere fiesta. Tiene un sueño de ir a París. Ah. Le vamos a hacer la ceremonia, el vestido, porque creo que es lo más hermoso. Cumples 15 y tu vestido y tu maquillaje. Ok. Vamos a hacerle una ceremonia hermosa, invitar a todo mundo, tener como hors d'oeuvres después, algo así que la gente puede comer y tomarnos fotos. Y ya, el día siguiente, llevar a toda la familia a París. Ir a París es el sueño que le quiero cumplir a mi hija Casey. Mi niña se lo merece. Yo le pregunté un día, hace como hace un mes. Mi niña, ¿qué ha sido el mejor día de toda tu vida? Y me dice, el sábado pasado en el juego de básquet. Y yo, ¿tanto te gusta básquetbol? Me dice, no, mami. Pero cuando terminó el juego, todos salimos a comer juntos. Esa es mi familia. Papi, su esposa, tú y tu esposo y mis hermanitas. Y por fin, mi familia estaba junta. Y es lo que ella quiere. Y dije, lo vamos a hacer más tiempo. ¿Y cómo te la llevas con él? ¿Con él? Ya mejor. Al principio, cuando me dejó, lo odié. Fue muy difícil, pero lo superamos por nuestra amor a Casey. Y a la novia, eran novios, cuando yo estaba embarazada. Y le tuve mucho coraje. Rosy está tan loca como yo. Y es bueno saber que entre locas nos entendemos. Y le tuve mucho coraje a ella. Porque, pues no sé, pobrecita. Ella nunca me ha hecho nada, pero le agarré mucho coraje. Cuando la niña cumplió como cuatro años, la conocí. No, ¿cuántos años son? Como ocho años. La conocí por primera vez. Fue su novia, 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 novia. Y ya que se casaron, la conocí. Y es un amor. Es un amor la mujer. La quiero mucho. No te miento. ¿Cómo se llama? Janet. Es una mujer muy linda. Y mi niña ha visto eso y me da gusto de que ella va a beber esa madurez. Oye, y ayer me encontré a tu brother. ¿Cuál? A Luquillo. ¿Dónde? En la casa de Kevin Castillo. ¿Oh, sí? Sí. Le celebró el cumpleaños a su papá y ahí llegó. ¿Y cómo? Con su nueva mejor amiga. Una reportera que trabaja en la otra cadena. Y a la hora que nos estábamos tomando la foto dije, a ver, aquí todos muy juntitos y unidos hasta que fulanita vuelva a sacarte otra nota. Ya sé quién es. Ya sé de quién habla. Me encantó el masaje. Me gustó la plática. Creo que nos fue muy bien. Al regresar, Enrica, famosa latina. José. Marietto, hazte para acá. No, ahí venimos a comer. Espérate, venimos a comer aquí. Ya, 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 ya. No me desprecias, no me desprecias. Algo que emborrache, pero no. A ver, tú, recomienda. Puede ser que en esta cita doble nos convirtamos en los mejores amigos. ¿Quieren que pidamos una, cada quien así, uno o una botella para todos o qué? Yo creo que, no sé, a los que beben alcohol, yo ven que yo. ¿A poco nada? No, no, nada, agüita de limón o qué. Adriana, la gente que no toma, no toma. Salud por los ocho meses. Es mi ídolo. Déjalo que se lo, ya iba, ya iba, ya estaba encarrilado. No, imagínate que me desbalaga y luego, ¿quién va a ser mi roca? No, ¿verdad que no me va? No. No sé qué decir de él. Conocimos a esta señora, María Marín, que nos estuvo hablando consejos de sexo y cosas de esas. Pero él toda su vida, o sea, antes yo le decía, ¿por qué estás enamorado de mí? Pues por tus pompas. Y yo así de, ay, ya, no seas sangrón, en serio. Y me dijo, no, es que el carácter lo tienes de la ch***. O sea, no creas que te voy a decir, ay, es que el carácter es lindy. No, te quiero por las pompas. Ay, cito. Si esas son compradas. ¿Cuáles son los cinco puntos que las mujeres debemos saber para tener o volver loco al hombre en la cama? El hecho de hacerlo sentir que es muy hombre, que es muy importante. O sea, que es muy bueno, que es muy... Que es más chino. Que es más chino. Que sí, exactamente. Bueno, en mi caso no. Es que es chido, ¿no? Está bien. Pero yo creo que si un hombre tiene que sentirse... Que le diga. Que le gustes. Que le gustes a la persona. Y eso es importante para mí. Está bien. Ese sí es un punto que nos dijo María. Te vayaste para acá. No, ahí venimos a comer. Espérate, venimos a comer aquí. Pero ¿cuál es el dos? A ver, Dios. Ya, 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 ya. No me desprecias, no me desprecias. No, no te desprecias, no te desprecias, no te pongas... Públicamente, no te pongas en lugar público, por favor. No, no te desprecias. Tú sabes que no te desprecias y... No, a mí me encanta, mi esposa me gusta mucho. ¿Pero no te gusta el público? Mucho, mucho, mucho. No me gusta mucho ese tipo de expresiones públicas. Para nada. Es igual. Creo que el hombre que es así, público, es una chica más. ¿Sabes qué cosa? O sea, no es así. Es que es anticuado. Ay, 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 Pepito tan chistoso. León, ¿cuál es la segunda cosa para volverlo a ponerlo? Ah, sí, sí. No te hagas. Que se quede muerta. O sea, que... ¿Cómo? Que me dé mucha batalla y que yo quede así, exhausta. Oh, mi amor. Ah, qué bonito. Si la mujer no se arregla, ¿qué mensaje les está mandando? ¿Qué piensa? Yo no pienso que me está mandando un mensaje, pero sí. ¿Qué? Mamá, qué fea te ves. Arréglate. Yo por eso ya me empecé a arreglar. El otro domingo le digo, se fue a dejar a sus sobrinos al aeropuerto y andaba por donde venden... ¿Qué? ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo es? No es birria, pero es... ¿Es birria o qué es? Barbacoa. Barbacoa. Y entonces le marco y le digo, oye, ¿por qué no traes barbacoa? Se me antojan los taquitos, no sé qué. Llegó, pero venía en el camino. No, sí, pero no. No es rico. Espérese. Me llevó dos salsitas miniaturas así. Esa salsa que te la acabas... Me dio mucho coraje, pero bueno, muy rico. Ya, le digo a la muchacha, guárdame esto para en la nochecita, me lo vuelvo a comer. Paso al otro... No se esperó nada. Al otro día, pero a las 12 de la noche, yo ya con el típico chonguito ya me voy a acostar. Ya sí, ya me estoy tapando. Oye, ¿o qué? ¿Me traes un sándwich? Le digo, no manches, es muy noche. Estás muy gordo ya, además. Entonces no me vuelvas a pedir que yo te traiga barbacoa, porque estás buena para pedir y no me quieres dar. Es que, ¿sabes qué? Sí tiene uno que ser. Yo así le digo, ah, ok, oye, no que no se cuento. Ah, ok, mira. Nomás quiero recordarte, el lunes 14 de octubre, 9 de la noche, me estás diciendo esto. Para cuando yo diga lo mismo, no vayas a salir con que no sé qué. ¿Eres capaz de dar lo que pides o no? ¿Eres capaz de hacer por la otra persona lo que tú estás pidiendo? No, ya no te voy a dejar que te juntes. No, si sabes que así es. Salud. Y que se repita. Que se repita. Se repita. La pasamos increíble. Y en este restaurante está el exquisito. Mañana en Rica Famosa Latina. La que pierda más bien va a tener que pagar el próximo viaje que hagamos todas. Conocí a estas, estas señoras. Pero bueno, es como que lo que se me presentó primero cuando llegué aquí, ¿no? Lo que nos está tratando de hacer es con Adriana. ¿Y sabes cómo se llama eso? Dividir para reinar. Es el señor que te presta esto de tu novio. Yo no tengo ningún amigo que me preste. Yo, sí. Ver para creer. ¿Qué pensaron? Que no iba a llegar. Sin mí no hay fiesta. Previamente en Rica Famosa Latina. Entonces cuando yo escucho a mi productor diciendo, me ve al camerino de Rosy y dile que ya estamos listos. Entonces me acuerdo que fui, te hablé y tú me dijiste, estoy amamantando a mi bebé. Fue enfrente de todos, ¿no? No sé si quieren bleaching del trasero. Yo quiero. ¿Lo haces conmigo? Sí, sí. Te lo ablanquean. Te lo ablanquean. El trasero. El trasero, el hoyito. Te estoy escuchando. Pero no tengo ni... Tu madre, tu pendeja, no quieres hablar bien, ch*** madre. Todas tenemos quilombo en nuestra familia. Ninguna viene de una familia prística. Cállate, Estela, por favor, ya. Bueno. No te tengo paciencia. Ya te lo pedí por las buenas. Cállate. Ya, ok, ok. Sobre mí hay una carga de dinero que tengo que cuidar. Amo estar sola. Yo defecto, no tengo. Para mí, el ser líder no es una cuestión de posiciones. Es una cuestión de actitud. Definitivamente sí creo que mi cuerpo levanta envidia de muchas mujeres. Crecí siendo muy pobre. Ahora soy periodista y esposa de un hombre muy poderoso. Estelita, ¿quién la buscan? Hola, señorita. Hoy viene Elisa a mi casa y quiero que nos sentemos en el living y quiero que conversemos como dos personas adultas. No se me vaya a caer en las escaleras del Palacio de Báquina. Hay que saber elegir los momentos para conversar con ella. Porque cuando está fuera de sí, no hay quien la haga entrar en razón. Me encanta que venga y me encanta que conversemos porque más allá de cualquier cosa que suceda y cualquier cosa que esté pasando alrededor, yo siempre te dije, te voy a decir cuando yo encuentro que las cosas son positivas y cuando no. No me gustan ni los peidos, ni los aleteos, ni los manoteos. Yo quiero que por lo menos a ella le quede claro que no es la manera de comunicarse conmigo que va a tener en esta relación. Las últimas veces, cinco veces que te he visto tejido. Y la última vez que hablamos fue en el sex shop, que pudimos hacernos cosas, pero pudimos conversar. Y yo no voy a hacer sentir a alguien mal en su casa por muy mal que me caiga, que por cierto, by the way, me está cayendo mejor que tú. Pues uno nunca sabe con quién trabaja. Bueno, pues para que sepas. Entonces, yo quiero decirte algo. Yo no estoy para juzgar a nadie, ni me importa lo que sientan los demás. Yo siento, lo que yo siento cuando pasan esas cosas es que a mí me angustia un montón. Entiendo que a Estela no le gusta que yo esté peleando con Victoria, pero también ella debe de entender que a mí no me gustan las injusticias. Siempre me voy porque soy de la idea que cuando yo me siento mal y empiezo a perder el control, prefiero sesgarle. Como hay cosas y reacciones que yo no puedo controlar, pues por eso me atiendo. Pero te digo qué pasa, mi amor, no te preocupes. Mira, a mí me gustaría que entendieras y me comprendieras cómo lo estás haciendo a este punto. Me cuesta, ¿eh? Bueno. Con Elisa, para que te respete, tienes que tener los *** bien puestos, porque si no te pasa por encima. La acción y las palabras que vos usaste para con ella son muy ofensivas. Y yo no sé si habrá una... Bueno, no es que nada lo justifique, pero si vos me dices... Es feo, ¿verdad? No, pero es que si vos me dices, mira, vino y se quiso levantar a Pepe, yo voy y le pego una trompada con vos. Vamos todos y la *** vamos a piña. Pero si realmente esas cosas se dicen sin fundamento, es muy malo para la otra persona. Mira, no, o sea, todo eso es la enfermedad. Que cuando estaba tan enojada, te dije lo que te dije. Digo, en el día que estábamos en el Ross Bowl andaba buscando a tu ex marido. El que yo quiera cambiar y ser mejor persona no tiene nada que ver con que esa vieja es una zorra. Digo. Pero lo que vos dijiste, ¿tiene fundamento o no? Pues tú cómo ves a esa cuenta. Y yo no sé. A ver, tú piensa algo, ¿sí? Cuando uno está enojado dice cosas pero muy, muy estúpidas, ¿sí me entiendes? Échale parte de las cosas que yo dije y échale parte, pues es su rollo, ¿sí me entiendes? Tú date cuenta, tú date cuenta. No joder, tú date cuenta. No me venga con esa manipulación psicológica. Mira, cuando estaba enferma, dentro de todas las cosas que se me ocurren, pagué a un detective. Ay, no me está jodiendo. Pero ¿sabes qué? Eso no se hace. Eso no se hace. Ay, ¿para qué? Pues porque, imagínate la enfermedad, yo gastando mi dinero en eso. Bueno, además, ¿qué tanto? ¿Qué le importa, Elisa, lo que haga Victoria? ¿Qué dice? ¿Qué hace con su cuerpo? Sí, cada uno hace lo que quiere con su cuerpo. ¿Qué tanto se preocupa? Que se preocupe por el de ella, que bien malo lo tiene. Es el dinero que más me ha dolido el codo haber gastado. O sea, ¿por qué? Pero yo creo que no encontraste nada porque si no me lo estarías diciendo. No, no, no. Si no me dirías. Así como yo no quería hablar. Así que. Estela. No sea chismosa. Estela, fíjate bien. Yo soy chismosa. No, pero no. ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque estamos hablando de la cola de alguien que no es ni la tuya ni la mía. Y yo mandé a investigar esa cola. Y está mal. Cuando estoy estresada, lo mejor es bajar a la piscina, tomar el sol, a relajarme y pasar un buen momento. Yo voy a llamar a la policía. Hola. Oye, no seas malita. Se me olvidó el bronceador. ¿Me prestas tantito? Claro, claro. ¿Sí? No, pues sí, mucho gusto. Y también quieres un helado. Oye, ¿qué estás estudiando, eh? Perdón por... No, lo que pasa es que soy actriz, entonces estoy preparando una escena para una audición. ¿Eres actriz? Sí. ¿Tú eres mexicana? Sí. Yo soy Gaby Ramírez, mucho gusto. Ah, yo Victoria del Rosal. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Y tú? Bien, mucho gusto. Por fin, una mujer joven y bella como yo. Ya se me estaba pegando el proceso de momificación con las otras viejas. ¿Soltera o casada, con hijos? Soltera por el momento, en pro de... ¿Ah, sí? Hacer el upgrade. No, bueno. O sea, ¿tienes novio o qué? No, no, no. ¿No? No, pero por eso digo, ¿no? En pro de buscar a ver quién se deja. Qué rico que la vida fuera así, el poder estar relajada y disfrutar de un momento como este. Oye, pues mucho gusto, Gaby. Qué felicidad. Digo, no es... No es vino, pero salud. ¿Qué va a pasar hoy? Esta es la pregunta. ¿Qué viene para el día de hoy? ¡Ah! Ya llegó mi amiga. ¿Qué pasa, señora? Hola. Es que guapa. Con esta carrera de la que más creo que hay que cuidarse es de Adriana. Esta sabe manejar, ¿viste? Que anda a los pedos en esos autos que tiene, ¿no? Hay que ponerle vamos, vamos, vamos. Pues sentémonos. Una apuesta, alguna cosa. Una reacción. Claro, digo, para que aceleren un poco, ¿no? Sea lo que sea, yo voy a ganar. Miren quién ha llegado. ¡Hola! Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? En esta carrera, de la que me tengo que preocupar es de Adriana, porque con el Lamborghini que tiene, tiene que ser experta en manejar. Esta, que truchó el auto, yo la conozco. Esta no le gusta perder. Explica que truchó el auto. Que lo arregló para ganar. ¿Cómo estás? Eso sí, sí, sí. Hola. ¿Cómo estás? Eso sí, sí. A ver qué están tramando estas viejas desquaceradas. De seguro ya se pusieron de acuerdo. Bueno, entonces, ¿cuál va a ser la apuesta? Yo tengo una comida. ¿Tú qué dices? No, algo que duela, porque una comida. Que pierda más hiel. Va a tener que pagar el próximo viaje que hagamos todos. ¿Y qué hay que hacerlo? Porque yo estoy hasta acá. Sí, no vayas a hacer tus trampas. No, vos. Pero igual queda de que el viaje, ¿no? Sí. Pero contadlo. Lo hacemos. Lo hacemos y sin miedo, porque sé que lo voy a perder. Una, dos, tres y cuatro, van a ver. Hello. Yo voy a ganar. Al regresar, Enrica, famosa latina. Ella es así como súper cute y súper nice en frente de la cámara. Y realmente no lo es así, ¿no? Lo que nos está tratando de hacer es c*** con Adriana. ¿Y sabés cómo se llama eso? Dividir para reinar. Ver para creer. ¿Qué pensaron? Que no iba a llegar. Sin mí no hay fiesta. Aquí es en donde me hago de todo. La suya, los tratamientos faciales, el cabello, son increíbles. Me llevo padrísimo. Pásale. Oye, qué buena onda. Está súper bonito el lugar. Qué rico pasar un día de amigas en el salón de belleza. Beauty Girls. Todos se convirtieron así. Sí, súper cool. Buena onda. Esto es lo que necesito yo. Empaparme de la buena onda, porque yo soy así, toda divertida, positiva, arriba, todo buena onda. Y te estaba contando hace rato, de este grupito, ¿no? Que conocí estas señoras, porque casi todas son mayores. Pero bueno, es como que lo que se me presentó primero cuando llegué aquí, ¿no? Me invitaron a una reunión en casa de una amiga de Estela, se llama una de ellas. En casa de una amiga de Estela. Y de pronto, ahí estaba Rosy, Rosy Rivera, no sé si sabes quién es. La que es hermana de Jenny Rivera, de la cantante. Ah, sí, 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 la conozco perfecto. Bueno, yo tuve ahí un altercado, pero la verdad es que dice un dicho que León no es como lo pinta, porque ella es así como súper cute y súper nice en frente de la cámara, y realmente no lo es así, ¿no? Perfecto, bien. ¿Esto cómo es? Perfecto, puedo moverme un poco adelante. Aquí vamos. ¿Qué es la boda? Go ahead, right here for me. Seatbelts are going to be on your hips, right here. Right here. Here we go. And then the other one's going to be right there. Mejor ganamos todas. Si nos olvidamos de lo que apostamos, ¿qué tal? Ay, choqué por culpa de la vieja esta que me echó el carro, que no se dan cuenta. Divertido, pero me estresé. Me ganaron todas. ¿Pero quién ganó? Yo, yo, yo. No, como que tú no, hombre. Perdón. Tú tenías de ver quién perdió. A mí me gustaría saber quién me chocó. Cuando me chocaste. ¿Te acuerdas que me dio miedo? Ya me fue más como tortura. Le di a un, así un chiquitito, un besito. Pero escuchen, vamos a ver quién ganó. Yo, pero bueno, vamos. Yo gané una una con una con una 26. ¿Sí? ¿Y no? Te lo digo. ¿Yo? Yo, sí. Y también, por el segundo, yo gané a Rosie. ¡WGirl! ¿Quién pegará la cena. Ah, qué joven. Mi reina. ¿Me salvé? ¿Por qué? ¿Cómo? Si yo hice muy bien. ¿Te hice muy bien? ¿Has hecho muy bien? ¡Hoy bien! ¡Chin! Perdí. Pero todo fue tan bien porque esta vieja me chocó si la vieron, ¿verdad? Al regresar, Enrica, famosa latina... Siempre tenía alguien que me ayudar. Una amiga como esta que le decía, pues dame la bolsa, prendeme el cucho. Y que la aguantó y que la quiso. Porque otra te manda la fregada, ¿eh? Sí. Esta que hue** con azules tiene porque me habla ching**. Mira, te llamo porque invité a las chicas a dar un paseo en yate. Quería decirte que la invitación también está para ti. ¿Hola? ¿Ah? ¿Hola? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, Victoria. Aquí en medio de una... terminando una reunión. Pero muy bien. Sí, ¿es tú? Y ya te estoy esperando y no te estoy esperando y... Qué bueno, hermana, muy bien. Otro vez estoy un poquito descansando, que... Ya te reízamos a mí misma. Sí, yo te interrumpo mucho, pero me salió camin**. Fíjate que tengo un amigo que tiene un yafe y no va a estar en Los Ángeles los próximos días. Entonces me dijo que si te invitaron a esta amiga para salir a dar una venta por ahí este fin de semana. Entonces dijimos, lo vamos a hacer. Ay, le hablaste a la indicada. Claro que sí, yo sí voy. Pero bueno, porque es la primera que invito y dije, segurito, Alina, me voy a salir. Para hacer un descansito, relajarte un poquito, porque nos va a pasar mucho. Sí, 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 claro que sí, Victoria, con mucho gusto. ¿Me puedes mandar los datos por texto? Un abrazo, que estés bien y gracias. Igual, hermoso, un besote gratis, te mando los datos escasito, ¿ok? Sí, cómo no, gracias. Ya, de besito, bye bye. Bye bye. Amiga, te van a encantar estas nuevas amigas que conocí. Son muy chistosas, una de ellas es Rosy Rivera, la hermana de Yandy Rivera. Ay, wow. Estela. Estela, ¿te acuerdas del grupo La Ley? Ajá. El grupo de rock es esposa, bueno, esposa, esposa, amiga, manager del grupo La Ley de Beto Cuevas. Y también viene Adriana. ¿Cómo ves, amiguita? Muy bien, nada más que yo siempre seré tu mejor amiga, ¿eh? Ah, toda la vida. Estoy muy contenta porque invité a las chiquirrucas a mi casa y van a coincidir con mi amiga de la infancia, Mónica Ibarra. ¿Algo de tomar que gusten? Ay, sí. ¿Un vinito blanco, un vinito rojo? Yo quiero un tequila. ¿Qué será? Un vinito rosado, pero bien, bien frío. ¿Ya no tomaste, Pachi? ¿Qué bien? ¿Cómo? Y me inventé, Mónica. ¿Ya no tomaste Pachi? ¿Cuándo he tomado Pachi? ¿Cómo? ¿Pachi o cómo? Ahora resulta que no lo sabes pronunciar. Ah, ya llegaron. Elisa nos ha invitado a su casa a comer. Estoy esperando comida rica y compañía buena. Es bonito saber que Elisa tiene amigas desde la infancia. Eso dice algo bueno de ella. Y es interesante conocer un poco de ella de cuando era niña. Vine de visita. Estoy muy contenta. Qué bonito. Quiero muchísimo a Boni. Bueno, yo le digo Boni porque así le digo desde que soy chiquita. ¿Por qué? Porque cuando era chiquita tenía los dientes, o sea, en la época de la muda de los dientes, ves que salen los dos frontales primero. Sí. Entonces se le veían muy grandes, entonces parecía Vox Boni. Entonces se le quedó Boni. Entonces yo nunca le digo a Elisa. Me cuesta trabajo decirle a Elisa. Mónica Ibarra sí me sabe todo. Mónica, no vayas a ser una indiscreción. Amiga. Amiga. Oye amiguita, acá estoy. ¿Dónde estás? En el baño, vente. Uy, ¿quién pidió? Yo me voy a citar Ay, sí, mira quién lo dice Pero yo también tengo lo mío, amiga ¿Cómo estás? Feliz, ¿te gusta esto para mañana? Me encanta, me gusta No me puedes fallar, amiguita Vas a venir conmigo, ¿verdad? Ay, gorda, me vas a matar Pero es que tengo una sesión de fotos Y no la puedo cancelar Es trabajo, gorda Andrea, no me puedes dejar ir sola Con estas locas Tú no sabes lo que estás haciendo Estás cometiendo un crimen Pero aprovecha A lo mejor esto te ayuda Para hacer las paces Puede ser ¿Por qué no? No pases ni que nada No sabes de lo que estás hablando Bueno, pues te deseo muchísima suerte, ¿no? Ay, amiguita Que te vaya muy bien Que yo estén mirada Oye, por cierto Préstame ahí tu tenaza Para hacerme unos chinos Por favor, ya que estoy conectada Cuidado te quemas, ¿eh? Cuidado te quemas Que puede que te caigas ¿Serás de buenos chinos o no? No, hombre, pues buenísimos Me los acabo de hacer No se ve ¿Y te duran para mañana? Sí, claro Ayúdame a guardar estas cositas Para que me quede todo Todo listo en la maleta Ay, este estilo de baño Me encanta también Tú sabes que yo se va a mantener Los trajes de baño También Este es doble Es reversible Sí, es reversible Lo puedo usar del lado verde Imagínate, te traigo Y entonces sí mueren las doñas Sí, no, pobrecita Se mueren de un infarto ¿Tú quieres eso, amiga? No, pobrecita Eso, qué mala que no vienes Next time Hola, ¿cómo está mi Rosita? Bien, ¿y tú? Elisa es una gran anfitriona La comida y sus invitaciones siempre son un éxito Qué gusto, Mónica Sé mucho de vos Mucho gusto Mucho gusto Y ella me ha contado que está muy contenta con tu visita Sí, somos amigas desde bebés Bebé, chiquita ¿Ustedes iban a la comercibo al prenatal? Ah, sí Teníamos nueve meses Y íbamos a la guardería A la guardería Perfecto ¿Dónde te quieres sentar? Donde tú quieras Donde vos me digas Que Elisa tenga amigas como Mónica Me hace creer mucho en él Nos encontramos en Cancún Y se vino por acá con nosotros Ah, se fueron a... Ajá Nos encontramos en Cancún Y decidimos venirnos a Los Ángeles Todas las familias ¿Tu familia también está acá? Es que mi familia son ellos Puedo ver que mi amiga Mónica Ibarra Le está cayendo súper bien a la señorita Laura Y bueno, de Rosy La verdad, nunca sé qué está pensando Ella siempre ha sido muy mandona Es lindísima Es mandona No nos diga Es mandona Es este... Necesita un séquito Ella necesita un séquito Para poder vivir, ¿no? Quien le levante la bolsa Quien le abra la puerta del coche Quien la despierte con besitos Toda la vida ha sido así Toda la vida ha sido así Desde que estábamos chavitas Moniquita, pásame la bolsa Moniquita, préndeme un cigarro Moniquita, así Toda la vida Yo estoy acostumbradísima, ¿no? Ah, pero mira esta Mírala, mira la perlita esta ¿Cuál? Esta, la perla Oigan, chicas Estoy preocupada porque Adriana ¿Qué dijo? No me mandó mensaje Pero no le habrá pasado algo, ¿no? Ay, Adriana ¿Cómo te atreves, fíjate? Aquí ni siquiera llamas Hay nada Pero no pasa nada Eh... Aurora, pásame mi bolsita Porque la de maquillaje Allá adentro tengo mi teléfono Porque esta tiene razón Vos necesitas alguien Para la bolsita Para el teléfono ¿Qué te estoy diciendo? Todo lo quiere en la mano Todo lo quiere en la mano ¿Pero por qué? Porque no te gusta Te digo por qué Cuando era bien, bien pobre Siempre tenía alguien Una amiga como esta Que le decía Pues dame la bolsa Prendeme el cucho Y que la aguantó Y que la quiso Porque otra te manda la fregada ¿Eh? Sí La verdad que ella ha sido Se está calentando Esta, esta Se está poniendo brava Mónica me parece una persona Muy positiva En la vida de Lisa Me encanta Sencilla, sensible Divina ¿Cuánto tiempo tienes? ¿Tenés ya planificado Un ejercicio que tenemos? Estoy haciendo algunas llamadas Y viéndolo con Pepe Pero yo las voy a sorprender Gratamente Se la van a pasar increíble ¿Estoy incluida? Absolutamente Yo ya sabía Ah, bárbaro Que venda Moni Porque es mi partner Claro Y yo ya sabía Que iba a perder Ya que me corriste La que tenía ¿Cuál? La soltera que tenía Me la corriste, boluda ¿A quién, a Lula? No, a Victoria Ah Ah, bueno Me la corriste Ahora me quedé sin soltera Esta es mi soltera favorita Ahora Gracias Mira, Victoria Que hemos coincidido Con diseñador y todo Esto no coincide Victoria es la señora Que te conté La que me hizo esto Oye, sí Eso estuvo fuerte Qué pena que Mónica Se entera de todo esto La verdad Es que nunca Me había pasado Algo así en mi vida ¿Le hacen algo a esta niña? Y me la desgreño Tampoco es que por aquí Dejada, dejada No, bueno No, mira Yo salgo Porque pienso Que ahí quiere defender A ella Que iba a hablar por teléfono Rosy, yo me voy al baño Y dice Rosy, yo me voy A hablar No sé Qué tenía que hacer Y yo escucho gritos En la calle Obviamente La situación Independientemente Lo que tengo yo Que rescatar de esto No es la amistad de ella Porque ella nunca fue mi amiga ¿Sí? Al contrario Es una persona Que se portó muy mal Al regresar Enrica, famosa latina Que tiene nariz de cucurucho Porque esa nariz Eso para No, disculpa Disculpame Si tiene nariz de cucurucho Tiene toda la razón Ver para creer ¿Qué pensaron? Que no iba a llegar Sin mí no hay fiesta Tampoco es que tiene Un cuerpo espectacular Dejémonos la c*** Yo no sé el cuerpo Lo que sé es que está delgada Y que tiene nariz de cucurucho Porque esa nariz Eso para No, disculpa Disculpame Si tiene nariz de cucurucho Tiene toda la razón Ya, tírate ahí Te está chisteando Para que te vaya La mala vibra Se está flaciendo Tiene nariz operada ¿Y sabes cuál es lo peor? ¿Pero qué tiene Que tengan así Nariz operada? No, ¿qué tiene? Que está amargada Te voy a decir Cuál es mi teoría Cuando una mujer No acepta su celulitis No acepta Su nariz de bruja No acepta Que se tuvo que poner Para hacerse notar Si tienes buena estatura Y estás delgada Y necesitas tus chichis Y tus nalguillas Y luego hasta andas diciendo Que son de verdad ¿Vos crees que se la hizo? Ah, claro Pero te voy a decir Cuál es el rollo Yo me he hecho Todo Pero cuál es mi actitud Aquí es donde viene La actitud ¿De qué sirve? Que digo Aunque se le ve la nariz Que en un día tiempo De haber sido bien narizona Pero ahorita la tiene ¿Cómo? Bonita Y bonito su cuerpo Y bonito su cuerpo Y toda una armonía Pero ¿Qué es lo que pasa? Que tiene cara Y actitudes de narizona De O sea, ¿Sí me entiendes? Tú puedes estarte Y verte hermosa Pero por dentro Te vuelves envidiosa Cizañosa Hello Si ya existe la tecnología Y te puedes poner tus chichitas Y quitarte la nariz Vea Pero no te comportes Como si tú hubieras Teniendo la misma nariz De corneta ¿Sí me entiendes? Compórtate bonita Sé bonita Sé buena onda ¿Sí me entiendes? Por eso es que la gente dice Ay, las feas son malas Pero no te enojes No, estoy muy apasionada Está bien Acusalo con tu mamá Kiko Pero mira Yo la voy a agarrar Esta chiquita Porque que se ponga de acuerdo Porque lo que nos está tratando De hacer Es que se ponga con Adriana ¿Y sabes cómo se llama eso? Se llama Dividir para reinar Victoria perdió Muchos puntos conmigo No me gustan Las dobles versiones Ni me gusta la gente Que dice una cosa Por un lado Y genera cosas por el otro Eso conmigo no va Señoras, señoritas Todas solteras Divorciadas Le voy a hacer A la Adriana Sky Estoy ofendida Traje al mejor chef De Los Ángeles Y así como Cuando ella vio Que yo estaba comiendo Caca con Victoria ¿Sí? Y dijo Que por qué me fui El protagonismo Ahora quiero todo El protagonismo para mí Tengo al mejor chef De la ciudad Aquí en mi casa Y la señora No ha hablado Estoy hasta preocupada Pensando si se le ponchó O qué le pasó ¿A alguno de ustedes Les ha hablado o algo? Yo creo que el respeto Es muy importante En una relación Mis respetos Para usted Mis respetos Y te digo más Pues hombre Con este cuerpo Que yo tengo Causaré la envidia De muchas mujeres Mujeres ¿Quién habla así? Ya lo he escuchado En algún lugar ¿Quién habla así? Todos son pavadas Que hablamos Genérica Genérica Pura genérica Bueno, un brindis Bueno, un brindis En verdad Me encanta verla Está loca Gracias por acompañarnos Moni, vos no le das De más nunca Veo que está muy poquito Pero no le das Para dentro, querida Fundo, fondo, fondo Dale, te quiero ver Ahí Ahora me está cayendo mejor Mónica Ahora me va cayendo mejor Ay, no lo puedo creer Bueno, esta qué hue... Azules tiene ¿Por qué me habla? Sí, hola Hola, Elisa Soy Victoria Hola, Victoria ¿Qué se te ofrece? No te puedo decir amor y paz Pero sí paz ¿Y en qué te puedo ayudar? Mira, te llamo Porque invité a las chicas A dar un paseo en yate Aquí en Newport Viene Adriana, Estela, Rosy Sé que también son tus amigas Así que quería decirte Que la invitación También está para ti Si quieres acompañarnos Te voy a enviar la dirección En un mensaje de texto Y... Eres bienvenida Bueno, Victoria Pues te agradezco la llamada Este... Efectivamente Sí son mis amigas Y yo estoy en el grupo Antes que tú Pues yo podría ir Pero espero que entiendas Que esto no quiere decir Que somos amigas Este... Dos de respeto a tu vida Tus rollos Y te pido el mismo respeto para mí Sí Te metes conmigo O sea, ya sabes lo que encuentras Ok, bueno Tendrás la dirección en unos minutos ¿O qué? Bueno Chao Gracias Bye Qué hue... Están azules Tienes tan serio Qué ch... Madre Al regresar Enrica, famosa latina Cuidado que a lo mejor Te puso algo Para que te resbales Y te caigas de lado Ay, pero qué malas son No es cierto Sí Yo quiero que por favor Rosy Les cuentes a las chicas El tratamiento impúdico Que me querías hacer Ay, eso me encanta Que es impúdico O quiero decir que es malo No tiene pudor No tiene pudor Cuidado, no se me vaya a caer No, no, no Yo ya tengo dominado Pero Will me dejó encargado Will es nuestro capitán Sí Hay que tener mucho cuidado Porque luego esto se pone Medio resbaloso Victoria nos ha invitado al yate Y creo que Es una gran oportunidad Para que estemos todas juntas Y no tengamos por dónde Escaparnos Y podamos conversar Y sentarnos Y pasarla bien Mira, ya llegó Rosy Mira vos Rosy Hello Yes Me alegra que Victoria Me haya invitado al yate Con las otras muchachas Con todo lo que ha pasado Que nos podamos reunir Y divertirnos Me alegra mucho Victoria ¿Eso señor que te presta esto Es tu novio? No ¿Qué le tienes que dar Para que te preste esto? No, no Porque escúchame Yo no tengo ningún amigo Que me preste Tres, uno, dos Eso No, no, no Ay, yo sí tengo muchos Es que en Miami Todo el mundo tiene botes Pero acá no Mi amigo Fred Me prestó este yate Y estoy súper emocionada Invité a las chicas Y espero que sea un día Muy divertido Hola, hola Hola, preciosa Así me recibe Esto está de cuidadito Aplausos Elisa, falta La invité Mi vida, cuidado Te ayudo Pásame la bolsita Aquí, paso pasito ¿La invitaste en buena onda? Sí, mi vida Porque la verdad Yo ya estoy cansada De tonterías Que además no veo Por qué Ni de dónde Por poco se van sin mí ¿Pero cómo se van a ir sin mí? Ver para creer ¿Qué pensaron? Que no iba a llegar Sin mí no hay fiesta Exacto Cuidado Cuidado que a lo mejor Te puso algo Para que te resbales Ay, pero que malas son No es cierto No, de verdad Cuidado con los zapatos William, el capitán Dice que hay que tener cuidado Porque puede estar Un poquito resbaloso ¿Y dónde está William? El capitán, nada Vos le pusiste cera No, ¿a qué le voy a poner? Ya no sean groseros Todas las mañanas Hay que tomarse La vida con vos Ya, lontas Hola Hola, señora Qué bueno que viniste, amiga A mí me parece muy bien Que Victoria Haya invitado a Elisa Yate Creo que Elisa Ya tiene que dejar Su tontera Abrirse Dejar de estar preocupada Por pavadas Y disfrutar la vida Caramba ¿Quieren ir adentro? ¿Vamos a cambiarnos? Sí, voy contigo Me estoy sintiendo muy a gusto Con las muchachas Aquí en El Yate Y quiero abrir Mi corazón con ellas Para que conozcan Una Rosy Más allá De lo que han visto En los medios Qué rico está todo Por un momento pensé que no iba a venir Pero ya que la veo aquí Disfrutando con todas Creo que hasta me da gusto Yo quiero que por favor Rosy Rivera Mande Flores cuando me conviene Flores Flores Rivera, Rosy Les voy a pasar su billeta Pero la cuidan Para que no vuelen Y les cuentes a las chicas El tratamiento impúdico Que me querías hacer Eso me encanta Por favor Yo quiero Vamos ¿Qué es impúdico? Quiero decir que es Malo A mí no me importa Que El Yate Se lo haya prestado A su amante O quien sea Lo importante Es que nos la estamos pasando padre Impúdico significa Que no tiene Quiero ayudar No tiene pudor Es el blanqueamiento Del No del Del orfeto Del orfeto Qué bien te acuerdas Que yo te invite a ti A que te lo pintes conmigo Es un honor O sea No invito a cualquiera Cabe mencionar No A mí me da un poco de miedo Porque ahí la doctora es chiqui La doctora Qué bueno va a decir Y ella nos va a ir las pompis Tú dijiste amiga No puedes ya rajarte Yo les abro las naves Pero como ¿Por qué? Espera 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 Porque tienes que estar así Oh my god Es una posición bastante comprometedora De perrito Ya me pusieron Ya me pusieron Y esta ya me iba a abrir Oh my god Pero si quieres vamos Allí en el salón de chiquis Yo creo que si a ella le interesa ser modelo Y pretende mantenerlo Amigo con ya Te tiene que blanquear A ver explícanos Cómo te lo hacen No, no sé Nunca lo he hecho Pero según Te ponen un químico ¿Qué es la palabra? Te empinas Te blanquea el ángel Te abren Y te lo ponen Me imagino Se me atoró el tuna fish aquí Lo hacemos Oye Hay blanqueamiento de dientes ¿Quién quiere coñer el c*** blanco? Como dices tú ¿Quién se lo anda viendo con un espejito? Además No, no, no Hablando neta me imagino que las estrellas por no se lo hacen Eso me dio al Beto Yo le dije que estaba invitado Y también si quería hacerse blanquear al Beto No, no le digas eso Al Beto No No Más bien a los hombres Yo creo que Digo, nosotras que ellos No, no Pero para qué ver No, no Que se blanqueen Yo no quiero saber nada de ese lugar de mi casa Al regresar Enrica, famosa latina Oye, yo te quiero preguntar algo, mamá ¿Por qué vas tanto al baño? No me sentí mal Tuve que vomitar Pero no, déjame Déjame irse Déjame, le doy chiche ¡Venga! ¡Está siendo el chiche! ¡Ándate! Una vez tenía así como la idea Bueno, ¿qué hacen los hombres así millonarios Para poder tener y quedarse con una mujer? Por ejemplo Yo, ¿no? Veo lo que vemos todas En los casos de las artistas Y todo el rollo Salma Hayes Tiene una c*** de la p*** madre Ajá, entonces yo me... No, 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 no Tiene un c*** bonito Son súper simpáticas Yo soy más graciosa que la m*** no me resulta No, pues entonces lo que pasa es que no ha llegado al hombre indicado Yo pienso que al hombre le gusta a una mujer que no dé problemas Que no lo reciba con la lista de problemas No tanto que lo tenga como atacado de la risa ni que fuera payaso Me estoy divirtiendo mucho al escuchar las teorías locas de las muchachas De cómo atrapar a un hombre rico Pero para mí eso no es lo más importante Para mí es el amor verdadero Ay, yo me voy a poner esto porque ya vamos saliendo al amor ¿Te gustan más jóvenes o del...? Me gustan mayores De la edad No, me gustan mayores a mí Como de... Como de 89 Para que ya... Enfermos del corazón Para que el que me haga fácil caer Con cuatro bypass Claro Que no sea mucho esfuerzo hacerlo reír, ¿no? No, claro Sí Bueno, pues salud chicas Salud a todos Creo que Victoria y yo ya avanzamos un poquito No me termina de convencer Porque no la siento sincera Pero creo que el tiempo es el mejor aliado Oye, yo te quiero preguntar algo, mamá ¿Por qué vas tanto al baño? Hablando de desórdenes ¿Me estás contando las veces? No, no, no Lo que pasa es que... Digo, no porque me interesa que tengas diarrea o no Pero siempre que vamos y que comemos algo Siempre veo que te levantas al baño Pero no... No... No defequé Oye, fue que... Menos mal Ay, qué legal Menos mal Porque se va a ser que mal Escuche, el baño está para el número one Ah, miren que es chiquitito Y tampoco es que tiene ocho años Esta acá tiene uno que es más chico No, ¿qué pasa, mi hermano? No me sentí mal ¿Te cae mal la comida? No, 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 no Sí, sí, sí y no Sí y no Tuve que vomitar ¿Por qué? Vomité Porque me hice el gastric bypass ¿Sí saben lo que es? Te hacen el estómago chiquito ¿Cómo se llama el intestino? Los cortan y lo conectan directamente al estómago ¿Y no te puede dar con esto de que vayas y vomites cuando te malpasas por el trabajo y lo que sea? ¿No te puede ocasionar que te vuelvas bulímica? Abel creía, mi esposo creía ya después porque él me conoció después de Y yo, él me preguntó lo mismo ¿Qué onda contigo? ¿Por qué siempre vas al baño? Y comes y luego vas al baño y luego comes otra vez Y me dijo, yo dije, no soy bulímica, no lo hago a propósito Las bulímicas se ven aquí en los dedos porque se meten aquí en la mano Se meten el dedo para vomitar y se pegan con los dientes Y de hacerlo tanta vez Y tú te ves la mano, a ver A ver, a ver, a ver bien de aquí No, a mí con lo que me gusta comer, yo no lo desperdiciaría ni en pedo Yo como bien A mí con lo que me gusta comer, pero ¿vos qué crees, Adriana? Es que nada más, nada más Estoy viendo de dónde viene tu perfección Pero no que se dé mi aire Déjame, le doy chichi Yo también te doy Te vas a alimentar mejor ahí, me parece ¿Qué es esto? Tuvimos una tarde muy linda Que va a abrir puertas entre nosotras A ver, espérame, yo te quiero hacer una pregunta Pero vos cuando te gustaban las chicas ¿Tuviste novias de verdad? Así como te presento a mi esposa No, no, no sabía Bueno, no eran novias Si no eran novias Era así Era Tachango ¿Qué es Tachango? Me voy, toco y me voy El Tachango no me digan que no es Sí, eran experiencias Nunca tuve una relación ¿Pero no te enamoraste nunca de una mujer? No, no, son muy dramáticas Perdón Es increíble como Rosy habla de todo lo que le pasó Es como si se hubiera salido de esa vida Y se pudiera ver a sí misma Sin juzgarse ni culparse ¡Talú! ¿Tú no eres la verdad que una mujer? No No Vos dale, a vos me parece que te está gustando No, estoy preguntando Yo no lo he visto Ella anda viendo a ver Que fue su vida esa A ver, Rosy, dame un beso Está bien Que pase Digo, no lo veo como algo malo Ni algo que juzgar No, a mí no me gusta Además que Mira, te voy a decir una cosa Eso es otro mito de la gente gay No, es que esta es gay Me va a querer levantar Si a mí ella no me gusta Yo a esta no le daría un beso Ni aunque fuera uno macho Mira, boluda A mí a quien me interesa gustarle Es a los hombres Así que tu comentario Te lo doblo Te lo empaco Y te lo aviento de regalito de nariz ¿Me explico? Estás hablando de mí acá Ni a mí Ni con la boca de ella A vos No, porque vos me maltratarías Me dirías Acá que tienes que hacer lo que yo te digo Porque yo soy la jefa ¡Ya, mamá! ¡Ya, mamá! Es cosa de actitud Con la Rosy sí estaría de nuevo ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es buena Pregúntale a Fede Porque es muy buena Pregúntame a mí Tú no la conoces enojada Yo sí No, sí Deja que se le salga a los Rivera Y vas a ver Rosy es el divino Rivera No sabemos Porque yo leí el libro, ¿eh? Mamita Un aplauso para Estela Que leyó el libro Porque ya no está Actualidad Yo también lo leí Sí, mira También, también Me encantó Pero quiero decirte Yo era muy peleonera ¿Te veo? Todo el coraje que tenía por dentro Del abuso sexual Así Y yo esperaba que alguien me viera No, yo no empezaba a pleito Pero si alguien me veía Ándale Ni hablar Ni nos vamos a decir palabras Yo quiero pegar Yo te quiero sacar la... Pero ya no soy esa ¿Por qué nada más Bueno... ¡Está en Luzia! ¡Está en Luzia! ¡Está en Luzia! ¡Está en Luzia! ¡Se quiere violar! En la regala ¡Está en Luzia! Oye, está liguando ¡Viejas tortillitas! ¿Pero qué van a decir Sus maridos? Ay, por Dios ¡Era beso! ¡No ha costado! ¡Oye, ya, ya! ¡Era un beso! ¡Era beso! ¡No ha costado! ¡Pero Dios mío! ¡Era mujer! ¡Qué pasión! ¡Qué pasión! ¡Qué pasión! ¡Le dejo! ¡Pues yo también bonita! ¡Mira cómo me está divina! ¡Quíreme! Pero que... Venite con brillo Como tenés con los labios rojos Pues boluda Nos vamos a dejar del barco Y se van a dar cuenta De que estaba en un renuncio acá ¡Mira! ¡Mira! ¡Díjate la borrita! Mañana en Rica Famosa Latina Les presento a Cinderella Soy la Cinderella mexicana ¿Verdad? ¿Cómo estás? Para empezar siéntate Estás insultando Mi inteligencia Tenemos un problema El carro que tú vas a manejar No está en óptima condición De que me subo Me subo Y de que lo arreglan Ahorita lo arreglan Háblale al que tenga el que llamarle Yo no me voy a quedar aquí Previamente en Rica Famosa Latina Hay gente que le teme trabajar conmigo Es que estás a gusto Donde estás mi reina No perteneces a este grupo Aplausos para mí No deberías estar comiendo estas galletitas Porque no son buenas ¿Y qué le importa cuántas me metí? Perdóname, Eli Yo trabajo contigo Me está diciendo que yo soy una corriente Yo no soy una corriente Hola, Elisa Soy Victoria Hola, Victoria ¿Qué se te ofrece? Mira, te llamo porque invité a las chicas A dar un paseo en yate Aquí en Newport Quería decirte que la invitación También está para ti ¿Qué hue**as tonazules tiene esta en serio? Qué ch**o madre Oye, yo te quiero preguntar algo, mamá ¿Por qué vas tanto al baño? Tuve que vomitar Sobre mí hay una carga de dinero Que tengo que cuidar Amo estar sola Yo de efecto No tengo Para mí el ser líder No es una cuestión de posiciones Es una cuestión de actitud Definitivamente sí creo que mi cuerpo Levanta envidia de muchas mujeres Crecí siendo muy pobre Ahora soy periodista y esposa De un hombre muy poderoso Ahorita va a salir Cinderella Así que si me pueden hacer un gran favor Y ayudarme Vamos a gritar surprise Y vamos a aplaudirle a Cinderella ¿Ok? ¿Ready? Les presento a Cinderella Yo tengo que ser Cinderella Es la princesa favorita de Sam Creo que la fiesta es mía Esta fiesta no fuera posible sin Abel Muchos papás hacen la niña Pero Abel se pasa ¿Ya? ¡Yay! Ahora ella Bueno no puede solita ¿Verdad? Please, tápate esa cabeza This is a kids party No una fiesta de cholos A Cinderella no le gustan los pelones Bueno, gracias Porque él ya es My dad has a knife Si, él no parece cholo Esto es estilo Esto es cholada Juan como el nino Me trajo el jumper Y puso las mesas E hizo tantas cosas Es bonito ver el apoyo De los hombres de la familia No soy virgen Yo llegué a las 4 en vez de las 12 Por eso mi zapato es más huchi Y estoy un poco más llenita Y esta Cinderella tiene más acá Y un poquito más acá Esa es la Cinderella mexicana ¿Verdad? Sí Y yo no limpio ¿Y Cinderella ¿Era una casa de la familia? No, no era una casa Era una casa de la familia Ella tenía una casa de la casa Ella tenía una casa de la casa Ella tenía una casa de la casa Aunque estoy muy feliz Si hay un poquito de tristeza Porque no está toda mi familia Jenny está en el cielo Y no ha llegado mi hermano Lupillo Muchita, nina Yo mucho, nina Juan Invité a mis amigas Se tienen que portar bien ¿A quién? Elisa, la esposa de Pepe ¿Buena venir Rita? Adriana, de Adriana's Insurance ¿Si la han visto? Adriana's Insurance Sí No sabes Claro que tienes Adriana's Insurance Sí Ella La dueña Una muchacha que se llama Victoria Por favor, portanse bien ¿Puedo ponerla en el pool? Claro No creo que va a venir Me dijo que tenía un compromiso Y Estela Que es modelo Y manager de la ley Es esposa de Beto Cuevas De vez en cuando A veces es esposa ¿De Beto Cuevas? ¿De Beto Cuevas? Beto Cuevas, ya Pues sí ¿De vez en cuando es qué? ¿Cómo estuvo ese rollo? Cuando le conviene O cuando no están enojados Es esposa de Beto Cuevas No, no hacen eso Pues tú le puedes preguntar Pero ella me dice Que no se besan Que no hacen el amor Se separaron como hace siete años Pero todavía trabajan juntos Él va a desayunar Todos los días a la casa Pero según no hacen nada Ella dice que no Si sabes quién es Beto Cuevas Estaba en la voz con Che Y yo quería que fueran novios Che y Beto Pero yo no sabía que existía Estela Estoy en Rodeo Bride Con mi amiga Victoria La estamos pasando bien Porque compramos algunas cositas Y además voy a aprovechar Para hablar con ella Algunos temas que me interesan Yo tengo de estas florecitas Bueno, en la casa donde vivía en México ¿Ah, sí? Ya la vendió mi mamá Pero me hizo un flashback Escuchame Quería comentarte Que había estado fantástico La edad al yate Estuvo divertida, ¿no? Con todo y lo bizarro de la situación Pero contame ¿Cómo llegó esta mujer hasta allá? Pues la llamaste No, la llamé Porque ya estoy cansada De todo ese cuento Entonces dije Ay, mira Ya ¿Qué puedo hacer? Seguir con esta situación ¿No? A mí me caes muy bien tú Me dan ganas de seguir conociendo A las otras chicas Y bueno Pues ella es amiga de ustedes ¿Qué le voy a hacer? Bueno, y la llamaste Y te dijo Voy Y trampaste la tira Pero ya sabes Al estilo de Elisa Primero dijo que lo iba a pensar Y luego dijo que por ustedes Lo iba a hacer Pero igual llegó Lo importante es que llegó No, y deja tú que llegó Llegó, se la pasó bien Sí Y se comportó O sea La verdad Yo me sentí tranquila Con todo y todo Pues sí No voy a negar Que Elisa es muy divertida Aunque como dice Adriana La cara de pañal con caca Pues no se le quita Yo creo que es importante Poder sacar esas cosas Esas conversaciones locas Hablándome, por cierto Esas conversaciones locas Con todas dijiste Ay, bueno No, con todas no No mientas A mí me dijiste que no era tu tipo Pero con Rosy Sí te ibas dando Tal vez un quien vive Espérate Yo fui muy clara Si a mí ella no me gusta Yo a esta no le daría un beso Y nunca fuera uno macho La otra está loca Y con Rosy sí ¿Por qué con Rosy sí? Porque es la que tiene más experiencia ¿Vos te crees que yo me voy a ir con ustedes Para que estemos de novatas ahí todas? Ni locas Pero bien que te dejaste con Elisa Perdiste el asco ahí Hasta se aventó al colchón Le vino un ataque de celos Yo calculo y dijo Ay, no ¡Se quería violar! ¡Es un esposo! 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 Soy honesta A mí sí me gustaría Que ya terminara ese cuento con Elisa Porque yo no soy una persona de conflicto ¿Tú te has dado cuenta? Yo he puesto a mi parte Estoy dándole con todo Lo que yo creo Yo creo Mi consejo No le des pelota Si logro que Elisa y Victoria Se hagan amigas Puede ser un arma de doble filo Eso se puede convertir Era una bomba de tiempo Hola, buenas tardes a todos Buenas tardes ¿Cómo están? Yo soy Elisa Beristain Con permiso Hola, ¿cómo están? Buenas tardes Hola, buenas tardes Hola, hola ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, buenas tardes Siempre es un placer ver a los Rivera Estoy muy contenta de que Rosy Me haya invitado El cumpleaños de su hija ¡Ay, ya vila la princesa! ¡Ay, papá! Mira qué hermosa Invité a todas las chicas Y ya llegó Elisa Yo feliz porque ella da su tiempo Para celebrar conmigo ¡Qué hermosa! Gracias Bien Un detallito para la pequeña ¿Dónde está la pequeña? Allá ¿Cómo estás? ¡Ay, qué gusto verte, querida! Muchacha, ¿cómo andas? ¿Cómo te va? ¿Cómo andamos? ¡Qué bien, qué bien! Aquí, aquí ¿Cómo están? Estoy haciendo aquí porque vamos a pelear contigo ahorita ¡Ay, gracias! ¿Quién va a pelear conmigo si yo vengo llegando, por favor? Yo vengo ya rasguñada, humillada He c***o como en las últimas tres semanas como nunca en mi vida No, por favor ¡Cácale! ¿Qué, qué, 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 qué Pues de que salpican y luego uno se va y se marra sin querer querido Mira, yo en realidad ¿Cómo estás? Yo ahorita estaba preguntando y soy muy malo para los nombres ¿Por qué? Porque estaba preguntando cómo se llama la muchacha esa La que la aruñó a usted Ah, se llama... ¿El apodo cuál era? Ah, ¿cuál era el apodo? Déjame, me acuerdo ¿Cuál le pusimos? Ya se me olvidó ¿Zorra? Ah, sí, esa no Pero no le digas porque no te vaya a rasguñar también No aguanta nada ¿Y a poco no? En este ambiente, dime si no ¿Y se ofendió? Se ofendió Me encanta ver que mis hermanos están felices de que Elisa me defendió Porque así somos nosotros Al regresar, Enrica, famosa latina Tiene que producir un programa nuevo Que se llame Zorra la explora La exploradora Explorando todos los penes Ya, ya llegó Victoria Thank you Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Para empezar, siéntate Estás insultando mi inteligencia We love each other, guys ¿Quién está aquí? ¿Quién está aquí? Baby, ahí llegó chiquis Hola, baby Ay, no, ya me voy a dejar Ay, yo no sabía que te ibas a vestir Hola, hermosa Hola, hermosa ¿Cómo estás? Hola, ay, qué guapa Igualmente Excuse me No, tú, ven, cada día más hermosa ¿Cómo te sientes? Es que el tema está funcionando muy bien Y después de triunfar en esta presentación Ay, muy contenta Muy agradecida con Dios, con todos Qué buena Muy contenta Qué buena Ay, yo cuando me bajé del salario Dije, ay, por fin Ya terminé ¿Cuándo nos llevas a que nos pintemos el c**o? Ay, te lo quieres pintar, ¿ahora sí? ¿Ya la escuchaste? No, sí, sí Es exactamente por eso Sí, sí Que me dice el Instagram ¿Cuándo la llevo que le pinte su c**o? Sí, queremos ir Y Estela Todas Ya te conseguimos muchas clientas Sí, que nos habrás Pero ellas quieren que tú lo hagas Yo me entiendo ¿Sí? Yo me pongo y le agarro la poma de ahí No te pongo, yo la hago Pero yo te voy a ayudar Porque yo creí que les iba a abrir Ella va a abrir las chanquitas Ah, muy bien Gracias Pero si, entonces yo quiero ir Sí, vamos Tú tienes que ir Yo soy la ayudante La ayudante, sí Sí En esta ocasión realmente puedo ver a Rosy Divertida, sincera Y siendo ella misma Me encanta esa Rosy Yo le quiero agradecer a usted Ajá Que haya defendido a mi hermana, ¿eh? Yo le quiero que Agradecer porque usted defendió a mi hermana No deje que nadie le han dicho No guardar a mi hermana Yo sé Pero te voy a decir también la neta La neta ¿Quién se va a querer meter con ella? Luego ustedes también gruesos Para la bronca, güey No Que uno elige sus batallas ¿Estás de acuerdo? No, pero yo independientemente Te lo cuento ¿Y por qué aquella le dijo gorda a mi hermana? ¿Cómo está el pedo? Platícale, Rosy ¿Por qué te dijo? Porque me comí muchas galletas Pero solo eran tres Y me quería echar diez Imagínate Le tumbió el avión de volar Sí, ya no puede tragar a gusto A ver Cuando está, ya no como A raíz Estábamos hablando también de Solisa De la De Yo digo que a Legua se le ve Porque usted le dijo zorra Y Rosy Y Gustavo Y Juan Y alguien preguntó no sé quién ¿Y cómo saben qué es zorra? Y yo dije pues A mujeres a veces se les ve Ellas están de acuerdo Que a las mujeres se les ve A veces cuando son zorras Me encanta estar con los Rivera Porque son tan divertidos Y sobre todo Tan sinceros ¿Verdad? Entonces yo Se le nota lo de algo en la cara Pues ahorita Ahorita debe venir y la ve Nada más que ¿Va a venir? Yo creo que sí Pues amiga de tu hermana ¿Te da mi brother? ¿Tu hermana? No, la invité La invité Pero no va a poder venir Usted tiene que producir Un programa nuevo Que se llame zorra La explora La exploradora Explorando todos los temas Yo no creo que el cumpleaños De una niña Sea el mejor momento Para hablar del tema Pero ellos me preguntaron Y pues yo respondo Amarillo ¿Cuándo llevan? ¿Veisiete? ¿A ver? ¡No! ¿Veisiete? No, no, no ¿A ver? ¿Can we see yours? A ver ¿He looks pretty big too? ¡Has only eight! ¿Cuántas bolas has tenido en tu vida? ¿Cuántas tienes en la boca? ¿Ocho bolas? ¿Cuántas bolas tiene el pastor? Para acabarle ¿Veinte? ¡Yo estoy muy ofendida! No, no ¿Ya van veinte? ¿Están tenciones? ¿Qué? ¡Un, dos, tres, cuatro! ¿Qué pasó? ¡No! 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 Chubby Bunny se juega con bombones. La familia Rivera lo hizo con chicles. Y Elisa se metió. Me encanta. A ver, a ver. Ok, right here. Right here. Right here. Your sides look blue. Your sides look like an avatar. Me lappa all these? Ketchup, mustard, mayonnaise, everything? No, no. Ok. Mándamela, mándamela. Sorry, Elisa. No vas a poder con los Rivera. Tenemos la boca muy grande. ¿Vas a llegar a la casa, sí? Sí. Voy a llegar así mascando como vaca. Ay, me duele la boca de haber mascado tanto chicle. Ahora sí comprendo a las vacas. ¡Hasta luego! ¡Buenas tardes! ¡Sí! ¡Hasta luego, chicas! ¡Buenas tardes! ¡Bye! ¿Ya te vas? Ya me voy, mi amor. Hermosa, Dios. Me dio mucho gusto verte. Igual, Dios te bendiga. Gracias. Luego me das una entrevista. Ya sabes. ¿Sí? ¿Cuándo puedes? Ahí me... ¿A quién le pregunto? A Guillermo. ¿A Guillermo? Ah, ok. Ok. Gracias, mi amor. La pasada increíble en esa familia. Se nota el amor entre ellos. Al regresar, Enrica, famosa latina. A mí, la neta, me parece su personalidad y su rollo así como fraude. Y sí, creo que hasta el día de hoy, ella no es... No es un aporte. Pero a la otra, cuidado, ¿eh? Porque pega. No. Pega, mira lo que me pasa. ¿Qué? Ajá. Pero bueno. Tenemos un problema. De que me subo, me subo. ¡Aquí! 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 Laura quiere que me arregle con Doña Torombola y yo no entiendo, por qué! ¡A mí no me cae bien Victoria, ya! ¿Cómo estás, amiguita? Bien. Esa mujer es muy cabeza dura. Pero, a lo mejor, esta vez la convenzo de que se arregle con Victoria. Mira, básicamente, mi posición con ella es, como yo creo que debe ser la de cualquier persona madura. Pero mira, la realidad es ahorita como yo estoy. Como ella no ha venido a pedirme una disculpa de corazón, simplemente... ¿Vos querés que yo hable con ella? Yo no sé, porque tampoco yo quién soy, así como la señora presidenta, para que vengan y se me arrodillen. No, yo lo sé, pero es que a lo mejor ella no se atreve. Pero escucha mi punto. Yo, con ella, sí, no creo que pueda llegar a ser una amiga, porque a la parte, pues me parece su personalidad, su onda, se me parece boba, discúlpame. Yo no quiero estar en una situación así que ella y yo juntas... Porque no tenemos nada que hablar. La señorita Laura sigue de embajadora de las Naciones Unidas por la paz de Victoria y Mia. ¿Qué se trae esta? No tenemos nada que hablar, no tenemos el mismo círculo, no tenemos las mismas ideas, no tenemos nada. A mí, la neta, me parece su personalidad y su rollo así como fraude. O sea, no la leo, no, no... Sí la leo porque la vi desde un principio, pero no sé qué quiere, a dónde va. Y está bien, yo no... Ese es mi problema, mi situación. Yo, mientras que no sea gocera con ella, mientras que sea respetuosa, ¿sí me entiendes? Tampoco me pidas que me aviente el chal con ella. Estoy tratando, en verdad, con muchas ganas, ¿sí? De ser mansa, pero no soy mensa. Alisa, hay que saber manejarla. Si vos vas a empujarla a que tome una decisión, siempre te va a decir que no. Ahora, sí creo que en el fondo ella tiene que aportar en algo. Porque sí creo que hasta el día de hoy ella no es... No es un aporte. Vos, por ejemplo, estás completamente loca. Ah, y tú también, ¿verdad? Yo, yo también, yo también estoy loca, pero un poquito menos. Diga, vamos a poner los niveles de locura. Bueno, no nos vamos a poner a competir porque le está más loca. Agradezco mucho tus intervenciones, pero ya cállate, por favor. Yo estoy tratando, digo, no está bien. Por eso no quiero hablar mucho de ella, porque luego se me sale lo que por dentro siente todavía mi... Mi ser y quiero, como se llama, estar de buena voluntad con ella. Sí, ya, no te empieces a calentar porque te digo que has hecho hasta ahora. Quiero hacer un brindis porque te has portado como una reina que sos y así tenés que seguir. Si yo fuera Victoria, no me rebajaría tanto por mendigar la amistad de una persona. Bueno, Estela, pues vamos a hacer un brindis. Yo te prometo que le voy a seguir echando ganas en mi terapia para poderle dar a ella buena voluntad, que al final es buena voluntad para mí y porque, no, yo también tengo hijas. Digo, no porque esa vieja pueda ser mi hija, ¿no? Porque somos casi de la edad. Pero a lo mejor algún día mis hijas encuentran a una vieja como yo en el camino y me gustaría que esa vieja parara y le echara buena voluntad a la situación. Me encanta verte así. Te felicito. Gracias. Te felicito de verdad. Por primera vez me llevo la sensación de que algo bueno va a pasar. Al regresar, Enrica, famosa latina... Ya, ya llegó Victoria. Gracias. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Oye, y no será que pedimos y ya escucha. Que tiene problemas financieros. Tenemos un problema. El carro que tú vas a manejar no está en última condición. Voy a cenar con Elisa y con Victoria. Es un pasito más que estamos presionando, pero me tiene muy contenta porque ojalá que esta noche sí puedan conversar tranquila. Qué rico es salir en el mar, el yate, la cosa como que nos calma un poco. Claro, y qué guapa te veías, Ramiro. Oye, estás... Bueno, ¿yo soy Ramiro? Tú no soy Ramiro. ¿Qué te estaba pensando en un nombre después de la pasión de ayer? ¿Qué podrías ser? Depende del día. Podría ser Arturo. ¿Por qué Arturo? La tiene duro. O Armando, cuando la tiene blando. Ramiro, háblame al oído. Gracias. Ya llegó Victoria. Gracias. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Hola, hola. Yo definitivamente creo que Estela es más amiga de Elisa. Y esta cuestión de que quiera arreglar algo que no sé si se va a arreglar... Mira, que sea lo que tenga que ser. Tienes una ensalada mediterránea. Mediterránea, ok. El shrimp cocktail. El ambiente está como para generar una linda conversación, muy propicio para nuestros fines amistosos. Bueno, igual nos reímos ayer, mucho. El panorama fue muy entretenido. Muy divertido, sí. Estábamos hablando con Armando. ¿Quién es Armando? ¿Quién es Armando? Ella. Ella, cuando está hablando es Armando y cuando está duro es Arturo. Te presento a Ramiro. Ramiro, mi esposo. Oh, my God. Bésense ya. ¿Será que las chicas quieren probar experiencias nuevas? Quiero saber si has pensado ya. No. Porque te estás haciendo la boba. ¿De qué? Con tu viaje, que nos tenés invitada. ¿A dónde? Mira, estoy entre Cancún, entre Vegas, entre Los Cabos. Porque Adrián la tinta ya ya tiene. Estoy muy emocionada porque invité a las chiquirrucas a Cancún a pasar unos días paradisiacos. ¿Te saldría más económico? Me saldría más barato. ¿Te saldría más económico? No, no, no. Aparte se me antoja a cañón. Creo que ella tiene su yata en La Paz y nosotros iríamos a Los Cabos. Ah, no. No nos sirve entonces. Pero Cancún también me late muchísimo porque tengo a mi superamiga Renata con su hermano Manolo Calvo, que ellos tienen el único club de polo que hay en todo el sureste de México. Y aparte, este club lo tienen. Capaz que nos consigue a mi marido. Ay, imagínate. Pero tú quieres marido. Con Manolo, el dueño del club. Está divorciado. Bueno, ella voy agarrando mandalán. Está como separando o alguna cosa así, pero fíjate que tiene novia. ¿Por qué? Ah, no. No, pero tiene novia más no esposa. Elis está preocupada por conseguirme un novio. Igual amorosa ella que se preocupa por su amiga. Te va a encantar. O sea, divina, divina su casa. Por eso yo quería que fuéramos a Cancún porque me la estoy pensando porque en Cancún nos podemos quedar. ¿Ves tener un romance de verano con Manolo? Bueno, por fin. De semana porque con todo lo que estás trabajando tampoco me da para un verano. Yo discurro a Alexa. ¿Y la novia de él? Es la novia de Elis en Cancún. Ella cantó una canción que me encanta, Muriendo Lento. La de Quizá no sientas lo que yo sentí. ¿Te acuerdas? No, pues tú es que sabes. No sé ni quién es Alexa. No tengo idea. Timeriches, ¿eh? No, pero Timeriches sí fueron famosos. No, jamás. ¿Ricky Martin? ¿Ricky Martin? No. No, Timeriches estuvo con Elena Rubio, Arigrubín, Talía. No, estaba Ricky Martin ahí. No, jamás. Ay, la señorita Laura, de verdad, yo no sé cómo es manager. No sabe nada de nada. Él estuvo en menudo. ¿Y sabrías que eran hombres y mujeres? Ahí era... ¿Sabes, Manudo, quién es? El de Súbete a mi moto. No. Estoy exagerando mi ignorancia respecto a los artistas porque me di cuenta que eso las hace conectarse y las hace reírse de mí un rato. ¿Por qué el humor siempre une? El de siempre inmaculada la llevo por ti, la que llevas... Tiene la música de mierda. Escuchá, por Dios. ¿Cuál es música de mierda, güey? Sí. La que la haga, la que la haga. Pero mira, hasta que es sexy la we***. ¿Qué estás haciendo, güey? Hasta que sabes el caso. Pero si me lo acabas de mostrar. La inmaculada, la inmaculada. Aparte de la ley que otra música te gustaba. Ay, no. Estela, de verdad, que no da una. Que haya salido de honor. ¿Tú conoces la música de la ley? ¿Sí la conoces? No todas. ¿No? No, tampoco. Día cero. Empieza el día cero. ¿Qué veo que andas? Eso me dice mi... A nosotros encantas, Ramiro, porque cantas muy... Mira, creo que ha habido muy buena conexión a través de mi ignorancia entre estas dos muchachas que se ríen de mí y que en el fondo de eso las hace un poquito cómplices. Voy a seguir por ahí, a ver cómo me va. ¿Aceptarán esta? Sí. Qué fresa. Qué sencillita. Qué sencillito lo tuyo. Tome, señor. Está bien, está bien, está bien. Sí. All right. Pero es negra. Esa te la aceptan en todas partes. Es negra. Caballero. Elisa y Victoria. ¿Ustedes dos creen que de verdad yo no sé quiénes son esas artistas? Ay, por favor. Qué poco conocen de mí. Hola, amiguita. Ay, ¿cómo te va, mi chula? ¿Cómo estás, nena? Yo sí sé ser amiga. Y una amiga es para hacerte sentir bien. No para decirte, ay, qué gorda estás. Ay, qué cachetona te has puesto. Oye, ¿qué crees, amiga? Fíjate que mi amiga Ana Bárbara me consiguió unas citas para un spa, pero es un spa muy especial porque te ven tu energía. Tú sabes que yo no creo en esas cosas esotéricas ni nada de eso, pero me llamó mucho la atención porque dice que hay unas señoras muy buenas que son las propietarias del lugar que te ven el aura, tu chacra, tu energía, el color de la energía de lo que tú traes. Entonces me pareció muy interesante y la verdad que pues esta Victoria y yo hemos estado como niñas de primaria. A lo mejor sería bueno, amiga, que le des una llamadita de mi parte y la invites y ya de una vez le vemos ahí el alma, el aura y ya de ahí partimos. ¿Qué te parece? Y me parece que sería una muy buena alternativa para encontrar un lugar más calmo, que pudieran, digamos, ver un poquito más como por dentro. Ok, amiguita, sí, te mando el texto con la dirección y nos vemos ahí más tarde, ¿te parece? Me parece que es una muy buena idea. Ok. Un minicito. Bueno, pues un abrazo, queridita, que estés bien y allá nos vemos. Chao. Al regresar, Enrica, famosa latina. No solamente creas que me cae mal, no sé qué te habrá contado Navarro, pero a la otra, cuidado, ¿eh? Porque pega. Pega, mira lo que me va a hacer. ¿Qué? Pero bueno. El carro que tú vas a manejar no está en óptima condición. No, no, no. ¿Qué es eso? Yo estoy... Háblale al que tengas que llamarle. Ya habló con el muchacho, me dijo que no puede hacer nada. Pues entonces no hables con el muchacho, habla con alguien más. Yo no me voy a quedar aquí. Qué buena idea que todas nos chequemos nuestra energía. Creo que hace falta hacer esto. Le agradezco muchísimo a Ana Bárbara que haya tenido esta fabulosa idea. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Tú eres Ana? Sí. Hola, Ana. ¿Cómo estás? Qué bella. Mucho gusto. Ana Bárbara me dijo que eras bella, pero conchle, no estás, ¿verdad? Ay, tú también, Ana. Ahora sí que tu tocaya es súper amiga mía también. Oye, fíjate que yo no creo nada de estas cosas, así de lectura de cartas y esas cosas, pero me explica la peque que es algo diferente, que es espiritual. Sí, espiritual. No es brujería ni nada de eso, es todo lo contrario. Es como te dicen tu energía. Llego y conozco a la amiga de Ana Bárbara, que también se llama Ana. Me parece que tiene una energía muy bonita. Me cayó súper bien. Hola, chicas. ¿Cómo estás? La invitación de Lisa me sorprendió positivamente porque que ella nos invite al Chakra Spa es un paso enorme en su vida. Mira, déjame te presento. Hoy es Ana, es súper amiga de él. ¿Qué tal? Tenemos una amiga muy querida en común, Ana Bárbara. Ah, ok. Entonces, ella nos recomendó este lugar. Ah, bárbaro. Ana, a primera vista me parece una mujer muy linda, muy sencilla, muy buena persona. Ella es top model. No, no, fui ella. Yo tengo más años. Yo puedo ser la abuela de la barbilla, pero ella me sigue. Se ve. ¿Les molesta si voy yo? No, claro. Pero es que yo estaba acá, tú puedes ir. Permiso, seguiremos conversándolo. Ok. Buena suerte. Gracias. De nada, mi amor. ¿Y esta es la que te cae mal? Porque se ve súper nice, ¿no? No. Digo, a veces me cae mal porque nos damos muchos agarrones. Claro, como todo el mundo. Claro, es súper linda ella. Este, es otra. Y no solamente creas que me cae mal, no sé qué te habrá contado Ana Bárbara, pero la otra, cuidado, ¿eh? Porque pega. Pega y mira lo que me resuelve. ¿Qué? Pero bueno. Estas doñas son exóticas. Esto de ir a un chakra spa es nuevo para mí, pero puede ser bueno para ver qué tal tenemos nuestras energías. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Hola. ¿Cómo estás, Elisa? ¿Cómo estás? Hola, yo soy Ana. Hola. ¿Yo Ana? Ana. Ana, ¿cómo estás? Mucho gusto. Mucho gusto. Toma 5. ¿Y dónde anda? Es una carterón y no hay que, ya está en consulta. Es una amiga de, que tenemos, es muy amiga de una amiga que tenemos en común de Ana Bárbara. Ah, ¿de la cantante? Sí. Ay, mira. Ana, es como, como apagadita. Como, ¿hay alguien ahí? Pero cuéntame este lugar, o sea, chakra, spa, te alinean. Pero... Ven tu aura. Ven tu aura aquí. Tu energía. Wow, ¿de verdad? Exacto. En un lugar en donde todo debe estar en santa paz, el aura limpia, me siento muy incómoda ahí con Victoria, la verdad. ¿Qué tal, amiga? ¿Cómo estás, señora? ¿Cómo estás? Fabuloso. Te lo recomiendo. Te lo recomiendo 100%. Ah, buenísimo. Gigi, es de pez. La lectura fue muy buena, los chakras abiertos, salvo con mucha paz, todo impecable. ¿Quién es la próxima? Tú. Tú. Pasa tu primera vez. Sí, pasaron. ¿Ya pasaron? No, pero después de ti. ¿Seguro? ¿Seguro? Sí. Ah, bueno. Ok. ¿Vamos? Ya vuelvo, chicas. ¿Cómo la ves? Mira, tiene una cara de mosquito muerta que no se la quita nadie, pero se ve que tiene mala aura. Oye, ¿y no será que veremos y le escucha? Sí. ¿Quieres que vayamos? Pero algo sí está con eso. Sí, sí. Aquí está. I want you to concentrate. ¿Qué dicen? Que la tiene oscura. No, no. Escucha, escucha, escucha. No puede ser. And tell the universe, what is it do I need to know? Que tiene problemas. Dice que tiene problemas contigo y conmigo. A ver si tú tienes que hacer. It's very clouded around you, though. ¿Qué dice? Que tiene problemas financieros. A ver. Al regresar, Enrica, famosa latina. Tenemos un problema. De que me subo, me subo. Y de que lo arreglan, ahorita lo arreglan. Háblale al que tenga que llamarle. It's dangerous. No, 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 no. No, 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 no. No me lo quites, me voy a subir. It's very clouded around you, though. ¿Qué dice? ¿Qué tiene problemas financieros? ¿Qué tiene problemas financieros? Ok. Hola. ¿Iban al baño o qué? ¿Qué? No es muy honest. Ay, qué ridículo. Escuchando del otro lado de la puerta, por favor, que alguien se lo diga, que se ve tan mal y a su edad, haciendo esas tonterías. ¿Pues sí? ¿Iban al baño o qué? Sí, vamos a ir al baño. No queríamos hacer ruido. No queríamos entrar en casa. ¿Puedo juntarnos a ustedes, gente? Sí, esto. Aquí. Quiero que te preguntes en la palabra, al universo, ¿qué es lo que necesito saber? Universo, me gustaría saber si estoy en lo correcto buscando Buscando una amistad con esta señora. Bueno, la verdad que fue muy buena esta terapia. Gracias, chicas. Chicas, tengo que partir. Me siento así como renovada. Elisa, gracias. Gracias por invitarme, de verdad. Me voy muy contenta con mis chakras alineados, mi energía en positivo. Y con Elisa, bueno. Aprendí una lección. Voy a acompañar a mi amiga Adriana a dar unas vueltas locas ahí en un autódromo con su Lamborghini. Si quiere que la acompañe, la acompaño feliz de la vida para que la loca se sienta acompañada. Leona, ¿te vienes conmigo? El driver no tiene que ir, podemos ir tú y yo. No, yo puedo decir que no necesito. Yo no necesito a alguien que me diga cómo manejar. Tengo miedo. Porque nunca andaba en una pista de verdad. Se compró su Lamborghini y lo disfruta como ninguna otra mujer que conozca yo en esta tierra. Tenemos un problema. ¿Cómo? I know. ¿Cuál? ¿Qué problema? ¿Pero de qué? El carro que tú vas a manejar no está en óptima condición. No, no. ¿Qué solida? Yo estoy... Anda a hablar con el señor y dile que la señora no va a poder... No, ¿qué te pasa? No, 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 no. No va a poder. Escúchame, no te subas. ¿Cómo que no te subas? No, yo no sé si no subirme. No, yo creo que... No, entiendes. Mira, yo vine aquí y yo tengo que sacar un estrés que traigo y esta es la manera y estoy muy emocionada y estaba esperando esta carrera. Así que de que me subo, me subo. Y de que lo arreglan, ahorita lo arreglan. Háblale al que tenga que llamarle. Ya habló con el muchacho, me dijo que no pueda hacer nada. Pues entonces no hables con el muchacho, habla con alguien más. Yo no me voy a quedar aquí. El auto está mal, hello, y ella se va a subir. Que el hombre la baje de los pelos y se la lleve para su casa. ¿Dónde es que está el... ¿A dónde estás? No, no te vas a poner en el carro, te vas a ir como una loca. Adriana, ¿me voy a subir? Es peligroso. Es peligroso. No, no me lo quites, me voy a subir. No la deje, no la deje, señor. Déjame hablar con el muchacho a ver si hay otro carro, ¿ok? Corre, tú habla, pero de que me voy, me voy. Pero ¿por qué tú estás loca? ¿Te gusta arriesgar la vida de esa manera? No, no es arriesgar la vida, pero no... O sea, están diciendo que no anda la máquina. Si anda la máquina, tampoco exagera. Hay que exagerar a dos. Bueno, déjeme. Vos tenés una familia, tenés hijos, tenés un marido, tenés tres criaturitas. ¿Qué? Es el único carro que tiene, pero si tú quieres hacerlo... Gracias, Melita, gracias. Ya, está bien. Yo me voy, ¿ok? Ok, ok. Elijo que está bien. Esta mujer está mal, está mal. Yo estoy angustiada. Antes de que empiece ya me estoy angustiada. Esa es la decisión. No más, cuídate, por favor, Adriana. Mira a esta gente va a los pedos. Mañana, Enrica Famosa Latina. Y tú deja de insultarme, que contigo no me estoy metiendo. ¿Por qué me quieren meter a mí un problema que yo no he hecho? Decidí que, mira, el tema de decirle a la loca era una gorda. No, ya, perdón. Perdón. Race, race, race. No es que, pobrecita, ella está tratando de hacer amigas. Es una trepadora social, amiga. Traen un chisme a las maquillistas que entró una vieja brasileña que te anda moviendo la cola. Previamente, Enrica Famosa Latina. Te digo que yo ya estaba conociendo este grupito de amistades. De hecho, una de ellas hoy tiene un evento. Rosy, Rosy Rivera. No te olvides que ella es actriz y las actrices mienten mucho. No creo todo lo que me estás diciendo. ¡Eso es el que es lo que ha hecho! ¡Eso es el 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 que ha hecho! No sabés que a mí me gusta, pero yo lo hago rápido también. A mi abuela le gustaban los platos. ¿Tú eres italiano o qué onda que te gusta tanto la comida? Sí, pero mi abuela era española, fijate. Sobre mí hay una carga de dinero que tengo que cuidar. Amo estar sola. Yo defecto, no tengo. Para mí el ser líder no es una cuestión de imposiciones, es una cuestión de actitud. Definitivamente sí creo que mi cuerpo levanta envidia de muchas mujeres. Crecí siendo muy pobre. Ahora soy periodista y esposa de un hombre muy poderoso. Estaba enfadado. Estaba enfadado. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Excelente. ¿Qué es tu nombre? Adriana. Adriana, soy Dean. Hola. Bienvenidos a ti. Vamos a estar situada en el carro. ¿Estás conmigo? ¿Quieres que me ir conmigo? No importa. Me dijeron que un motor era un motor o alguien que podía ir conmigo. Si quieres que me ir, voy conmigo. Sí, claro. Mujeres, están enfermos. Son unos enfermos. No teman por mí. Me lo voy a pasar padrísimo. Te voy a mirar. Be careful. Papá. No, yo los veo tan tranquilos ustedes, fíjense. ¿Están nerviosas o qué? Ay, mi vida. Ven, papá. Ay, Dios mío. Pobre niño, la madre loca que le ha tocado. No. Ay, Dios mío. Lo único que acabo es ¡boom! Ahí viene de nuevo. ¡boom! Muy fast. A mí no me gusta que vaya tan fast. No me gusta. No, está mal. No le tenés. No, yo voy a pasar y voy. No le tenés que dar permiso a tu mamá para que haga estas cosas. Esa familia es de locos. La gente y la familia. Vamos, Adriana. Vamos, vamos. Creen que es Espíritu González. Yo no sé quién m**** se cree que es. Ay, amiguita. Muchas gracias por invitarme a la alberca. Está deliciosa. Ay, amiguita. Cuando quieras. Oye, por cierto, ¿cómo vas con el stand-up comedy? Uy, ni te cuento. ¿Qué pasó? Estoy de una inspirada. Estoy creando unos personajes, gracias a mis amigas las locas, que van a ser unas súper heroínas. No. O sea, imagínate a la Catwoman. O sea, la mujer gata. Con su traje así todo pegado, pegado, pegado. Todo enjutadita. Pero en vez de parches, tiene fajas. Una vieja gata, gruñona y zafada. Me gusta, me gusta ese concepto. Entonces, cuando llega con el marido, llega, papacito, estoy lista para ti. Toma lo que quieras, sácatela. Se quita las fajas y le salen todos los gordos. ¡Ay, no! ¡Horrible! Aquí parece que la que está más sana de la cabeza soy yo. Que eso es grave, ¿ah? Porque muy bien no estoy. ¿Ya se acaba esto? ¿Se acaba? ¿Se acaba ahora? ¿Ahora se acaba? Dios mío, voy a poder respirar. Muy bien. Dile un buen rep. Dile un buen rep. ¡Vale! ¡Vale! ¡Bien! 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 Esa que la familia de los locos Adam, ¿te diste cuenta? En vez de que... No se baja, van y la abrazan. Son una familia desquiciada. ¡Bien! 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 ¡Qué padre se siente! ¡Oh, my God! ¡Bien! ¡Qué padre se siente! ¿Se siente la...? ¿Se siente la adrenalina? No, hombre. Te felicito, ¿ah? Tienes mucho agua para hacer esto porque yo no... ¿Sabes qué? Hay gente que le gusta ir a comprar joyas, hay otra que le gusta comprar aviones y a ella le gusta comprar autos. Y lo disfruta como ninguna otra mujer que conozca yo en esta tierra. ¿Qué pasa? Tenía estrés. Pero lo saqué. Lo saqué el estrés. Traigo una bronca. ¿Y cómo no me has dicho algo? Porque todavía ando viendo. Y no pienso que sea el momento de contar. ¿Pero que es un tema de qué tipo? Te voy a decir que es un tema muy fuerte que involucra... ¿Demanda? ¿Mi esposo? ¡No! ¿Yo? Mi dinero. Hay otra que va a ser la batichica. Tú sabes, la propia batichica, la mujer, toda sensualidad, hermosura, la rubia perfecta, pero ruda, porque es... Y a esta batichiquirruca le gusta blanquearse el orificio, pero qué pelotuda que es. Hay otra que va a ser Cositas. ¿Qué es Cositas? Es un personaje que había en México que tenía trenzas, que era así una muñeca, que era toda dulzura y amor y recortaba y hacía Cositas. ¡Ay, me encanta ese! Está perfecto. Es un amor, pero cuidado con las uñas. Y la otra va a ser la Wonder Woman. Esta señora va a tener poderes de gorila, boca de león y valentía de un ratón. Bueno, ¿y cuál es tu personaje? Ay, amiga, no sé... ¿Lo has pensado? Yo sí pensé en una para ti. Ah, no me digas. ¿Qué te parece la zorra enmascarada? ¡Ese te quedó buenísimo! ¡Ándale, ándale! ¡La zorra! ¡La zorra enmascarada defensora de todas las zorras! ¿A poco no te quedó? ¡Ah! ¡Ay, cabr**a! ¡Es la puerta rica! ¡Ay, qué hermosa ría! ¡Voy a la califacción a esta alberca, oye! Tenemos una reservación a nombre de Elisa Garza, o Elisa Beristay, no sé cómo metieras. No me vayas a poner... Sí, para dos. No me vayas a poner cerca de la mesa de Espinosa Paz. No se preocupe, no se me encanta. Porque luego ya se siente tanto que va a pensar que lo vengo a ver y si vengo a ver a alguien, ponme cerca de la mesa de Alejandro Fernández o de Armando Manzanero. Me encanta Fuego de Chao, la comida es exquisita y me encanta la compañía. ¿Qué te parecieron las señoritas? Mira, cuéntame más de Victoria, que esa es la que me interesa más. ¿Qué fue lo que pasó hoy? Mira, Victoria, te voy a decir yo cómo la veo. Antes que me digas nada, ¿ok? ¿Qué energía tan negativa tiene esa mujer? Te pareció. Me parece a mí que ella es una persona que está siempre dispuesta a atacar. Como una culebra, ¿entiendes? Que si la pisas, bueno, sale a morder. Ten cuidado con ella. Creo que Ana y yo podemos ser buenas amigas, ¿le gusta el chisme y todo? Ten cuidado, porque cuando se enoja... A mí que no me sale con nada, porque yo la mando presa. Porque yo no voy a poner en su lugar a pegarle a nadie, pero llamo a la policía y que la lleven presa. Yo tengo un caso en la policía con ella. Esto no lo comento mucho, ¿por qué? Porque se me da vergüenza como... Pero eso se lo busca de ella, hija. Si tú me haces algo, yo le hablo a la policía. O sea, sí me entiendes, se me hace muy naco. Pero... Lo que es naco es pegarle a una persona. Pues sí, pero yo no le quiero decir a las otras señoras mucho, nada más le dije a Rosy. Sí, yo sí llamo a la policía, a mí que no me... Qué bueno que Ana coincide conmigo en mi opinión sobre Victoria. Así no soy yo la única que piensa mal. Dime una cosa, ¿tú cocinas? A ver, ¿tú? No. No sé ni freír un huevo. No sé ni yo. Qué feo. Yo quisiera como prepararle algo rico a Pepe, pero... Se me ocurrió una idea. Tengo una amiga que el esposo es chef. ¿De qué restaurante? Un restaurante italiano en Beverly Hills, divino. Entonces, podríamos organizar una clase de cocina. Y así, tú le cocinas al Pepe, yo le cocino a mi novia, que el pobrecito jamás le he freído ni un huevo al pobre hombre. Y invitamos a estos dos personajes a ver, para conocerlas más. Claro, me encanta. Me encanta que Ana quiera invitar a todas las chicas al cooking class. Y yo, por supuesto, estoy dentro. A la Estela ya... Ok. Ya el otro monstruo, que bueno, para ver una oportunidad, porque... Ay, sí, ya no, te lo juro que ya ni... No. No me gusta ni oír hablar de ella, pobrecita. Ok, ok, lo voy a dejar. Ay, pobrecita. O sea, díganme ustedes en qué programa la han visto, en qué novela. O sea, se ve que la colita no la ha manejado muy bien. Al regresar, Enrica, famosa latina... Le dijiste a Rosy que le habías desagado ese comentario, por la situación que vos tenías con tu padre. Decidí cambiar el tema y hiciera la loca, era una gorda. No, ya, perdón. ¡Perdón! No, es que pobrecita, ella está tratando de hacer amigas. Es una trepadora social, amiga. Traen un chisme a las maquillistas que entró una vieja brasileña que te anda moviendo la cola. Pásale, queridita. Ay, qué chévere. Ya llegó tu amiga. Ay, tu amiga será. ¡Hello! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo estás? Yo ya llevo aquí varias... Hola, ¿cómo estás? Para mí ella es como, pues así como una lombriz de aguapuerca. Yo llegué aquí, no había nadie, ya me invitó, tomé un vino, tomé dos. Llevo tres. ¿Y qué tal, Lelisa? Igualita que un perro. ¿Pero qué tipo de perro? Perro cruzado en corriente con de la calle. Está lleno. Ya vas a ver, ya va llegando. Está lleno. Yo entiendo un poquito, pero... Yo entiendo bastante, pero no lo puedo... Pero no lo puedo hablar. No, sí. ¡Hola! ¡Es la Argentina! ¡Cállate! ¡Qué su... ¡Muérdita! ¡Hola, Che! ¡Ramiro! Bueno, pues yo le digo Ramiro porque es una manera de decirle en su cara que tiene cara de señor. Me gusta más como trámite. Me gusta así, me gusta así como que te hablas. Mira si lo petea todo el tiempo. Queremos una tradición, nosotras. ¡Hola, Che! Ana nos invita a una clase de cocina y yo voy a ir a morirme de la risa porque seguramente ninguna de estas viejas sabe cocinar. Yo tampoco. Entonces, ¡muchas! ¡Listo, Máximo! ¡Están listos para tu cohesión! ¿Cómo estás, Máximo? ¿La clase que te voy a dar? ¿Tu amigo? Ok, vamos. ¿Cómo estás, Máximo? Muy bien, ¿y cómo estáis? Ana. ¡Motro placeré! Hoy la vamos a pasar muy bien, cocinando, que me encanta, aprendiéndolo con algún plato, vinito, compañía con las chicas, me parece un panorama encantador. ¡Ah! La voy a enseñar a Máximo, a cocinar. ¡Vamos a ver! ¡Ah, yo quiero aquí! Yo ya estoy viendo cosas que me agradan. ¿Puedo dejar aquí mi copa? Vamos a hacer este plato de pasta. Ahora, ponemos ajo. Sí. Primero. Ok. Una cucharita con una porción está bien. Ajá. Así. Me fascina el ajo. Después le ponemos aceite. ¿El aceite no lo dejas que hierva? Un poquito, sí. ¿Sí? Sí tiene. Cuando se está un poquito, que se va, no quemando, pero el color va cambiando de un poquito de oro. Sí. Que se cocina y ya se pone la clemsa. Ok, claro. ¿Poquitito no? El fuego lo dejamos fuerte. Un poquito, sí. Tienes que hacer... Esto ayuda a hacer una cremita en el sartén. Como media blanco. Así. Ay, nanita, pero... Me encanta la comida italiana y los italianos y... Ay, no, pero este está casado. Vamos, 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 vamos. Ahora, ponemos la pasta fresca. Ah, eso lo dejamos para que esté al dente. Ya, un poco rápida. Sí. Ah, sí. Muy rápida. ¿Así? ¿Cuántos minutos? No, dos minutos. Pero porque ya estaba. Así es. No, no, ya estaba. Que se remoje y termine de cocinar. Esta pasta... Así es. Pero, ¿y cuál es la clase? Yo quiero cocinar algo. Oye, ¿qué onda con este chef? O sea, no nos deja cocinar, ¿qué? ¿Solamente se quiere lucir? Sí. Como tú tienes el gusto. ¿Lo puedes poner? ¿Cómo no lo puedes poner? All right. ¿Y podemos probarlo? Eso sí. Sí, claro. ¿Esta pasta la hacemos acá? Mira, eso ya lo podemos poner dentro. Así. Ya. Lo importante es que tiene un poquito de cremita natural. Pero es la cremita del... La cremita natural. De las almejas. De las almejas. A ver. Pero no lo pones así para presentar en la mesa jamás. Primero pones la pasta. A mí me lo pones así y me lo como igual. ¿Ah, sí? Come la pasta. Sí. Obvio. Lo ha demostrado la propia Victoria, que es Victoria Doña Bobby. Para comer algo allá afuera, ¿no podemos nosotros mismos prepararnos? ¿No nos puedes dar algo que podemos hacer aquí? Algo de preparar aquí. Escúchame. Sí, claro. ¿Vos no tendrás un minutito para mí? Vamos a... Un minutito, cariño. Un minutito de que me hablas. Para mí. Para mí. Ay, ¿pero qué quieres conmigo? No queda con Rosy la cosa. Y no me espantes. ¿A qué va esto? Estás muy misteriosa, cariño. Escúchame. 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 Quería hacerte una broma. No, 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 no te... No te me pongas... A la defensiva, no. Mira, yo quiero comentarte algo. No te lo había comentado antes, pero quiero comentarte. ¿Por qué? Porque quiero preguntarte. No me gusta cuestionar a la gente, me gusta preguntarle a la gente. Bueno, al grano, al grano. Al grano, al grano. No, no, no. Esto se está poniendo color de hormiga. No, 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 porque lo que... A lo que voy es que quiero hacer una... Preguntarte una situación que pasó, que me comentó en un momento, en una situación que yo estuve con Adriana. Vos le contaste el tema de lo que pasó en casa de Lula, con Rosy. ¿Ya? Ay, pero eso tiene... Pero déjame explicarte. Ajá. A mí me dijo que ella le dijo esa situación a Rosy X para cambiar el tema porque estaban hablando mal de alguien que no estaba presente. Por eso vos cambiaste el tema y trataste de ponerlo en esa situación. Entonces, te digo, tenían como este conflicto de que decían cosas la una de las otras, hablaban de gente que no estaba y a mí eso me parece muy feo. Ay, sí. O sea, hablar a las espaldas de alguien sin que esa persona esté... Entonces, yo no quiero agredirte ni quiero preguntar toda la mala onda, por eso te traigo acá y te lo pregunto. ¿Eso fue lo que le dijiste o no? ¿Sí o no? Dime. No, con esas palabras no, jamás. Pero que no te gustaba... A mí no me gusta hablar de la gente que no está presente, pero yo no. Bueno, entonces, ¿por qué cuando fuimos a los padres contra el cáncer y yo hablé con Elisa, tú hablaste de ella? ¿De quién? Tú hablaste de Adriana y cuando yo estaba... ¿Yo cómo voy a hablar de Adriana si ni siquiera la conocía en ese momento? Pero en ese momento echaste un comentario. Cuando yo estaba hablando con Elisa, dije, bueno, dijiste, bueno, pero esta mujer, entonces, tiene dinero o algo así. Echaste un comentario. No, no, no. Elisa estaba hablando mal de ella de que supuestamente iban a poner dinero o no para no sé qué cosa. Yo no estaba hablando mal de nadie, amor y paz, no te metas conmigo. Amor y paz, yo solamente estoy recordando lo que estaba pasando ahí. Yo no estaba hablando mal de nadie, no te metas conmigo. No me estoy metiendo con la chica. No, no, no estoy recordando, estoy recordando lo que me están preguntando. No, no, no estoy recordando. No, no me estoy respondiendo. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Paz. ¿Será Elisa la que está detrás de todo esto? Porque es muy extraño, ¿no? Va al barco muy risueña, me invita a cenar y luego me lleva al spa. A mí me parece que es una hipócrita. A ver, a ver, yo estoy tratando de arreglar un punto con ella que yo tengo con ella. Ok. Porque es algo que yo quiero hablar. Nada más corta distancia. Yo no hablé mal de nadie en ese momento. Estás segura. Y Adriana lo único que dije porque decía que si iba a poner dinero o no para una fundación que se había invertido en algo o no. Pero no lo conoció. Y yo dije, bueno, si esta señora, lo único que dije. Pero no lo conoció. Si esta señora quiere aportar algo, pues déjenla y ya. Eso dijiste vos. Eso fue lo que yo dije. Sí. Bueno, perfecto. Yo tengo otro recuerdo de lo que vos dijiste. Pero bueno, ¿qué importa? No, yo nunca. ¿Cómo voy a hablar de alguien que no conozco? No digas, no digas a una parte. Cuando yo te llevo a hablar con Rosy, vos supuestamente le dijiste a Rosy que le habías sacado ese comentario por la situación que vos tenías con tu padre. Claro. A la otra le decís que era para cambiar el tema. No, no, no. Entonces, ponte de acuerdo, loca. Es que no, yo no estoy loca. De ninguna manera. De ninguna manera. Es decir, Victoria, ponte de acuerdo. Lo dijiste por una cosa, pero no nos dejes mal a nosotras. Como que nosotras estábamos a tanto prueba. ¿Yo por qué te voy a dejar mal a ti? No sé. Por eso te lo estoy preguntando. Yo fue la primera vez que me reuní con gente que ni conocía. Estaban hablando, sí o no, de cosas que yo no había estado. Entonces, yo dije, yo no conozco nada. Entonces, vos dijiste, voy a cambiar el tema y le digo a esta que vamos a hablar. No, no es que haya querido cambiar el tema. Simplemente vi a Rosy haciendo una cosa, me volteé y le dije, oye, no comas eso. Pero porque estábamos a... Punto. Te molestó tanto que agrediste a una que estaba ahí. No, es que me haya molestado. Defendiste a una persona que... Pero ¿por qué me tiene que molestar? Pero no lo sé si te lo estoy preguntando. Lo que quiero es que vos me contestes a mí, no que yo te conteste a vos. Bueno, ¿qué pasa? ¿Hay un conflicto conmigo? No. ¿Cuál es el problema? Es que de verdad. Yo no sé quién es la que está creando un complot. Y no sé si es que me tienen miedo o envidia, pero aquí hay algo raro. Es diferente que la gente venga y cambie las cosas y diga cosas que yo no dije. Ustedes hablaron de lo de Rosy y vos le dijiste a ella, en esta situación estábamos, había un tremendo desmadre. Entonces yo, porque ya no me bancaba más que hablaran de una persona que no estaba presente, decidí cambiar el tema y me hicieron a la loca que era una gorda. Pero yo nunca le dije otra vez la misma. Bueno, te lo habré contigo de una manera cura. No, ya, perdón. ¡Perdón! Al regresar, Enrica, famosa latina... ¡Tú deja de insultarme! Que contigo no me estoy metiendo. ¿Por qué me quieren meter a mí un problema que yo no he hecho? Ay, Rosy, es que yo si pudiera echar el tiempo para atrás y no haber dicho lo que un día dije, no sabes lo que daría. No, la que sí es bien zorra es la asistente de tu marido. Andaba tras de Don Cheto. Pues ahora anda tras los huesitos de tu marido. Yo nunca le dije que era ninguna gorda. Bueno, pero qué ganas de poner palabras en mi boca que yo no dije. Porque, fíjate, todas ellas le han dicho a Rosy gorda menos yo. Y está, basta que estén hablando y estoy metiendo palabras en mi boca que yo no dije. Y tú deja de insultarme. Que contigo no me estoy metiendo. Ya, ya, ya. Por favor, niña. Uy, qué miedo. Mira cómo estoy temblando. Se le salió lo corriente. Siempre lo he dicho. Qué vulgar. No, perdóname. Tú también. Ni siquiera sabes de qué estamos hablando. Mira, Victoria... Basta con este problema. Basta. Yo no quiero tener conflicto con nadie. ¿Por qué me quieren meter a mí un problema que yo no he hecho? Yo no me he metido con nadie. A ver, conmigo calmante, negra, porque yo no voy a romper copas ni voy a agarrarme a trompadas. Pero es que de verdad, es muy molesto. Es muy molesto que alguien esté hablando más de mí. Mi amor, lo que acabas de hacer me parece a mí que no le corresponde. No, perdóname, pero es que ya estoy cansada. No, no corresponde. Estoy cansada. Esto no se puede... Esto no se hace, mi amor. Quizás a lo mejor Elisa no estaba tan equivocada cuando ella decía que esta mujer era muy agresiva. Esta copita rota me parece que es una cosa que no puede suceder, negra, porque así no nos podemos tratar. No venimos de un barrio loca. ¿Sabes qué? Ya, estoy harta. Me tienen harta. Ok, ¿saben qué? Entonces yo me voy, para que me vean una vez en la vida que yo me voy. Si no me quieren aquí, perfecto, para que vean qué bonitas nalgas tengo. Y la verdad que sí, pero... Operada. Bueno. Quisieras, Reina, y cuando te las operes te quedarían así. Con nariz y con curucho. Ay Dios. Lo que pasa es que ella ya no entiende que nosotras, desde hace mucho tiempo, ya dejamos de vivir de las nalgas. Meche. Amiga. Ay, amiga. ¿Dónde estás? ¿Te puedo ver? ¿Cuando grita? Sí, me urge. Necesito verte. ¿Por qué empezó todo el rollo? No entendí. Sí, porque empezó todo el rollo. Como que no queríamos estar aquí escuchando. Una cosa que yo quería aclarar con ella, un punto... Mira dónde cayó un vidrio. Ajá. Mira qué horror. Te ha podido caer un vidrio en el ojo, además. Pero eso te digo. Una cosa sí es de telenovela, pero se hace con base de azúcar, no con base de vidrio. Y estoy en un restaurante, no sé, en Beverly Hills, y me empiezan a decir una cantidad de estupideces, Meche, que te juro ya, ya, o sea, ya. No las aguanto. Están locas. Ay, mi historia, ¿qué es eso? Pero está la dimensión nunca conocida. ¿Sabes? Están locas, ¿qué pasa? Loca, loca es poco. Y luego la loca de Elisa, que dándome una cara como si ya todo estuviera bien. Yo la invito a dar un paseo conmigo en el yate que me prestaron. No estoy que me llevan la p*** a la recontra p***. Estoy que hiervo de coraje. Como ya la viste en acción. Era caído el vidrio. Es como a mí también se me puso, o sea, que me obstaculizó la salida, me jaloneó, me estruyó, me arañó. Mira, yo creo que esta niña, digo, obviamente ha tenido otro tipo de educación, una, yo podría decir, como más violenta. Ella tiene como mucha, como... Furia. Furia, sí. No controla la frustración. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa con ella? ¿Sí? Ella lo único que quiere es tener amigas, pero no sabe cómo relacionarse. Sí. Hay que tener un poquito de compasión. Yo sé que ahorita debes estar súper alterada como yo estar. No, yo no estoy alterada. No, yo no estoy alterada. No, acá, bueno. Perfecto. Yo no me altero por estas cosas. Tú te ves calmada, sinceramente. No, yo no me altero porque me da lástima contigo que pasaste por este momento. Te digo algo, yo no me altero porque la que está, la que se está sintiendo mal en este momento es ella. Me sorprende a Estela, ¿sabes, Meche? Es que de ahí sí, de ella sí me dio mucho coraje, fíjate. De ella sí me dio mucho coraje porque yo nunca había tenido un conflicto. Pensé que era una persona que se mantenía al margen de este tipo de tonterías. Si a ella no la educaron, ya está bastante peludita para que tú la quieras educar. O sea, ya de... No, pero lo que pasa es que si quiero tener una relación con alguien, la tengo que entender. No tiene la culpa el indio, sino quien lo hace, compadre. ¿Para qué la traes? O sea, eso le pasa por haberla llevado y traído a todos lados y andar metiendo cizaña ahora que se la chute. En el plato también cayeron vidrios en todos lados. Bueno, pues esas son las vergüenzas que tienes que pasar por andar con gente corriente también. O sea, en buen ambiente. Pero ya trató, ya trató. Así que bueno, ya te conté y sabes que de verdad estoy muy alterada. Me voy a ir a caminar y sabes que te espero por aquí en Beverly Hills. Si puedes, te mando a la dirección donde estoy y pasas por mí. Por supuesto, Victoria. Apenas salga de aquí te voy a ver. Este chismerío y las intrigas me tienen harta, Kiki. ¿Esto es algo que viene con la edad o qué? Al regresar, Enrica, famosa latina... Pero como con coraje, ¿la aventaste? Pues hasta cierto punto sí, pero no se lo metí a nadie. O sea, como que dije basta ya. No es que pobrecita ella está tratando de hacer amigas, es una trepadora social, amiga. Traen un chisme las maquillistas que entró una vieja brasileña que te anda moviendo la cola. ¡Hala! ¡Hala! Hola, Rosy, ¿cómo estás? ¡Qué sorpresa! Perdón que pasé sin avisarte ni nada. ¿Tienes unos minutitos? ¿Estás bien? Sí, pasamos. Gracias. No me esperaba que llegara Victoria. No me gustan mucho las sorpresas, pero la tomo. Oye, sorry que te interrumpa, no te quiero quitar mucho tiempo, pero es que no sé, tenía ganas de platicarte unas cosillas. Es que tienen un poco que ver. No directamente que tengan que ver contigo, pero es que ya no sé ni cómo empezar, tú no sabes. ¿Qué pasó? Ay, Rosy, es que yo si pudiera echar el tiempo para atrás y no haber dicho lo que un día dije, no sabes lo que daría. Pero ahora resulta, y la verdad, esto sí me dolió. Esto sí me hizo sentir mal porque, y más viniendo Estela, que creo que es una señora muy correcta, ¿no? Muy derecha, muy auténtica. Le estoy contando a Rosy lo que pasó en la clase de cocina y pareciera que pudiera ver adentro de su cabeza. Ay, vienes a traerme conflictos y dramas a mi casa. Estábamos tomando ahí una copa que nos habían invitado en el restaurante, el chef que nos iba a dar la clase. Y de pronto me empezó como a picar, picar, picar. Y me molesté, me sentí mal y aventé la copa al piso. Estela, de verdad, no, ya, perdón, perdón. Entonces se armó un tremendo pedo. Ya te podrás imaginar. ¿Pero como con coraje? ¿La aventaste? Pues hasta cierto punto sí, pero no se lo aventé a nadie. O sea, como que dije, basta ya. O sea, no puedo creer que me sigan queriendo juzgar. O sea, ¿qué pasa con este grupo de señoras? Que... no entiendo. ¿Y por qué el chismerío? Si Adriana tiene alguna duda, tiene algún problema, ¿por qué no me lo dice a mí? Victoria no tiene por qué mentirme, pero se me hace raro de que Estela la atacara. Voy a tener que investigar más. Bueno, yo te diría que hablaras con Estela. Le dirías así, en buena onda. Así como me lo estás diciendo, yo creo que ella escucha. Yo la veo en ese aspecto que ella sabe escuchar. Algo que me preocupa es, no sé si Adriana vaya... Bueno, no sé. Me gustaría hablarlo con ella, porque realmente esto viene de Adriana. Entonces vamos a lo mismo. A mí no me gusta el chismerío. ¿Si alguien me quiere decir algo? Sí, me lo prefiero. Me lo prefiero. Créeme que sí. Por eso quise venir a hablar contigo y de verdad, Rosy, me encanta tu forma de ser. Somos mujeres, siempre hay chisme. Y comprendo que Victoria me quiera contar su lado antes de que alguien más me lo diga. La escucho. Ahorita que llegaste estaba leyendo algo muy bonito y pensé en ti por lo que hemos sufrido las mismas. En times of change. Y está hablando de a veces cuando perdemos a alguien o dependemos de ciertas personas y creemos que... no el mundo se acaba, pero ¿cómo vamos a vivir sin ellas? Y yo pensaba eso de mi hermana y digo, ay, como... Pero bueno, si te puedo... ¿Cómo se equilibra? No, te lo doy. ¿Hola? No, espera. Sí. ¿Sí? ¿Quién es? ¿Qué? Veinte minutos. ¿En veinte minutos estoy ahí? Nada es en veinte minutos en Los Ángeles. Ay, Rosy, me encantaría quedarme a escucharte, pero me están esperando. Que te vaya bien en la audición. Es tuya. Tú puedes. Gracias, hermosa. Hola, ¿cómo estás? Hola, hola. Tengo que volar. Chao, chicos. Gracias. En veinte minutos y le digo, nada en Los Ángeles está a veinte minutos. No sé si va a poder llegar. Hola, hijo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Y vos? ¿Cómo estás? Todo bien. ¿De dónde vienes? Vengo de una clase de yoga para estar en peace, en love. ¿Vos? ¿Cómo has estado? Tus exámenes. Quiero saber todo. ¿Qué notas te sacaste? ¿Sos el mejor alumno? ¿No sos el mejor alumno? ¿Es la mejor generación de ese instituto o no? No, me está yendo bien. ¿Sí? Sí. Quiero decirte algo muy lindo. ¿Qué cosa? ¡Que está tu canción para el comercial! Buenísimo. ¿Tú en qué forma estás involucrada con esa compañía? Yo love ser la productora. Ah, la productora. Sí, sí, sí. Buenísimo. Sí. ¿Tenemos madre productora? Madre productora, manager, me falta poner un plumerito y te voy limpiando la casa. No haría mal. ¿Ah? No haría mal. No haría nada de mal, ¿verdad? No haría nada de mal. Sobre todo acá en este estudio que está tan limpio. Bueno, pero sí lo que nos piden es exclusividad. ¿Exclusividad? Voy a tener que ver de eso porque parece que lo he firmado con otro comercial también. ¿Cómo? Necesito verlo. ¿Pero cómo, cómo, cómo? No hemos firmado ningún contrato. ¿Pero oye, lo vas a poner en otro comercial también? Estoy en charlas sobre eso. No, de... No, porque este ya está aprobado. Acá vas a tener una plata segura. Esta gente pide exclusividad. ¿Cómo vas a tener la misma canción en cinco comerciales a la misma vez? Hacelo otra canción. Hacelo otra canción. Voy a tener que comunicarme con ellos antes de saber sobre esto. O sea que no sabemos si la canción va a quedar o no. Puede, pero depende obviamente económicamente qué es mejor, de qué lado. Y puedo hacer más canciones también. Pero vos primero me hiciste la presentara. A ti también. Eso me lo tenés que cuidar y dar prioridad porque yo ya el proyecto ya lo tengo. Soy una madre muy exigente. No hago sentir a mis hijos que están haciendo algo bien si yo creo que no está bien. Trato de empujarlos a la excelencia, a que cada día sean mejores, a que cada día tengan más intereses. Pues yo te he formado con un buen criterio, una buena moral. Al regresar, Enrica, famosa latina. Se le sale su verdadera esencia violenta, corriente. No, la que sí es bien zorra es la asistente de tu marido. ¡Hazbé! Estoy buscando las canciones para el evento del sábado, para Transforma tu Historia. Y las tenía y ya no las encontré. ¿Me las buscas? Están ahí la de Mariposa de Cristo y Por Amor. Ok, tal vez las puedes quemar. Ok, a ver quién es. ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué guapa! Igualmente. Te gusto verte. ¿Cómo te fue en Miami? Me encantó, me encantó. Ahora ya sé que me gusta, qué raro. ¡Qué flaca, amiga! Antes de que se arme el chisme, voy a casa de Rosy para contarle yo misma qué es lo que sucedió en la clase de cocina. Oye, querida, no te tengo tanto que contar. Déjame, me pongo aquí cómoda. Tú disculpa. Sí, sí, estos sillones agarra... Métetelos. Por la cola, ya los tengo bien acomodados. Pose uno, pose dos. Ay, no, no sabes todo lo que ha pasado. ¿Qué pasó? Pues resulta que fuimos a una cooking class, todo estaba muy padre, todo iba muy bien. Pues me imagino que es lo que... bueno, me vino a contar Victoria. Ah, ya te contó... Pues algo de la cooking class, me imagino que es lo mismo. No es que pobrecita ella está tratando de hacer amigas, es una trepadora social, amiga. Pero es que, en verdad, se le sale a esta mujer, cuando se siente descubierta en sus rollos y en sus mentiras, se le sale su verdadera esencia violenta, corriente. Aventó un vaso en la cocina, amiga. ¿Por qué? Porque llegamos ahí, no sé por qué la señorita Laura se la llevó a una esquina a hablar de no sé qué. Entonces yo, no, ahí de repente ahí se empezaron a poner así como que Victoria, ya más violenta, empezó a subir el tono de voz y escuché mi nombre. Yo no estaba hablando mal, venga y no te metas conmigo. No me estoy metiendo conmigo, Elisa. Te lo advierto. Me dijo que Estela le habló mal. De ti me dijo cosas chiquitas, como cosas pequeñas que haces, pero no tuvo una queja de ti. Pero mira a Victoria que rapidita corrió a contarle el chisme, me ganó. ¿Tú qué piensas de lo que está pasando en el mundo, hablando de moral? Diego es un muchacho muy encantador. Es un chico muy curioso, desde que era muy niño era muy curioso. Siempre está aprendiendo, le gusta ver documentales, le gusta saber qué pasa en el mundo. El mundo está lleno, lleno de cosas injusticias, de cosas negativas. Está lleno porque el ser humano es así, es negativo, es envidioso, es vengativo, no puede perdonar. La charla que acabo de tener con Diego es parte de la cotidianidad que nosotros tenemos. Saltamos de un tema al otro, se proponen cosas diferentes, pero siempre queremos que las puertas queden abiertas para seguir conversando y para seguir hablando. Así tenemos que hacer todo. Y me gusta hablar. Escuchame, me voy a ir ahora a bañar y me voy a una reunión. Ok, nos vemos más tarde. Último consejo. Anda por esta vida con mucho cuidado. Cuidado, cuidado, hijo. Estela sí la enfrentó. A lo mejor de una manera, yo te puedo decir. ¿Firme? Firme, educada. Esta luego se injertó en pantera. ¿Por qué me quieren meter a mí un problema que yo no he hecho? Y pues se les salen los salvajes. Bueno, pues te cuento. Fui el domingo a comprar un mueble, un escritorio francés, en este mercadito que está en la Melrose y la Fairfax. Y hay muchos artistas, muchos bohemios. Te encuentras cosas usadas, muebles viejos, padrísimos. Y ahí estaba una chava. No sé qué salió, que yo le pedí el precio del mueble, lo compré por cierto, divino. Y que me dice que es amiga de Estela. Ah. Y le dije, ¿cómo? Me dijo, sí. Me dijo, ella salía con fulano el chef. Cuando yo empecé a salir con él, le dijo, ah, tú le bajaste el novio. Y ahí me la cambió algo así, no sé cómo estuvo. Pero mira, me mandó la foto del hombre. No. ¿Y ya le dijiste Estela? No. ¿Cómo ves tú? Está bien. A ver, a ver qué dice. A ver qué cara pone. Tal vez estaba jugando con lo de Beto. ¿Quién? Creo que si vamos a ser amigas, debemos de creernos primero nosotras a otra gente. Absolutamente. Le preguntamos. Estamos peor que las niñas chiquitas. Estoy organizando también, por eso pasaba acá, una cena en el restaurante El Beso de Balongoria. Me imagino, o sea, que tú que eres la madre Teresa de Calcuta, la quieres invitar. Pero a mi hija, o sea. La madre Teresa que en un tiempo tuvo mucho sexo. Bueno. Pero lo que importa es ahorita. Sí. Lo que importa es que ahorita somos bien docentes, ¿ok? Sí, exacto. Pero te voy a decir una cosa. Si vas a invitar a tu amiga La Corriente, asegúrate, amiga, asegúrate que no me vaya a hacer pasar una vergüenza con Eva Longoria. Bueno, querida, pues ya me voy porque me voy a arreglar, querida. ¿Cómo me he visto? ¿Qué me pongo? Pues yo creo que jeans, vestido, lo que quieras. Mira, yo me voy a ir en jeans. Dos historias diferentes, dos mujeres muy diferentes. No sé a quién creerle. Bye. Bye, que estés bien. Gracias. Al regresar, Enrica, famosa latina. Traen un chisme en las maquillistas que entró una vieja brasileña que te anda moviendo la cola. La Corriente Oye, ¿y platicando del otro día te acuerdas que estamos platicando de Victoria? ¿Qué pasó siempre con ella? ¿Cómo siguen las cosas? Ay, ya, lo de Victoria ya fue. Que me dejen en paz. Ya sueño a Victoria. ¿Qué necesitas, mi amor? Eso ya pasó, ya fue del tiempo pasado. Ay, ¿cómo que ya pasó? Si hasta a Zorra le dijiste no vino y hizo un escándalo aquí que le habías dicho Zorra. ¿Y no es? ¿Y no es? O sea, hello. De ella sí no sé si es Zorra. Digo, sí, yo... Espérate, mi chula. Yo cuando digo algo es porque tengo mis pruebas. Tú sabes que yo no hablo nada más por hablar. Aparte, tú tan bonita, tan jovencita y tan chismosa, mi amor. Ay, ¿cuál chismos? Soy comunicativa. Los maquillistas, algunos, casi todos, son re chismosos. No, la que sí es bien Zorra, y esa sí yo tengo como confirmártelo, es la asistente de tu marido. ¿Qué? Es nueva. Es una brasileña. No sé cómo se llama, pero sé que es brasileña. Y esa sí es bien Zorra. ¿Pero desde hace cuánto que es la asistente de mi marido no me ha dicho nada? No os puede. Yo pienso que es la asistente de tu marido, porque donde anda tu marido anda atrás de él todo el tiempo. Ahorita vas a ver. Pero antes de irme te quiero platicar este chisme, que según la brasileña esta, andaba atrás de Don Chet, pensando que él era el mero mero de la radio. Pues ahora anda tras los huesitos de tu marido. Así que mucho cuidado. Esta sejurria es lo que quiere, es verme, retorcerme, pero no le voy a dar el gusto. Pose uno, no me importa. Mi amor, cuida esa boquita. Porque la otra vez que ya te andaban corriendo, ya no me puedo meter a defenderte. ¿Cuál corrió? Si yo te dije la verdad. Si decir la verdad es malo, pues... Mi amor, pero cuídate mi vida, es que eres re chismosa. Imagínate, ahorita voy a grabar y me dices que una vieja le anda coqueteando a mi marido. No, yo nomás estoy diciendo porque te quiero y eres mi amiga. Yo te digo lo que te conviene y lo que no. Y yo que tú ibas de una vez ahorita, porque seguro ahí está. No, no pasa nada, mi amor. Si yo me anduviera ahí preocupando, andaría como sopilote ahí espantándole a las viejas. No pasa nada, yo soy una señora y pues no pasa nada. Es más, ni siquiera le voy a hablar del tema. Queridita. Yo cumplí con decirte, cuídate. Yo también. Ok. Y no soy chismosa, te lo digo porque te quiero. Ok, mi amor. Yo sé que ella no tiene razón, pero voy a ver qué pasa con mi marido. No me lo anden sonsacando. Yo sé que Pepe no lo haría, pero voy a ver por qué me traen a mi esposo en chismes y de faldas. Hola, mi amorcito. ¿Qué onda es? ¿Cómo estás? Bien, mi amorcito. Cómeme. Muy bien, qué guapa, qué padre está. ¿Me rompiste una cortina o qué pasó? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Mi amor. ¿Qué pasó? Siéntate. ¿Qué pasó? Aquí me siento. Abrele. Estoy un poco sacada de onda. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué te hicieron? ¿Qué onda? Traen un chisme a las maquillistas que entró una vieja brasileña que te anda moviendo la cola. En el próximo rica, famosa, latina, ¿quieres ser actriz ella, no? Bueno, a mí me parece que yo la puedo ayudar, Elisa. Ando to date. Have fun, pero ella no va a ir a ningún lado. Mira, una mocosita a tu edad no me tiene que decir a mí lo que yo tengo que hacer. Quiero prepararle una audición. Yo voy a poner todo para que la muchachita muerde el anzuelo y va a hacer una broma. Y lo que quiero es que aprenda con quién se mete. A esta edad no puedo creer que ustedes estén diciendo esto. No, a la niña a mí no puedo creer que voy a estar usando tu madre. Y vos lo que estás tratando de sembrar es cizaña. No, yo no estoy sembrando ninguna cizaña. Sembrar cizaña. ¿Qué es lo que quieres de este grupo? Dime. Quiero entender de ustedes por qué son tan hipócritas. Que no te olvides que ella es actriz. Y las actrices mienten. Mucho. Mucho. Son muy mentirosas. Y que se va a quedar con la abuelita, ¿no es cierto? No, se queda conmigo. ¿Quién se queda la chica conmigo? Tiene una abuelita que la quiere. No, se queda conmigo, ella es mía. Yo soy Gaby Ramírez, mucho gusto. Yo, Victoria del Rosal, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿y tú? Bien, mucho gusto. Te voy a decir que es un tema muy fuerte que involucra demanda. Pero yo nunca le dije otra vez la misma. Ah, bueno. Te lo voy a contar contigo. Estela, de verdad. No, ya, perdón. Perdón. Es nueva, es una brasileña. No sé cómo se llama, pero sé que es brasileña. Y esa sí es bien sola. Donde anda tu marido anda atrás de él todo el tiempo. Sobre mí hay una carga de dinero que tengo que cuidar. Amo estar sola. Yo, de efecto, no tengo. Para mí, el ser líder no es una cuestión de imposiciones. Es una cuestión de actitud. Definitivamente sí creo que mi cuerpo levanta envidia de muchas mujeres. Crecí siendo muy pobre. Ahora soy periodista y esposa de un hombre muy poderoso. Estoy un poco sacada de dónde. ¿Qué pasó? ¿Qué te hicieron? ¿Qué onda? Eran un chisme en las maquillistas que entró una vieja brasileña que te anda moviendo la cola. No, hombre. Brasileña. Una vieja que te anda moviendo la cola. Estaba detrás de Don Cheto y cuando se dio cuenta de que no tenías dinero, Don Cheto, te empezó a mover la cola a ti. Pero todo es una broma. Es la radio. Es cosas de radio. Es una chava que ni brasileña es. Una parte chava. Es una chava que estuvo colaborando con nosotros un tiempo con Don Cheto. Entonces Don Cheto le mentía de que él era el que tenía dinero y no sé qué. Y como parte de así como para seguir la broma y como para así destrozar el corazón a Don Cheto. Dijo entonces este móvil con el que sí es el jefe porque Don Cheto le ha dicho que esta era su oficina. Nada más. Pero ni la conozco, ni sé cómo, ni sé quién es, ni nada. Mira, mi amor, te voy a decir una cosa. Tú sabes que yo sé y tú sabes que no soy celosa, que yo te entiendo y todo el rollo. Pero también entiende mi punto, mi amor. Ya es un chisme de maquillistas. Ellos no se la toman en broma, mi amor. Y me pones en vergüenza. Ay, yo creo... ¿Cómo que por qué? ¿Qué tiene necesidad ahí de que una maquillista me diga que tienes una nueva asistente y que donde tú andas caminando ya anda detrás de ti, mi amor? Por ser buena onda. Mira, todo eso no es cierto. Ella solamente vino una vez aquí a la oficina e hicimos ese rollo para el show de la mañana de Don Cheto. Es una cosa de la radio nomás. Amiga, ¿qué pasa? Estoy en mi casa y Adriana me pide si puede pasar. Por la voz me doy cuenta de que no está bien. Tengo broncas. ¿De qué tipo? Quiero saber tu opinión, porque estoy así como que... Tenemos un amigo de la familia, muy buen amigo de la familia, que ya de muchos años. Desgraciadamente, pues, él tiene su negocio y no ha tomado las mejores decisiones. Y mi esposo y yo siempre lo hemos apoyado. Estoy hablando económicamente. Sí, sí. Bueno, ahora este señor se mete en unas broncas grandes. Me agrada mucho que cuente conmigo para venir a contarme estos problemas. Resulta de que esta ayuda que se le ha dado a esta persona, yo creo que ya excedió. Sí. O sea, no es la primera vez. No, no es la primera vez. Y la verdad es que ahorita está en un punto en el que realmente es un peligro, porque ahora sí tiene una demanda encima. Y tiene una demanda grande. O sea, debe más de 50 mil dólares. Ahora que Pepe tiene cola que le pisen, pues, yo también me voy a aprovechar de la situación y le voy a pedir lo del yate. Cualquier cosa, acláralo conmigo. Como ahorita, yo te digo quién es esa persona. Nada más. ¿Me vas a comprar el barquito? ¿Y eso qué tiene que ver con eso? No, nada. Bueno, porque me acordé. Pero ¿por qué mezclas una cosa con la cama? Porque me acordé. Tú dijiste que me lo ibas a comprar desde hace dos meses, mi amor. Lo vamos a comprar. Es que se siente bien feo que todos los vecinos tengan su barco y que nosotros no. Pues yo no nací para eso, entonces mejor hay que salirnos de esa casa. Yo no nací para competir. Pero ¿para qué? Tú dijiste que me lo ibas a comprar, mi amor. Sí, un día vamos a comprar uno. Yo pensé que usado, vamos a buscar una oportunidad, ¿ok? Ya, yo no quiero discutir esa parte. No, no, yo no voy a vivir alrededor de qué carro compró y qué barco compró el vecino. Tú dijiste que me ibas a comprar un barco. Cuando pueda, ya. Cuando pueda, ya. Tú siempre has sido muy comprensiva y no andas con esas cosas. Me sorprende mucho, ¿ok? Bueno, ¿y en qué va a quedar lo de la vieja esa? O sea, ni trabaja aquí ni la veo yo nunca. La trajeron un tiempo para un asunto. No sé ni quién es, no me acuerdo ni cómo se llama. ¿Y en qué va a quedar de que me quieres mucho? Un besito. Ya, amor. Un besito. Bueno, pues cuando menos me voy tranquila que esta vieja era una impostora y que no le está haciendo nada a mi marido. Pero bueno, también puse en la negociación lo del yate. A ver si se me hace. Es que esa es la cosa. La cosa es que se vive la vida de rico, o no de rico, pero una vida desahogada, una vida de aquí no pasa nada. Y se llevan las cosas al límite. Entonces, cuando las cosas ya llegan al límite es cuando ya no queda otra más que la opción que somos nosotros, ¿no? O sea, que en este caso puedo ser yo, pero pues yo trabajo mucho con mi esposo. Porque, acuérdate, somos 24 años juntos. Para poder lograr eso, trabajando y viviendo, es porque tenemos que de alguna manera saberse para. Y en esta vez, pues ya León no me apoya. ¿Y qué te ha dicho? Él me dice que no, que ya estuvo, que no está de acuerdo conmigo. Obviamente, yo puedo hacer lo que yo quiera. Si yo quiero ayudarlo, yo lo ayudo. Pero yo no quiero ir en contra de lo que él me dice. No, no. Yo no tengo la menor duda de que ella tiene toda la buena intención. Pero también entiendo al marido. Yo ya le dije mucho a esta persona cómo tiene que hacer su vida. Y de todas maneras, o sea, no entiende, no sé. Tú tienes que escuchar más a tu marido. Porque la ching... Claro. A lo mejor, puedo decir, 50 mil dólares lo ayudo para alguna persona. Todo lo que tiene es más de lo que podría tener. Pero a vos nadie te ha regalado nada, nena. En su trabajo, Adriana es dura, es la roca, es fuerte. Pero en la vida personal, en la vida familiar, es extremadamente sensible. Pero si no tiene para comer, dale para comer. Pero no le vas a pagar una deuda de 50 mil dólares que el tipo se la gastó. ¿Qué haces? Le decís que no podés. ¿Así le digo? ¿Sabes qué? Sí, así. Y si no querés ser mamá... O me escondo detrás de mi esposo y que mi esposo le diga... No, porque vos tenés hue... Te voy a hacer caso porque sí soy necia. Soy necia sobre todo cuando se trata de que si mi esposo me dice no, yo... Ah, no, pues sí. Pero yo te quiero y no quiero que sufras. Gracias. No sufras por eso y... Gracias. Y valorá a tu marido, que es un amor de persona. Tienes una linda familia. Gracias. No sé si le sirvió mucho mi consejo, pero se los di con el corazón abierto. Negrita, bueno, cuídate. Gracias. Ando con cuidado. Te quiero. Te estoy bien. Gracias. Saluditos. Chao, nena. Al regresar, Enrica, famosa latina... ¿Quieres ser actriz ya, no? Bueno, a mí me parece que yo la puedo ayudar, Elisa. ¿Cómo? Ahora verás. Te recomiendo ir a un otorrino laringólogo. No estoy sorda. Para que te regrese el oído. Por eso me sentí malmente. El olfato y la garganta, porque estás completamente sordo. La garganta, la garganta. La garganta. Enrica, la garganta. Para que te dejo. Oye, ¿y no llamaste el guardaespaldas, chica? No, yo no. Estamos desprotegidas. No, no, como te digo, vamos a pensar que se van a comportar. Claro, claro, claro. Llegó la hora de la verdad. Mi segundo día de clases de montar a caballo y dudo mucho que lleguen mis chismosas y mis hipócritas. Todo puede suceder, estate preparada, Meche. Ok, estoy advertida. ¡Uh, mira! Aquí tu amiga nos invitó. ¡Ay! Me encantan los caballos y Victoria me invitó a montar. Y de paso me llevó a Adriana. ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Ay, cómo están, muchachas! Les doy un minuto para que saquen las garras. No, eso es mucho. Treinta segundos. ¡Ay, cómo está este pechocho! Les presento a Leonardo. ¡Hola! Mucho gusto, muchachas. Gracias. ¿Cómo estás, Leonardo? ¡Un placer verlas! ¿Cómo le va? Yo voy con la vestimenta adecuada y pues también ellas. Una va de vaquera y la otra va de vaquera encuerada. ¿Está bien? Unas vueltecitas. ¡Qué bueno que vinieron! ¡Ay, sí! Me encanta. Me han hablado mucho de ustedes. Pero qué bien. Pues, ¡qué bonitas tus botas y tu ropa tan combinada, pero vestuario incorrecto. Eso es de equitación. Esto es de charros. Usted también está en el medio, ¿no? Yo la he visto. La he visto en la televisión. ¿Sí? Sí, sí, sí. No te creas todo lo que ves, ¿eh? Ah, bueno. A mí me dan miedo los caballos y tengo mucha precaución. No vaya a ser que aparte de todo me tengan una sorpresita preparada. Como que mi caballo no quiere acercarse para allá, ¿eh? Te tienes que agarrar un poquito con calma. No quiere. Un poquito. Ya les hizo el fuchi. ¿Qué pasó? Tenía una clasecita aquí, Leonardo, que el caballito no le quiere acercarse. No, lo que pasa es que siente la energía y no se quiere acercar. Sí, Adriana, el caballo siente tu mala vibra, por eso no se mueve. Quiere que te bajes. Hoy me he levantado de muy buen humor, con energía positiva. Y tengo el presentimiento que algo bueno me va a pasar. ¿Aló? ¿Hola? ¿Bueno? ¿Es el? ¿Sí? ¿Con quién hablo? Me llamo David. Oye, mira, estaba viendo en la página esto de los perros. Yo tengo un perro que se llama Nico. Y yo y Nico estábamos viendo la página y nos tocamos con tu perrita. Y en el momento que Nico vio a tu perra, te enamoró. La de ladre y... Está muy interesado. Perro que ladra, no muerde. Pues Nico tiene muchos pertenientes. Tu perro es pretencioso. ¿Y tú cómo eres? Es alta, delgada. Mira, no estoy nada mal, te voy a decir. Te voy a decir que yo también tengo bastantes pretendientes, querido. Te voy a decir algo, eso sí, para que vos sepas inmediatamente. La perrita no es mía. Mi chiqui Samantha es mi nieta. Es la hija de mi hija Martina. Si a ti te parece, y al perrito tuyo le parece, le gusta tanto, yo puedo presentártela a la perrita, a tu perrito. Sí, me parecería perfecto cuando... Mira, tendría que ver cómo lo hago con la madre. Pues mira, te invito a ver, a Nico le encantan los películas de terror, así que mañana te puedo invitar. Algunos han sido al Drive-In, cuando se llevan los perritos y... ¿Al Drive-In, que esos cines en el auto? Sí. ¿Cómo se le ocurre que vean el autocine? Donde van todos los serial killers a matar niñas jóvenes y bonitas. No, imagínate, yo no sé si vos sos un serial killer o qué sé yo. Yo ese panorama no te lo acepto, de ninguna manera. No, para nada, yo soy una persona decente, tengo trabajo, tengo familia. Sabes, todos los serial killers de la historia dicen lo mismo, así que yo no me voy a confiar en tu palabra. Pero si tenés otra propuesta, de repente algo como un lugar público, que podamos ir a tomarnos un traguito, ¿te parece? Ok, yo conozco un lugar muy bueno, podemos mañana ir y tomar unos tragos, y platicar, que nuestros perritos se conozcan. Bueno, yo ya te tengo miedo, ¿eh? Pero bueno, dale, vamos, yo voy a ir un ratito nomás, puedo como unos 15 minutitos, pero ahí no te hagas problema que aparezca. A regresar, Enrica Famosa Latina... Quiero prepararle una audición. Yo voy a poner todo para que la muchachita muerde el anzuelo, va a ser una broma. Y lo que quiero es que aprenda con quién se mete. ¿Qué está? Me contó que le metió un detective privado. ¿Qué? Te voy a enseñar lo que me enseñó el detective. Ay, yo quiero verlo. Pues yo no sé, no, 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 no logro entender cuál es su... Oh, ahora veo. Por eso, ¿quieres parar? Para que platiquemos, ¿no? Ah, bueno. Este, no logro entender cuál es su... Su plan, ¿verdad? Su plan, o qué onda, pero... ¿Quieres ser actriz ella, no? Bueno, pues ella... Mira, imagínate también, ponte en su lugar, Adriana, ¿sí? Nosotras, digo, a su edad, ya no solamente nos habíamos realizado como mujeres, como madres, como profesionistas. Y pues ella, imagínate, a su edad y no es famosa la mujer. O sea, obviamente, que necesita, pero no habla claro. Y fíjate una cosa, la manera de relacionarse, como lo está haciendo con pleito, metiendo cizaña, no es la mejor. Entonces, este, pues yo no entiendo qué es lo que quiere, o sea... Pues a lo mejor eso quiere, quiere ser actriz, quiere ser famosa, quiere... Además, este... Que lo diga y le ayudamos. Quiere conocer un poco de mi negocio y de mí, de lo que hago y... Bueno, a mí me parece que yo la puedo ayudar, Elisa. ¿Cómo? Ahora verás. Tú confía en mí. Que se te va a ocurrir. Yo la puedo ayudar. Qué mala mi compañera. Pero bueno, tú sabes, uno como actriz se acostumbra a lidiar con ese tipo de personas, porque hay muchas. Oh, pues sí. Que no tienen la capacidad suficiente de ser honestos, de decir las cosas a la cara, de ser claros. Bueno, gorda, pero lo que te dije, ya uno no hace amistades nuevas a estas alturas. Ya uno sabe quién es su amigo. Pero ¿por qué no, Meche? ¿Por qué no? No, siempre hay una oportunidad para conocer algo nuevo, para aprender algo de alguien. Yo pensé que podía aprender algo de estas señoras. Siempre hay que tener la humildad suficiente de decir, hay cosas que yo no sé. Y no importa que alguien sea mayor o menor que tú. Para nada. O que tenga más o menos. Cada ser humano es diferente y cada persona te puede enseñar algo nuevo. Pero con estas doñas ya me aprendí que es de cuidado y más bien aquí ya tengo que estar a la defensiva. Y con un escudo, porque lo único que hacen es atacar. Pero ¿por qué me atacan? Yo las invité a pasar un día relajado, divertido y Adriana ya soltó la primera grosería. Good boy. Pues entonces, ¿sabes qué, Elisa? Déjamelo a mí. Ok, ya. Déjamelo a mí, ya verás. Yo soy la reina de organizar eventos, de que pasen las cosas y si la niña quiere, ¿por qué no le podemos hacer su sueño realidad? Claro. Claro. Esta vieja maquiavélica, ¿cómo me cae bien cuando se pone de maldosa? Chicas, muchas gracias por la invitación. Adriana, ¿qué onda? ¿Vamos a comer? ¿Sí? Sí. Nos vamos, nos arreglamos y nos vemos. Te mando el texto de dónde. Bueno. Ok, querida. Bueno que vinieron. Gracias. Me tengo que ir yo para una prueba de lo de la novela y tengo que arreglar unas cositas aquí con Leonardo. ¿Cuál novela? Una novela que voy a empezar. Por eso estoy tomando las clases. Ay, qué padre. Tengo que hacer un personaje así, entonces con la ropa me tengo que acostumbrar a montar así a caballo. Ay, qué padre. Es muy divertido ser actriz. Me voy muy contenta porque ya puedo quitar de mi lista de pendientes montar a caballo con vaqueritas. Leonardo, gracias muchachos. Nos vemos para la clase de mañana. Mi regalo. Me voy a buscarle un novio. Me voy a buscarle un novio, chiqui. Te encontré un novio, chiqui. Te encontré un novio. Sí, sí, sí. A ver si estás hermosa. Sí. Estás hermosa, estás hermosa. Está... ¿Por qué vas tan arregladita con mi hija? Estás hermosa, nos vamos. ¿Dónde van? Nos vamos, mami. Nos vamos porque encontramos novio. Sí. No, en serio, ¿dónde vas tan arreglada? Me voy con la chiqui. ¿A dónde? Me metí un... ¿Cómo se llama? A un sitio de internet que tienen novios, de perritos y también de padres. ¿A ti qué nos vamos? Me estás jodiendo, ¿no? No. ¿Por qué? Vamos a llevar a la perra un date sin preguntarme a mí, que es mi hija. Es su hija que se la aguante ella, pero todos los días, 24 horas al día. Porque cuando le conviene, me la deja y se va de parranda con los amigos. Hija, mira la regla bonita, le tapé la gordura. Sí, mamá, pero... ¿Vos podés ir solita? No, 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 ella no va a ir a ningún lado. ¿Pero por qué, hija? Porque no la trates así. Ella no va a ir a ningún lado. Anda a tu date, ha fun, pero ella no va a ir a ningún lado. ¿Por qué? Porque no me has preguntado. Ay, pero no seas tan grave, niña. O sea, te llevas a mi perra y no me preguntas nada. Ya estás desarmando toda. Falta de respeto, no. Pero nos están esperando. Anda a pasarla bien tú. No, 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 no. Por favor. Ella no va a ir a ningún lado. Mira, ven para acá. No, no va a ir a ningún lado. Ven para acá. Préstamela. Préstamela. No, 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 no. Y a ver, y este tipo yo ni siquiera lo he aprobado. ¿De dónde es? ¿Qué pasa si te pasa algo? O sea, te ibas a ir y ni siquiera me comentaste. Mira, Martín, estamos un poco viejitas. Ya estoy muy viejita para darte explicaciones. Ahora, si en la perra, me c***o de ahí. Porque el señor me está esperando con el perro. Mira, una mocosita a tu edad no me tiene que decir a mí lo que yo tengo que hacer. Ahora. No tengas que hacer, pero pregúntame si quieres llevarte a mi perra un date. Porque te la ibas a llevar sin mi permiso, mamá. ¿Y qué? Entonces no puedo ahora. ¿Ahora qué hago? Anda tú a tu date, pero con ella no. Con ella no vas a ir. Así de c***o. O sea, me c***o me lo c***aste porque la idea era presentarle la perra al perrito del señor. Bueno, para el futuro, si me hubieses preguntado, quizás te dejo. Pero no me parece seguro que vayas a conocer a un señor que conociste en un dating site. ¿Pero cuál es el problema? ¿Que le pase algo a la perra o que me pase algo a mí? A las dos. ¿Sabes qué? Ya, no me la prestas entonces. No. Ay, Dios mío. ¿Cómo puede haber tanta maldad en un cuerpo tan pequeño como el de mi hija? ¿Me la dejás? Acá en la casa. ¿Puedes llamarlo? Bueno, andré a llamarlo. Ya me c***o la onda. No te hagas problema. Lo siento. No importa. No importa, mi hijita. Mira cómo me la dejaste toda desarmada tan bonita. Y además le queda gigante. Ay, Martina. Ni bien la vestiste. Ok. Si es así como eso, no te va a resultar desde ya. No te va a resultar con tus hijos. No importa. Me c***o está el plan. Veremos. Veremos. Pobre yo. Pobre yo. A regresar, Enrica Famosa Latina. Quiero prepararle una audición. Yo voy a poner todo para que la muchachita muerda el anzuelo y va a ser una broma. Y lo que quiero es que aprenda con quién se mete. A esta edad no puedo creer que ustedes estén diciendo este tipo de... No, la niña a mí no puede creer que voy a estar usando tu madre. ¿Ve qué es lo que quieres de este grupo? Dime. Quiero entender de ustedes por qué son tan hipócritas. Hola. ¿Ya lista? Pues sí. ¿Dices qué? Qué rico los caballos. ¿Te gustó? Sí, me encantó, pero qué incomodidad. ¿Qué? ¿La silla? Pues no, qué incomodidad, la invitación, la situación y todo el rollo. O sea, la verdad que... Qué poca... Yo no sé si es poca vergüenza de ella o de nosotros, la verdad. Pues sí hay parte, ¿eh? O sea, mi amor, créeme que yo estoy haciendo todo lo posible, pero no me sale. O sea, de repente me sale la buena voluntad y de repente me entra el chamuco. Y te lo juro que por más que intento e intento... Ay, no, Diosito, que me ayude. Voy a tomar lunch con Adriana porque me tiene que contar que le quiere hacer una broma a Victoria. Ay, Dios. ¿Qué será? Quiero prepararle una audición para que venga a querer hacer el papel de su vida. ¿Pero cómo se lo vas a conseguir? Tú no te preocupes. ¿Crees en mí? Claro, pero... ¿Confías? Tú me vas a ayudar, pero yo voy a poner todo para que la muchachita muerde el anzuelo y va a ser una broma. Esta vieja maquiavélica me cae bien. Le voy a conseguir el representante, le voy a conseguir el papel de su vida, así de que ya el manager le va a decir que ya le tiene lugar, que tiene que ir, que es el papel de su vida. El que estaba esperando, va a estar muy emocionada y va a llegar a aquel lugar todo lleno... O sea, va a pegar, va a pegar muy bien, tú vas a ver, va a quedar súper bien. Y lo que quiero es que aprenda con quién se mete. ¡Pobre vieja! ¡Ay, me encantó! Amiga, te digo la verdad, me parece una broma muy chistosa. Sí, su vida de tono, pero yo soy muy morbosa. Y yo quiero estar ahí en primera fila. ¿Quieres ser parte de? No puedo ser parte de... Tú y yo no podemos, tenemos que estar detrás de... Yo quiero estar ahí de morbosa viendo que sea... Ajá, Dios mío, ya... Adriana, no me gusta que sea chamuco, por eso me junto con esta rosa y también... Yo puedo entender la curiosidad, lo que no puedo entender es criticar y juzgar. Yo, como soy buena amiga, la apoyo. Y yo, adiósito, perdóname, pero es que va a estar bien bueno. Ay, oye, ¿no sabéis qué bien me cayó esta corredita? Termínale, termínale. Estoy muy alegre porque me encanta hacer hiking y qué mejor que ir con mi amiga Gaby. Seguramente la vamos a pasar increíble. Vamos a estirar un poquito. Oye, ¿y cómo vas con el rollo de tus amigas que me habías dicho que te traían de ensaque? Ay, amigas. Son muy raras, güey. Pero me intrigan, ¿sabes? Por eso tengo ganas de seguir conociéndolas. Ya, ya es una cuestión personal. Ya, estoy intrigada en entender por qué estas señoras, bueno, son más grandes que yo. Pero hasta cierto punto tienen detalles simpáticos que me caen bien. Por el otro lado tienen cosas muy extrañas que como actriz incluso las quiero usar. Quiero conocer, quiero analizarlas, quiero ver por qué están tan locas, güey. Ajá. Pero, no sé, es difícil. Y sobre todo, Elisa, güey, la que te conté. La gran Elisa Beristain. Claro, todo mundo la conoce. ¿Sabes qué? Ella es explosiva. Ella es explosiva, pero tiene muy buen corazón. Sí. O sea, a lo mejor contigo. A mí, de verdad que me ha demostrado totalmente lo contrario. Que es como múltiple personalidad y está bien tostada. Bien tostada. Bueno, cada quien a veces tiene, pues, sus altas y bajas, ¿no? Y contigo a lo mejor le sacaste lo malo que cada persona tiene, ¿no? Al regresar, Enrica, famosa latina. Te recomiendo ir a un otorrino laringólogo. No estoy sorda. Para que te regrese el oído. Por eso me sentí malmente. El olfato y la garganta, porque estás completamente sorda. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien. Bienvenida. Qué gusto verte. Igualmente, tu mesa está lista, por favor. Ay, gracias, mi amor. ¿Cómo has estado? Bien, muy bien. Pues, aquí, aquí. Hoy invité a las chicas al restaurante El Beso, que es de Balongoria. Me encanta que van a venir todas. Inclusive, Rosy me pidió que invitara, pues, a Victoria. Vamos a ver cómo nos va. Hola. Hola, ¿cómo estás? Por favor, toma asiento, queridita. ¿Cómo estás? Gracias, yo he venido. Muy bien. Qué guapa, amiga. Gracias. ¿Verdad que sí? No, y ella tiene un lugar ahí ya privadito. ¿No? Es oscurito. Así que cuando quieras traer a tu marido a una cena romántica, este es el lugar. ¿A una agasajada? Exactamente. Delicioso. Eso le encantará. Hola, mi amor. Hola, le encantarán las niñas. ¿Cómo está, Ramiro? Hola, mi Armando ha llegado. ¿Cómo está, mi recita? Elisa nos invita a cenar al beso y las chiquirrucas vamos muy jubilosas. A mí me parece bien que hayan invitado a todas las chiquitas. Yo le dije, ella fue y me llegó de sorpresa, me contó toda su parte. Ah, te llegó de sorpresa. Sí, yo... Mira vos, qué linda sorpresa. Me lloró, sí me sentí mal por ella. Y bueno, me dijo que le hablaste muy feo. Ah, sí. ¿Otra vez la misma? Ah, bueno, te lo habrá contigo. Estela, de verdad, no, ya, perdón. ¡Perdón! En buena onda te lo digo. Hola. Estos restaurantes de Balongoria, no vayan a hacer dos, no se vayan a que se vaya a enloquecer. Mira, bueno, me venga a decir a mí. ¿Quién tal? Pero la vieja ya sabe... Hola, mi amor. No, yo también le dije, por favor. ¿Cómo estás? Bienvenida. ¿Qué es? Ni para lavar los platos, ni que rompo algo, ni para boxear. Cuando estamos en buena onda y con predisposición positiva, es un grupo con mucha potencia, muy energético. ¿De qué hablan? De la situación... Situada. De Victoria, que ya ahora la vamos a desarrollar un poco, pero que fue a llorarle a Rosy. Ay, me cayó en la casa. Ah, oye. Y que tenía miedo a ti. Sí o no, te dijo a ti. ¿Qué cosa? Sí, porque le dije, debes hablar con las dos. Ay, tiene miedo a Adriana. Y a mí no. Espérate que me conozco un poquito más. Para ver cómo se le van a... ¡Pum! Saltar los platones. No eres tan intimidante a mí, ya ni modo. No, claro. ¿Adriana y Chula en la seguridad de la... No, claro. No te doy la seguridad, pero esta cuando se enoja, está bien. Te conoce enojada. ¿Pero qué quiere? Que la recomendemos para un trabajo. ¿Qué quiere? Ya una vez hay que hacer lo que le quiera. Ya de una vez, que saque la lista. Mira. Pues somos divertidas, ¿no? Somos... Uy, somos un panorama único. Lo que sí, un panoramón. ¿Esta? Hija de... Me contó que le metí un detective privado. ¿Qué? En verdad, yo creo... Es broma, ¿no? No puede ser que Elisa le puso un detective. Oh, my God. ¿Hasta dónde llegamos? Bueno, te voy a enseñar lo que me enseñó el detective. Ay, yo quiero verlo. Chaquen la cara aquí de la señorita. Saquemos el tejido y entremos a tejer el chisme. Vamos, vamos, vamos. Me gusta esto. ¡Tan! Hijo de mi... Que te recontra... ¿Qué es qué? Qué guapo, ¿ah? Muy guapo. ¿Quién es, amiga? Un muchacho muy amigo mío. Un francés. ¿Amigo? No, una bella. Y te voy a enseñar otra foto que me... ¿Por qué? Pues eso es... ¡Tarán! ¡Vela bien! Esa sos vos con peluca, hija de... ¿Qué? ¿No te gustan pelucas rubias que no te quedan bien? ¡Ve! ¿Quién es? Es una travesti con cara deforme que es ella. ¿Qué? Él es mi amigo que es. Que yo lo adoro. Es un amor. Y va... ¿Amigo? Es muy amigo mío. Lo juro por Dios que es amigo mío. Era un 4 para la señorita Laura. ¿Por qué? Si le pedí que no les contara, lo hace. Voy a fiestas con él. Bueno, pobre la señorita capaz que le den un patatón. ¿Y qué dice Beto? ¿Y qué me importa lo que diga Beto? Yo te creí que le voy a andar consultando a Beto. ¿Con qué hace? Oye, ¿qué opinas? Hola, buenas noches. Buenas noches. Hola. 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 Llegaste tarde. Qué mala onda. Sí. Qué pena, chicas. Es que estaba en una clase de actuación y el maestro me... me interrumpió. Me atrasé un poquito. Rosy intercedió con Elisa para que me invitaran y yo voy en Son de Paz. Pero ya saben que si me buscan, me encuentran. Bueno, y yo te agradezco mucho... No, no, te digo una cosa ya para quitarte ya lo de la duda del hombre este. ¿Qué? No, lo que pasa es que el sábado fui a un tianguis que está en la Melrose. ¿Qué es un tianguis? Un tianguis donde venden ropa, chalas, chalas, perfecto, perfecto. Un mercado de pulgas. ¿Viste a comprar pelotudeces a la calle? Pues sí, una amiga decoradora me recomendó que fuera ahí porque venden muebles antiguos. Sí, yo sé, yo sé cuál es. Entonces, hazte cuenta que entro y veo a una argentina espectacular así con una sacada y los labios así. Me siento y parece que llegó un fantasma, totalmente ignorada. Y yo bien simpática, me encantó un escritorio francés y ella es la que los consigue, los remodela y los vende. ¿Lista? ¿Lista? ¿Lista es falso? ¿De falso te lo dejas como que más o menos fueran decentes y vos lo compras como una antigüedad? Si me estás diciendo que esto es falso, te voy a empezar a sacar tus trapitos al costo. No sé, te estoy molestando. ¿Más que estos? No, no, no. Bueno, entonces estaba ahí ella con su mamá y yo llegué y pues empecé a platicar que el preso y no sé qué tanto. Y le dije, te encuentro muy parecida a Sabrina Sabro. Y se enojó. ¿Sabrina quién? Una a**ona que tiene unas a**as. Ajá, sí. Pero ella de siempre más chiquitas. Y la boca, la boca así tampoco no la tiene así. La tiene poquito así, pero no mucho. Me siento como pez fuera del agua. Yo no conozco al tal Pierre y no tengo idea de lo que están hablando, ni quién es esa mujer de la que hablan. Entonces no sé cómo salió el tema y dijo que ella te conocía. ¿Cómo salió el tema? Eso es lo que yo quiero saber. Ah, pues porque era argentina y yo la vihuela grandota, chichona y pues me acordé un poquito de ti. Bueno, sin la chichis, claro. Qué linda y qué honesta eres tú y también ella es linda y honesta, que yo la acababa de conocer. Sí, tan linda y honesta que te mostró, no te sacó los calzones míos porque no los tenía y fotografió. Ay, no, pero me dijo que le gustaba a tu marido. Ah, bueno, que se lo consiga. Bueno, pero déjame, déjame. A ella le gustan tus obras. Eso es una muy, ese es un halago. Pero déjame te digo. Ay, ¿a poco no? Y tú todo lo que has hablado mal de ella, amiga. ¿Y tú se lo digo de cara? No, pero ¿por qué? Ay, para mí no me llamamos rato. ¿Sabes qué me dijo de ti, súper linda? ¿Y qué vas a ver si no lo sé quién es? ¿Qué te puede decir lindo o feo si no la has visto en mi p***a? No sé quién es ese travesti que me estás presentando en esa foto. No sé quién es. Pues ella sabe mucho de ti. Y ella me dijo que en el tiempo que ella estaba saliendo con el chef, que tú también estabas saliendo con el chef. Y también sabes qué me dijo. El problema es que yo salí y ella se acostaba con el chef. Es una big difference. ¿Te interesaste con él? Sí, por supuesto. Un beso no se le niega a nadie. Por Dios, mujer. Por Dios, mujer. Veo a Elisa calmada, pero estoy dudando que esto sea una buena idea. Me parece un buen momento, un buen lugar. Espero que para todas también sea un buen momento para que podamos aclarar algunos puntitos. que quedaron pendientes en una charla que intenté tener con Victoria el otro día en el restaurante. Y que fracasó, que terminó muy infelizmente en un papelón con vasos rotos. No soy una persona muy de confrontar, pero que las cosas hay que aclararlas, hay que aclararlas. Al regresar, Enrica, famosa latina. ¿Qué es lo que quieres de este grupo? Dime. Quiero entender de ustedes por qué son tan hipócritas. Estela me dice, quiero hablar contigo, necesito un minuto. Adriana me contó esto. Me dijo que cuando se conocieron, tú le dijiste. Imagínate nada más, aparte de este paso hace tanto tiempo. No, 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 cuenta, cuenta, cuenta lo que te dije, no te voy a dejar el detalle. Que en la fiesta de Lula habías cambiado la conversación porque no te interesaba, porque no sabías y porque además supuestamente nosotras habíamos estado hablando mal de Adriana y entonces le dijiste a Rosy lo de la galleta y tomaste como excusa que tu papá se murió para cambiar de tema de conversación. Eso fue texto a lo que tú me dijiste. Sí, entonces estás sorda, vos querida. Yo te recomiendo ir a un otorrino laringólogo. No estoy sorda. Para que te analice el oído, el olfato y la garganta, porque estás completamente sorda. Contesta lo que te estábamos preguntando. Lo estoy contestando. Contesta. Dino, ¿qué es lo que dijiste cuando estábamos nosotros y por qué? ¿Qué excusa le diste a Rosy? Y di, ¿qué es lo que le dijiste a ella? Y no digas lo que yo te dije. Tú di lo que tú hablas. Déjame hablar. Dale, habla. Pero no me metas a mí. Opina lo que tú escuchaste. Dije que yo había hecho un comentario porque estaban hablando de cosas que yo no sabía de gente que yo no conocía. Jamás en la vida dije que estaban hablando mal de ti porque para empezar ni siquiera te conocía. Ay, Rosy, aquí está tu idea de haber traído a Victoria. Para mí es muy simple. La aclaración es esta. A vos te dijo una cosa y a nosotros nos dejamos. No, no, eso es una mentira. ¿Qué te dijo Rosy? Eso es una mentira. Es una mentira, Adriana. Perdóname, porque yo nunca dije estaban hablando mal de alguien. Eso es una mentira, discúlpame si eso fue lo que le dijiste. Está igual, la razón es la que ella hizo con Melitema. ¿Debo de defenderla? ¿Debo de decir algo? Ella se puede defender sola. Que después tú le dijiste que fue un pretexto que yo le dije eso a Rosy como utilizando de pretexto que mi papá se murió. Vos lo que estás tratando de sembrar es cizaña. No, yo no estoy sembrando ninguna cizaña. Sembrar cizaña. Yo sabía más o menos a lo que venía, pero lo último que me imaginé era que iba a tener a Estela y a Adriana como si fueran pandilleras montoneras tirándome toda la mala vibra que pueden. A esta edad no puedo creer que ustedes estén diciendo esto. Y a la tuya a mí no puedo creer que voy a estar con tu padre. Victoria, aquí la edad no tiene nada que ver. Aquí tienen que ver los valores y la integridad de la persona. ¿Y dónde están los valores? Tú dijiste, es lo que yo te pregunto. Yo no estoy inventando nada. Ojo que se empieza, te rompe un vaso ahora. No, pues rompe el. No voy a romper ningún vaso. No, 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 no voy a romper. A ver, regresemos aquí. Regresemos aquí. Aquí estamos, tranquilas, tú y yo. Estoy hablando de dónde están los valores y la integridad. ¿Dónde están? Te dijiste una cosa. Pues yo estoy aquí enfrente de ti diciéndote lo que tú me dijiste a mí. Y yo te dije textual. Si quieres una respuesta. Cuando tú me preguntaste si o no, lo que ella te dijo, te digo no. Yo nunca dije eso. Ah, bueno. Entonces, yo te voy a decir una cosa. No. En esta plática tiene uno que llegar del punto A al punto B. Y es muy típico en personas que están así, como lo que tú estás haciendo, de llevarse la plática por otra rama. No me estoy llevando a la plática por ninguna rama. Ok, entonces, veme a los ojos y recuerda lo que me dijiste. A lo mejor no te acuerdas. No, yo sí me acuerdo. La que no se acuerda eres tú. ¿Por qué no tienes la capacidad ni la humildad de decirte? De pronto me pude haber equivocado, Victoria. No, discúlpame, pero no. Y a mí no me pongas palabras en la boca. No, la cizaña no la estoy poniendo yo. No. Yo no me siento bien a meter veneno a ti porque tú no eres así. ¿Quién le metió la cizaña? Yo. Tú dijiste. No le veniste a decir una mentira. Sí. Discúlpame, pero no. Yo no soy ninguna mentirosa. Ya se están pasando. Esto ya está fuera de control. Yo a ti, cuando te conocí, tenía una impresión totalmente diferente. De verdad, creía que eres una persona digna de admiración. Sí lo es. Ahorita no me lo estás demostrando. No, porque está diciendo algo que yo no dije. No, no. No, no. Ya, ya, ya. No digas de malo de mí. Ya, ya, ya. ¿Estás de acuerdo? Ya, 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 cabrón. Me siento mal. Yo la traje y ahora la están atacando. Esto no era mi intención. Mira, yo les voy a decir algo. Yo las invité a esta cena. Estoy feliz que están aquí. Sí, perdón, perdón. Y les voy a decir algo. Mira, ¿qué es lo que quieres de este grupo? Dime. Quiero entender de ustedes por qué son tan hipócritas. Eso es lo que son todas. Son unas hipócritas. Y no sabes qué bien me siento de decírselo en sus caras. No puedes llegar a un grupo de amigas, a una ciudad donde yo entendí este principio. Las amigas que dicen las cosas en la cara, son honestas. Estamos diciendo, tú sí lo eres. No, no, no. Tú sí lo eres. Yo te he dicho siempre. Pero tú no lo eres. Pero tú no lo eres. Pero tú no lo eres una hipócrita. Tú eres la hipócrita. Tú eres una mentirosa. No lo sé. Eres una hipócrita. ¿Qué es el título de mi chismosa? Oportunista. Y ninguna de ustedes. No, pero Victoria. Oportunista eres tú que te has aprovechado de millones de latinos y de mexicanos que te han puesto su dinero de buena fe para que tú te compres casas, coches y tus viajes al mundial. Tú eres oportunista. Si las señoras te están diciendo y te están haciendo ver de buena manera que tú le has llegado a este grupo de una manera muy mal, como te has relacionado con nosotras, hay que dejarlo ir. Y yo te pido, por favor, te abrazo y es con cariño. Te doy un beso. ¿En serio? ¿De verdad? Esta mujer está loca. ¿Pero qué le pasa? Es el beso de Judas. Escúchame. Escúchame. Esa es la ruta en la greña mañana. A ver, tú acabas de hablar de la guerra. No me la creo. Este beso no es de verdad. Mañana en Rica Famosa Latina. ¿Qué te pasa que te pones a ofender a una señora? A ver, permíteme. No te vas a ofender. No, 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 no. Mi nombre es Joseph Rhodes. ¿Sí? Mira, hablo de parte de la señora Adriana Gallardo. Y dijo que le ibas a preparar una bromita. Ah, no, me dios. Pues aquí vamos a ver realmente si es buena actriz. Eso ya lo veremos. Vamos a divertirnos. Ya estoy acostumbrada a que tú nunca me ayudas. No, ni te apoyaré. En peleas, en chismes, no te apoyaré. Yo vine aquí porque me invitó Estela, no porque me invitaste tú. Y lo estás pidiendo. Estás pidiendo bronca. Previamente en Rica Famosa Latina. Ella tiene fórmulas que está usando con otras compañías muy importantes en el mundo. Dos meses y de hecho. Con la producción aquí imposible. Dos meses y digo. Pues por mí, yo te brindo mi amistad sincera. Así que. Ay, mi vida, de verdad. Muchísimas gracias. Quiero prepararle una audición para que venga a querer hacer el papel de su vida. Y lo que quiero es que aprenda con quién se mete. Y de pronto, ahí estaba Rosy, Rosy Rivera, no sé si sabes quién es. Dice un dicho que León no es como lo pinta. Porque ella es así como súper cute y súper nice en frente de la cámara. Y realmente no lo es así, ¿no? Pero tú no eres una hipócrita. Tú eres la hipócrita. Tú eres una hipócrita. Tú eres una hipócrita. Es una carga de dinero que tengo que cuidar. Amo estar sola. Yo defecto. No tengo. Para mí, el ser líder no es una cuestión de posiciones. Es una cuestión de actitud. Definitivamente sí creo que mi cuerpo levanta envidia de muchas mujeres. Crecí siendo muy pobre. Ahora soy periodista y esposa de un hombre muy poderoso. Hola. ¿Cómo están? Bienvenidos. Adelante. Qué hermosas. Hola, queriditos. Oye, gracias por haberme enviado antes a Casey, que estuvo aquí jugando divina con las niñas. Quiere estar más en tu casa que en la de nosotros. Ah, qué bueno. Muy bien. Hoy invité a todas las chicas a mi fiesta de alberca y les tengo muchas sorpresas preparadas. Beautiful, ¿no? Si luca lake has a lake. I had no idea. Hola, amiga. Hola, amiga. ¿Cómo estás, amiga? Hola, baby. Ya me estoy animando. ¿Sí? A ver si todavía se puede, ¿no? Sí, bueno. Todas las fiestas que ofrece a Garza son muy buenas, así que yo este pool party no me lo pierdo. No, déjenme les digo algo porque estoy súper orgullosa. ¿Cuándo? Bueno, van a comer como si estuvieran en México. Estoy feliz de poder agasajar a mis amigos con la mejor comida. Quiero que se sientan en México. Vamos a servir camarones ahogados, para empezar, con callo de hacha. Y enseguida de los camarones y el callo, camarones al ajo con arroz y ensalada. Entonces, ¿no puedo ir con mi novio ya más tarde? A ver, no sé que lo traiga, lo puedo invitar. Claro. Nos encantaría. Oye, ¿no, pero cuál novio es? Tú me dijiste que te buscaron galán y ahorita va a llegar. ¿Ah, sí? No, no sé. Ya me lo digo que no venga. Amiga, te tengo uno. No. Fíjate bien. Millonario. De mundo. Habla francés. Alto, como tu tamaño. Simpático. Elisa tiene sorpresas hoy. Y bailaremos un vals. Bueno, ahí te va, querida. Pues resulta, no sabes lo que pasa. ¿Qué pasa? ¿Que me habla? Ah, primero del hombro. Sí, sí, sí. Que hay este chavo, es soltero. ¿Y lloro? ¿O qué? No te voy a estar llorando. Perfecta, amiga. ¿Por qué te ríes? No, te estoy viendo la cara y hay algo que mira que yo sé que sos un poquito maldita. Capaz que me hagas alguna cosa para dañarme. Te firmo acá, que esa mujer, Elisa, me tiene preparada una sorpresita. Y seguro que es una maldad. Pero le pongo la firma. Te mando de flores, ¿no? Ah, ok. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, mi amor. Qué linda que estás. Gracias. Estás bien. Hola. Chasmita. Tu hija, hola. ¿Cómo estás? Oye, yo voy dos besos, ¿eh? Dos besos. Para suerte. Ella es Estela. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Finalmente estoy conociendo a Ana Elizabeth. Elisa es muy mala. Me dijiste que ella es amiga de un amigo mío que salió conmigo. Entonces... Ah, sí, el chef. ¿De pie? Sí, de pie. ¿Eh? De pie. Qué chico es el mundo. Uy, alegóricas las argentinas, ¿verdad? ¿Cómo sabes eso si ella no te lo dijo? Claro que sí, ella me lo dijo. Ah, ¿cómo se lo dijiste? Sí, pero no, estuvimos hablando cuando salió tu nombre y todo eso. ¿Cómo salió mi nombre? Porque es argentina y yo traté de hacerle plática. Bueno, primero le dije que se parecía a un artista, sí, que yo conozco. Sí. Entonces ya le dije, en bonito te dije, tú te pareces a Sabrina Sabro, pero en bonito. Dije, ¿cómo es argentina? ¿Cómo me va a robar un novio, por favor? Esa señora no me va a robar un novio a mí. Me pegó un tiro antes. Queridas. Sí, perdón. No tengan disputa de hombres. Tú te lo puedes quedar porque ya llegó el turno. ¡No! Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien, bien. Gracias. Ahora viene mi segunda sorpresa para la señorita Laura. Eliazar, mi amor. Preciosa. ¡Ay, qué bueno que viniste! Señorita Laura, con amor de mí para ti. Les presento a mi amigo, Eliazar. Hola, mucho gusto. Ella es Estela. Estela, mucho gusto. Mucho gusto. Tú eres Estela. Soy yo. Elisa, me ha hablado mucho de ti. ¿Estás bien o mal? Muy bien. Elisa está confundida con los galanes que a mí me gustan. No me conoce nada. ¿Estás de visita? ¿Vivís acá? Vivo acá, vivo acá, pero viajo, paseo. No te conoces mucho porque yo me mareo acá. Ese señor, Dios, que son esos pelos. Mi esposo Abel. ¿Qué tal? Hola, Benito. Mucho gusto. ¿Su nombre? Tú cantas, Eliazar, Eliazar de Bahía. Eliazar. ¿Qué tal? Mucho gusto. ¿Qué onda? Cánto. Sí, sí, sí. Cánto. ¿Cómo te va? Eliazar siempre tiene sorpresas para todas, pero ahora yo la voy a sorprender y le voy a llevar a su amiga Gabi. ¡Elia! ¿Qué fue? ¿Qué me contó? Gabi, mi amiga, la que te dije que quería que me dejaras invitar. Es muy amiga tuya y que se conocen de... Pero cuando llegaste a Los Ángeles no me hablaste, ¿no? Bueno, es que no sabes que tengo que contar un chorro de cosas. Llego a la pool party y lo primero, efectivamente, Gabi y Eliazar, las mejores amigas. Amigas de la vida. ¡Guau! Vamos a hacer la bajada trufa. ¡Hola, chicas! Les quiero presentar a mi superamiga Gabi Ramírez. ¡Hola, Gabi! ¿Y este señor con los pelos morados? De ánimo para todos los adoloridos. ¿Pero qué le trae a este señor? Sana, 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 solita de rana. Si no sanas hoy, sana a las pañanas. Y Estela se la sabe. Y pásame a tu hermana. Pero tú eres sexual, lo tuyo. Para que se le quite el dólar, para que se le quite el dólar. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué te quiero? Voy a organizar las bebidas, ¿eh? O sea... A ver, Eliazar, dame chance. ¿Eliazar? ¿Eliazar? A ver. A ver, A ver, A ver. A ver, A ver, A ver. A ver, A ver. No, es que yo necesito platicar contigo. ¿Segura? Sí. Guapo, levántame la bolsera. No seas caballero, seas caballero. Amiga. Bueno, entonces... Me estoy enojando mucho. De verdad, no te acuerdas de mí. No pensé que Rosy fuera de esa manera. De verdad. Qué pena. Pues es que te portaste súper grosera. ¿Cómo vas a ser? No te conozco y no me puedes venir a hacer. No te voy a hacer. No te voy a hacer. Rosy, stop. De la abundancia del corazón, habla la boca. ¿Grosera? Te lo estás demostrando. ¿Rosy Rivera diciendo esas cosas? Cuando llegué y le dije, ¿te puedes sentar? No, 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 no. Es que yo vengo aquí con un tiempo. ¿Ella te acercó con buena onda? No, amiga. ¿Ah, no? Cuando llegué, ¿tú te acuerdas de mí? ¿Tú te acuerdas de mí? Y dije, no me acuerdo. No, a ver, espérame. Te dije, hola, mucho gusto. Hola, ya nos conocemos. Sí, es en serio. Yo no me acuerdo. Qué vergüenza me está haciendo pasar esta mujer en frente de todo mundo. Pero vos te acordás del episodio. Sí, no me acuerdo de ella. Su cara no. Yo creía que era una güerita. No, bueno, a ver. Estaba Fabián Lavalle. Te entrevistó. No, era una güerita. No. Y la otra güerita estaba al lado. Y estaba Elisa y estaba yo. Y entonces yo te vi parada y dije, se me hace una descortesía que los artistas, porque siempre van artistas invitados al programa. Pero yo no soy artista. Y entonces, bueno, eras la invitada. Dije, oye, todas tenemos la silla por los... Ey, tranquila. Van dos veces que trato de acercarme a ti y siempre... La vez pasada que te cedí mi silla, que está para que estuvieras esperando mientras te entrevistaran, fuiste súper grosera conmigo y me dijiste... Sí, no fui, pero me puedes decir. Y dije, madre... No, pero a lo mejor venía caliente por otra cosa. Exacto, exacto. Yo dije, venía caliente. Y ahorita... No, pero no voy a ir haciendo por otra cosa. Yo no quería hacer esta entrevista. Trato de ser con ustedes un poco agradable y la verdad es que... Pero parecía... Parece que te caigo mal. La verdad es que Rosy me tiene muy decepcionada. No sé, va a haber un problema muy grande. Había un drama, un poquito de drama. ¿Qué pasó? No sé, se acercó su amiga... ¿Gaby? ¿Samiga? Sí, Gaby. ¿Te acercó mal alguna situación que vivieron en un show o algo así? ¡Gaby Ramírez, van acá! No, 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 tranquila. Está bajando. ¡Gaby! ¡Gaby, no, no, por favor! ¿Ven, por favor? No, 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 pero tampoco, no, pero tampoco, tranquila. No soy tu hija para que me estés... Sí, por favor. ...delante de la gente así, Elisa. ¿Qué está pasando, güey? A ver, no te hagas. ¿Qué está pasando? ¿Qué le estás haciendo? No le estoy haciendo nada, Rosy. No te hagas que tú estuviste presente el día que Rosy fue al programa. ¿Le estás reclamando a mi casa? ¿Le estás reclamando a mi casa? Claro, en tu casa. ¿Qué huevo tienes, verdad? En el parque, en la calle, en donde sea, porque se portó grosera, pelada conmigo. ¿Y a ti qué te importa? A mí que estás en mi casa y en mi casa la respetas. Mira, hija de la hijurria, no solamente llegas con Victoria, sino empiezas a decirle cosas a mi amiga. ¿Tú me invitas? Te invité a mi casa y tú trajiste a una vieja. No te tomas como loca. Trajiste a una vieja que no viste, ¿no te contó en la alberca que me arañó? Pero tranquila, por favor. ¿Por qué llegas aquí a Los Ángeles y ni siquiera me hablas? ¿Y qué te pasa? ¿Que te pones a ofrecer a una señora? A ver, permíteme. Al regresar, Enrica, famosa latina. ¡Voy a hablar con los ejecutivos para que te corran, p***! Mi nombre es Joseph Rhodes. ¿Sí? Mira, hablo de parte de la señora Adriana Gallardo. Y dijo que le ibas a preparar una romita. Ah, no, me dijo esa cosa. Pues aquí vamos a ver realmente si es buena actriz. Eso ya lo veremos. Vamos a divertirnos. Vamos a divertirnos. ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Cálmese, por favor! ¡¿Cómo se te ocurre?! ¡¿Qué te pasa?! ¡¿Qué te pasa, hija?! ¡¿Qué te pasa?! 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 ¡Por favor! ¡Abróna! Ay, desgraciada, pero vas a ver. Voy a contar en televisión todo lo que me has contado cochina. ¡Apúntela a la puerta! ¡Elisa, tranquilo, y yo tampoco! ¡Era que estamos conversando! ¡Salté para ayudarla a atacarla! ¡Era que estaban conversando! ¡Que me dices como...! ¡Tranquila, ven! ¡No me digas qué te voy a hacer! ¡Me dijo...! ¡Me dijo...! ¡Me dijo...! ¡Era! 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 ¡Estás bien! ¡Por favor! Todo salió mal. No era lo que yo esperaba. ¿Quieres pastel? ¡Era! 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 Gaby Ramírez le empezó a reclamar la vez que Rosy fue al programa y que se portó! ¿Cómo se portó? ¡A ti en mi casa! ¡A tu mal momento! ¡Mala onda Gaby! La gente es de que es como que pelearte en otra casa que no es tu casa. No es de muy mal gusto. Y yo le hice así y me aventó a la alberca mi amor. Ya mi amorcito. Te quiero mucho que te guste. Ya no. Ya no pase eso. Te he hecho vergüenza mi amor. No pasa nada mi amor pues. Son compas. ¡Mégalo de los telos mi amor! ¡Enfrente de la gente! Yo no siento mucho para nosotros. ¡No! Ya. 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 Fue un momento. Fue una pelea. La gente tiene cosas que hacer. Nadie se va a andar acordando de esto. En buena onda ya cada quien trae su rollo. Mira. Así como a todos nos gusta el chisme. Pues ¡ah! Que hagan chisme de uno. Ya. ¿Qué importa? Si alguien quiere perder su valioso tiempo y su valiosa vida pensando en uno. Pues ¡qué peña! Pepe siempre me apoya, me ayuda, me guía y me dice dónde. Todo lo que tengo que hacer para estar mejor y ser buena persona. A regresar, Enrica Famosa Latina. Sí. Mira, hablo de parte de la señora Adriana Gallardo. Ajá. Represento varios artistas en Los Ángeles. Hollywood y casas productoras. Y dijo que le ibas a preparar una brometa. No sé. Con niñe. Tiene que ser bozada. No sé. Con niñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñe un barato. ¡Hola! 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 ¡Ya estamos listos! ¡Qué bueno! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? Estoy muy feliz. Es un día muy importante para mí. Finalmente conseguí sacar los productos que quiero para los cosméticos y estoy invitando a las chicas para que vengan y me acompañen. ¡Qué guapa! ¡Qué piernas! ¡Qué pollerita! ¡Dios mío! Es de alta costura. Como una auténtica chiquirru. Una chiquirru. ¡Gin, gin, gin! ¿Cómo estás? Gracias por venir. ¿Cómo crees que me iba a perder tu rendimiento? ¿Túper fue? ¿Sabes que yo apoyo a todo mundo? Yo sé, yo sé. Gracias, nena. Ahí está vieja, vende cajas de muerto. Dice que es la manager de Beto Cuevas. Vamos a ver qué va a vender ahora. Me encanta esto porque me pusieron mi espejito para estarme recordando quién es la más bonita. Estela nos invitó a todas las chicas a la prueba de sus maquillajes. Veo que no están ni Adriana ni Rosy. Muy amigas de Estela, ¿no? ¿A ella la conoces? Sí, claro. Brand. Hola. Historias. Ok, mi amor. Bye. Ahora van a poder probar de qué se trata el producto. Que lo prueben, que lo testeen. Yo les voy a tener preparado un champancito y quiero que se sientan cómodas, relajadas, para que podamos meter más y buenas ideas a la línea. Platicarnos un poquito de la línea que me tienes intrigada con todo esto. Bueno, el de poder jugar con productos que nosotros, en vez de andar con una cantidad de maquillaje enorme. Un color como este. Por ejemplo. Por ejemplo. Ve, y la bolsa súper ligerita. Sí, pero esto pesa con esto. Pero es lo que uno necesita. Esta es la cara. Que es muy importante llevarla con uno en el bolsillo. Adiós. 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 Quiero probarme todos los maquillajes. Victoria, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Mi nombre es Joseph Rhodes. Sí. Mira, hablo de parte de la señora Adriana Gallardo. Ajá. Represento varios artistas en Los Ángeles, en Hollywood y casas productoras, etc. Adriana, tú sabes que es de pocas pulgas. Ajá. Se quedó súper enchilada y dijo que le ibas a preparar una bromita. Quiero prepararle una audición. Ajá. El manager le va a decir que ya le tiene lugar, que tiene que ir. Lo que quiero es que aprenda con quién se mete. No sé. No sé. No me digas esas cosas. O sea, qué broma. Que la quieren hacer creer que la van a contratar. Ahorita hay una gran, gran oportunidad. Tengo un muy buen amigo director de cine que dos semanas comienza el rodaje de una película, pues de un gran presupuesto. Y yo creo que este puede ser un gran salto para ti para a Hollywood. ¿Cómo da vueltas la vida? Nunca me hubiera imaginado que toda esta alegría pudiera venir gracias a Adriana. Eso no es una broma. ¿A vos te parece que eso sería una broma? Por ejemplo, si yo te llamo para una sesión de fotos con un galán y te traigo un enano. No te queda presión. Perfecto. Me encanta la idea. Entonces, bueno, ya tiene mi número. Me puede enviar por mensaje de texto la dirección y la hora donde quiere que nos reunamos. Y bueno, yo ahí estaré. Ay, a mí esas cosas me... Pues a mí cómo me da lo mismo, amiguita. Pero bueno, estamos en algo súper interesante. Este casting no es una cojera, es muy selecto. Ok. Y lo estoy consiguiendo porque Adriana Gallardo es muy buena amiga mía y le debo muchos favores. Claro que sí. Muchísimas gracias, Victoria. Pues que tengas un lindo día y nos vemos pronto. Ok. Gracias, igualmente. Vale. Gracias a ti. Bye. Parece que por fin me levanté con el pie derecho. Maquillaje espectacular. Llamada de una gente. Una posible película. ¡Wow! Ese puede tener doble función. Ese tiene doble. Una llamada de un agente para un casting de una película que Adriana me recomendó. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Uy, ya empezó la broma. ¡Ahhh! Hola Adriana, soy Victoria. Vengo saliendo de la clase de maquillaje de Estela. y me llamó un agente para una audición de parte tuya. Y bueno, llamaba para invitarte a comer o a cenar o no sé, si quieres ir a algún sitio. Porque de verdad, de todo corazón, quiero agradecerte por este gesto tan lindo. Y estoy súper contenta, así que bueno, te llamo después, ¿ok? Un beso. Bye. A regresar, Enrica, famosa latina. ¿Tú por qué crees que Adriana hizo eso? Como su forma de... de cerrar ganando. Ya estoy acostumbrada que tú nunca me ayudas. No, ni te apoyaré. En peleas, en chismes, no te apoyaré. Yo vine aquí porque me invitó Estela, no porque me invitaste tú. Lo estás pidiendo. ¡Helé, höjole, höjole! Cause pa, pa, pa. ¡Hola! ¡Hola! λιó abió para todos lados. Jajjajaja. Pero no es de ella. Aquí hay gato encerrado. Perdón, ¿todo está listo? Todo va a estar. ¡Ah, mi linda! ¿Cómo estás? Mi jefa, mi querida. ¿Cómo estás? Todo está perfectamente listo. ¿Seguro? Todo. Ya da errores. No, no, no. Limpiecito. Ándale. Que se luzca la mujer. Ok. Bye. Bye. Suerte. Ay, ay, ay. Pues aquí vamos a ver realmente si es buena actriz. Eso ya lo veremos. Vamos a divertirnos. ¿Pero es la actriz? ¿Por aquí es el casting? Sí, sí, es aquí. Estoy súper emocionada. Por fin llegó el día en el que voy a hacer mi audición. Voy a conocer al director de casting. Y esta oportunidad puede cambiar mi vida para siempre. Llegas un poco tarde, pero está bien. Y luego digo que no hice nada. Mira enfrente. Sonríe, por favor. Ese también está haciendo el papel de su vida. Intenta desaparecer. Como ser invisible, ¿sabes? ¿Sabes hacer? ¿Sabes ser invisible? Te sigo viendo, te sigo viendo. Si vas a ser invisible, no es solo pararte como, Sí, soy invisible. Es sentir que eres invisible. No, 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 no. Necesito que seas ahora un mandril. ¿Sabes? Quisiera verte como una postura de un mandril. Un mandril. Ok, me puedo sacar esto para estar más... Oh, claro. Ponte cómodo. ¿Me puede ayudar? Sí, cómo no. Gracias. Un mandril. Un mandril. Quiero ver el mandril. Ah, lo quiere con sonido. Lo quiere con sonido también. Quiero ver en tus ojos ese mandril. Quiero ver en tus ojos ese mandril. No, 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 no. No me toques, por favor. Quiero que sientas el mandril tú. Hazlo. Quiero... ¡Oh, oh, 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 oh! ¿Qué maleta es? Bueno, yo no la completaría, bueno. Esa changa ya anda buscando su banana. ¡Oh, oh, oh! Victoria, como mono, lo hace muy bien. Es muy graciosa. Muy buena changa. Ahora empieza... Empieza a moverte. Empieza a moverte. Muévete. Esto es California. Y a lo mejor aquí los directores de casting son así de extravagantes, así que yo voy a hacer lo que me pida y además lo voy a hacer bien. Siente la música. Necesito que lo sientas. Y aquí... Necesito que lo sientas. Por favor, Ricardo, Ricardo Montenegro. Por favor. Aparece. ¿Cómo está? Ricardo, mucho gusto, ¿eh? Oh, por favor. Ah, concéntrense. Claro que sí. Necesito... Necesito que estén al lado uno del otro para verlos bien. Necesito que se miren. Qué bonitos son. Gracias. Por favor, solo mírense. Solo mírense. Compenétrensen con la mirada solamente. Ok, bésalo ahora, por favor. Bésalo. Necesito... Necesito ver eso. ¿Beso de amor? De amor. Solo... Solo... Eso. Eso. Ricardo. ¿Quién dijo que ser actor era fácil, eh? Al regresar, Enrica, famosa latina... Ay, aplauso. Que aprenda... No, que no traiga todos sus maquillistas para que te vengan a aplaudir. Esto es para que aprendas. No, sí te aplaudo porque tiene reconocimiento que te hayas... Cállate en la boca, cállate. Y no traigas cosas aquí a la compañía, tratándole de correr a ella, porque la que te va a correr es a ti. ¿Qué andas teniendo? Pues cállalos tú. Y a mí nadie me respalda. Oye, pero yo no soy tu papá. Ay, le huele la boca. Comió torta con cebolla. Perfecto. Oh, my gosh. Perfecto, perfecto, perfecto. Perfecto. Aplausos. Aplausos. No, mi reina, yo aplausos de ti para que te vengan a aplaudir. No, esto es para que aprendas. No, sí te aplaudo porque tiene reconocimiento que te hayas gastado este dinero. Tiempo y energía en crear este teatro. Ok. Por cortesía del tiempo de Adriana. Sí, sí, exacto. ¿Escuchas algo? No te metas conmigo. No, tú no te metas conmigo. No, para nada. No tengo nada que meterme contigo. Espero que hayas disfrutado. A ver, no te vamos a dar el trabajo. Fíjate. Ok, vámonos. ¿Dónde eres? Estás demasiado sorprendida. Y me voy a ir para mi heridita. Y tú, hipócrita, eres de lo peor, igualitas, tal para cual. No soy hipócrita. ¿No escuchas algo? ¿No escuchas algo? Yo no escucho nada. Ja, ja, ja. Victoria me invita a este café después de la broma y me siento mal. Vengo para escucharla, tal vez para pedir perdón. Sorry que me adelanté a pedir unas cositas. No, no, tú come, tú come bien. ¿No te perdiste para llegar? No, no, vea que me queda cerquita. Quiero que le quede claro que no esté molesta con ella por la broma que me hicieron. Me sorprendió. Yo no sabía que íbamos y que era un casting. Y yo, oh, ok. Mira qué bonito estudio y que no sé qué. Y como dijiste, que Adriana también ha dado una gente. Y dije, oh, tal vez le agarraste. Y luego me dijo, no, es una broma. Disfruten. Y yo, híjole, ¿qué le van a poner a hacer? Al estar platicando con Victoria, me arrepiento por ser parte de esa broma que resultó tan agresiva. Si nos reímos un poco, ya lo de la zorra me sorprendió. Y me sentía apenada, decía, no sabía qué hacer. Qué feo. O sea, pero y tú, honestamente, ¿tú por qué crees que Adriana hizo eso? ¿Cómo su forma de cerrar ganando? Increíble que siendo mujeres tan educadas, con tanta clase, de buena familia, se tengan que juntar a mis espaldas para decidir si puedo seguir formando parte del grupo de Ruquitas Desesperadas. Oye, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. Tú sabes, o sea, sé que apenas conoces a esa muchacha que fue a la fiesta de Elisa, ¿no? ¿A Gaby? Sí. ¿Tú sabías que ella traía algo cuando la llevaste a la casa? Ella me hizo un comentario una vez y yo dije, ay, pero ¿cómo va a ser? Rosy Rivera, no sé si sabes quién es. Ella es así como súper cute y súper nice en frente de la cámara y realmente no lo es así, ¿no? Lo que te dijo ahí, que yo me enteré después cuando ya había ahí los gritos y que se habían puesto así como que Elisa y todos así de, ah. Y sí me llegó a hacer un comentario que yo dije, no sé, o sea, porque la verdad yo siempre te he visto como muy calmada, controlada, pero como dices, ¿no? Nadie es perfecto y cualquiera puede tener sus cinco minutos. Sí. Y como ya lo hablamos, o sea, tal vez ese día tú llegaste con algo que ya te traía un poco alterado, no sé. No, no, porque sí estaba un poco molesta con Elisa y ya lo hablamos. Ah, sí. Pero yo creía que ella sabía, o sea, yo creía, porque según son como mejores amigas. Y ella me habló maravilloso, porque yo medio le conté y me dijo, pero ¿cómo? Si Elisa es divina, es un encanto de persona. Sí, es tan amorosa. Y luego cuando la veo ahí gritando y todo, dije, ¿what? Dije, no entiendo, estas relaciones aquí en Los Ángeles, la gente, mira Lucas, por ahí dicen que tú y yo estamos locos. Después del café me siento mejor, parece que ella no tiene nada en mi contra por ser parte de la broma y me voy más tranquila. Hola, mi amor. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Estoy desesperada. ¿Por qué? Voy a ir con Pepe para asegurarme de que en la empresa ya no contraten tanta encuerada, ya no. Yo vengo, Pepe, en el papel de empleada, estoy desesperada. Por cierto, fui y le toqué a tu jefe y creo que no me quiso abrir. Bueno, pues no sé, yo a lo mejor estoy ocupado. Porque yo soy una empleada que trabajo honestamente, ¿sí? Y si allá afuera te peleas con alguien, aunque trabaje aquí en la compañía, tú no puedes venir a la compañía y decir, me sacó la lengua fulana. ¿En dónde? ¿Aquí? ¿Afectó tu trabajo? ¿Es alguna cuestión que te está estresando aquí adentro de la compañía, no? Bueno, cuando te lo hago aquí adentro de la compañía, entonces platicas. O sea, estás hablando de cosas personales, trayéndolas acá adentro. Ahora, te agarró el chongo. Sí, me lo jaló así. ¿Y por qué? Porque, por grosera, mi amor. Por grosera agresiva. Bueno, yo digo que la corran, porque no es correcto que tiren a la esposa de un ejecutivo a la alberca y le jalen el chongo. Son peleas de mujeres, son cosas. A mí no me vengas a platicar esas cosas. ¿Cómo peleas de mujeres? ¿Cuándo me andaba peleando así, mi amor? Pues sí, te puedo. ¿Cuándo me vienen chocos en mi vida, si tú me conoces? Aparte, es una queja porque trabajamos las dos aquí en la compañía. Sí, y yo por eso lo traigo a la compañía y tú no me respaldas. No, es que no trabajo en ese departamento. ¿Qué es lo que quieres? Mi amor, ¿cómo le puedo hacer? No, pues... Yo pienso que no es justo, no es correcto que ellas trabajen aquí. Pero, mi amor, ella ha sido tu amiga. ¿Todo el mundo qué? En los pasillos anda hablando de eso de que me agarró del chongo. Pues es que tú también, ¿para qué te pones el tú por tú con la gente? Y si no puedes responder, o sea, tú la avientas a una alberca, pues obviamente te va a hacer algo. ¿Cómo quieres que reaccione una gente? La vergüenza que pasé, que viví, Pepe, no me puede comprender. Claro, como a él no lo jalaron del chongo, ¿verdad? Es buena onda, o sea, ojalá trates de reconciliarte. Y no traigas cosas aquí a la compañía tratándole de correr a ella, porque la que te va a correr es a ti. ¿Qué andas trayendo escándalos tú? Es que por conflictiva. O sea, tú lo puedes estar trayendo adentro de la compañía conflictos y cosas. Aquí viene uno a chambear, cada quien tiene su labor y ya. Y a mí nadie me respalda. O sea, a nadie le importa que me haya jalado del chongo. ¿Tú qué harías si te jalaran del chongo? A ver, ¿qué harías? ¿Qué harías tú? Pues sería muy bonito para mí. Sería un milagro que ocurriera. Ah, bueno, ya estoy acostumbrada a que tú nunca me ayudas. No, ni te apoyaré. En esas cosas, en peleas, en chismes, no te apoyaré. Ah, entonces si me ponen el ojo morado, ¿no te importa? Si es una mujer y tú la aventaste al alberco, tú le buscaste o le dijiste cosas y te ponen un ojo morado, pues ni modo. Yo no soy tu papá. Me gustaría que Pepe me apoyara en mis fechorías, pero al final le agradezco a Dios porque él es mi centro. A ti nada más te importa tu apellido, ¿verdad? No. Bueno, pues no me va a importar arrastrar el apellido, óyelo bien, porque yo no me voy a dejar, mi amor. No me voy a dejar. No te dejes. Bueno, ok. Que te va muy bien. Y luego no me importa si me niegas, ¿oíste? No me importa si te doy vergüenza, pero yo no me voy a dejar. Ay, no. Está bueno. Ok, mi amor, ya. Empleas de mujeres, no me metas, por favor, que tengo mucho trabajo. Ya, suficientes cosas tengo aquí con los artistas. Ya me voy por eso. Ay. A este que tengo tres hijas, no dos. Que te vea bien. Al regresar, Enrica, famosa latina. Yo vine aquí porque me invitó Estela, no porque me invitaste tú. Lo estás pidiendo. Me estás pidiendo bronca. Yo vine aquí porque me he metido en un grupo de chale sugar, no porque me he metido en un grupo de chalefes. me da curiosidad ir a esta invitación que nos hizo al sitio de Drag Queens. ¿Qué será lo que me voy a encontrar ahí? Ustedes, siéntate acá. Pues está simpático el lugar, miren. Dentro de todo puede ser que la pasamos bien. Tiene su atmósfera así. Es ecléctico, diría yo. Voy a hablar con el Drag Queen que imita a mi hermana. Quiero decirle que es un honor que quiera ser como Jenny. Tienen todas las chichis tapadas. No quiero ver pompis. Hola, Rosy, mucho gusto. ¿Cómo está? Vine a ver a Jessy. Acá estoy. Hola, Rosy, mucho gusto. Mucho gusto, Jessy. ¿Y tú? Bien. Solo quería conocerte y darte las gracias por mantener a mi hermana viva. Muchas gracias a ti por permitirnos. Me han dicho que haces muy, muy buen trabajo y me digo, todavía no estoy lista para verla. Gracias, corazón, por tomarte el tiempo y la molestia de venirnos a acompañar al café. Hola, Rosy, mucho gusto. Hola, qué hermosa. ¿Y a quién haces tú? Chaquira. ¡Ay, no hay chaquira! Lo último que me falta, que aparezca Adriana cuando me descansó. Rosy entró a que le presentaran a la muchacha que hace de Jenny. Muy real. ¡Wow! Y qué corpazos. ¡My Lord! Fui a saludar a las muchachas. Llega Adriana y cree que yo voy a estar como si nada, ¿no? Por supuesto que le voy a reclamar lo de la broma. Venimos a divertirnos con muchísimo. Pero es que pretender que no pasan cosas, eso es lo que a mí me parece mal de las personas. Que uno tiene que tener la capacidad. Si hay algo que te molesta, ponerlo sobre la mesa, ¡pum! Sacarlo. ¿Por qué Adriana siempre evade las cosas? Y no me parece correcto que quede como que, ok, sí, vamos a divertirnos. Te voy a convencer, te voy a convencer. Yo vine aquí porque me invitó Estela, no porque me invitaste tú. A mí me da lo mismo que Rosy me vea otra vez en una discusión, pero yo hipócrita no voy a ser. Bueno, entonces ya me estás diciendo hipócrita otra vez. Sí. Pero tal vez, pero bueno. Pues ni modo, volvemos a lo mismo, es tu opinión. Hay una línea muy fina entre ser muy claridosa, entre faltar el respeto. No lo necesitas traer a la mano. Bueno, pues entonces no lo pidas, mi reina, no lo pidas. No lo estoy pidiendo, no lo estoy pidiendo. Yo simplemente quiero que estén las cosas claras. Me estás pidiendo bronca. Yo no voy a ser la que arruine la noche. Si esta señora no puede solucionar el problema conmigo, es su problema, no mío. Ahí viene esta. Mira nomás. Y a la pista número cinco. Ah, reina. Estela, ¿sabe qué parece drag queen? Yo aquí desde las nueve, como nos dijiste, llegaron tarde. Perdón. Ok. ¿Por qué llegaste tan tarde? Estaba bien feliz y la otra. Porque me tuve que pegar toda la gente. Sí, sí, sí. ¿Te las pegaste tú? Sí. De esta por pie. Qué bella estás. Bueno, pero vamos a divertirnos. Sí. Esto fue folclórico. Sí. Me habían hablado de un drag queen show. Entonces yo dije, las voy a invitar a las chicas a ver qué pasa. No sé, ponerle onda. Salir. Me he quedado un rato con los travestes, drag queen, y qué sé yo. Y dije, vamos, vamos, vamos. Esta es la raza del rock and roll del drag queen. Del rock and roll del drag queen. Hay una raza para eso. Sí. Acá vamos con la raza del drag queen. Mira, capaz que me confundan y me suban a ver. ¡Lar! Se me aseguro. Ay, qué padre. Estela también va a dar show de drag queen. Mañana en Rica Famosa Latina. Además de tonta borracha. Adiós. Eres la peor calaña que he conocido en mi vida. Ay, no. ¿Algo cree que yo soy muy hipócrita? Hoy te estás computando como hipócrita. No, bueno. Y yo a las otras señoras jamás fui. Tú eres bien prendemecha. Pero esto ahora entiendo por qué te arañan. No le dice al otro que es una borracha, que es una naca. Te juro que la verdulera era jo negra. Ridícula. Que ni los camiones ni los comerciales le sirven con la fama. Y se llevó tu foto. Yo la quise agarrar y me la quitó. Dijo, yo me la llevo. Qué negras intenciones. Qué bueno que hace placer venir. Porque de verdad, de verdad, Elisa, quiero que me des la oportunidad. Que volvamos a empezar. Previamente en Rica Famosa Latina. ¿Qué es el título de mi chismosa? Oportunista. Y ninguna de ustedes. No, oportunista. Pero Victoria. No te conozco y no me puedes venir a hacer... No te voy a hacer... No te voy a hacer... ¿Grosera? Te lo estás demostrando. Si un día me engañas, después de hacerte tamales, voy a hacer... Sí, 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 al vestido. Oh, Dios mío, eso va a ser tan mal. ¡Escary! Pero yo nunca le dije otra vez la misma. Ah, bueno, te lo estoy poniendo de una manera de pudo. Estela, de verdad, no, ya, perdón. ¡Perdón! Eres una corriente. No, yo no soy ninguna corriente. O sea, que es corriente es la que lo dice. La que primero lo dice, la que lo dice. Me está diciendo yo que es una corriente. Yo no soy una corriente. Hay una línea muy fina entre ser muy claridosa... ...entre apartar el respeto. No lo necesitas traer a la mano. Bueno, pues entonces no lo pidas. O sea, mi reina, no lo pidas. No lo estoy pidiendo, no lo estoy pidiendo. Sí, lo estás pidiendo. Simplemente quiero que estén las cosas claras. Me estás pidiendo bronca. Sobre mí hay una carga de dinero que tengo que cuidar. Amo estar sola. Yo defecto, no tengo. Para mí el ser líder no es una cuestión de imposiciones, es una cuestión de actitud. Definitivamente sí creo que mi cuerpo levanta envidia de muchas mujeres. Crecí siendo muy pobre. Ahora soy periodista y esposa de un hombre muy poderoso. Estela, ¿sabe qué parece drag queen? La gente que te viene a entrar le dijeron, ya llegamos. ¿Qué le podemos decir así? Llegamos a la hora del show. ¿Vos decir así? Hola, ¿qué tal? Te empiecen o estamos esperando a Elisa. ¿Elisa va a venir? Elisa está enferma. ¿Qué le pasó? Ella no se sentía bien. Yo le dije que no fuera. Quilombo por todas partes te voy a decir. Amiga, me voy a hacer... Siéntate aquí en lo que... Mientras tanto, mientras me así brillo. Sí, me ven. En la luz. En la luz. Porque eres como la bola disco del lugar. Sí, sí, sí. Y al tanto que apaguen todas vueltas, yo me voy a dar como loca, como loca, como loca. No necesitan más. Me imagino que me ven a estar haciendo mierda allá adentro. Llego tarde, vestida de bola disco, en un lugar decadente. Deben haber dicho esta señora que se fumó. A quien le importa lo que yo haga, a quien le importa lo que yo diga, yo soy así y así seguiré, nunca cambiaré. ¡Fantástico! La estamos pasando de maravilla. ¡Muy bien! ¿Eres güera natural? No. Es güera natural. Es güera natural. Y a ver, la de naranjo. Mira, estos son de mentiras. Ay, son de mentiras. No, mitad y mitad, mitad y mitad. ¿Metal es o no es? Para cada quiso me las cambio. Uy, sí, mi amor, ¿de dónde vienes, corazón? De aquí, en Los Ángeles. ¿Qué? Pero si Adrián es de Catepec, de México. ¿Cómo que viene de Los Ángeles? ¿Le da vergüenza decir que es mexicana? Pero para eso es mexicana. ¡Ese es! ¡Ese es! ¡Ese es! ¡Era una tigre! ¡Era rodeco, burro! ¡Ay, Dios! ¡Conte que lo dijo ella! ¡No! ¡Cuando se tiene que ser! ¡Se tiene! Estoy fascinada. Shakira es de las mejores. Paulina, siento que veo a Amanda Miguel. Estoy encantada. ¿Y tú hermosa? ¿Bien pullback? ¿Bien pullback? Creo que es mejor irme para evitar cualquier drama. Voy, perdón. Me voy a desplegar. ¿Estás mañana? ¿Están? Sí. Ay, ok, sí. Te quiero ver ya. ¡No sé yo! Si no, tal vez. Ay, Rosy, me siento. Gracias. No te preocupes. Se ve el alma buena de la fiesta y lo que me deja es un mal presentimiento de que aquí algo va a pasar. ¡Vámonos! 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 ¿Ves? ¿Ves cómo empieza? Te voy a ir poniendo palomita a las chingas que vayas haciendo para que no se te olviden. Ah, ahora tú quieres tener problemas. Lo que he conocido en mi vida. ¡Vámonos! Ahí sí, ahí en el ruidero sí a gritar, ¿no? Y aquí donde la gente te puede escuchar, a ver, repíteme lo que me dijiste. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Los coches y lo que se pueda colgar encima no le alcanza. Y tú, a ver, ¿a quién te le quieres colgar? Tú te le quieres colgar a cualquiera. No me preocupa, realmente, yo tengo suficiente seguridad en mí, no me preocupa, me molesta porque ella hace que yo sea el centro de la atención al hacerme comentarios. ¡Una p***! ¡Qué clase de p***! ¡Una p***! ¡Que le vaya bien a la señora! En su Lamborghini, en sus coches finos, todo eso no le sirve para cubrir las tonterías que la señora dice. Ahora mismo, Estela está perdiendo conmigo todo el cariño y respeto que yo tenía por ella. ¿Qué te pasa a vos? ¡Vos estás loca! Estela perdóname. ¡Vos estás loca, hermana! ¡No estoy loca, linda, linda, linda! No, vos tenés que... Luego tú dices que yo no escucho. Tómate un diazepano. No, no, cariño, cariño, mira. No, yo sé que eres rubia, pero yo sé que me puedes escuchar. ¿No te diste cuenta de lo que dijo la señora? La otra rata ya se subió a su coche y se va. No. Estela, no te pongas... ¡Ey, ey, ey! Mira, escúchame, escúchame. Cálmate. Sí, yo te... Y no te pongas del lado. Tú puedes ser amiga de quien tú quieras. Yo me pongo del lado que quieras. Mucho quilombo en su cabeza. ¡Joder, hermana! ¿No te acuerdas que la... Escucha. No te acuerdas que la cena la señora me puso a decir que eres una oportunista. Yo no soy tu abogada. Escúchame. Adriana me llama oportunista, me hace la bromita de mal gusto y Estela pretende que yo sea una hipócrita. No. No, me jodas. Yo no soy tu abogada. Pero escucha, mira cómo te pones tú también. Pero si me volvés loca, hermana. Escucha. Escúchame, dale, dale. ¿No me dices siempre que yo no escucho? Dale, escúchame. Dime, dime. No, tú no oyes. Escuchar escucha, pero no oyes. La señora el día de la cena del beso me empezó a gritar y tú eres una no sé qué y una oportunista. Cuando llegamos, tú todavía no estabas aquí. Yo le dije, a ver, yo quiero arreglar esto. Yo quiero arreglar las cosas claras. ¿A vos te parece que hay lugar para arreglar las cosas? Acabamos de llegar. Claro. ¿Y qué voy a estar ahí de hipócrita? Como todas las demás. Pero hoy me divertí. Ay, no, Estela, por favor. ¿Vos crees que yo sea muy hipócrita? No, mira, perdóname. Sí, hoy te estás comportando como hipócrita. No, porque... Estela, tú me trajiste desde este punto. Pues ahora te aguantas. En este momento tú te estás equivocando conmigo y perdón. Yo quiero irme. Yo quiero irme. Yo también me quiero y estoy esperando mi coche. Yo también. Pero qué ganas de darle una cachetada. Vos conmigo c***aste. Estás muy mal. You're a c***. Ya llegó de seguro Rosy. Es Rosy. Mis hijas están felices porque el día de hoy viene Rosy y le van a dar un concierto de piano. Hola, Rosy. ¿Cómo estás? Hola, mi niña. ¿Cómo estás? Bien. Bienvenida. ¿Ya están listas las chicas para el concierto? Volver a la casa donde muchas pasamos malos momentos en el pool party me tiene un poco nerviosa y si no fuera por las niñas creo que no vuelvo. Señoras y señoras, presentando a Luna. Luna Ivana Garza Beristán. Oh, Luna Ivana Garza Beristán. ¡Bravo! Estas niñas son muy amorosas y muy talentosas. Parece que los sacaron de Don Pepe. Cuando veo a mis hijas tocar me siento tan orgullosa. Gracias a Dios tienen todos los genes de talento de Pepe. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Pero te has pegado! ¡Me hiciste así el pelo! ¡Mmm! ¡Pero te has pegado! Oye, Rosy, yo quería que vinieras porque lo que pasó la última vez, yo me sentí muy mal que en mi casa alguien te haya hecho pasar un mal momento. No solamente tú, también tu marido. Sí, sí me he sentido rara estos días contigo. Yo todavía no llego a entender lo que pasó. Sí me hizo muy raro lo de Gaby, para serte sincera. Como no la conozco y la primera impresión que tuve de ella, así fue como de ataque. Sí tenía mis dudas de que Elisa planeó algo con Gaby. Lo que sí te puedo ofrecer es que ella no esté, o sea, si tú me dices que no quieres hablar con ella, que ella no esté cuando yo te invite a ti a hacer algo. Por ejemplo, tengo planeado una clase de box. La única razón por la cual le pido una disculpa a Rosy es porque la ofendieron en mi casa. Pero en Rosy empiezo a sentir algo como que no me hace click. Bueno, gracias por explicarme porque sinceramente sí estaba, yo pensaba que tú la habías invitado y pensé, pues si se conocen y si son mejores amigas, entonces las mejores amigas se dicen, oh, pues Rosy no tomó mi silla y estoy ofendida y yo creía que tú sabías y no me habías dicho. Ay, esta vieja chola de closet, ¿cómo se atreve a dudar de mí cuando yo me he metido en 50 mil broncas por su culpa? Hola, hola, mamita linda. Hola, mam. Ay, ¿cómo estás, mamita? Sí, muy bien, aquí estoy comiendo, tira. Ay, qué bueno, ¿qué estás comiendo? Una corta. Ay, qué rico, se me antoja. ¿Qué estás haciendo, mamita? Estoy acá, mamita, pues hoy tuve un ratito libre de trabajo y estoy aquí en la alberquita, estuve hoy reposando un poquito. Sí, cuéntame, ¿cómo te va el trabajo? Pues el trabajo bien, pero ¿te acuerdas la vez pasada que te llamé, que te conté que había tenido algunos problemas con gente de, pues de amistades que he conocido aquí? Sí, pero es que con esta gente es muy difícil, ma. Yo te juro que yo ya no sé qué hacer. Bloquea y mantente fuerte. Aunque quiera aparentar que soy muy fuerte, lo único que me mantiene en pie es la voz de mi mamá. Digo, no quiero que te preocupes, estoy bien, pero sí me hace falta, sí te extraño mucho. Bueno, mamita, pues te dejo que te comas la torta, yo voy a estar un ratito más aquí descansando un poco y nada, mañana otra vez a darle y a trabajar y a ver qué pasa con esto. Yo esperé mucho. Bueno. Cuida, bye. Te quiero, besos. Igual, bye, mamá. Estoy feliz de venir a recoger al aeropuerto a mi amiga Luín. Ay, amiga, pues mira, te cuento que las empecé a tratar a estas señoras, pero yo la verdad es que me siento bien confundida. Una de ellas ya me sacó el tapón, la victoria esta del Rosal, la que te digo que me... No, sí, mira, en una clase, sí, imagínate, imagínate. El último episodio que tuvimos hice una fiesta en mi casa. Entonces le hablé por teléfono para invitarla y me dijo, ay, puede llevar a una amiga, ya sabes. Ni modo que le digas que no. Llega a la fiesta y ¿con quién crees que llevo? ¿Quién? Con Gaby Ramírez. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! No, 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 no. Bueno, eso me ocurre conocerlos. Rosy me invita a una predicación muy especial para ella y aunque yo no soy muy religiosa, creo en Dios y respeto mucho su forma de pensar. Ah, ya comenzaron. No, no, ya estamos casi para comenzar, pero todavía falta un poquito. ¿Aún te voy a pasar? Sí, sí, te voy a pasar allá con Rosy. Invité a todas las chicas y qué padre que llegó Victoria. Es una tipaza. Gracias por venir. No, mi bella. Ay, 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 qué hermosa eres. Éxito. Chicas, bravo, porque la dejaron divina. De por sí ya está bonita, pero mira, ¡fum! Gracias, Victoria. Gracias. Hoy es el gran día. Presento mi predicación Transforma tu Historia. Yo fui hecha para esto. Es un gran honor tener a Abel como esposo y compañero en todo, especialmente aquí sobre un escenario. Mi nombre es Rosy Rivera. Cuando me conviene, soy Flores. Soy albacea de Jenny Rivera, ejecutiva de JRE. Soy ratera, mentirosa, aprovechada del dinero de mis sobrinos. Soy muy promiscuo. Soy muy promiscuo, lésbica, alcohólica, drogadicta, inútil. Soy la vergüenza de la vergüenza de la familia Rivera y nunca llegaré a hacer nada con mi vida. Al regresar, Enrica, famosa latina. Tienes el don de sacar tu lengüita viborila y decir cosas que después te arrepientes y que a veces, según tú, ni te acuerdas. No le dices al otro que es una borracha, que es una naca. Te juro que la verdulera era jo, negra. Soy muy promiscuo, inútil. La vergüenza de la familia Rivera y nunca llegaré a hacer nada con mi vida. Soy muy promiscuo, lésbica, alcohólica, drogadicta, inútil. La vergüenza de la familia Rivera y nunca llegaré a hacer nada con mi vida. En todos esos comentarios hay unas verdades y hay unas mentiras. Veo a Rosy en el escenario diciendo todo lo que la gente cree de ella, cómo la gente la juzga y me doy cuenta que es una mujer mucho más fuerte de lo que yo pensaba. Yo me encontré en las calles de Los Ángeles a las 2 de la mañana, destrozada, porque después de que yo misma o el mundo me decía, eres una ramera, eres una prostituta, no sirves para nada ni para el sexo, usas tu cuerpo para agarrar amor y ni eso puedes agarrar, yo me la creía. Yo creía que era una verdad. Y decidí matarme, sin importar si iba a ir al infierno. Y le iba pidiendo a Dios en mi locura, mátame, por favor, mátame, porque ya no puedo vivir así. Caminé dos horas en Los Ángeles a la 1 o 2 de la mañana y ningún carro, ninguna persona, nadie se fijó en mí. O estoy muy gacha o Dios me estaba protegiendo de mí misma. Creo que me estaba protegiendo. Lo que antes me atormentaba, ahora lo puedo decir al público, enfrente de muchas personas, y siento un gran alivio. Ahora tomo mi historia y la hablo para decir que ya no soy igual. Ya no es Rosy, la prostituta o la ramera, es Rosy, la hija de Dios. En el libro de mi vida, esta es una noche exitosa. Gracias, Jesús. Hola, Jorge, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Muy bien, qué gusto verte. Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto, Luis. Muy bien, mucho gusto. Como Luis no es de aquí, la llevo a este restaurante tan bonito para convencerla, ya después la llevo a los tacos, porque quiero que se venga a vivir aquí. Gracias, gracias. Gracias, querida, bye. Me siento en confianza porque Luis es mi verdadera amiga y con ella puedo hablar sin rodeos. ¿Por qué te arañó? ¿Por qué se pone así? Ah, pues nada más, amiga, ¿por qué? No, nada más porque sí, no, porque sí, no. Bueno, porque le dije zorra. Ah, ¿le dijiste zorra? Ay, mi amor, es la modelo de acá, no me digas que no es una zorra. ¿Y qué tiene? Pero por eso, a ver, así que te digan, eres una reporterita. Yo sé que no lo soy. Ay, sí, ni le pensaste. Yo sé que no lo soy, pero sí. No, no, amiga, buena onda, mira, ella se ha peleado con Estela, con la señorita Laura, con Rosa. Bueno, pero por algo, por algo se ha peleado con ellas. Con todas, por algo. Bueno, y conmigo, yo te estoy contando lo que me hizo a mí. Bueno, pero tú. Y yo a las otras señoras jamás fui. Tú eres siempre en de mechas. Pero escúchame, Luisa. Y tú tienes el don de sacar tu lengüita viborila y decir cosas que después te arrepientes y que a veces, según tú, ni te acuerdas. Ahora resulta que Luibi, mi mejor amiga, está defendiendo a Victoria. ¿Asegú? ¿No te acuerdas cuando me dijiste lo de mi hijo? ¿No te acuerdas? Hace como seis años cuando nació mi hijo. ¿Cuándo? ¿Qué te dije? ¿Cuándo tú? En mi casa, cuando fuiste a conocer a mi hijo. Ah, ¿ya no te acuerdas? Ya, ya, ya. Salud, salud. Salud, salud. No, 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 nada, nada que nada. Me dijiste. No. A ver, qué bonito niño. Tiene los ojos azules. ¿Por qué los tendrá azules? ¿A poco cuando sales a sacar a pasearlo, no te dicen que eres la sirvienta? Yo te dije así. Ajá. Me dijiste eso. Ay, perdón, mi amor. Por si no te acuerdas. No, no, no. Por de un nada. Eso no se perdona. O sea, eso. Bueno, yo te dije así. Amiga, pero yo te dije así. ¿Por qué tu marido tiene los ojos cafés y tú también? ¿De dónde sacaron a un hijo con ojos azules, güey? Yo por eso te pregunté. Bueno, era como un halago. No, halago nada. Ay, qué halagos tan pendejos a veces hago. Yo, que patas cabezas. No, Elisa, es que tú también te pasas. Entonces, ahora entiendo por qué te arañan. Ahora entiendo. Ahora entiendo. Ahora sí le doy la razón. No. Sí, porque tú dices cada cosa y si a mí me dijiste eso, que soy tu amiga, que me amas, que nos tienes mucho cariño, imagínate a la pobre mujer esta. Estoy temblando hasta del coraje de lo que nos pasas diciendo. Pues sí. Sí. Yo la voy a conocer y ya yo tendré mi opinión y yo sabré si la hago mi amiga o no la hago mi amiga. Pues yo no te voy a dar su teléfono. ¿Te gusta o no te gusta? Así es. Es que te lo dé la señorita Laura o a ver quién porque yo no te voy a dar el teléfono. No me lo, yo lo voy a conseguir. Me está doliendo mucho el alma. Pues sí. Y te pongas así porque sabes que tengo razón. En el fondo sabes que tengo razón. Y me das el teléfono, ¿eh? No se te olvide de darme el teléfono porque voy a cenar con él. Aunque me dejes de hablar, no me importa. Voy al baño. Pues ve. Al regresar, Enrica, famosa latina. Entonces miren lo que traje para que saquemos todas la atención. Yo aquí. Yo aquí para la canción. Y aquí está Adriana. Si me quieres pegar, pégame de frente. Ya te pegué, ya te pegué. Pégame, no me has pegado, me hiciste así el pelo. Elisa nos invita a una clase de box. A mí me encanta la idea. ¿Me voy a vender las manos por protección? Sí, perfecto. Gracias. Hola, Rosy. Mira, Victoria no me provoca ningún pensamiento negativo. Si venimos de un momento muy, muy, muy incómodo, cálculo que vamos a tener que hablar. Esta es una de las mejores terapias que puedes tener. Cuando tienes algo que te moleste o algo, vas a una clase de estas y pones cara de lo que te moleste. Y aquí lo sacas todo. Así. Cualquier lugar es bueno para aclarar las situaciones incómodas. Si estamos en la clase de box, será acá. Lo que yo no quiero es que el tiempo pase. Oye, ¿no has platicado mucho con Estela hoy? Me fijé como que nos están hablando. Puedo sentir la tensión entre Estela y Victoria. No creo que vayan a pelear, pero tengo que cuidarlas por si acaso. Es que te aguardas el día que te fui a ver. Sí, nunca me dijiste qué pasó. No, porque no te quería poner así como mala honra. Te lo agradezco, neta. Que era muy especial para ti. Pero ahora quiero saber. El día que salimos de lo de los drag queens, estas dos se pusieron borrachas. Y al final de la noche, que habíamos estado tranquilas, platicando, bailando y todo bien, de pronto yo salí del baño y dije, bueno, muchachas, yo ya me voy. Ya era tarde y yo quería ir a lo tuyo al otro día. Oh, ya. Y ya me voy. Y las dos, bueno, pero ¿qué tú te piensas? ¿Qué tú sales? Y todo se tiene que hacer a la hora que tú quieras. Habla con ella y pregúntele ya en buena onda. O sea, cuidado con los guantes. Pero dile, dile en buena onda, ¿qué onda? Si es, inténtalo, inténtalo. La voy a buscar por ti. No, la voy a hacer por mí. Sí. Por mí también. Sí, sí. Ay, Rosy, tú siempre conciliando. ¿Te quedaron ganas el otro día? Vení, sentate. Yo voy a hablar con vos. Yo tengo que hablar con vos. Vení, vení, sentate acá. Sácate los guantes, eso sí, para que podamos conversar sin ningún riesgo. La atmósfera entre Barbie Malibú y yo no se siente muy ligerita, que digamos. Pero bueno, puede ser el lugar, ¿no? Es un lugar en donde vienes a pelear. Yo quiero saber por qué te agarró el ataque el otro día. Nuevamente otro ataque. Que no me agarran a mí. Eso es lo que de verdad me da coraje. Que los ataques no me agarran a mí. Pero claro, alguien a mí me ataca. Yo reacciono y piensan que soy yo. El día de la fiesta que fuimos a lo del drag queen, ¿tú te acuerdas? Yo fui al baño después de que, oye, yo llegué temprano, estuve con Rosy horas esperándolas. Llegaron ustedes tarde. Ya era tarde. Yo salí del baño porque fui a hacer pipí. Dije, bueno, tomé mi bolsa y dije, chicas, yo ya me voy. ¿Ustedes qué? Se van o se quedan. No, no fue así. Y Adrián empezó a gritarme. Es difícil hablar con Victoria porque cuando uno cree que entendió, pasa otra cosa y te das cuenta que nunca entiende nada. Estábamos esperándolas de hace rato. Ya empezamos. ¿Cómo está? Ay, mi amor. Agarré un trafical a mi amiga Luibi. Mucho gusto. No sabes, pero terrible. Pero ya llegaron. Ya estamos aquí. Ya están aquí. ¿Cómo estás? Dijiste, bueno, yo me voy. ¿Quién se va? No fue una actitud nice. Yo siento que Estela está muy manipulada por Adriana porque Estela solo ve lo que Adriana quiere que Estela vea. Es que a lo mejor es una cuestión cultural. Es probable. Porque te juro que no lo dije con una mala actitud. Bueno, pero voy a dar a nuestra mexicana. No, ella, perdóname. Una persona que le pregunta al drag queen, ay, reina, ¿y tú de dónde eres? Ni aquí de Los Ángeles, perdóname. Ella no es una persona que está orgullosa de ser mexicana porque ¿cómo es posible que le pregunten y no puede decir que es mexicana? Incluso cuando llegamos. Pero a vos te importan detalles como... Escúchame. Que existe. No escucha. No escucha. No tiene capacidad de interpretar al otro. En México hay una seña que es muy grosera que le haces a la gente. Y ella iba haciendo esa seña por todos lados. Entonces yo le contestaba. Y le iba diciendo, qué lástima que seas tan naga y tan corriente. Señoritas, interrumpimos. Y que todo el dinero y los coches que tengas no se cubran. ¿Cómo están? Hola. Hola. Menina. Les presento a mi mejor amiga. Hola. Hola. ¿Cómo están? Bien, ¿a qué gusto? Viven en Miami. Ah, ¿de verdad? ¿Y en qué parte? En Miami Beach. Invité a mi amiga Luibi para que conozca a las chiquirrucas en la clase de boxeo. Pero ni se metan con ella. Ya se me vino vestida de rojo. Yo ya estoy lista. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Les voy a enseñar lo que traje. Me da mucha risa que Elisa llegue vestida como está y que además traiga una guardaespalda que parece pandillera. He notado que ha habido mucha tensión. Entonces miren lo que traje para que saquemos toda la tensión. Aquí quien quiera darle a Victoria y aquí está la señorita Laura. Yo aquí. Yo aquí por la sacadora. Y aquí está Adriana. Encuentro genial que Elisa nos dé la oportunidad de cachetear a cada una de las otras amigas, compañeras. A ver, tú dale tantito a uno. Yo te lo deseo. Acá. Acá. Supongamos que es de cariño. Que esto son golpes con amor. No, o los medios o algo. Nos vamos de la casa. Dura, dura, dura. Uno, dos. Vamos, las dos. Ridícula. Que ni los camiones ni los comerciales le sirven con la fama. Qué gran idea, Elisa, haber traído la foto de la persona que me cae más mal. Al regresar, Enrica, famosa latina. Tú me tienes que usar a mí para llegar a todas, ¿ok? Qué bueno que aceptaste venir porque de verdad, de verdad, Elisa, quiero que me des la oportunidad que volvamos a empezar. Se llevó tu foto. Yo la quise agarrar y me la quitó. Digo, yo me la llevo. Qué negras intenciones. Me voy a encontrar con la guardaespaldas de Elisa, Luib. A ver qué sale de todo esto. ¿Qué onda? Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien. Qué bueno que me andaste para venir acá, oye. Sí. Este lugarcito está buena onda, ¿no? Sí, me gusta. Qué sorpresa verte por acá, ¿eh? De verdad, el día del box me dio mucha, mucha alegría. Ya sé, yo también cuando te vi. Como que ver gente de Miami es como... Sí, como ya. A ver, cuéntame con esta bola de amigas nuevas que tienes. ¿Cómo vas? Ay. ¿Cómo te tratan? ¿Son tus amigas y no te voy a hablar mal de ellas? Bueno, Elisa es a la que yo conozco. Luiby sí es tan amiga de Elisa, segurito que son iguales. Maleducada, grosera, hipócrita, mentirosa, chismosa y yo no sé qué más. Por eso yo también quiero darme la oportunidad de conocerte y entender el por qué. O sea, yo llego de repente y me empiezan a contar que no, que es una caos. A lo que voy, que te estaba contando. El caos y las peleas. Yo había tratado de hablar con Elisa varias veces y ella lejos de como suavizar la situación y buena onda, se pone en una actitud que tampoco es la correcta, ¿no? O sea, yo la busqué varias veces después de que ella fue la que enloqueció, me gritó, explotó como hoy express, así en cocina, explotaron los frijoles. Así que yo dije, wow, te estoy escuchando. Pero no tengo ni... Ch*** madre, deja, no quieres hablar bien, ch*** madre. Yo estoy también un poco aterrada porque yo también me voy a venir a vivir para acá. Elisa es mi amiga de toda la vida, voy a tener que convivir también con su nuevo grupo de amigas y yo también no quiero como llegar y que me pase lo que te está pasando a ti. Entonces también yo quiero como que a lo mejor si tú y yo estamos en sintonía, cuando estemos con ellas, pues, o sea, en vez de que haya una tensión, estemos como más amigables todas y ya por lo menos con dos ahí. Claro. Y todas tratemos de convivir bien y divertirnos. Pasar, respirar, platicar. Al enemigo hay que tenerlos cerca y la verdad no sé qué onda con Luibi, pero es una chica joven, se va a venir a vivir acá, así que de pronto me conviene tenerla como una pieza clave. Para pelearse se necesitan dos y para arreglar las cosas también se necesitan dos. Yo también lo creo, pero... Yo hasta cierto punto he tratado, incluso tuvimos una cena donde platicamos y yo, te soy honesta, yo no sé qué pensar. Ay, entre Rosy y esta ya me tienen loca con esto que quieren interceder, que quieren conciliar. Yo ya les dije que no sé si yo quiero ser amiga de Lisa, a mí no sé si me interesa esa loca. Ya tengo el plan perfecto. Ah, sí, ¿cuál? Sí, las voy a invitar a un viñedo que yo voy cada año, que es lo máximo, que está increíble para catar vinos. Me las voy a invitar a todas, pero quiero que tú vayas. Luibi, yo no me chupo el dedo. Si esta es otra trampita de la loca de Lisa, yo no me la voy a creer tan fácil. Tú me tienes que usar a mí para llegar a todas, ¿ok? Ok. ¿Qué lindo lugar? ¿Te gusta? Me encanta. No, no, ¿cómo? Sí, ya, de este vino, ¿verdad? Pero, ¿cómo fue que lo encontraste? Pues, resulta que este lugar tiene, creo que, más de 97 años, ya a punto de cumplir 100 años, porque hacen aquí el, o sea, lo que ha prevalecido de ellos es que hacen el vino sacramental. ¿A poco? Sí, creo que a Rosy le va a encantar. No, porque eres cristiana. No importa, pero es vino sacramental, le gusta. No, pero el sacramental es de los católicos, ¿no? Pero no importa, vamos a ver con Dios. Luibi nos invitó a todas a una cata de vinos y yo estoy muy contenta porque yo fui sommelier. Hola. Qué guapa. Oye. Conoce a mi mejor amiga, Luibi. Hola, mucho gusto. ¿Cómo? ¿Luibi? Luibi. Ah, mucho gusto, Adriana, ¿qué tal? No va a poder venir Estela, no le hablé a la Victoria, pero viene esta rosa. Yo creo que a Luibi les cayó bien, es que todavía no la conocen bien, si es recriticona. Fuimos a la clase de box, amiga. Ay, de veras, ¿y qué tal? ¿Boxearon? No, bueno. ¿Terminamos? Muertas. ¿Pero se cedieron entre ustedes o cómo? Victoria te rellegó las fotos con las caras de nosotras porque dije, aquí hay mucha tensión en el aire. Ay, pero qué perrucha es. Es. Sí, amiga. Mira, si me quieres pegar, pégame de frente. No, ya te pegué, ya te pegué. Pégame, no, no me has pegado, me hiciste así el pelo. Pero no me pegaste. No, te me pongas la boca. Pégame. Pégame. Al regresar, Enrica, famosa latina. Y se llevó tu foto. Yo la quise agarrar y me la quitó. Dijo, yo me la llevo. Qué negras intenciones. Qué bueno que aceptaste venir porque de verdad, de verdad, Elisa, quiero que me des la oportunidad que volvamos a empezar. A ver, pégame. Pégame. Qué linda del baby. No nos conoce y, sin embargo, nos invita a una cata de vino. Muy bonito gesto. Pleito, Adriana, me está diciendo que le pegue. Pero tú me quedas. No, no, no. No, no. Que le pegue quien. No, ella me está retando. Pero cuéntale quién te pegó. Te rompieron los dientes. Esta Victoria te estuvo pegando y pegando. Quisieron. Hicieron sueños. No hay que dejarse de nadie, pero tampoco hay que andar por el mundo buscando problemas. Ay, se me olvidó. Loíbe, no va a poder venir Victoria. Ay, sí, mamá. Que agarró un casting, agarró un trabajo, gracias a nuestra broma. O a tu broma. ¿En serio? Iba con mucha energía y le dieron el casting. Qué casualidad que siempre tiene castings Victoria cuando nos queremos reunir. Hola, chicas. Hola. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Ricardo y gracias por venir al San Antonio Winery. Gracias. Les voy a dar el tour a ustedes y ahorita vamos a pasar para probar los vinos también. Muy bien. Yo no tomo vino y todo el mundo lo sabe. Pero estoy aquí porque fue un bonito gesto de Louisville. Yo quiero ser cortés, como ella lo ha sido conmigo. Bueno, vamos a empezar un champín para ustedes. Este se llama Prosecco y viene de la... Señor, yo no tomo, pero lo pruebo si quiere. Muy bien, Rosy, vamos. Muy bien. Salud, Rosy. Salud. Ay, Rosy, ¿te la creíste o...? Mira. Inocentota. Eso te gustaría de inocente, no tienes un pelo, ya te conozco bien. A ver, ¿quién se llevó mi foto? Yo estoy peleando con Elisa y tú dices que ya me dio cachetadas. Sí, que te dio cachetadas. Yo me llevé unas fotografías. Ay, cobarde, barica. Escucha, güey. Yo sentía en el aire mucha tensión. La idea de la clase era, pues, que sacáramos el estrés y me llevé las fotografías. Al final... Mira, qué chaval. Laminadas y todo, ¿eh? Al final, querida. Bueno, ella todo el tiempo, todas nos rolábamos y estuvimos pegándole a cada una de nosotros. Jugando. Yo, por ejemplo, a mí también me pegué. Pero ella no se movió de tu lugar, querida. ¿Quién ella? Victoria. Y se llevó tu foto. A ver si no te hace brujería. Ay, no, es que me admira y me quiere tener ahí. Sí, tal vez yo la quise agarrar y me la quitó. Dijo, yo me la llevo. Qué negras intenciones, sucias intenciones. Luibi, el esposo de Luibi es productor. Entonces, en un tiempo hizo un programa con Jaime Camil. ¿Qué hagas? Y cuando llegamos al lugar que las presenté, ¿qué te dijo Luibi? Bueno, es que yo la conozco porque fue Edekan. A Victoria. Sí. ¿Pero qué es eso? Lo escuché ayer, pero ¿qué es? Que Edekan en México es como un escort. O sea, como una p*** elegante. Como que nada más figura en el programa. Entonces, cuando le preguntaste ese día en el box. Yo le dije, ay, te conozco porque fuiste la Edekan del programa tal. Pero en el programa era Edekan. Sí, en el programa era Edekan. Pero ella dijo que no. Y aquí viene y se la vende que es actriz. O sea, digo, que tiene que anunciar. Yo soy actriz porque nadie la conoce. Pero realmente es una modelo de Candy. Sí. Y me dijo que había hecho una novela con mi hermana. La cual mi hermana no se acuerda. Entonces, seguramente. O le preguntaste a su hermana. O le preguntaste a su hermana. O a lo mejor la hizo de mesa. O disgustado. O de charola. Disgustado. Sí. Sí. ¡Floroso! ¡Final, finalmente! ¡Final, estoy aquí! No, no solo hoy, pero de todas las veces hablamos de esto. Los Ángeles, hay tráfico. ¡Final de que lo hiciste! ¿Estás sola? No, viene mi amiga, la que te conté con la que yo he tenido ahí unas cosillas, pero ya viene, ya viene, me dijo que ya viene en camino. ¡Viene, viene! Invité Elisa al helicóptero porque es una buena oportunidad para no dejarla huir, porque ni modo que en el aire se aviente, o me aviente a mí. ¡Hola! Llegó. ¡Ay, Elisa! ¿Cómo estás? Hola, soy Lorenzo. ¿Lorenzo Lama? ¡Hola, Lama! ¡Sí! ¡Qué guapo! ¡Hola! ¡Gracias! ¡Qué guapo! ¡Ay, qué bárbara, Victoria! ¡Qué amiguito! ¡Se esconde esta condenada! ¡Estamos ahí! ¡Estamos ahí! ¿Estás listas para ir y ver algunas heridas heridas? ¡Listas! Me dijiste que tenías que ir por no sé qué cosas del plan de vuelo, ¿no? Que tienes que ir y pegar algo. ¿Dónde dijiste eso? Oh, mi headset. Ok. Ok. Ya me está dando miedo, Lorenzo. No, que muy seguro de la situación, se le está olvidando la cosa. Oye, pero se ve como una chatarrota. No, qué chatarrota, Elisa. Sí. De verdad, yo ya estoy cansada de tener problemas con Elisa y esta es mi última carta. ¡Qué bueno que aceptaste venir! Porque de verdad, de verdad, Elisa, quiero de corazón que me des la oportunidad que volvamos a empezar. Empezamos de una manera que no es la que debimos. Nos han pasado cosas y de corazón quiero que sepas que no quise nunca ofenderte, lastimarte de ninguna manera. Tus amigas me han hablado también de ti. Cuando yo recién te conocí, de verdad me dije, wow, esta doña es súper simpática, es divertida, me la pasé bien y de pronto pasaron todas estas cosas que dejémoslas a un lado, démonos la oportunidad, divirtámonos y empecemos de nuevo. Mañana, Enrica Famosa Latina. Perdí una apuesta, me morí. ¿Qué crees? Es de un viaje. No, no, ¿cómo que estas apostando? ¿Sabes que no? Vende unos anillos de los que tienes. Te veo en los buses, en los espectaculares. Sí, eres modelo. ¿Tú qué traes adentro? ¿Tú con qué trabajas? Yo trabajo con esto. Las tienes aterradas. ¡Locamos para el aire! ¡Vámonos! ¡Ya llegamos, Cancún! ¡Adiós! Previamente, Enrica Famosa Latina. Ya tenemos que pensar en encarar un warehouse ya más grande, porque como que todo ya se está haciendo… Está creciendo más de lo que pensamos. Ya, más rápido de lo que pensamos, seguro que sí. Bueno, entonces, ¿cuál va a ser la apuesta? Yo tengo una comida. A ver… A que pierda más hiel, va a tener que pagar el próximo viaje que hagamos todos. Parece que entiendo. Parece que te caigo mal. Tranquila. ¿Por qué llegas aquí a Los Ángeles y ni siquiera me hablas? ¿Y qué te pasa? ¿Que te pones a ofendarte? ¡Siempre anda, señora! Permíteme, no te vas a confiar. ¡U, u, 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 u! ¡Qué maleta es! Bueno, yo no la completaría, bueno. Démonos la oportunidad, divirtámonos y empecemos de nuevo. Sobre mí hay una carga de dinero que tengo que cuidar Amo estar sola Yo defecto, no tengo Para mí el ser líder no es una cuestión de posiciones Es una cuestión de actitud Definitivamente sí creo que mi cuerpo levanta envidia de muchas mujeres Crecí siendo muy pobre Ahora soy periodista y esposa de un hombre muy poderoso Empezamos de una manera que no es la que debimos Han pasado cosas y de corazón quiero que sepas que no quise nunca ofenderte Lastimarte de ninguna manera Tus amigas me han hablado también de ti Cuando yo recién te conocí, de verdad me dije Wow, esta doña es súper simpática, es divertida Me la pasé bien y de pronto pasaron todas estas cosas Que dejémoslas a un lado, démonos la oportunidad Divirtámonos y empecemos de nuevo Yo creo que es momento de dejar el orgullo a un lado ¿Me estás pidiendo una disculpa? Te estoy pidiendo una disculpa ¿De corazón? ¿De corazón? ¿De corazón? ¿Sí? ¿Sí? Vámonos a los hechos Vamos a darnos una oportunidad ¡Sí! Espero que a partir de este momento podamos tener una relación diferente Y el comienzo de una bonita amistad y poderme divertir con ella ¿Estamos listos? ¿Listos? ¡Vámonos! Te voy a decir un par de cosas, pero lo hacemos con el helicóptero ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Wow! ¡Qué emoción! Nunca meces en el helicóptero En tres ocasiones, pero me desmayé arriba ¿Qué? Bueno, mi lado ¿Qué? ¡Richo, Liza! ¿Cómo que te desmayaste arriba? ¡Por eso vengo a superarlo! ¿Y cuánto tiempo ha estado el local disponible? Disponible ha estado como tres meses Tres meses, ok Es un poco raro traer a todo mundo a escoger una tienda Pero cada persona es importante para Jenny Y su opinión es muy importante para mí ¿11-02 o 11-01? ¿Has ven? Ok, Piera, aquí estamos Acá anda ¡Hola! 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 Como siempre hay un poco de nervios al empezar otro negocio Pero como es Jenny y sus fanáticos la aman Estoy segura que va a ser un éxito ¿Usted qué cree madre? Está muy chico ¡Oh, sí! Lo único que pienso es que podemos hacer lo que tenemos en Panorama City Pero sí en una... en... en... just miniature ¿Miniature? Sí ¿Algo de Jenny Rivera es miniature? No Nada es chiquito con Jenny Rivera ¡Nada! ¡Nada! That's the problem, baby Pero no hay ningún otro local There's no... ningún otro abierto Sí... bueno de lo... Tenemos otro aquí al lado, pero... Es el mismo tamaño Ah... un poquito más grande ¿Lo podemos ver? Ah... déjeme preguntar a... Está bien, si gustas, puedes ir a preguntar y aquí nos quedamos Sí, ok Thank you, gracias Creo que mi hermana está muy contenta al verme hacer sus sueños una realidad Y cuando llegue al cielo Anhelo que ella me diga Buen trabajo, hermano All reasons Más teléfonos ¿Quién gustar a Ciendes al frente conmigo? ¡Yo! Para que superen los miedos Ya... Es mi amigo Lorenzo ¡Lorenzo! Gracias, Lorenzo, gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Y nos vamos para el aire! ¡Vámonos! ¡Gracias! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Mira! ¡Wow! ¡Wow! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Y vamos por la otra parte! ¡Nos somos de Boa Creek! Me siento eufórica, esto es adrenalina pura. ¡Aterrisa! ¿Te diste cuenta? Acuérdate de que... ¡Aplausos! ¡Aplausos! No te sientes peor, pero la puerta. ¡Wow! ¡Estuvo increíble! Todavía tengo como que la adrenalina aquí al cielo. Ahora entre Víctor y yo espero que todo sea amor y paz. ¿Y ahora con quién me voy a pelear? ¡Ah! Siempre tengo a Aurora. ¿Te gustó mucho? ¡Qué fascinó! Sí. Muchas, muchas gracias. De nada. De verdad que esto fue de las mejores experiencias que he sentido en mi vida. Madre, usted sabe que Jenny le quería poner la tienda a usted. O se la podemos poner aquí o, como ella había dicho, ¿se acuerda que habíamos visto en Lakewood Mall? Sí. También. Y va a ser aquí o en Lakewood. Lakewood Mall estaba más grande que esto. Oh, sí. Pero a la misma vez, allá es menos tráfico de la tienda. ¿No? Donde la gente vea que hay cosas de Jenny y va a ir. Es lo que yo digo, pero aquí sí es cierto que hay mucha gente latina. No, pero a la misma vez tienes razón. Tenemos Paramount, tenemos Bellflower y tenemos Long Beach y Westside Long Beach, ahí cerca del Lakewood. Abrir otra tienda es mucho más que negocio dinero. Es inspirar a otras mujeres. Los lugares grandes que tienen aquí, como de qué tanto es el square footage. ¿Tienen algo de 1,000, 1,500? Sí, sí tenemos. Sí tienen, pero ahorita no. Ahorita no tenemos. Lo que puedo hacer, me puedo agarrar el contacto de alguien o con Yanate y les puedo buscar uno, uno más grande. Sí. Nos encantaría este lugar, sería. O con Yanate o con mi esposo. Nosotros sería un honor tener una. A mí me encantaría. Y Jenny lo quiere. Podemos ver para este fin de año si se renovan otros o personas que ya no quieren tener un local aquí. Ok. Ok. Pues hay que nos tomen en cuenta y que déjale tu información. Sí, por favor. Sí, porque sinceramente lo queremos. Sí. Me voy un poco triste. No es tiempo de abrir esta tienda todavía. Está muy pequeña. Pero me encantó pasar tiempo con mi familia. Gracias y la de nuevo. Sí, gracias. La aprecio. ¿Chama? Elisa y yo nos hemos pasado un día divino y no tiene ni idea de lo que le espera. Te tengo una sorpresita. Ah, no. ¿Qué sorpresita? No, vengo. No me haces tener unos guaruras ahí. No. ¿Qué guaruras? Ni gorilas ni guaruras. Aquí no hay de esos noventes. No come la que te hizo Adriana. No. 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 De verdad. Ahí está. ¡Tarán! ¡Luibi! ¡Ah! ¡Ya! 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 ¡Sorpresita! Te dije que era una sorpresita buena. ¡Qué bárbara Victoria! Cómo le dio al tino. Le buscó, le buscó y con mi mejor amiga, Luibi, me encontró. ¡Hola! ¿Cómo estás? Hola. ¿Y tú? Muy bien. Gracias, gracias. Mira, yo quisiera una copita porque creo que hay muchos motivos por qué brindar. Sí, hay que celebrar. Para que brindan. Perfecto. El restaurante me parece divino. Amo la comida mexicana. Bueno, pues... Primero un brindis. Primero que nada, saludos. Un brindis o la reconciliación. Sí. ¿No? Ella, de verdad. Y mira, si tus amigas realmente hablan tan bonito de ti, yo sé que hay algo. Y dije, démonos la oportunidad. Qué bueno que aceptaste y por algo no vino. Y mira, pudimos tener este tiempo y compartir. Y la pasamos súper, la verdad. Así que tomémonos la copita de la... No hay pipa, pero hubo helicóptero y copa de la paz. Ok. Y salud. Salud. Es una sensación extraña estar sentada entre Elisa y Luibi, brindando con tequila, muertas de la risa. Algo que realmente no pensé que podría pasar. Al regresar, Enrica, famosa latina... Perdí una apuesta, mi amor. ¿Qué crees? Es de un viaje. No, no ch***es. ¿Cómo que esta apuesta no? ¿Sabes qué no? Vende unos anillos de los que tienes. Está preparada. También, también esta chica está preparada porque fue la primera que me dijo... No, tú eres tan rosa. Sí, tú eres. No. Muy rosa. Ok, bueno. No. 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 Yo pensaba que era una persona que no soy rencorosa, pero me sentí muy sensible. O sea, como muy, muy mal, porque me estabas acusando de cosas que yo no recordaba que me habieses dicho. Yo tenía problemas con todo el mundo. Independientemente de todo, fuiste una persona que en mi terapia me dio mucho. Ahora sí me sorprendió, fíjate. No pensé que iba a ser capaz de abrirse tanto e incluso hacerme saber que ella ha tenido que ir a terapia. Yo tengo dos tipos de amigas, ¿no? Tengo las amigas así súper tímidas, súper serias, y las amigas de personalidad súper fuerte. Nunca he tenido una amiga intermedia, ¿no? Yo soy de las cab***as. Soy muy criticona. Siempre me ven así. Sí, Luis, qué linda, qué tierna, qué cerecita. Pero, ¡sas! Cuando hay que atacar con las garras. Yo respeto. De pedir como nuestra amiga Adriana. ¿Sabes qué? La otra vez fuimos a las carreras de Go Cars con Adriana y con las otras chiquirrucas, yo así les digo. Y ya sabes que Adriana es bien tramposa, buena onda, es bien gástro. ¿Sí? El caso es que habíamos hecho una apuesta que la que perdiera iba a invitar a un viaje. Para que pierda más hiel, va a tener que pagar el próximo viaje que hagamos todos. ¿Y perdiste? Perdí. Último lugar. ¿Y a dónde te las llevas? Me las voy a llevar a Cancún. O sea, va a ser un viaje increíble. Le estoy arreglando así todos los detalles y me gustaría invitarte. ¿Qué? ¿A Cancún? Esto sí no me lo esperaba, Elisa. Esto sí que es el comienzo de una gran amistad. Tú eres de mi equipo, querida. Yo... Ay, te me las cuidas por favor. Y aparte te he visto que también le ya... No, pues es que oye, esas bromitas que se gastan, la verdad. Pero mira, como te lo dije... El beso que te puso a dar, güey. Salí de ahí tan encab***, con la energía tan arriba, que me fui a una audición de verdad y me la dieron. Porque llegué así... La verdad me divertí, porque llegó un momento que yo le decía al tipo, ¿no? No, no sé, es muy joven. Eso fue lo que como que me sacó de onda, dije... Es que sacó. Es muy joven. Exacto. Pero es bueno, el cab*** llegó a engañar. De repente yo decía, aquí hay una cámara escondida, esto es cab***. Esto está como muy raro, ¿qué clase de casting es este? Pero como no sé, porque estoy llegando a Los Ángeles, no conozco... Sí, no sabes cómo se maneja. Dije, bueno, entre que son peras, son mensajes. Yo soy profesional y si tengo que ser de basura y yo... Soy la basura, soy la basura. Güey. Pues chicas... Tan cool. Ahí vamos. Este día va a quedar para la historia. Nunca me hubiera imaginado que podía llevarme también con Elisa y pasar un día increíble. Y mira, ya viene. ¡Mas costas de ninguna! Hola. Ahora Elisa se tiene que ir corriendo a convencer a Pepe para que pague el viaje a Cancún. ¡Hola! 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 ¿Elisa? ¿Qué está pasando? ¡Hola, guapo! ¡Hola, esposa! ¿Y ahora? ¿Y esto qué se debe? ¡Qué milagro! ¡Para ti, mi amor! ¡Para uno salirse con la suya a besarte! Entonces, es necesario, pues, inventarte cositas. En este caso será una escena romántica a la luz de la luna. ¿No has notado como que estoy más flaca? Sí, mi amor, te ves espectacular, ¿eh? ¿Sí? Y ahora que debo esto. ¡No! Estoy aquí en shock, te ves muy bonita. Gracias. Gracias. Entonces, pues... Gracias, mi amor. Sí, no, no me caen 20. No, nada más, no hay un motivo especial. Simplemente lo estoy preparando para ti. ¡Ay, gracias! La verdad, la verdad, no te quiero ofender, pero no te creo. Tengo varias cosas que le quiero pedir a Pepe. Entonces, se las pido todas en montón para cuando menos me conceda una. Yo he aprendido las cosas buenas, mi amor, de ti, y también las malas. ¿Y qué crees? ¿Qué? Que te aprendí eso de andar apostando. ¿Y qué crees? A ver, ¿a dónde va? ¿Qué pasó? Pues que no sé cómo estuvo porque a mí me metieron en la bola porque yo no dije nada. Tú sabes que yo ni me ofrecí ni nada. ¿Quién? Y que las mis amigas y perdí una apuesta, mi amor. ¿Y qué crees? Es de un viaje. No, no estoy entendiendo. O sea, ¿tú apostaste? Sí. ¿Pagar? Sí, porque yo pensé que iba a ganar. Lo que pasa es que... Yo, mira, tú sabes que yo soy muy buena para manejar, pero la culpa fue del carro porque estaba como que no corría mucho. Y luego llegó esta Adriana. Sí, yo no sé cómo vende seguros porque le encanta correr carros y pues eso no es nada seguro. Y me chocó por atrás. Entonces, yo así como que dije, ay, ¿qué pasó? Y luego el carro no tan bueno y eso, ya sabes. El caso es que yo quiero cumplir y quiero ver si me puedes ayudar. Este... ¿Tú apostaste que tú pagabas un viaje a dónde? Bueno, estamos viendo... Estoy pensando en llevármelas al Caribe. Todavía no sé muy bien. Es que a qué parte. ¿Y tú pagaba eso? Mi amor... Yo no... Yo... El carro... No sé qué le pasó. Como que no... No, no voy a... Ay, mi amor. No, no ch***es. ¿Cómo que estás apostando? Yo no... ¿Sabes qué no? ¿Vende unos anillos de los que tienes? ¿Vende bolsas o los ch***es? ¿Tienes mucho dinero ahí invertido? Se enojó. ¿Yo por qué voy a pagar por eso? Bueno, fíjate bien, mi amorcito. Ok. Porque ahorita me acabas de acordar otra cosita de mi lista de Santa Claus. Ya digo, oye, tú mismo lo sacaste el tema. Lo de los anillos. No, no, pero... Te aclaro. Yo no voy a pagar ese viaje. O sea, no sé ni... Imagínate luego el Caribe, la ch***ada. Que fuera así a la montaña mágica. Hubieran sido un viaje, una ida a Disneylandia, un viaje. O sea, ¿qué es eso? Un viaje. Bueno, última vez. Última vez. Última vez. Yo perdí y yo pago. Bueno. Tú. Ayúdame. Pues, ¿qué hago? Mira esto. Ve mi anillito. Qué bonito. Pero, ¿cómo es el amor que tú me tienes a mí? Sinceramente, sí. Tu hermanita, la güerita de rancho, mira lo que me compró el anillito bien chiquito. Ay, estos hermanitos. Es una piedrita. Qué envidiosos. Pues, ¿qué les cuesta? Entonces, yo creo que el anillo es lo que simboliza para las mujeres, desde que estamos niñas, el amor, la unión. ¿Sí? Mi amor, ya pasaron los años. Cómprame una piedrita más grande. Si quieres sacar algo, lo del anillo. ¿Lo del anillo? Nada más. Pero que te acompañe más, mi amor. Yo, la verdad es que mira, la apuesta esa, no necesitas apuestas con mis cosas. Ay, así dice, pero al final siempre termina dándome todo. Lo que pasa es que soy muy cariñosa con él. Bueno, mi amor, pues tú me dices a qué hora quieres pasar al segundo show. Vamos. A regresar, Enrica, famosa latina. Yo estoy loca. Pero yo, cuando menos, yo lo acepto y estoy en tratamiento. Estas son un peligro para la sociedad. Andan en la calle sin tratamiento, güey. De nuevo, Rosy Rivera. Y yo tenemos una plática pendiente, Rosy. No, yo no soy hipócrita. Pero entonces la gorda esta se le vino a parar, pero así. Entonces Elisa la empujó. Ajá. Como perro de pelea, la asistente de Adriana. ¡Bum! ¡Bum! La falla, siempre está... Hermosa, mantente viva. Voy a dar a Victoria para que me confirme que viene en la clase de poddance. Para mí es muy importante que todas estas chicuelas vayan bien relajadas al viaje a Cancún. Carni, salchichonería, la victoria, y díganme, por favor, ¿a cuánto el kilo de choripán, de chorizo? Choripán, bueno, ese es de argentino, así tenemos más bien el salchichon de Culiacán, Sinaloa. Ah, miércoles. Bueno, escúchame, ya que estás tan graciosa y tan divertida, quiero preguntarte si estás lista para destrozarte el cuerpo en la noche en el poddance. ¿Vamos a ir a un poddancing? Sí. No sé si estoy lista, pero estoy apuntada. Sí. A mi primera fila. Tenés que venir porque vos sos muy atleta, así que yo creo que lo vas a hacer muy bien. Yo soy atleta, pero no soy loca, entonces no sé si te vaya a romper ahí. Me alegro mucho que Victoria quiera venir. Creo que va a ser de las que más va a disfrutar la clase porque ella le pone tanto empeño cuando vamos a cosas donde hay que tener destreza física que seguro lo va a disfrutar un montón. Ok. ¿Ya, nena? Fantástico. Estoy apuntada. Ya, te mando un besito. Bye. Chao. Adiós. Adiós. Bye. ¿Cómo ves, amiga? ¿Para en la noche? Me encantan. Divino. ¿Verdad que sí? Sí, me encantan. Y mira, este me lo hizo Cristina Padilla. Ay, me encanta. Te ve prodivino, ¿no? Padrísimo. Oye, aquí estoy preparando mis calzoncitos. ¿Qué más me llevaré, amiga? Ay, ven conmigo. No puedo. ¿Por qué, güey? Pues porque nace mi sobrino. Ay, qué padre que Luis me esté ayudando a hacer mi maleta porque de seguro yo me llevo el closet completo a Cancún. Güey, escucha lo que te digo. Estas viejas, yo estoy loca, pero yo cuando menos yo lo acepto y estoy en tratamiento. Estas son un peligro para la sociedad. Andan en la calle sin tratamiento, güey. ¿Cómo las voy a aguantar, güey? Necesito que me acompañes. Pues sí, pero no puedo. Me encantaría. O sea, pero no puedo. Lo que te digo es que tú estás muy equivocada que a la esta michote mal amarrado. ¿Cuál michote mal amarrado? La señorita Laura. No, la otra. La de Diana Sincora. Ay, para así con las uñas de cotorra. No son garritas de cotorra. ¿Cómo no, amiga? Vela bien. No, vela bien tú. Amiga, no. Que le veo bien. Vela bien tú. Lo que tiene son los cachetes de perro de bulldog. Eso es lo que tiene. Con el viaje a Cancún espero que las señoras y yo ya nos dejemos de hipocresías y hablarnos como unas damas de frente y a la cara. Pero ya sé lo que ellas van a empacar. ¿Qué? Ya sé perfecto lo que van a empacar. La peluca, la pestaña, las nachas postizas. Entonces, ellas así viajan. Ándale, Luibi, vamos. ¿Cómo me voy a Cancún con estas señoras? Por favor, te necesito. Ah, mira. Te llama tu domador. Ya me habla mi esposito. Tu domador. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? Bien, mi amorcito. Aquí estoy con Luibi. Estamos haciendo mi maleta. Salúdamelo. Ah, ahora sería buenísimo. ¿Siempre que hay cuántos días vas a hacer eso? Ay, yo creo, mi amor, que como, no sé, unos cuatro, no sé, no sé, unos cuatro o cinco días máximo. ¿Cómo ves, mi cielito? Sí, pues me parece así como que deberías saber cuántos días cuando bajas, cuando vienes. Ah, no, es que están trabajando en la agencia porque estoy buscando un hotel súper lindo que para estar cómodas y todo eso. Entonces, este, pues estoy dependiendo de los días en la agencia. ¿Y cuántos vas a hacer eso? Ay, ¿para qué quieres saber cuánto cuesta el viaje si de todos modos lo tiene que pagar? Ahora en castigo ya no pongo de mis ahorros. Ok, mi amorcito, te quiero mucho, te mando besos y no te preocupes, este, me voy a tener al presupuesto que me mandaste, ¿ok? Ok, mi amor, ahí estamos. Ay, amorcito, por eso te adoro, por pagar el viaje de mis amigochas, pero sí, la neta, sí me da vergüenza llevarlas a Cancún. ¿Por qué? Cancún está cool. No, me da vergüenza porque se ven bien nacas, güey, la neta. bueno, sí, pero se van a ver nacas aquí en China, mi reina, así que, digo, yo también soy naca, no hay cómo arreglarlo. Yo también soy naca, pero yo lo acepto, güey. Sí, todas tenemos algo naco, la naca que llevamos dentro, pero ellas no lo niegan, pero ni a cinco metros. Son escándalos, güey. Ay, voy a extrañar muchísimo a Luibi, de verdad, que me va a hacer mucha falta en Cancún. Al regresar, Enrica, famosa latina, te veo en los buses, en los espectaculares. Sí, eres modelo. Para mí se me hace súper ególatra, vaya, que si estuvieras bonita, buen cuerpo, linda, simpática, pues bueno, está bien. Entonces la gorda esta, se le vino a parar, pero así, entonces Elisa la empujó. Ajá. Como perro de pelea, la asistente de Adriana. ¡Bum! Finalmente todas han aceptado venir a mi invitación de la clase de pole dance. Espero que todas lleguen puntuales, que lleguen con sus trajecitos bien vestiditas, que vengan con ganas de disfrutar y sobre todo, de no pelear. ¡Guau! ¿Cómo ves? No veo ni me encanta, ¿eh? Yo sé. Yo traigo clases. Yo traigo p*** adentro. Sal a la puerta. A ver otra vez. ¡Geló! ¿Cómo están? ¡Ah! No me da mucho gusto que Gaby haya llegado con Victoria, pero creo que es un buen momento para recuperarlo. Ven a mis brazos, cariño. ¿Cómo me veo? Horrible. Tú te ves muy bonita. ¿Me perdonas? ¿Me perdonas? ¿Cómo no te voy a perdonar? Si eres mi amiga, Elisa. Te adoro. La cosa es que si la otra se mete, yo no voy a participar, ¿eh? Sí. Güey, adoro a tus hijas, te adoro a ti, quiero mucho Pepe. Por supuesto que sí, Elisa. Perdóname, mi amor. No sabía que no sabías nada. Eso demuestra humildad de Elisa. La verdad, qué buena onda que se discupó conmigo. La quiero. Yo te entiendo, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque tú y yo somos muy parecidos. ¿Verdad que sí? ¿Y en qué trabajo se va a caer? Gaby, mi amor, nunca te voy a perdonar que me jalaras el chongo, pero ahorita sí para que no te vayas a quedar con esto. Chicas, yo sé que no fue el mejor momento de conocer a alguien aquel día del pool party, pero de pronto, como lo dijimos, ¿no? Todo el mundo puede tener sus cinco minutos. Ya se habían conocido. La última vez que las chicas vieron a mi amiga Gaby, pues fue un poquito mojada y dándose de gritos con Elisa. Así que ahora, yo la quiero presentar bien y quiero que ellas conozcan a la Gaby, que es mi amiga. De nuevo, Rosy Rivera. No, tú y yo tenemos una plática pendiente, Rosy. No, yo no soy hipócrita. Yo sí soy con la cara. De verdad. Yo no siento nada. Si quieres, hablamos, en realidad yo no siento nada contigo. Luego hablamos, sí, 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 sí. Rosy, yo no puedo ser hipócrita. La última vez me trataste como un perro y ahora vienes a darme la mano y a saludarme como si fuéramos grandes amigas. Cucú. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿No habla español? Sí. Pero ahorita se habla en inglés. Ah, ok. Adriana Gallardo, ¿me di un presento? Sí, sí, yo sí te conozco. Eres modelo. No. Sí, te veo en los buses, en los espectaculares. eres modelo. Sí, sí, sí. Una modelo carísima. Porque gana fortuna siendo modelo esta mujer. Yo ya hubiese querido ganar la plata que ha ganado esta haciendo modelo. pero si tú vendes seguro, ¿no? Pues sí, pero entonces, ¿qué tiene que ver eso? Pues porque las modelos Lo que importa es lo que traes adentro. En lugar de haber venido al pole dance, nos hubiéramos sido un cuadrilátero. Parecen luchadoras. Bonitas, jóvenes. ¿Tú qué traes adentro? ¿Yo? ¿Tú con qué trabajas? Muy bonitas. Yo trabajo con esto. Es claro que por la manera que abordó Melinda Gaby, pues que Adriana no se siente segura. Por eso trajo a su chica torota. Pues muy bien, luego me pasas unos tips. Porque la verdad es que sí me da un gusto que seas modelo. Digo, a tu edad, este, tener trabajo. Es de aflojar. Sí. Así es la envidia. No, hombre, yo qué voy a tener envidia. Yo creo que nadie lo haría mejor que tú. Una cosa es hacerse famosa por trabajo y otra pagando. Mucho gusto. Yo soy de mi familia. Pues no tenías el gusto de conocerla. En todo caso, no creo que sea un problema importante. No te vaya a quitar el sueño, porque... Ay, Estela, ya, enfréntate a tu amiga. Ella lo que quiere es pelear con alguien para callarla y que no le conteste. Ándale, ayúdala. Pero sí, para mí se me hace súper ególatra el ponerte así. Además, vaya, que si estuvieras bonita, buen cuerpo, linda, simpática, pues bueno, está bien. pero nombre. Pero así, mira cómo estoy. Pero yo creo que mejor sería únicamente el nombre. Discutir contigo y bajar de ti. Bueno, sí, no, no, yo no estoy discutiendo, te estoy diciendo la verdad. ¿Te gustaría que yo estuviera hablando detrás de ti? La opinión es tuya. Quédatela. Claro que no. No te la pregunte. No te la voy, no voy a estar detrás de ti. Tu opinión no me importa. Hablando detrás de ti. Sí. Parece que Gaby me está leyendo la mente. Es lo mismo que yo pensé cuando yo la conocí. Está preparada. También, también esta chica está preparada porque fue la primera que me dijo a ver, no entiendo, la vieja que viene con Adriana, ¿quién es? ¿Tu asistente o su varura? ¿Por qué no fuiste a lo de la broma de Victoria? Ay, te hubieras divertido como una loca, Sí, ya no es. Te la perdiste. No sabes las cosas que sabes preparar. Tu prima. Pero fue con malintención. A fin de cuentas, como actriz, claro que fue con malintención. Pues no, ¿tú crees que alguien va a ser de buena onda? Ay, te voy a recomendar con un agente y te voy a llevar un cast y luego sale de la nada. Pero, bueno, te sirvió para bien. Claro, me sirvió para bien, pero no fue con buena intención. No, claro, bueno, por eso. ¿Cuál era la razón para hacer eso? Pues, porque tú dijiste algo, luego dijiste que siempre no y que es nomás. Uno no habla como tú dijiste y luego no dijiste. Ay, ya, ¿volverlo a repetir? Aquí alguien se está c***o de miedo. ¿En serio? Huele a caca. Al regresar, Enrica, famosa latina. Entonces la gorda esta se le vino a parar, pero así. Entonces Elisa la empujó. Ajá. Como perro de pelea, la asistente de Adriana. ¡Bum! ¡Ya llegamos Cancún! ¡Bienvenida al hotel! Mi marido es de niño. ¡Bienvenida al hotel! ¡Bienvenida al hotel! L는데 Medián Programa ¡Bienvenida al hotel! Música ¡Bienvenida al hotel! Bueno, no me han Stone' A ver, Sanchica. Ustedes dos, Vicky. Oye, mi amor, las tiendas aterradas son señoras que no están acostumbradas, son señoras que son señoras ricas y que, la neta, qué miedo, güey. A ver, yo no vengo aquí para tener una posición social ni vengo porque son ricas o son pobres. Creo que todos los seres humanos somos iguales. Siempre yo creo en la igualdad del ser humano. Si son millonarias, si son ricas, si son modelos, si son dueñas, yo me tengo asustadas. Elisa, tú me conoces. Yo te conozco, mi amor. Yo siempre hablo con la verdad y de frente. Si algo me parece injusto o algo no me parece, lo digo. Y cuidado, porque cuando Elisa y yo estamos juntas, somos dinamita. De verdad, me gustaría que dejaran de prejuzgarme y darme la oportunidad de mostrar quién soy y cómo soy. Yo no vengo a echarle a perder el momento ni el tiempo a alguien. Si ellas son unas personas inseguras como lo estoy viendo, se tiran. ¿Dónde está la amistad? Pero bueno, cada persona tiene una forma distinta de ser y no podemos hablar o decir las cosas como muchas veces me lo has dicho. Pero boluda, ¿por qué le dijiste esto así? Bueno, porque de pronto yo así hablo. Conozcanme, entiéndanme. No me juzguen nada más porque sí. Eso es donde yo digo, eso es ataque. Eso no es, es que no nos deja hablar. Claro que no, porque me hace sentir mal que me quieran atacar todo el tiempo. Yo claro que saco. Sí, pero que no se olvide que el pleito fue por algo que tú dijiste y después dijiste que no dijiste. O sea, no se te atacó. De pronto fue, como lo dijimos, un malentendido. Y la comunicación, como llegó a mí, fue diferente. Ya no volvamos a si dije, no dije. Yo en ningún momento te falta el respeto, en ningún momento he faltado el respeto a tu casa, pero es más falta de respeto. Estarse picando por atrás y hablar mal de las personas por atrás, eso lastima más que decirlo de frente. No es que yo quiera buscar conflicto o me quiera pelear con todo el mundo por la vida o que tenga traumas. No, de verdad, no. Pero no me nace estar en un sitio donde siento que esta vieja me hizo algo y entonces un día se la voy a cobrar. No soy así. Y aunque hagas broma de que digas que soy claridosa, no soy claridosa. Soy honesta y me gusta no faltar al respeto, pero decir las cosas como son. Porque la única que tiene que pedir perdón soy yo. ¿Por qué? Pero ya, pobrecita Adriana, estoy bien asustada. Bueno, m****. ¿De quién? Adriana. Ay, Adriana, pero Dios. Sí, mi amor, no estoy acostumbrada. Es claro que Adriana terminó molesta porque no la defendí y no la defendí porque no pensé que necesitara que la ayudara. Aparte, yo tenía que estar en armonía porque les estaba extendiendo una invitación a todas a Cancún. Ay, amiga, no. No, no. Qué bueno que viniste porque yo le tenía que contar a alguien. No sabes qué cosa tan horrible. Fue la cosa más espantosa. ¿Quién se va a imaginar que después de una clase de pole dance? Ajá. Se van a pelear las mujeres. Pero es que... Estuvo muy horrible. Horrible. Imagínate, estaba todo oscuro. Gracias. Salimos de la clase y ya no había nadie. Ajá. Apagan la luz del lugar. Está todo, o sea, oscuro. No hay nadie. Nos estamos extendiendo. O sea, ya estaban en la calle. Sí. Ajá. Pero es que entonces Adriana se quedó súper molesta porque Gaby le dijo, es que generalmente las modelos son más jóvenes, entonces me pregunté que por qué. No. Ay, pero es que Gaby también. Y entonces dime, ¿a qué Adriana tiene que venir a traer la conversación? Cuando ya nos estábamos yendo, nos estábamos despidiendo. Imagínate, Elisa estaba comiendo un sándwich y las demás estábamos, bueno, chicas, nos vemos, whatever. Cuando la loca de Adriana empieza, y tú, ¿por qué no dijiste nada? ¿Por qué no te quejaste? O sea, volteaba como diciendo, ¿a quién le hablan? No, o sea, ¿me está hablando a mí o qué? Ajá. De repente, imagínate, o sea, está la otra comiéndose el sándwich así, y Adriana como una loca gritándole, y entonces, y tú, ¡ah! Y de la nada, la asistente de Adriana, que estaba parada atrás de ella, porque obviamente llegó un momento que Elisa se cansó. Obvio. Y entonces le dijo, bueno, pendeja, ¿y si tú no te pareció lo que te dijo Gaby? ¿Por qué no le dijiste? ¡Ah! Entonces le hubieras dicho algo. Entonces, claro, subió la voz, pero entonces la gorda esta se le vino a parar, pero así. Así, con la cara que acabas de poner, Elisa se quedó así como de wey. Petrificada. Obvio. ¿Y qué haces tú que una persona se te pone así de la nada? ¿Qué haces? Automáticamente tu reacción es... Respondes, claro. Entonces Elisa la empujó. Ajá. Porque claro, se sintió atacada. No. Pues no le hubiera tocado. Como perro de pelea, la asistente de Adriana, ¡pum! Le empezó a dar puñetazos en la cara. ¡Ay, Elisa! ¡Ay, Elisa! Puñetazos en la cara. Obviamente Elisa se empezó a defender. Ajá. Empezó a darle bolsazos. Se empezaron a jalonear los pelos, las extensiones de Elisa en el piso de Sunset Boulevard. Yo lo veía y decía, no puedo creer que esto esté pasando. No. No, es imposible. Es imposible. Oye, pero tú estás loca, gorda. O sea, ¿cómo te vas a ir mañana a Cancún con estas viejas después de lo que acaba de pasar? Y a mí, ¿por qué me van a... Yo no me quiero meter en problemas con nadie. Mira, a mí que me respeten y yo respeto a los demás. Oye, gorda, o sea, si ya tienes que ir porque tienes un compromiso, por favor, cualquier cosa que pase, algún comentario, lo que sea, llámame. Y te vas pasando. Yo voy, pero ya. O sea, te tengo que defender. Eso es lo que me debo de llevar. Llévate un tacón así, de un tacón de este tamaño. Ayúdame a empacar. A ver, yo. Ya tengo unas cosas así. Vamos a buscar eso y vamos a encontrar algo para empacar porque, no, sí me da miedo. Al regresar, Enrica, famosa latina. ¡Ya llegamos, Cancún! ¡Hola! Bienvenida al hotel. Ay, mi marido es divino. ¡Ya llegamos, Cancún! ¡Hola! ¡Hola! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Hola! 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 Espérenme, que me caigo. Yo quiero ir a... ¿Cómo se llama? Xcaret. Xcaret. Xcaret, sí. Fíjate que está hermoso, pero la última vez que vine, a comparación con la primera vez que yo llegué a Xcaret, tiene ojos de agua, manantiales, pero que están conectados con el mar. Y era una cosa que veías. Acá te pasaba un pescado u otro así, chiquitos, grandes, de colores divinos. Y esta última vez, pues vamos a ver, no tanto. ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Hola! ¡Qué recibimiento! ¿Cómo están? ¡Gracias! 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 ¡Qué padre! ¡Hola a todos! ¡Gracias! ¡Qué lindo! ¡Hola chicos! ¿Cómo están? ¡Gracias! 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 ¡Luis! ¡Susana! ¡Wow! ¡¿Cómo es? ¡Ever! ¡Muchas gracias! ¡Ever! ¡Ever! No, pues te paracabrindes. ¡Claro! ¡Oye! ¡Qué bonito está esto! ¡Ay! ¡Qué recibimiento tan increíble! ¡Solamente esto se ve aquí en México! ¿Estás de acuerdo? ¡Y en Cancún! ¡Muchas gracias, chicos! ¡Salud! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Salud! ¡Gracias a tu casa! ¡Gracias! ¡Así está mucho mejor! ¡Así me gusta estar con mis amistades! ¡Qué rico me lo estoy pasando! ¡Qué bonito! Divino, ¿no? Vamos a ir directamente a sus habitaciones, por favor. ¡Perfecto, Ana! ¡Oh, Dios mío! ¡Gracias! ¡Ahora! ¡Vamos con la de usted! ¡Señora Rivera, por favor! ¡Deste! ¡Muy linda! ¡Gracias! ¡Guau! ¡Adelante! ¡Sí! ¡Bienvenida! ¡Nos vemos ahorita! ¡Sí! ¡Bienvenida! ¡Nos vemos abajo! ¡Bienvenida al hotel! ¿La playa es para mí? ¡Sí! Tenemos una pequeña islita que acaban de construir. ¿Cuál puede usted pasar caminando para él? ¡Ay! ¡Mi marido es divino! ¡Se pasa de lindo, Ana! ¿No sabes qué esposo tengo? ¿En serio? ¿Le gustó? No sabes. Me estaba haciendo de problemas porque no quería que... Me regañe siempre porque dice que gasto mucho dinero, pero... ¡Guau! Esto está, pero increíble. ¡Ay! Me fascinó. ¡Qué bueno que le gustó! ¡Divino, Ana! ¡Divino! Mañana, Enrica Famosa Latina. Yo, la verdad, me sentí súper ofendida, súper sentida. Eso que dijiste fuera de la clase del tubo. Que tú no confieses en mí. O sea, ¿por qué, Rosy? Si tú tienes algo contra mí, a mí me lo dices en mi cara, Adriana. Me ch*** tu asistenta, tu guarura, a la que me pongas. Cada vez que te metas conmigo, esto es lo que vas a tener. Yo, Adriana, he tratado de buscarla. No me ha contestado el teléfono. No sé dónde está. Previamente, Enrica Famosa Latina. Sí, me han salido algunas canas en otras partes. En la cola, mi. Un bleaching donde te ponen... ¿Cómo? Sí, es bleach, ¿no? Sí, sí. Te lo ablanquean. Te lo ablanquean. Te lo ablanquean. El trasero. El trasero, el hoyito. Ándale, ayúdame, que necesito encontrar un vestido para el concierto de Gloria Trevi. No sé qué ponerme. Bueno, entonces, ¿cuál va a ser la apuesta? No, algo que duela, porque una comida. Lo que pierda más bien va a tener que pagar el próximo viaje que hagamos todos. Han pasado cosas y de corazón quiero que sepas que no quise nunca ofenderte, lastimarte. Démonos la oportunidad, divirtámonos y empecemos de nuevo. Como perro de pelea, la asistente de Adriana, ¡pum! Le empezó a agarrar puñetazos en la cara. ¡No! Bonitas, jóvenes. ¿Tú qué traes adentro? ¿Yo? ¿Tú con qué trabajas? Muy bonitas. Yo trabajo con esto. ¡Ya llegamos, Cancún! Sobre mí hay una carga de dinero que tengo que cuidar. Amo estar sola. Yo defecto, no tengo. Para mí el ser líder no es una cuestión de imposiciones, es una cuestión de actitud. Definitivamente sí creo que mi cuerpo levanta envidia de muchas mujeres. Crecí siendo muy pobre. Ahora soy periodista y esposa de un hombre muy poderoso. ¿Qué les parece? ¡Uh! ¡Wow! ¡Pero qué traíso, Liz! ¡Es increíble! ¡Hermosísimo! ¡Ah! ¡Oh, sí! ¿Su servidora? ¡Hola! Bienvenida al Hotel Dorado Maroma. Muchas gracias, Jaime. Por aquí, por favor. Invité a las chiquirrucas a Cancún a pasar unos días paradisíacos. Vámonos a lo que venimos. Vamos a tomar un coctelito para festejar. ¿Qué nos van a apreciar? Les pongo unos bites de bienvenidas. ¡Qué hermoso este lugar! De verdad, yo espero que la pasemos divino. ¡Salud! ¡Salud! Chicas, esto me recuerda cuando era un poco más chava. Y me iba a los viajes de generación, ¿te acuerdas? No sé, era de la preparatoria. Y jugábamos... ¿Verdad o reto? ¡Ah! Sí, sí, sí. A ver, ¿cómo se juega? ¿Verdad o reto? Ajá. Dime la verdad. ¿Qué prefieres? O gordito o largo. Tienes que decir verdad o reto contigo. Por lo menos te dio la pregunta antes. ¡Alto! ¡Alto más que gordito! ¡Guau! ¿Verdad o reto? ¿Y por qué tú y yo sigo, no? Así es cierto. Ok. Tengo que decir verdad o reto. ¿Por amor o por gusto? Por gusto, porque el gusto te lleva al amor. ¡Ah! ¡Ay! Te andas saliendo lo put***. Bueno, ya ando querendona. Ya tiene tiempo, tiene tiempo. Dame, dame chance. Bueno, ¿y luego cómo sigue Rosy? Con... ¿Cuántos? ¿A quién fue la pregunta, perdón? A ti. Señorita Laura. Así porque ya sé. Bueno, creo que ya sé. Claro que sabes y lo sabes muy bien. ¿Con cuántos? O reto. No puedo decir con cuántos. Dame, dame tiempo, dame tiempo. Ah, como... Menos de diez. Aquí están dedos. No, menos de diez. Como seis o siete. No me pongas a la mano. No, 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 no. Ahora me toca otra vez. Ahora va para Rosy. ¿Verdad o reto? Verdad. Verdad. ¿Alguna vez has tenido una experiencia así del tercer mundo en el mar? En la arena, sí. En el mar, no. ¿En Playa Larga o dónde? Sí, en Playa Larga. Ya ves. Y en Larga. ¡Ah! ¡Ah! ¡Alto! Ok. Bueno, pues yo creo que ya es un buen momento para que cada una se defina y dejarnos de hipocresías. En este círculo de amigas hay que ser sinceras. Entonces, ¿verdad o reto? ¿A mí? Sí. ¡Reto! ¡Eso! No. Esas son las mías. Bueno, Rosy, va a ser un reto. Te reto a que te eches un cubo de agua. Ahora no. Eso lo vas a hacer mañana en el momento que yo te lo diga. Ándale. ¿Por qué? Porque ahorita tenemos una cena divina y quiero que estés divina. Ok. Va. Lo hago mañana. Ok. Mañana lo hago. Entonces, tanto como eso es hasta mañana, y yo no sé qué mañana vaya a pasar, ¿verdad? Tú le haces calzón chino a Rosy. Órale. ¡Calzón chino! ¡Calzón chino! ¡Calzón chino! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, padre! ¡Yo quiero ver! ¡Ay, padre! ¡Qué séptima que tú! A ver, tú le tienes que hacer así, Rosy. Así, como... ¡Ay, perdón! ¡No permita! ¡Déjame regresar! ¡Vamos a retar a alguien que me lo saque! ¡Miren! ¡Miren! ¡Miren nomás el apuntado! ¿Quieren pasar a la cena? Yo siempre puedo comer. ¿Sí? Yo también. Por aquí, por favor. Claro que sí. Gracias, que amable. ¡Ay, qué belleza! ¡Ay, qué hermosa cena! ¡Qué bárbaro! ¿Qué tal? ¿Qué le parece? No, no, no. ¡Guau! ¡Qué lindo! ¡Chicas, por favor! ¡Pero qué mesa! ¡Arriba del agua! ¡Ay, Elisa! Gracias. Imagínate, como si estuviéramos en Tailandia. Ahora sí, ahora sí. Bora Bora se queda corto. Arena, marlas, chiquirrucas, no falta nada. Qué bueno que aceptaron la invitación, nos hacía falta un descanso. Sí. Nos quedan muy bien. Nos quedan muy bien. Muchísimas gracias. Mira qué bien dicen. Salud, dinero y amor. ¡Qué hermoso este lugar! De verdad, yo espero que la pasemos divino. ¿Listo, querido? Ya está la comida. ¡Y qué pase, Alberto! La vamos a pasar increíble. De eso me encargo yo. ¿En qué piensas? En encontrarte un novio. ¿No nos has dicho cómo te gustan? Un hombre, hombre. Que no tengan miedo. ¡Hola, señora! ¡Hola, bueno! ¿Ustedes qué pasó? ¿Por qué no llegaron? ¿Por qué no llegaban? ¿Cambiaron el vuelo? ¿Qué sucedió? Yo tengo mucho trabajo, mi Negri. Jamás pensé que después de lo que sucedió, esta vieja c*** se atrevería a venir. Las invitamos si no quieren pasar a saludar a las hormigas, los que se caigan, a quitarse los zapatos. Sí, sí, te completamente de acuerdo. Nos quitamos los zapatos porque estamos en una onda caribeca de una. Sí, me parece fantástico. ¡Qué buen ojo tienes! ¿Qué cosa? Una hormiga. En la mano. ¡Ay, qué fascinante! Jaime, por favor ofrece de eso. ¡Fascinante, fascinante! Es como fabulantástico, ¿no? ¡Fascinante! ¡Expresionante! ¡Expresionante! ¿Nunca usaron la palabra fascinante ustedes? ¡Fascinante sí! ¡Fancinante! ¡Fancinante! ¡Fascinante! 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 ¡Ay, que es tan aguda! ¡Mira que yo tengo varias raras! ¡Pistifur! ¡Sí! Por ejemplo, tu traje me encanta es Pistifur. ¿Qué significa eso? ¿Qué es Pistifur? ¿Cómo está el traje de Estela? Lindo. ¡Pistifur! ¡Ah, Pistifur! O sea, lindo, cute, sexy, glamuroso, todo eso. ¡Ah, bárbaro! He probado en Pistifur. Algo bueno. ¿Y qué les parecieron sus habitaciones? ¿Todo bien? Sí. Bueno, pues propongo un brindis, señoras. Sí, señora. Primero, agradecerte. La verdad que no pensé que fueras a venir, Adriana. ¡Chincherrín! Pero me da gusto que estén todas acá. A mí me encantan. Y este... Están todas muy bonitas ustedes. Es que así somos. ¿Se operaron antes de venir? Sí, sí. ¿Se han cambiado tanto? Nos metimos al refrigerador, al congelador, así lo abro yo la porqué, meto la carga. Porque están muy guapetonas las tres, che. Me dan dudas. A mí estas operaron antes de venir. Antes de ayer se operaron. No, ya no nos podemos poner. Sí pudiera, pero ya no puedo. Señora, porque estamos esperando que este ojo se empareje. ¡Ja, ja, ja, ja! Y lo que era como la hija de mi caso. Pero, en verdad, qué gusto que estemos todas. Este... Me encanta. De nuevo, salud. Otra vez. Salud. Pásala. Mírense los ojos porque si no se miran los ojos algo puede pasar. Bueno, la verdad que mi salud no me sale de corazón porque yo siento que... ¿No? Pues lo último que pasó, me gustaría muchísimo para yo poder brindar y disfrutar todo esto. No me va. Que platicáramos tú y yo, querida. Creo que tenemos que... ¿Tú y yo de qué? Creo que tenemos que platicar de... Pero ahorita, sí. Ya, Tara, lo ves. Ya, Tara, en caliente. Porque yo no... Lo urgente es. En caliente, caliente. Sí, porque mira, la neta, yo, o sea, con mucho cariño preparé todo esto para ustedes, pero yo tengo algo que te quiero decir. O sea, antes de comer tiene que ser. Ay, ya viene. Para yo poder disfrutar y que tú disfrutes y poder estar bien, porque la verdad no me siento bien. Pues yo estoy disfrutando. Pero yo no. Vamos, vamos. Al regresar, Enrica, famosa latina... Si tú tienes algo contra mí, a mí me lo dices en mi cara, Adriana. Me ch*** tu asistenta, tu guarura, a la que me pongas. Cada vez que te metas conmigo, esto es lo que vas a tener. Ya estoy conociendo a Elisa, que con ella no puedes discutir porque explota y es una guerra mundial. ¿No te parece manipuladora esa actitud? Estoy tan sacada de onda que voy a fumar. Así te lo digo. Guau. Ok, a ver, platícame. Voy a fumar lo que no hago porque estoy realmente sacada de onda. A ver, platícame. ¿Las esperamos o las apuramos? Hoy es la noche de la langosta, ¿no? Oh, my God. Escuchen, espérenme que estos se van a c*** trompar un ratito y vienen. No puedo creer, en verdad, que ni siquiera una llamada después de lo que sucedió. ¿De qué? ¿Cómo de qué sucedió? Afuera de la clase de table dance. ¿Qué? ¿Cómo se atreve a actuar como si no hubiese pasado nada cuando su asistente matona entrenada me golpeó con el puño cerrado? El incidente, empieza el pleito, ¿sí? Tú, con la idea, Adriana, te estoy hablando bien y voy a hablarte como tú quieras que te hable. Sí. ¿Ok? O sea, yo te lo juro que no me puedo aguantar, ¿ok? Y estoy tranquila, pero no puedo creer que hayas puesto a tu asistente para que me pegara. Sí, eso va para largo. O vamos o las paramos porque, ¡ay, qué mala onda que ya! No, tenemos que dejar que hablen porque si no sacan eso, imagínate. O sea, concretamente no te hagas, o sea, ¿cómo quieres que hable? No, no me hago. O sea, ¿me vas a hablar o me vas a atacar? Creo que te estoy hablando como la gente, o me ves hablándote de otra manera, sin educación, gritándote. Sí, te estoy viendo muy alterada. Estoy molesta, muy molesta y creo que lo amerita, ¿sí? Ok. Nada más no me acuses. Mira, yo te voy a decir qué siento, ¿sí? Te sentiste muy ofendida de lo que te dijo Gaby. Yo me hubiera ofendido igual si me hubieran dicho vieja, gorda, ¿sí? Te doy la razón para estar molesta y ofendida. Yo no estoy molesta por nada. Bueno, no pensé que fueras en verdad a llegar. Pensé que me ibas a dar una llamada. No tengo por qué no llegar. ¿Por qué? Qué poca madre. ¿Por qué, Adriana, en buena onda? Yo sé que te ofendió y te ofendió muy feo la señora. Eres modelo, ¿entiendes? No. Para mí se me hace súper ególatra el ponerte así y además, vaya, que si estuvieras bonita, buen cuerpo, linda, simpática, pues bueno, está bien. Bueno, lo que te haya dicho, bueno, yo me hubiese sentido mal. No, bueno, tú. Ok. Tú no te sentiste mal. Para mí, no. ¿Y por qué me invitaste a que te dé mi opinión y de la manera que lo hiciste? Yo te pregunté. Ahorita estás pidiendo respeto, que te hable bien, que a mí me dirije a ti con respeto. Sí. ¿Tú crees que esa noche, afuera de la clase, te dirigiste a mí con respeto? Sí. Yo te hice una pregunta. Lo que pasa es que tú te sentiste atacada. Yo te hice una pregunta. Yo te dije, ¿cuál es tu opinión sobre todo esto? ¿Y te soltaste? Insultando gente y hasta me quisiste agredir, entonces. ¿Te quise agredir? Sí, entonces, ¿por qué Melinda se puso en medio? ¿Ya no te acuerdas? Me acuerdo perfectamente. Ok. Eres una cobarde. ¿Cobarde? Eres una cobarde porque estabas tan enojada de todo lo que te dijeron. Qué tristeza que me hayas tenido que traer hasta acá para decirme esto. ¿Pero por qué se pelean? Sí, te lo digo a ti, ¿por qué? Porque soy sincera, yo no puedo con hipocresias. Bueno, ok. Entonces, está bien. Tienes a tu matona porque te da miedo. ¿Trajiste aquí a tu matona también para que te descienda? Sí, sí. ¿Eh? Si así la ves tú. No puedo. Si tú así la ves. Creerlo. Adelante. Yo no puedo cambiar tu manera de pensar. Mira. No, ni tienes por qué cambiarla. Tú eres una persona que se siente perseguida. Lo que tú hiciste. Sí. Tú me derretaste a mí. Yo te derreté. Me derretaste de una manera grosera a mí. Ya se te olvidó. Y tienes que decirme si quieres. Dímelo aquí ahorita lo que me quieras decir. No, más dime. Yo creo que así no vamos a durar mucho en esta ciudad. ¿Qué te pasa? ¿Por qué es mi culpa? 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 Porque la tenías para atacar a Gaby. Todas nos dimos cuenta y luego me la echas a mí. Si tú tienes algo contra mí, a mí me lo dices en mi cara, Adriana. En mi cara. ¿Sí? No me asustas. No me asustas. Si me vas a hablar a mí con faltas de respeto. ¿Por qué me reclamas? Me hablas de frente. No traigas a tus matonas. Pues tú misma dijiste que no la trajeran. ¿Por qué tienes miedo de que se acerque? No. No me asustas. ¿No me asustas matona? Sí. No sé. Ok, bueno. Creo que viste muy bien. No, yo no vi nada. Había mucha gente que nunca me la madreé. Entonces, bueno, que si ya te la madreaste, pues ya. Si tú tienes algún pedo conmigo, dímelo a mí. Si me entiendes, no quedes enojada porque no te defienden. Yo no estoy enojada. Quieres que la señorita Laura te defienda. Quieres que todo el mundo te defienda. Yo no quiero que nadie me defienda. Al final de cuentas, ¿sabes qué creo? Que lo que te dijo Gaby fue una inyección de ubicates. Ay, gracias. Ok, ya ubicates. Lo que necesitaba, sí. ¿Sabes para qué es el dinero, Adriana? En buena onda. Para hacer lo que me eche la gana. Para también. Sí, pero no con la gente, Adriana. No. Entonces, ¿para qué me invitas? ¿Para qué me invitas? No pensé que tú fueras a venir. Si ya sabes cómo soy, para que me invitas. Si ya sabes cómo soy, para que me invitas. Si ya sabes cómo soy, para que me invitas. Pues sí, de venir. Y no puedo creer que después de que me... La señora, obviamente, le fue como en feria, porque no te tengo que contar cómo le fue. ¿A quién, señora? Porque tú lo viste a tu asistente, ¿sí? Me ch*** tu asistente, a tu guarura, a la que me pongas. Qué bueno. Y a ti también si te me pongas. Al regresar, Enrica, famosa latina... Me ch*** a su guarura y todas vieron, ¿sí? Y me la ch***o a ella. La estoy conociendo, Elisa, que con ella no puedes discutir porque explota y es una guerra mundial. ¿No te parece manipuladora esa actitud? Que tú no confieses en mí, o sea, ¿por qué, Rosy? Yo creo que tú no deberías estar aquí. Yo creo que tú deberías de regresar. Bueno, pues está bien, está bien. Yo me regreso. Fácil. Bueno, pues te estoy viendo. Y te digo, si otro día me hablas en esos términos, ¿sí? No te la vas a acabar conmigo. Lo que vas a encontrar es eso. En que tú me hablas bien. En que terminas. En que terminas. Preguntándote, ¿qué opinas? Acerca de que todo el mundo no estamos de acuerdo en algo. Me preguntaste, ¿y tú qué opinas si te me pusiste así al frente? No te me acerques. No que muy macha. A ver, órale. En mi cara. Pégame en mi cara. Atrévete. Lo que pasa es que eres una cobarde. Y siéntate. No, así lo hiciste. No va a funcionar tu juego. Ahorita si no quieres, ahorita no quieres que lo haga como tú lo hiciste conmigo. No, yo no te lo hice así. No, yo no te lo hice así. Porque sé que eres una cobarde y p**** de miedo. Sí. Uy. Mira cómo estoy temblando. Sí. Pues entonces cuál es tu problema. El miedo, el... No tengo miedo. Tengo educación. También, educación. ¿quieres una naquita de que te peco, o que te peco de donde seas, Adriana? Ayacate. ¿Por qué te quieres hacerla muy... ¿Por qué te sientes tan valiente? No, porque yo te hablo de frente. De ahora en adelante, Adrián. Conmigo, esto es lo que vas a tener. Tú me tratas bien, yo te trato bien. Tú me retas con gente, sin gente, aquí, donde sea, te voy a arrastrar. Hazte para allá. No me hago para ningún lado. No me hago para ningún pu** lado. Conmigo no te metas. De mi parte te lo digo. Sí, ok, gracias. Cada vez que te metas conmigo, esto es lo que vas a tener. Y si tienes vergüenza, agarra tus nalitas postizas y vete. Tus nalitas postizas. O te mando a sacar con seguridad, ¿qué quieres? A ver, llámale a seguridad para que me saques. ¿O te saco yo, Adrián? Sí. ¿Tú quieres que te saque yo? Lo voy a hacer con mucho gusto. Para pelear, se necesitan dos. Sí, voy a pelear contigo. No me toques. ¿Quieres largarte? No me toques, no te me haces. O te mando a sacar. Habla de gente hipócrita. ¿Le puede hablar a seguridad para que saquen a la señora del hotel? Por favor. Sí, claro. Y parece que ahí viene con una ampona también, sáquenla a las dos. Con una amazona. Ok. Ahora sí, muy prudente y hablando muy bajito, ¿verdad? Así soy yo, Estela. Ay, así te gustaría ser. Entiendo que no estás acostumbrada. Eres una cobarde. Entiendo que no estás acostumbrada. Estoy acostumbrada a lo que quieras. Cuando tengas, cuando quieres tener nulitos para hablarme de esa manera, alfilo de frente. Está bien. No tengo nada que decir. Y así como me ch*** a tu asistente, sí te ch*** a ti. Ok. ¿Ok? Está bien. Ok. Y no seas collón. No metas gente que te dice. No soy, no soy. ¿Para qué la trajiste? No soy. ¿La invitación para quién fue? ¿Para ti? Yo tengo asistente. ¿No tienes vergüenza? Ay, ¿por qué no me metas? Y yo también tengo 50 asistentes y no las tengo que traer. Ay, qué bueno, ok. Y si yo reto a alguien, te reto a ti. Sí, pinche collón, agorda. Sí, sí, sí. Y todo lo que dijo Gaby tiene razón. Qué bueno. ¿Qué haces con tu dinero, Adriana? ¿Piensas que puedes comprar a la gente así? No, nada. ¿Que puede ser de esa manera? Vivo mi vida como me da la gana. Eso es todo. Pues con tu vida que te da tu gana, vete a este hotel. Sí. Vieja asquerosa, por todo lo que le has hecho a toda la gente, que no le queda de otra más que depender de ti, vieja, abusiva, conmigo, te topaste con pared asquerosa. Te vas fuera de aquí y junto con tu asistente. Sí. ¿Quieres aquí entrar a hacer pleito? No, no puedes entrar aquí. Ay, ¿quién me lo va a impedir? Yo. Uy, qué miedo. Ok, la señora ya se va a... Me voy porque me está corriendo, porque dice que yo le eché a Melinda, mi ampona, mi matona, para que le pegara y que entonces... Y me la ch*** y les quedó claro a todas, ¿verdad? Y eso es lo que va a tener de ahora en adelante. La que me trate a mí bien, yo la trato bien. Y la que me ch*** como esta cobarde que muy ch*** se puso ahí, ¿sí? Porque le dijeron gorda, vieja y todas sus verdades, no aguantó. Y me metí a mí a la bronca cuando ya sabía cuál era mi postura contigo, que ahorita ha cambiado. Ha cambiado. ¿Eh? A la ch***. Tu suertuda, suertuda. A la goma, que te mando a sacar con seguridad. Ok. Vámonos. Me voy a ir, pero no porque ella me corra, porque obviamente... A la goma. Este hotel te vas. Ahora sí no cae muy gaya, pero ahí te vas caminando con tu c*** gordo, corrida. Ok. Ampona. ¿Por qué me dice que... Gánster. ¿Por qué dice que ahora ella te acepta? A la goma, a la goma. Entonces ahora yo soy la de la mala suerte. Sí, porque aquí no... No te metas, mi amor, te está provocando. Es una cobarde, mira, se va muy chingona ahí retándome en la calle y me manda a golpear con su asistente. Y ahorita aquí muy así, muy educada porque es una c*** gordo. Sería tan fácil pedir una simple disculpa, pero su orgullo no se lo permite. No te sientes huevos, órale. No te sientes. Vámonos. Jaime, sáqueme a esta señora de aquí. Ey, Elisa. No, tú no te metas. Déjala, déjala. No te metas. Déjala, es parte de su c***. Órale, vamos. Pero ¿cómo no me voy a meter si es una amiga de nosotros? Pero ¿cuál es el punto si me meto? ¿Quieres meterte? ¿Cuál es el punto si me meto? Si quieres meter también. Quiero saber que... A ti no te golpearon, ¿sí? Ella llevaba y era para que le pegara a Gaby. A mí no me grites. Tú tranquila, no, sí te grito. No te metas. A mí no me grites. ¿Te quieres meter en esta bronca? Mira, yo me puedo meter en la... Acompáñala, si quieres. Yo me meto en la bronca que a mí se me da la gana porque a mí me parece que no es la manera de tratarnos. Sabes que ahorita te va a salir muy mal porque te digo una cosa. ¿Qué? Yo le traté de hablar por las buenas y se pone como ella sabe. Se puede poner prepotente. Ahorita estoy muy molesta. No es buen momento para hablar. Ok, tranquila. Yo te invito a que terminemos de cenar rico, la pasamos bien. Tranquilízate, síntate. O a que te regreses con ella. Lo que quieras. Siéntate, Elisa. ¿Qué quieres? Elisa. Y no vamos a hablar del tema. Si nos quedamos, cambiamos el tema. La estábamos pasando muy bien. ¿Qué quieres? No es que no me pongas... A mí, escuchen ustedes. Pero no es el momento de continuar con ese tema. No es el momento. Miren, yo les voy a explicar algo. Estela, no es el momento, mi amor. Yo soy bastante grandecita. Yo soy bastante grandecita para decidir. Por eso, decide. A mí no me parece que se le trate a una amiga así. Bueno, no es venida. Pero eso ya es una situación entre ellas. ¿Qué quieres? Por favor, de vos entiendes. Tú no me digas a mí que lo que le tengo que hacer. Date cuenta, niño, que tú le decas a ella. Ya, bueno, estamos hablando de las dos. No estoy hablando, estoy hablando del cariño que les tengo a las dos. Bueno, no es momento porque yo estoy molesta. No me parece. No es momento, te lo pido, por favor. Yo le traté de hablar bien. Y es una empona, collona, como no está aquí su pinche guarura para que la defienda. Bueno, es que todas estábamos ahí. Todas vimos cómo Melinda atacó a Liza. Sí, que me arrancó la extensión. ¿Qué querías que hiciera? Uy, qué miedo. Me echas a tu guarura. Qué miedo. Me chingaba su guarura y todas vieron. ¿Sí? Y me la chingó a ella. Al regresar, Enrica, famosa latina. Yo no estoy acostumbrada a esto. ¿Cómo no voy a estar en puta madre? La cabrera me manda a chingar, aunque me chingue su puta asistente. Pero yo, Adrián, he tratado de buscarla. No me ha contestado el teléfono. No sé dónde está. Yo, la verdad, me sentí súper ofendida, súper sentida. Eso que dijiste fuera de la clase del tubo. Que tú no confieses en mí. O sea, ¿por qué, Rosy? Yo le traté de hablar bien y es una ampona collona. Como no está aquí su p*** guarura para que la defienda, sí que me arrancó la extensión. ¿Qué querías que hiciera? Uy, qué miedo. Me echas a tu guarura. Qué miedo. Me chingaba su guarura y todas vieron. Y me la c*** a ella. Pinche vieja aprovechada. Ahorita no es momento para hablar. Estela, yo te entiendo. Si tú quieres irte con ella, vete con ella. Si tú quieres quedar con nosotros, bienvenida. Y no vamos a hablar ni mal de ella. Lo que tú quieras. Ya, párenle, please. Yo no estoy acostumbrada a esto. A mí me disculpen, yo no estoy acostumbrada a estas cosas. Entendemos. A mí no me parece ni que me digas. A una gánster, la hierba mala, se arranca, fíjate cómo. De raíz. ¿Para qué? Para que no esté tirando. Ella tiene un reino de terror y pura gente a su lado que la persigue, que le rinde. ¿Sabes qué? Se topó con pared. Así como ella es una mujer poderosa, aquí todas somos mujeres poderosas. ¿Eh? Ella, ustedes vieron que me retó porque no me habló. ¿Y tú qué opinas? O sea, se me puso aquí que quería que diciera. Ay, opino que me c***o de miedo. Mira, ya me hice pipí. Y sacó a su matona que ya andaba ahí picando a Gaby. Fue la primera que me dijo. Y andaba ahí cerca porque esa es la instrucción, porque es tan p***a prepotente y cobarde, ¿sí? Que para eso la llevó. Y ¿sabes qué? Ahorita me dijo que la trajo. Pinche cínica. Entonces, contigo no es el pedo. Tú me caes y me caes muy, muy bien. Óyelo bien. Negra, si el punto es que no podemos tratarnos así. Yo te pido que te sientas y te tranquilices. Y tú crees que ahorita no vamos a hablar al respecto. Ahorita si me siento y la vamos a pasar padre, la vamos a pasar divertido y no vamos a estar de esa. Pero yo te veo angustiada. Estoy en p***a. ¿Cómo no voy a estar en p***a que la c***a me manda a ch***ar? Aunque me ch***e tu p***a existente y me ponga 50, 20, me la ch***o, me vale madre, ¿sí? Y aquí la reto, sí, hablándole primero bien y luego hablándole como ella me habló en esta noche y se larga. O sea, aquí te muestra lo pinche cobarde que es. No es que Elisa sea mi mejor amiga, pero la verdad es que Adrián está mal. ¿Pero por qué le echaste? ¡Por favor! ¡No, corta! ¡Ya! ¡No! ¡No, árale! Y ahora sí que se fue la cachetes de bóxer, apestosa, ahora sí continúa la fiesta. Ay, perdón. Ay, vos que te haces la Krishna, boluda. Déjate j***a. ¡Krishna! Pues es que güey, o sea, déjalo, déjalo. Si no es tuyo, no lo agarres. Jaime, yo creo que ya estoy lista para la langosta. Escuchame, salta, salta, salta. Mi amor, ya estoy lista para la langosta. ¿Qué es la langosta? No se asusta usted de todo lo que yo. No, jamás. Ella es completamente disfuncional, bipolar. La cabeza le va para un lado y la lengua le va para otro. Un besito, dale un besito. ¡Ay! Hasta se le puso blanquito. Jaime, hasta te quiere. Mira, hasta le gustan los besos, porque con esta no quería besos, ahora con esta es otra sí. Sí quería, nomás que sí se le rogaba. Yo creo que lo que sucedió ahí va a traer graves consecuencias. ¿Quién? Soy yo, Victoria. ¿Qué onda, querida? Puedes salir, fíjérale, porque ahí andan las amponas estas. Las arañas, qué amponas. ¿Estás bien? ¿Qué es eso, güey? Pétalos. Mi marido. ¿Pétalos de qué? Ven, mira. Mínimo el que me presente tiene que hacer por lo menos algo parecido todos los domingos. Por lo menos. ¿Quieres tomar algo? Ay, no, 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 ya tomamos. Ay, Victoria, mira, llego a la playa y mira. No, no. ¿Cómo se me hace el pelo? Quiero que sepas que estoy aquí, porque quiero que sepas que estoy contigo. De verdad, después de lo que hablamos, estoy muy contenta de estar aquí. Y por eso le dije a Estela que no se meta en lo que no le importa, porque este paquete no le pertenece. ¿Estás bien? Ay, pues, estoy muy feo. O sea, correr a alguien así es muy, muy feo y no, no. Hola, ¿cómo estás? Hola, Rosalía. Qué bonita. Qué bueno que estás triste. Creía que estabas sola. Sí, ella siempre anda conmigo. No, no, no. ¿Segura? Sí, no te preocupes, regrésate. No, pero me siento como muy rara. ¿Cómo voy a estar en un lugar donde alguna injusticia, a mí es una injusticia tan grande, sucede, cómo te va a invitar y luego correr, o sea, se me hace muy feo. Y yo no quiero ser partícipe de, ¿me entiendes? Yo tengo mi... Yo sé, yo sé que no por seguir ahí sentadas quiere decir que están de acuerdo. ¿Y no te vas? No, yo hago lo que quiero, o sea, yo no quiero ir a donde me dé la gana. Tú no te preocupes, regrésate. No te preocupes. Bueno, bueno, que se, me da gusto que estés aquí con ella. Sí, sí, estoy con ella. Gracias. Nos vemos un ratito. Sí. Buen provecho. Gracias. No te preocupes. Permiso. Ay, tengo sed. Ay, lo que pasa es que esta señora se puso a reclamarme del día que le pegaste y está completamente loca. Gracias. Y por eso estoy contigo, te apoyo en lo que necesites y la verdad, yo no he arreglado mis cositas también con la rata de closet y te lo digo aquí y me vale madre. El pollito que esté en el horno es con Adriana. Pero mira, conmigo se topó con pared. Si Dios te está dando la bendición de tener dinero, no puedes andar intimidando gente. Que lo ocupe para bien. Claro. Qué bueno que le vaya bien a ella, a ti, a mí, a todo el mundo. Eso no quiere decir que tú puedas aprovechar del poder que el dinero te pueda dar para pasarle por encima a nadie. Oye, es una gángster. Si quiere tener una amistad o si quiere seguir conociéndonos, ¿sabes qué? Aquí estamos de igual a igual. Yo, por no meterme en más problema, deje pasar, pero ¿sabes qué? Yo contigo estoy y yo te apoyo. Gracias. Y quiero que sepas que como tú has tenido muchas atenciones conmigo y me invitaste y le hemos pasado súper bien, te tengo una sorpresita para mañana que están a punto de confirmarme porque nos lo merecemos. Y tú te mereces también, no solamente las sorpresitas que te hace tu marido, te tengo algo especial. Al regresar, Enrica, famosa latina. Yo la verdad me sentí súper ofendida, súper sentida, eso que dijiste afuera de la clase del tubo. Ya estoy conociendo a Elisa que con ella no puedes discutir porque explota y es una guerra mundial. ¿No te parece manipuladora esa actitud? Bueno, por fin anoche me pude quitar la piedra de mi zapato y hoy estamos todas felices. Hoy tenemos muchas actividades. Ah, a ver, dime. Mira, primero tengo reservado un masaje por cuestión de horarios para ti y para mí. Sí. Y después a ustedes. Perdón. Pero no hubo a la misma hora. A la misma hora. Ah, podemos ir a tu mejor, nosotros a la mientras. Claro, les hice, reservé varias actividades de playa. ¿En la playa está privada? En la sala, que es del hotel, ahí pueden hacer kayak, o sea, varias cosas que reservé, jet ski, o sea, para cualquier cosa. También cualquier cosa o snorkelear, lo que quieran, lo pueden hacer, todo ya está reservado, lo que ustedes decidan, en el tiempo y en el horario como ustedes quieran. Yo espero de verdad que pasemos un viaje divertido, no sé, con energía, con onda, que nos hagamos más amigas. Gracias. Yo quiero que me cuenten cómo es, qué fue eso de ayer, yo lo llamo verdad consecuencia, ustedes lo llaman true or whatever. Sí, true. Verdado reto. Ajá, verdad o reto, es consecuencia. Sí, 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 se tiene que echar el balde de agua fría. Sí, le debo un reto. Díganla, señorita Laura siempre nos trae, que pelos en el ano, que pelos en el ano. No en el ano, muy diferente. Esta es la que se saca los pelos del ano. No, yo los blanqueo. Te hace cana, te hace cana en el ano. Luego, este, los callos en las patas. Callos en las patas, sí. No que tenga hongo en las patas. Levanta la mano. Yo no uso el sobrante. Y yo no uso el sobrante. No, ¿por qué? No uso jamás en la vida. ¿En serio? Mi amor, yo creo, no sé si estás bien, te falta algo más. No, muy satisfecho. Porque ya es la hora de nuestro masaje. Chicas, este, ¿a dónde van ustedes mientras? Porque vámonos a la piscina a trabajar un poco el bronceado perfecto. Bueno, entonces les alcanzamos. ¿Qué te parece? Bien. Porque la hora de lunch lo tenemos cuadrado en la playa. Ok. Ah, perfecto. Para que estemos listas, si se puede. Sí, ¿no? Nosotros vamos a estar ya por aquí, las esperamos aquí. Ay, estoy loca por un masajito. Me caería, me caería de Dios hacerme uno. Hasta luego. Gracias, mi amor. Gracias, Sandra, que estés bien. Está fabuloso. Ay, ay, tararara, tararara, tararara. Y no hay nadie. Si no tengo a nadie a quien, a quien coquetearle. Ay, perdí el glamour, completamente lo perdí. Se te fue. Se me fue. No me van a contratar para el puticlub. No, no te hagas problema. Y mira que tengo tubo. Después de la clase del tubo me quedé como, oye, me tienes que llevar otra vez. Y te voy a llevar. Tenés que tener cuidado con las rodillas nomás. Pero, ¿por qué tienes problemas en las rodillas? ¿Qué te pasó? No tengo la menor idea. La vejez, yo calculo, ¿qué debe ser? Te caíste de chiquita. Cuando era muy chiquita, como al año y medio me caí. Ajá. Tente. ¿Me pones una toallita aquí en mi cara? Claro que sí. Gracias. ¿Está bien ahí? Me llevo a Rosy porque ya estoy cansada de que sea tan mosca muerta. Quiero que se abra. Yo, la verdad, me sentí súper ofendida, súper sentida. Eso que dijiste afuera de la clase del tubo, de que confiabas en Estela, que confiabas en Adriana, ¿sí? Entonces, yo que me he portado contigo así, neta, o sea, como soy, y que tú no confieses en mí, o sea, ¿por qué, Rosy? Es que soy una persona que tomo mucho tiempo para agarrar la confianza bien, bien, bien. Siempre he sido así. Si quiere una reacción fuerte o negativa de mí, haré todo lo posible para no dársela. ¿De qué estás hablando, Willis? Oh, te estoy hablando de lo que pasó ayer, negra. Es un tema complicado. Pero, Averta, ¿qué piensas? Así como sencillito y carismático desde tu punto de vista. Yo no sé las razones, pero sí te digo que a mí estas cosas no me gustan porque no me gusta que la gente se sienta mal, ¿viste? Bueno, mira, ayer te dijo que no nos metamos ahí porque ese rollo fue entre ellas dos. Yo anoche no seguía hablando por respeto a ustedes, porque ese mismo respeto es el que hace que yo defienda las causas. Y así como ustedes me pidieron no seguir hablando, no seguía hablando. Ahorita estoy muy molesta, no es buen momento para hablar. Ok, pero yo, Adriana, he tratado de buscarla, no me ha contestado el teléfono, no sé dónde está, no sé si se fue. Al regresar, Enrica, famosa latina. Yo creo que todavía no la hemos conocido en su esplendora, Rosy. ¿Y por qué dijiste que no confías en mí? Te estoy explicando, porque dejas que Gaby venga y empieza a ofender a la gente. Yo con mis amigas la hubiera puesto en su lugar. Ella no puede arreglar con amistades como arregla su vida personal. Que su vida personal me queda bien claro con lo que he visto, ¿sí? Cómo quiere intimidar a la gente, ¿sí? Cómo trata a sus empleados. Si te metes a internet, a tu página de Facebook, hay comentarios de gente que ha trabajado con ella que dice, esa vieja quiere que le limpies el piso con la lengua. ¿Sabes qué? Hay gente que no puede tener dinero, pero fíjate bien, y tú lo sabes porque eso está en la Biblia. Si alguien tiene dinero es porque Dios lo quiso así. Y esta mujer, y Dios te está dando la oportunidad como a mí, ¿sí? Que de ser bien pobretona, de repente tengo lana, ¿sí? Y Dios me está dando la oportunidad y es más difícil para que yo me salve, porque aquí va a ver cómo voy a ser con mis empleados, cómo voy a ser con mi familia, cómo voy a ser con mis amigos. Y esta perra, hija de su madre, ¿sí? Se está ganando el infierno, que ese es su pedo también. Yo no soy salvadora de almas. No, déjame terminar. Porque cómo trata a sus empleados, cómo trata a su gente. Bueno, Rosy, ya estuvo bueno de hipocresías. ¿De qué lado estás? ¿De parte de Dios o del diablo? Yo qué voy a ganar con juntarme con una p*** dejas, ¿sí? ¿Sí me entiendes? Que ella sea así con su gente, quien se deje, ¿sí? O su familia es su pedo. Pero su onda gasteril de cómo trata la gente, yo no le voy a permitir que la traiga conmigo. De verdad, me encanta tomar sol. Me encanta. Mira, yo ya la estoy, como que a todos la estoy conociendo. Yo sé que contigo no tengo problemas, siempre puedo hablar directito y a la cara lo que es. Y aunque lleguemos a tener como el momento clímax, siempre llegamos a una resolución y terminamos bien porque contigo se puede hablar. Ya estoy conociendo a Elisa, que con ella no puedes discutir porque explota y es una guerra mundial. Entonces tienes que llevarla tranquila. ¿Pero no te parece manipuladora esa actitud? ¿Manipuladora de que, bueno, no me voy a atrever porque si me atrevo? No, porque no es que te atrevas o no, es como, yo siempre he dicho, no es que haces, es como lo haces. No, yo no me voy a atrever a agarrarme con nadie a la mano. Con ella no puedes enloquecer. Yo sé. Rosy me da gusto que la estoy conociendo cada vez más, cada vez veo más ese lado simpático de ella. Ayer lo hubieras visto en los juegos. Divertidad. Contándonos unas que otras intimidades con el barriguito. Pero divertida. Súper linda. Se ve que tiene una relación muy linda con él. Sí. Ella lo quiere mucho. Se quiere mucho. Y la verdad que ella, yo creo que todavía no la hemos conocido en su esplendor a Rosy. Me da un poco pena eso, porque eso significa que algo mal estamos haciendo. O no estamos... No, no, yo creo que es parte de ella también, que poco a poco se va abriendo. Como flor. Y Adriana, te soy sincera, quisiera conocerla más, porque no la quiero juzgar, pero no se deja. Ella no se deja, a lo mejor contigo sí. Conmigo, no. Ella estaba tan en cabr**a de que ha quedado como pendeja, tanto el día que fuimos disque a la broma. Eso es para que aprendas. No, sí te aplaudo, porque tiene reconocimiento que te hayas gastado este dinero, tiempo y energía en crear este teatro, por cortesía del circo de Adriana. Según ella, ahí le dijo, y su p*** bromita, y su actor, y lo que sea, pero se la ch***o y quedó como pendeja. En el tubo, le dijo Gaby horrible y la hizo quedar. Yo siempre digo, bueno, ¿y por qué los dueños de la empresa escogieron una señora pues un poquito mayor y gordita? O sea, para ser modelo. O sea, yo no me dejaría que alguien llegara y me ofendiera de esa manera, ¿sí? Estaba enviando un mensaje no solamente a mí, a todas ustedes. Yo no le tengo que tener miedo a nadie o ponerme a pelear. Puedo salirme del lugar. Cuando ustedes empezaron con eso, yo me removí del lugar. ¿Qué es lo que voy a hacer? Así soy yo. Y así como tú quieres que yo te acepte a ti, creo que me debes de aceptar a mí. Yo soy como soy, me estoy conociendo y me gusto como soy. Y no tengo que ser igual que ustedes. No lo tengo que ser. Yo he sido desde un inicio contigo sincera y tal cual soy. Sí lo has hecho. ¿Y por qué dijiste que no confías en mí? ¿Por qué no confías en mí? Te estoy explicando, porque dejas que Gaby venga y empiece a ofender a la gente. Yo con mis amigas la hubiera puesto en su lugar. Y no la puse en su lugar. La salud ya llegó a mi casa. Sí. Y luego hizo lo que hizo y luego me la puse en su lugar. ¡Gaby Ramírez! ¡Gaby Ramírez! ¡Ven acá! ¡Ven! Cuando llegó al pole dancing, la saludaste muy bien como si nada y me confundí. Y yo, ¿qué onda? ¿Perdona? ¿Cómo no te voy a perdonar? Si eres mi amiga, Lisa. Te adoro. Sí, ya sé. Le pedí una disculpa por lo que hice. Ok, y eso está bien y era todo lo que yo quería saber. ¿Sabes qué, Rosy? Estoy tan enojada no contigo, con la situación con esta vieja ampona. Así que ya no quiero hablar de ella, quiero disfrutar mi masaje. Discúlpame. No, de acuerdo. Discúlpame. Pues, nos relajamos. Rosy, más bien yo creo que tú eres la que conocí en mi casa en la alberca. Eres doble cara. Mañana en Rica Famosa Latina. Tengo otra sorpresa para ti. Ven para acá, ven para acá. Digo, la neta, Rosy, eres muy hipócrita. Ustedes no están con la razón, con la justicia. Yo no voy a discutir. Yo me siento mal, estoy descompuesta. No tengo ganas de discutir. Rosalita, si se ve divino el señor. No, yo no lo espero. Bueno, quiero decirles que hable con ella. Cuando venía para acá. Me llamo. Está acá. Chiquirruca, ¿sabes? Bueno, cuando acaban de nacer, la colita remover. Chum, chum. Pero es golosa la gana. Previamente en Rica Famosa Latina. Como perro de pelea, la asistente de Adriana, ¡pum! Le empezó a dar puñetazos en la cara. ¡No! ¡Ya llegamos, Cancún! ¡No! Yo, o sea, con mucho cariño preparé todo esto para ustedes, pero yo tengo algo que te quiero decir. O sea, antes de comer, tiene que ser. ¿Para qué me invitas? No pensé que fueras a venir jamás. No pensé que te atrevieras que tuvieras tan poca vergüenza de venir. Me ch*** tu asistente, a tu guarura, a la que me pongas. ¡Qué bueno! Y a ti también si te me pones. Yo la verdad me sentí súper ofendida, súper sentida. Eso que dijiste fuera de la clase del tubo. ¿Que tú no confieses en mí? O sea, ¿por qué, Rosy? Sobre mí hay una carga de dinero que tengo que cuidar. Amo estar sola. Yo, de efecto, no tengo. Para mí, el ser líder no es una cuestión de imposiciones. Es una cuestión de actitud. Definitivamente sí creo que mi cuerpo levanta envidia de muchas mujeres. Crecí siendo muy pobre. Ahora soy periodista y esposa de un hombre muy poderoso. ¡Hola, mi queridísimo abogado! Victoria, he invertido tanto en recuperar mi amistad que me tiene conmovida. ¿Cómo estás? ¡Buen gusto! ¡Ernesto, Elisa! ¡Mucho gusto, Ernesto! Bien, gracias. Bienvenida. Un gran amigo de toda mi familia de muchísimos años. Él vive aquí hace mucho y por eso le llamé porque una de las sorpresitas que te tengo preparada es cortesía de mi queridísimo Ernesto. Y vamos a irnos a divertir un poquito, a la aventura. ¿Eh? Tengo otra sorpresa para ti. Ven para acá, ven para acá. ¡Tarán! ¡Wuuh! ¡Ya, mi queridísima! ¡Ay, Camero, no te llamas en el dedo, güey! Me habló esta victoria y me dijo, güey, no, realmente te tienes que venir en friega a Cancón. Entonces yo estaba en la presentación, listo, y en friega me vine. O sea, yo sabía que tenías una firma de autor. No podía ver, en la noche le dije, güey, aquí hubo pedo, hay que estar apoyando y vente para acá a ver cómo le haces. De verdad que sí, bien sabes que te quiero, que las quiero mucho. ¡Tenemos un día para disfrutar las tres! ¡Sí! ¡Hola! Javi, mi amigo, es la... ¡Hola! ¡Bienvenida! La vamos a pagar increíble. ¡Oh! Uno siempre tiene que estar listo y presentable porque uno nunca sabe cuándo vas a agarrar un galán. Cuidado, no te me vayas a caer, nena, porque acá está medio empantanada la cosa. No, que te iba a decir, este, para que cerremos un poquito el tema, Adriana. ¿Has hablado con ella? No, no he hablado con ella, le he llamado, 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 llamado. Mamá, tampoco me fui a conectar, me conecté poquito con ella y no pude, como que el internet no está bien acá. Yo espero que no esté enojada con nosotros, porque la verdad... No creo, no, porque cuando yo la fui a ver y le pregunté si estaba bien, ella se miraba muy calmada, me dijo, no te preocupes. Es impresionante la sangre fría de esa mujer. Sí, muy bien. Porque a mí me pasa una cosa, yo me pongo a llorar. Sí, o yo me hubiera ido, enojado, o sea, a mí se me hizo una ofensa muy fea que me acorrieron así. ¿Quieres alargarte o te mando a sacar? O sea, que hablas de gente hipócrita y mira quién eres. ¿Le puede hablar a seguridad para que saquen a la señora del hotel? Pero ya después de eso no he podido hablar. Yo la he llamado infinita cantidad de veces, pero... Yo no sé en qué habitación estaba para ir a verla. Bueno, vos podés pedirlo, yo te voy a decir cómo, pero no me ha atendido, no me ha atendido. No, no necesitas un espacio para pensar, para verla. Yo quiero que se quede. Yo también, yo también creo que si llegamos juntas, debemos de irnos juntas. No, estoy de acuerdo. ¡Iscaret! ¡Sorpresa! ¡Bienvenida! Hola, Lucy, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? Mira, te presento a Victoria. Hola, muy bien, Lucy. ¿Qué es la que nos va a acompañar? Mis amigas, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto. Soy Ramírez. Hola, mucho gusto. Bienvenida a Xcadet. Este es uno de los espectáculos más bonitos y representativos de México, ¿cierto? Así es. Es un espectáculo. Mayas son las ganas. Y vayan así como los concheros. ¿No? ¿Son las que... ¿A poco no, güey? Velos, ahorita vas a ver para que vean... Mira, ahí está. Como a matas. Acá, acá. Están vestidos como de... Como de jaguares. Oye, esto es todo divino, Lucy, pero me muero por ir a las cámaras. Ok, pues vámonos de este lado. Sí, vámonos. Vámonos. A ver. Espérenme, espérenme. Oh, güey. Prende una amiga que le quiero presentar. Uno, dos, tres. Cuidado, cuidado. Se me cayó una chanca. Ah, lo de este lado. Oye, ¿no hay un carrito de golf? Aquí está el murciélago, carácter. Ay, no, 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 no. Cuidado, ¿eh? Ay, no, güey. Se me va a venir a la cara. La hora de los jaras de galletas. Mira, mira. Ya nos está identificando. Oh, pasen. Igual de rata. Mira, no te pares ahí. No, no, no. Alguien liberó a Adriana, güey. Qué horror. Vamos a este lado, chicos. Guau, miren la mala cascada. Les dije, ¿qué tal? Está divino. Eso es lindo. No me haces eso. Lo dije. Lo dije, vamos a Iscaret. ¿Va? ¿Va? ¡Va! Muy padre, ¿verdad? ¡Ándale! ¿Y esos qué son? Eh, eh. Ahora vamos a echarnos un bailazo con ellos. Vamos, 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 vamos. Órale, Victoria. Dale. ¡Va! Vicky, muchísimas gracias por habernos juntado a las tres en este lugar majestuoso. Oye, ¿sabes qué tengo? Me muero de sed. ¿Saben qué? Ahorita vengo, les voy a traer un poco de agua. ¿Quieres? Sí, yo quiero agüita. A ver, háganme un campito. Oye, Elisa, sí, entre tanta belleza, no los has contado. Bueno, a mí no me has contado absolutamente nada. Bueno, sí, a grandes rasgos, después del table dance, la mujer quedó, Adriana, súper enojada. ¿Saben qué? Aquí, perdón, perdón, Elisa. Esta señora, a mí me contaron de una fuente súper fidedigna que le vendió a unas personas que estaban trabajando con ella, a cinco dólares la torta, porque dijo, ay, chicos, no vayan a comprar comida. Aquí hay tortas. Cuando llegan las tortas, dicen, son cinco dólares y te voy a dar tu refresco. Eso se me hace una gatada. Qué poca madre. Yo tengo otra mía. Si tiene tantos millones de dólares, ¿por qué es tan coda, tan miserable? Por eso a lo mejor tiene dinero la mujer. Pero eso no fue todo. En el momento, se me pone aquí y pues yo le empecé a decir, le digo, ¿qué te pasa? Le digo, ¿por qué me hablas así? Le dije, ya sabes cuál es mi posición. Le dije, por mí, le dije, lo que pasa es que estás ardida porque te dijeron tus verdades y te viste como una cobarde. Si estás tan enojada y quedaste tan enchilada, le hubieras dicho, cho, a Gaby. Le dije, no te me vengas a poner a mí, porque por mí, le dije, de ahora en adelante, todas. Ustedes me tratan mal, yo las trato mal y se van a ir mucho a la ch******. Al regresar, Enrica, famosa latina. Me encantaría seguirte conociendo y poder ver si es verdad lo que yo pienso, que tienes dos caras. Yo me conformo, hay que conformizcan, ¿no? Con Beto Cuevas. Tráeme. Yo amo a lo que... ¿Te gusta, Beto? Sí, y me gusta, es súper sexy. Pero no se lo como bien, así, mira, así. Agarra la pechuga y... ¡Ay, Gaby, la fregada! ¡Ay, pero se queda pegado, guácala! ¡Hola! Hola, ¿cómo andas? Nena, ¿dónde estás? Divirtiéndose sin mí, ¿qué onda? Por mí desde ahora, si ustedes me tratan mal, yo las trato mal y se van a ir mucho a la ch******. Qué bueno que le dijiste. Pero cuando le hice así, para hacerle que mucho a la fregada, ¿te acuerdas la gorra que llevaba la asistente? La que te decía, oh, that's rude, that's rude. ¿Y qué tenés? That's rude, I'm going to try. ¿No habla español? Sí. Ah, pero ahorita se habla de inglés. Ah, qué. Sí. Bueno, que te estaba provocando, ¿sabes? Sí, claro. Que ya la llevaba, ella estaba lista para darte. Sí. Diciéndome no sé qué cosa, yo dije, ¿me va a pegar o qué? Pues la empujé porque aquí. Ay, qué bueno. La empujé. ¿Y qué crees que hizo? No, no sé. Se me regresó como hombre. O sea, estoy entrenada para matar con puño cerrado en el ojo, güey. A mí. No, no, no. Y eso no fue todo. El cabello, ¿hace cuenta mis extensiones ahí en la sunset? A las 12 de la noche en el piso. Una charrada. O sea, obviamente, yo te lo juro que sentí así unas campanitas, dije, Dios mío, yo nunca me he peleado a golpes. En ese momento, así en segundos, dije, sálvame, ¿sí? Y pues a defenderme. Me la ch***. Qué bueno, porque tú eres una dama, una señora, y la otra es una gata. Claro, y me voy a defender como señora. Claro, pero ¿sabes qué? Una gata cobarde. Porque si realmente está enfrentando de frente a frente a una cosa, bueno, a una persona, y sobre todo que no le parecen las cosas que le dijeron, y llevar a su asistente, guarura, lo que sea. En ese momento, mira, se mete la guarura, en ese momento le dices, oye, no, mi ch***, esto es mi pedo, quítate de aquí, que esto me estoy arreglando yo. Claro. Porque el problema de la señora es mío. Se metió la guarura y ella atrás. Te digo, es una musquia, porque es una musquia. Es una musquia, es una musquia. Sí, pero cobarde, montonera, maquiavélica, todo. Pero eso no fue todo, ayer en la noche, yo ya les había hecho la invitación, y yo me imaginé, obvio, después de todo lo sucedido, una, que me iba a dar una llamadita para pedir una disculpa, porque fue su asistente, que se vio obvio, te estaba buscando a ti, y se metió, o sea, ella se muere de miedo, ¿sí? Y la tiene para que la defienda. De esa manera, ¿qué piensa? ¿Que me va a amedrentar, que me voy a tener miedo? Para nada, para nada. O sea, hello, conmigo, mira, se topó con pared. Bueno, ya después de ahí, güey, la tipa. Listo. Qué bienísimo, abogado, muchísimas gracias. Y el de abogado. Amiga, no. Es que están bien lejos. Vámonos, vamos, porque van a cerrar el estipo. Te sigo contando, amiga, tendremos que seguir platicando, pero vayamos juntos. Vayamos juntos. Vamos, vamos. Bueno. Oigan, se les perdió la chanca. No, 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 no. Esa es la Adriana, la chanca que tiramos. Es la chanca que yo tiro. No la vuelvo a levantar. No la vuelvo a levantar. Vamos. Te tengo que contar otras que me hizo a mí la c***. No, güey. No, es que es, de verdad, yo le dije, rata de closet, güey. Es rata, pero, ay, no, aquí escondidita, que nadie me vea. Muchegata. Mustia. Mustia. No es más consciente. Claro. Claro. Y ahora estoy pensando, y le voy a dar un... Hola, hola. Hola. Ay. ¿Cómo está la bandera de México? Qué envidiosa, amiga. Qué envidiosa. Antes así no era. Qué envidiosa. Qué envidiosa. ¿Por qué? ¿Por qué la bandera de México? Los colores, ¿no? Es bonito. Una que es patriota. Y luego en México. ¿Pero por qué? Perfect. ¿Cómo les fue? Que era una sorpresa. Porque estoy así... No, cuidado. Ay, Xcaret. No, qué padre. ¿Cómo les fue? Xcaret. Sí. Es un paraíso. Paraíso. ¿Era tu primera vez o no? No, ya había ido. Ya había ido. Esta noche Elisa nos invitó a cenar a un restaurante exquisito. No, de verdad que no quisiera que este viaje terminara nunca. ¡Ay! Hicieron la cochinita. ¡Sí! Por favor, es un reto. Es un reto por ahí. Escuché. Jaime se la está ganando, ¿eh? Yo dije que le iba a dar un besito, pero no dije dónde. Este es un buen momento para que cada una se defina y dejarnos de hipocresías. He estado analizando realmente todo lo que ha pasado desde aquella vez de la pool party. Ok. Llega una persona que de pronto te habla, te dice algo que a ti te molestó. ¿No será? Me lo estás demostrando. Ella llegó hasta cierto punto a querer hablar contigo algo y fue un ¡pah! No me vengas a traer esto y ¿qué es esto? Y se armó un pedo mundial. Y en ese momento, Elisa también por defenderte a ti hasta le echó al agua, la corrió, le dijo p***, le dijo de todo. ¿Pero hasta cuándo van a seguir cuestionándome? Lo que sucedió, así de fácil, digo, la neta, Rosy, eres muy hipócrita. Si tu verdadera personalidad, yo la conocí en un principio cuando tuvimos ese incidente y se te salió ese día. Elisa me dice hipócrita, no la acepto porque no lo soy. Lo que no puedo creer y lo que a mí sí me lastima, ¿sí? Verlas en esta actitud a ustedes cuando todos lo han vivido conmigo. Bueno, ¿pero qué querés que hagamos? No, no, no. No, me queda claro, o sea, ustedes no están con la razón, con la justicia. Yo no voy a discutir, yo me siento mal, estoy descompuesta, no tengo ganas de discutir, se los digo de todo corazón, yo les tengo muchísimo cariño. Ustedes me perdonan si yo me voy, les prometo que me tomen un café, tengo una patada en el hígado. Está bien, mi amorcito, no te preocupes, espero que te preocupes. Entre que estoy c***o y el estómago, y tenemos estas dos cancheritas que llegan de su viaje, patoteando, ¿no? Yo mejor me retiro. Yo pa***o no estoy. Yo la verdad siento que tienes doble personalidad, así que tú, te lo digo en tu cara, en buena onda. Gracias. Y así como yo te traté de demostrar y te voy a seguir demostrando que yo soy de una pieza, soy como soy, me encantaría seguirte conociendo y poder ver si es verdad lo que yo pienso, que tienes dos caras. Al regresar, Enrica, famosa latina. Dale. Eh, pero me estaba diciendo Pepe que es con ellos y que es como el sastre de todas las estrellas. Ah, sí. Y ella es hija de él. ¿A quién le enseño a hacer el zoom del fondo? A ver, a Victoria. A ver, a Victoria. Abre las piernas. Abre las piernas. Mira cómo está mi vestido lleno de chocolate. Cómete antes de que me ataque. Cómete. No, dale. ¡Ándale! ¿Por qué tan contentita, comadrita? Claro. Eso es algo que traigo. Me encantaría seguirte conociendo y poder ver si es verdad lo que yo pienso, que tienes dos caras, que eres así y luego así. Más que dominar el control propio, creo que Rosy se está aislando en una caja de hierro donde no puede conectar con nadie. O sea, meses tuvimos peleadas ella y yo y fue porque te quiso defender. Sí, pero te digo, no lo tenías que hacer, lo hablamos en tu casa, no tienes que defenderme. Ay, Dios, con tu teatro, siempre la más santa. Oye, por cierto, te dije qué bonito vestido, ¿eh? Ah, Cristina Padilla. Todo. ¿Cómo lo ves? Bien. Me gusta. Este va a ser el de los que vamos a sacar primero en la línea de ropa que vamos a hacer. Ah, qué padre. Ajá. Van a ser en línea de ropa. Ok. Mira, no piensas mal, queridito. Lo que pasa es que quiero ver si ya la despierto y les acuerdas de su verdadera personalidad. ¿Crees que con eso sea posible? Ojalá. A ver, ponme la capa. Te ayudo, te ayudo. Una aquí, otra aquí. Dale. Eh, pero me estaba diciendo Pepe que Espinoza Paz fue con ellos y que es como el sastre de todas las estrellas. Ah, sí. Y ella es hija de él y... Rosy es caso perdido. Ni con agua fría reacciona. Tú me dijiste que lo querías. Challenge complete. A ver si con este balde de agua fría, Rosy, se abre un poquito más. Pásale, señor. Allá está todo en la alberca. Buen día. Hola. Buen día. Hola. Pásale, mi amor. Directo a la alberca. Eh, ¿qué haces? ¿Quieres agüita? Eh, ok. Pero hasta... ¿Hasta adentro? Estoy en mi sesión de rejuvenecimiento, mi amor. Ah, bueno. 15 minutos diarios en el freezer hacen la diferencia. Ok, ya lo intento. Va. Ahí te alcanzo, ¿ok, mi amor? Ok. ¡Bien! Uy, mi esposo va yo. Soy yo, nena. ¿Qué onda, nena? Hola, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo amaneciste? Un poquito más. Sí, bastante. Qué bueno, mi amor. Me dio una gastritis horrible, pero ya. Sí. Va pasando, va pasando. Pero cero diarrea ni nada de eso. Todavía no, desgraciadamente, no. Desgraciadamente. Vendría bárbaro. Si me ves corriendo para el baño, no me detengas. No, déjame tú salga cústica. No, boludo. Te vas a confundir entre las burbujitas. ¿Qué? Allá está la señora Rosy, testeando, testeando. Sí, mi amor. Te esperamos, nena. Ok, va. Señorita. Hola. Buenos días. Pero qué belleza. ¿Verdad? Ay, rica la comida. Este lugar es paraíso. Mira, es un espectáculo. Mira, es un espectáculo. Me voy a parar a saludarte porque veas cuanto amor. Hola, Negri. Buen día. Un día más en el paraíso, piscina, sol, playa, amigas, que siga la fiesta. Tulpen, señorita. Hola. Tenemos jugo verde. ¿Qué creo que tiene jugo? Sí, ¿qué tiene el jugo verde? El jugo verde tiene esquinaca, apio, nopal, pepino. Le diría a Rosy que se tomara un juguito verde, pero no. No quiero que se me vaya a ofender. Mejor no le digo nada. Buenos días. ¿Cómo le va? Buen día. Buenos días. Buen día más guau. Disculpenme, pero qué sexy viaje. Qué amoso. Estaba tratando de ubicar a Pepe, que me dejó un mensaje divino en la cocina. Que sí. Esto es lingerie o traje de baño. Esto es... Sí, a ver, explícame. Es traje de baño. ¿Cómo crees que voy a andar en...? No, es que está tan sexy. En calcones en la calle me mata a mi marido. Ush. A ver. Miren, la ruma es juguito. ¿Quieren algo? Ya me dijeron que tú te vas a buscar. ¿Quién te anda diciendo semejantes barbares? No, lo vi en YouTube con un viejito argentino. Y famoso, y famoso. Ah, un momento. No, pero con tu viejito. Un momento. No, 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 sin lengua. Fue sin lengua y en ese sí me pagaron. Ese fue un trabajo. Ay, bien orgullosa. ¿De qué cobra? Claro, con dolchete. Oye. Ya tenía novio y no me han pagado un precio. No, pero no es novio, güey. Hice un videoclipo. Ah, peor. Peorente Fernández. Ay, claro. Ah, era lo que sientes en el nacimiento. No, no. Y se pintan sus canitas y se ve divino. Ah. Al regresar, Enrica, famosa latina. Yo me conformo a que conformizcan, ¿no? ¿Quién? Con Beto Cuevas. Tráeme. Yo amalo. ¿Te gusta Beto? Sí, y me gusta. Es súper sexy. Tres, cuatro, cinco. ¡Vamos! ¡Un aplauso, por favor! ¿Pero qué hizo? Pero no se lo comó bien. Así, mira, así. Agarra la pechuga y... ¡Ay! ¡La fregada! ¡Se queda pegado! ¡Guácala! Hola. Hola, ¿cómo andas? Nena, ¿dónde estás? ¿Divirtiéndose sin mí? ¿Qué onda? Se caen hoy se pinta sus canitas y se ve divino el señor. ¡Ay! 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 ¡Qué dulce es la venganera! ¡Ay! ¡Me abrazo! ¡Ay! ¡Ah! ¡A de su madre! ¡Ay! ¡Está bien fría el agua! Comer, nadar, disfrutar... ¡Ay! ¡Qué fácil se puede acostumbrar uno a esta vida! Oye, y te vi en la piscina un poco pálida de lavar. Te hiciste un enema blanqueador. Mira, me lo he hecho, pero yo no me he blanqueado. La verdad que está en proceso. En cuanto a usted, te oíste. Déjanos saber porque nos tiene esa situación. No, 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 no. Ojalá, ¿no? Es mi tiempo de irme, muchachos. ¡No! Perdón, perdón. Tenía la predica hace meses. Hace meses, perdón. Y el vuelo va a llegar y todavía tengo que ir a cambiarme. Me tengo que ir. Este viaje se hace corto. Tengo que ir a Phoenix a predicar. Pero muchas gracias por todo. Lo voy a mascarar a Don Pepe también para darle las gracias, ¿sí? No, al contrario, mi amor. Pero a ti, muchísimas gracias, que sé que sin ti no se hubiera hecho. Gracias. Que estés bien. Chao, linda. Que te sientas mejor, ¿ok? Gracias, gracias. Hola, Rosy. Hola. ¿Cómo estás? Qué guapa te ves, no te reconocí. Vienes y me voy. ¿Por qué? ¿Ya te vas? Sí, voy a Phoenix. Tengo que ir a predicar, ya lo tenía planeado. Pero disfruta, que estés bien. Pero mira nada más, qué pequeños el mundo. Justo yo entrando y Rosy saliendo. ¿Cómo estás? ¡Muy bien! ¡Qué guapa! ¡Qué guapa! Te había dicho que no podía faltar. ¿Qué guapa? ¿Cómo estás? ¿Ya comiste o llegaste justo? No, bueno. Es mejor llegar tarde que ser invitada. ¿Cómo estás? Bien, ¿y usted? Bien, bien, también. ¿Dónde...? Siéntese acá. Me acabo de encontrar a Rosy. ¿Ah, sí? Sí, que se iba a ir a Phoenix, algo así, ¿no? Sí. Va a rezar por nosotros las pecadoras. Se va Rosy. Pero llega Gaby. Está bien el trueque, ¿no? ¡Ay, me ordenaron y todo! ¡Muchas gracias! Ya, sí, ya ves que aquí la anfitriona estrella nos tiene todo preparado la plancha con una siciliata caponata. ¡Ciciliata caponata! ¿Comprende? Capiche. La verdad es que Pepe le sacó un 10 en organizarnos todo. Espectacular. Sí, no, lo de ayer estuvo bonito, estuvo muy divertido. Y hoy en la mañana en la cocina hay un pizarrón así gigante, me mandó poner un letrero divino. ¿Qué dice el letrero? ¡Ay, que me adora! ¿Le tomaste fotos? No, ahorita lo voy a tomar. ¿Pero cómo? ¿Para qué presumas? Me interrumpió Rosy. Yo estaba en mi tratamiento de belleza, entonces no pude. ¿Sabes cuál es el tratamiento de belleza? ¡Mete la cabeza al congelador, güey! ¿Ah, sí? ¿Dos minutos diario? ¡Claro! ¿Dos minutos? Sí, sí, sí. ¡Oh! Sí, fíjate que Maribel guardia igual. Este, se pasa hielo en la cara. Pero te puede quemar. Eso sí. Sí, sí, sí. ¿Cada cuándo? ¿Cada cuándo lo puedes hacer? Y métete, aunque sea cinco minutos diarios, es muy bueno. ¿Y todos los helados ya derretidos después? Te quedas toda la comida, pero bueno. Pero quedas divina y estirada. Exacto. ¡Ah! Entonces vinieron... O sea, yo me imaginé que nada más he venido Victoria. No, no. Vinieron todas. Lo que pasa es que ella es tan fina y tan educada que no me invita a ninguna... Al regresar, Enrica, famosa latina... ¿A quién le enseño a hacer el zoom del fondo? A ver, a Victoria. A ver, a Victoria. Abre las piernas. Abre las piernas. ¡Tómame cervecita primero! Yo me conformo a que conformizan, ¿no? ¿Con quién? De Cuevas. Tráemelo. Yo amarlo. ¿Te gusta, Beto? Sí, me gusta. Es súper sexy. Mira cómo está mi vestido lleno de chocolate. Cómete antes de que me ataque. Cómete. No, dale. ¡Ándale! Bueno, bueno. ¿Divirtiéndose sin mí? ¿Qué onda? ¿Tenía un espacio en helicóptero? ¡Ay, señora! La llevó... ¡Pero había que quedar bien! ¡Ay! Yo tenía ganas de terminar con los problemas, estar bien. Ya te prometí, te prometí que te voy a llevar, te lo prometo. ¿A dónde? ¿A Disney no? Porque yo no lo fui a Disney. Te prometo que te voy a sorprender con algo especial. No tengas problemas que yo tengo... ¿Qué tal que te llevo el helicóptero y te agarra ahí el...? No, a mí me... Imagínate, ahí sí estaríamos en problemas. Imagínate, ahí sí estaríamos en problemas. A mí tráeme el de... ¿Cómo se llama? El Pirata del Caribe. Ese me gusta. Johnny Depp. Ah, no, bueno. Sí, bueno. O sea, yo... No, ya... Ya estamos hablando de otras grandes figas. Yo por eso le desgreño las tres y las mato y las hago. Yo me conformo a que conformizcan, ¿no? Con Beto Cuevas. Tráeme. Yo amalo. ¿Te gusta Beto? Sí, y me gusta. Es súper sexy. La cara de Estela le cambió en medio segundo. Es muy bueno. A ver, no, pero... A ver. ¿Es muy bueno en qué? Siempre las mujeres nos interesa... Sí, es sexy, lindo y va. A ver, ¿es dadivoso, sí o no? ¿Porque sí es tacaño? No, no. No, pues vela cómo la tiene todavía. Están... Están casados, pero están separados desde hace siete años y la tiene como reina en una casa. Bueno, ¿están casados, divorciados, son amantes o solamente amigos? Ayer no sé, pero a mí me encanta Beto Cuevas. Ok, chicas. Salud que haya, porque belleza sobra. Sobra. ¡Arre! ¡Esta me gustó! No las quiero apresurar, pero ya tenemos que ir al Club de Polo, así que por favor... Bueno, ¿qué? Pues vayamos jubilosas. ¡Vamos! ¡Bienvenidos a la Tres! ¡Oh, Dios mío! ¡Bienvenidos a Tres! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! ¡Ay, Renatita! En verdad, que Elisa sí ha lucido con nosotros. Ahora nos vamos al Club de Polo de su amigo y seguramente la vamos a pasar cañón. cañón. ¡Hey, qué bueno! ¡Hola! La famosa Renata. ¡Hola! Hemos escuchado mucho de ti. Ella es la que me pegó, pero ya somos amigas. ¡Nos, nos queremos! ¡Es que pueden querer queriendo! ¡Ella es la liga la que se volvió bruja! ¿Me contó? No, bueno, yo les voy a contar las historias de Elisa. ¡Por favor! ¡Oye, bienvenidas! Ahora sí que aquí hay una mesa, si quieren sentarse, les voy a presentar los jugadores, ya se están alistando para buscar el partido. ¡Eso me interesa! Aquí está Jerónimo, uno de ellos. ¡Hola, Jerónimo! ¡Hola! ¿Cómo estás, Jerónimo? ¿De dónde eres? ¡Argentina! ¡Argentino! ¡Compatriota, che! ¡Hola, qué tal! Tenemos una compatriota. Bueno, niñas, fáciles. ¡Bienvenidas! A disfrutar de la belleza de este lugar. ¡Mira nada más! ¡Amo los caballos! ¡Mira los caballos! ¡Caballos! ¡Hombres fuertes! ¡Palos! ¡Ay, no! ¡Ahora sí! ¡Esta va a estar de película! ¡Hola! ¿Cómo se llama este elemento? Aquí le enseño a hacer el swing del polo. A ver, a Victoria. Pasa por acá. Pasa por aquí la señorita. Pasa por acá. Mira, el swing del polo. Señorita Laura. El caballo, haz de cuenta que está yendo para allá. Tú vas a agarrar el taco. ¿Se llama taco como el billar? No, no es el palo. No, taco, pero el billar también se le llama taco. ¡Mira qué tacote, Victoria! ¡Qué vacote! ¡Ay, Jerónimo! Tienes que ponerte a ver. Pero qué taco, pero lo que me gusta más. Ponte derecha, derecha. Abre las piernas. ¡Toma una cervecita primero! Ahora resulta que le enseñan a uno el palo y quieren que uno abra las piernas. ¡Oígame, no! A ver, dale la vuelta al palo. Pero tienes que estar, pero no te me vas a caer. Allá. Ok. Allá. Entonces yo hago piernitas abiertas, la pechuga para acá y viene para arriba y viene así. La pechuga para acá y luego así y luego le... ¡Ay! Este club es precioso, es una maravilla. Vamos a empezar ya el juego. Vamos a arrojar la pelota hacia los jugadores. Le damos un fuerte aplauso y contamos hasta cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Vamos! ¡Un aplauso, por favor! ¡Un aplauso, por favor! ¡Un aplauso, por favor! Oigan, niñas, pues vamos a brindar por el gusto de tenerlas aquí. Muchas gracias. Gracias por haber venido. Gracias por invitarnos. Espero hayan disfrutado de su estancia aquí en el Rey Polo. Oye, Renata, hay un grito de guerra que se dice. Salud que haya, porque belleza sobra. ¡Sobra! ¡Vámonos! ¡Arre! ¡Arre! ¡Arre, caballo! ¡No, aquí aplica más! ¡Arre, caballo! No, gracias por invitarnos, Elisa, una vez que haces. Eres una anfitriona divina. Estamos pasando la fenomenal. Fenomenal. Nos tenemos que ir porque Pepe me organizó una cena en el hotel. Pero cuando termine el partido, en estos días, me doy una vueltecita. para el Patrinesco al hotel. ¿Ok? Ay, qué pena. De todos modos, pues, este, otra vez, gracias. Mucho gusto, Jerónimo. Y gracias por las clases del palo. Ay, no, perdón, del polo. Salud. ¡Lleva la Patrinesco! Bueno, por la belleza. ¡No creo, no creo! Salud. Por el éxito. Por el éxito. No, y por la buena vida. ¿Qué es esto que el otro? Salud. Salud. Al regresar, Enrica, famosa latina... ¡Para chiquirruca, mamáita! ¡Las onditas de bailar! ¡Las onditas de amor! ¡Chu, chu, chu, chu! Bueno, bueno. ¿Divirtiéndose sin mí? ¿Qué onda? ¿Te encanta? Oye, qué bonita mesa. ¡Qué rico! Una cena en medio de la playa, viendo las estrellas. Es que así es como se crean los recuerdos. Hola. Hola, ¿cómo andas? Nena, ¿dónde estás? Pues ahorita estoy aquí en mi cuarto. ¿Y quién me llamaste? ¿Seguís acá? Sí, te he estado tratando de ubicar. Claro, pues sí, dijimos que me voy a ir, por supuesto. Sí, pues te he estado llamando y te han dado dos millones y medio de textos. Me estaba preocupada, quería saber de vos, quería saber de Melinda, ¿cómo están? Estamos bien, estamos bien. Bueno, al principio pues me salí de ahí muy sacada de onda y la verdad que no. Yo no me sentía bien. Y después, bueno, tengo un tiempo yo para estar con Melinda, salimos a algunos lugares. Ya. Y pues ahí nada más, ¿qué haces? Mira, estoy en la playa, Elisa organizó una cena en la playa y una fogata. Estoy muy tarde, pero si querés cuando yo salgo de acá te llamo y quedamos en eso y nos juntamos y vemos ahí, ¿eh? ¿Te parece? Bueno. ¿Ya? ¿Ya? Ya, yo te llamo. ¿También es el tanto que se habla? Ya, bueno. Ándale. Así hablamos, te mando un beso. Ok. Chao. Oigan, ¿y la señorita Laura, quién le habló? Estela, ¿no? Señorita Laura. ¡Ah! ¡Qué guapa! ¿Pero está loca? ¿De dónde salió, pues? No sabía dónde está. Parece que saliste de... ¡Qué guapa! ¡Qué guapa! ¡Qué guapa! ¡Qué guapa! A pesar de que están estas dos mujeres insoportables, la estoy pasando bien. ¿Por qué tan contentita, comadrita? ¿Te tomaste cinco cafés o qué? ¿Qué guapa! ¿Les cuento o no les cuento? ¿Les cuento o no les cuento? ¿Conociste a... Un gringo. A mí se me hace que ella se la c***. Si esa alegría proviene de algo muy... La alegría ya viene. A ver, ¿de dónde vienes tan feliz, mi queridísima Barbie Malibú? ¿Alguien de cuál alegría? No, nada. A ver, bueno, tengo que prepararme, ¿no? Por las dos que venden una alegría. Tengo que venir... Claro. ¿Tú tienes algo que traes? ¿De un macho? No sé, pues, ¿qué traes? ¿Por qué tan contentita? ¿Pasa la receta? A mí se me hace que ya fue al baño. Hola, Maxwell. Fuiste al baño. Ya venía a las 59. ¿Cómo se llama? Dime, ¿cómo está la tubería? La tubería ya se reportó. Mira, te está llenando la cara de arena. Lo mero, lo mero. ¿Por qué tan contentita? A mí se me hace que fue alguien a destaparle la tubería. Que estoy acá con ustedes, con esta vista, con el mar. Las olas y el viento, sucundún, sucundún, y el frío del mar. ¿Qué es sucundún? Es una canción. Las olas y el viento, sucundún, sucundún. ¿Qué la cantaba? Y el frío del mar. ¿Qué se tomó antes de venir? ¡Ya sé, son los laxantes, güey! ¿Cuánta notación de laxantes te has dado? Una rotación que viene más tarde de vuelta. Ya me voy para los número 6. No, 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 no. Y voy a mandar los number 6. Bueno, si no destapa la cañería, por lo menos se destapa el cerebro. Mira cómo viene destapado. ¡Qué barbaridad! Algo te destapó. Que me agrada, ¿eh? ¡Salud! ¡Me gusta! Es la vida que es tan miserable. ¡Salud, salud! No, no, bonita, bonita la vida. El dicho, el dicho, el dicho, el dicho. Así, salud que haya, porque belleza sobra. A ver, Estelita, suelta la sopa. ¿Por qué tan contentita? Yo soy re mala para los dichos. De hecho, hay un eslogan que no me puedo aprender. La seguridad total. ¿Cómo es el eslogan de Adriana? Ay, no. Ay, qué hueva, no. No le moquemos, no le moquemos. Por favor, nada más hay cuatro lugares. Hay los limpiadores. Bueno, quiero decirles que hable con ella. Cuando venía para acá, me llamó. Está acá. Ya me di cuenta. ¿Te hablaste con ella? No, ha gastado mucho. ¿Cómo? Ha gastado mucho dinero. ¿De tu cuenta? ¿Cómo te ha gastado dinero? Pues sí, pues todo lo está firmando porque yo les dejé todas las cuentas abiertas y está muy contenta gastando. Yo pensé que se había ido. Y decirle que no le vas a pagar la cuenta. No, sí, pero lo que me duele es la... La seguridad total. ¿Cómo se llama? Melisa. Melinda, Melinda. Ahora sí ya estoy segura de que Adriana y su matona Melinda se quedaron a las costillas de Pepe gorronas. Pues no que mucha lana. Vámonos bailando el Choco Crispis de aquí y allá. ¿Cuál es el chanuel con con la... Choco, choco, choco. Pis, pis. Tan, tan, tan. Chiquirrucas a volar cuando acaban de nacer. Las colitas de mover. Chu, 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 chu. Para chiquirrucas, mamaita. Las colitas de bailar. Las colitas de mover. Chu, 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 chu. Ay, la banana, cómo me gusta la banana. ¡No, no, mi regla! ¡Cómo brillan esos zapatos! Me voy a dar una probadita de lo que les gusta. La van a ver. ¡Qué tremenda eres, Victoria! ¡Se nos puso la degenerada esta! Así es como me gusta disfrutar con mis amigas. Sin drama, sin problemas, sin enfrentamientos, sin conflictos. Muerda la banana. ¿Muerda la banana? La muerdo, no la muerdo. La muerdo, no la muerdo. Poquitito, poquitito. Pero agárrala con este lacho. Oiga, yo creo que primero la chupan. ¿Cómo ya así tan agresivas? En caliente. Aquí es donde se va a demostrar la personalidad de cada quien. Chiquirrucas, a ver. Cuando acabas de hacer la colita de remover, chum, chum. Pero es golosa la Gaby. ¡A su madre, güey! Gaby como que viene muy jacarandosa, ¿no? A Cancún o que alguien me explique. Niñas, las quiero. ¡Ay, ya no se espallaza! ¡No, chico! Ya me siento así como rara. Como un poquito mareada. ¡P*** madre! Bueno, si la señora Beristain se quiere ir a dormir, pues se lo merece. Nos ha tratado como reinas. ¿Qué va a suceder aquí? Ahorita, ahora mira, mira, mira. Mira lo que me hicieron. Límpialo. Límpialo. Pechito. Tequelitas, tequelitas. El limoncito. Trarata, trarata. Cometelo. Su madre. Te empezaste, güey. Te empezaste. Cometí un lado y un poco como el otro. Cometí un lado y un poco como el otro. Como en la película porno, quiero que se vean las caras. Se me sube algo. Como en la película porno, quiero que se vean las caras. Mira, pero traigo chocolate. Dice que estás más preocupante. Estás más preocupada porque se le vea la cara que por pasarla bien. Le agarran el pelo a la chica. Espérate, mira cómo está mi vestido lleno de chocolate. Cometelo antes de que me ataque. Cometelo. No, dale. ¡Ándale! Oye, como que a Gaby se le antojaron estos bombones con chocolate, ¿no? Pero no se lo comó bien. Así, mira, así. Agarra la pechuga y... ¡Ay, Gaby, la fregada! ¡Ah, pero se queda pegado! ¡Guácala! Hace mucho calor. ¡Jaime! ¡Dame un papelito! ¡Caramba! Espérame, espérame. Aquí tengo la esta. Jaime, ¿dónde está mi vino blanco, Jaime? Esto es demasiado. Ustedes dos son dos degenerados, pero no es vida. No, no es verdad, no es verdad. Esto ya salió en la revista Playboy. ¿Querés ser el chocolate? ¡Güey, tengo chocolate en todo el vestido! Mira, esto es chupado. Jaime, me va... Me tomé la arena. ¿Todo es chupado? No, chupado, güey. Me lo estoy limpiando. Jaime, me van a tener que llevar a lavar el vestido. No, bueno. ¿Dónde está la...? Toma. Bueno, bueno. Divirtiéndose sin mí, ¿qué onda? En el próximo Rica Famosa Latina... A ti no me hablas así. ¡Escalla! ¿Eh? Porque estás muy buena para hacer fiestas. ¡Cállate! ¡P*** vieja vividora! ¡Eres una vividora! ¿Sí? Nada más tiene las nalgas para ponerlas en un calendario en los talleres mecánicos. La pusimos de donde pertenece. De la rabal de donde viene la hija de m***. Elisa, ¿tampoco se ha comunicado contigo? Siento que ha cambiado la cosa. ¿A ti te gustan las vacas? Sí, por eso me cae muy bien Rosa. ¡Ah! Hola, hola. Hola. Una persona como yo no puede estar en el mismo lugar donde está ella. O ella o yo. Previamente, Enrica Famosa Latina... Agarra tus nalitas postizas y vete. Tus nalitas postizas. O te mando a sacar tu seguridad. ¿Qué quieres? A ver, llámale a seguridad. Jaime. De gente hipócrita. ¿Le puede hablar a seguridad para que sacan a la señora del hotel? Que le vendió a unas personas que estaban trabajando con ella a cinco dólares la torta. Porque dijo, ¡ay, chicos, no vayan a comprar comida! Bueno, bueno. Divirtiéndose sin mí, ¿qué onda? Sobre mí hay una carga de dinero que tengo que cuidar. Amo estar sola. Yo defecto, no tengo. Para mí el ser líder no es una cuestión de posiciones, es una cuestión de actitud. Definitivamente sí creo que mi cuerpo levanta envidia de muchas mujeres. Crecí siendo muy pobre. Ahora soy periodista y esposa de un hombre muy poderoso. ¿Dónde está la...? A ver, préstamela. Bueno, bueno. Divirtiéndose sin mí, ¿qué onda? Tuve que venir a buscarte, tuve que venir a buscarte porque... No me habías dicho. Pensamos que te habías ido. No, hombre, ¿cómo crees? Pero, ¿con qué cara se presenta aquí Adriana? ¡Vamos, arriba, que siga la fiesta! ¡Uh! No me mojes. ¡Es agua, güey! No me mojes. ¡Es agüita! Estamos divirtiéndonos. Bueno, sí, bueno, sí, qué bueno. ¿No veniste a divertirte? ¿Verdad? ¿Dónde estabas? Adriana seguro nos estaba espiando y estaba esperando a que se fuera Elisa para llegar. Cobarde. Bueno, me fui porque realmente no aguanté la situación con esta señora que está totalmente loca. ¿En qué momento, güey? Y después todo lo que nos está diciendo, que se queda con la doña apagando en el cuarto y todo lo que está tomando por menos. O sea... ¡Hello! Pero, obviamente, eso no me va a amargar a mí la fiesta, ¿verdad? Entonces, yo seguí por ahí la fiesta. Estuve relajada, estuve pensando muchas cosas. ¡Vengan, chica! ¡Vengan! ¡Vengan! ¡Ahhh! ¡Buenas noches! ¡Arriba! ¡No! ¡Ven para acá, pues, boluda! ¡Ven para acá! ¿Qué? Estoy divertidísima, me la estoy pasando, mamba. Mi vestido está lleno de chocolate, no te lo quieres comer. ¡Cómetelo, cómetelo! Esta es una cosa pantosa, es lo que hemos vivido acá. Es una cosa del... No estoy llena de chocolate aquí. ¿No? ¿Yo? No, yo, tonta. ¿Qué quieres tomar? Brindemos para agradecer a los Garza. ¿No te parece, Adriana? Vente para acá. Contame cómo está Melinda. Está bien, Melinda está bien. Anduvimos dando la vuelta, fuimos a Playa del Carmen. ¿Ah, sí? Nos dimos un masaje. ¿Por qué te trajiste a Melinda, Adriana? Y bueno, ¿por qué? ¿Y por qué no? Pues porque te invitó, Elisa, a venir al viaje, a la vacación. Y pues, después de lo que pasó, me parece de muy mal gusto. Bueno, pero pues, esa es tu opinión. Y tú ni siquiera sabes. O sea, tú ni siquiera sabes lo que ha pasado. Yo sí sé lo que ha pasado porque yo estuve ahí y lo vi todo. Sí, pero bueno, ya sabemos. Pero ya sabemos tú de qué lado estás. O sea, ya tuve la oportunidad de conocerte. Por supuesto que estoy del lado del que debo de estar. Bueno, sí. Yo también he tenido la oportunidad de conocerte. De lo gratis. De ese lado estás. De lo gratis, ¿no? ¿Verdad? ¿No? De la gente que tiene... Sí. De la gente que no tiene miedo, que no es hipócrita y que no dice mentira. Sí, cállate. Ay, cállate tú, fíjate. No quiero hablar contigo. No te metas conmigo. No te metas conmigo. Con todas las letras. Ah, pues yo tampoco. Y viniste a arruinar la fiesta, fíjate. No, te callas tú, fíjate. A mí no me hablas así. Te callas. ¿Eh? Porque estás muy buena para hacer fiestas. Cállate. Cuidado me la mientas. Tranquila. Cuidado me la mientas. ¡Tú no te metas conmigo! Tú no te metas conmigo. Ya estuvo suave. Ya estuvo suave. Ya estuvo suave. Sí, ya estuvo. Y bien que me pones una cara en otro momento. No vine a hablar contigo. No vine a hablar contigo. Vine a hablar con Estela. ¿Entiendes? Bueno, pues aquí estoy yo también. Puedes irte a divertir con tu p*** otro lado. Aquí estoy yo también. Adriana. Yo y mi p*** y mis amigas. Por qué voy tus amigas. ¿Tú en qué sabes lo que es amistad? Yo sí sé lo que es amistad. ¿Qué sabes lo que es amistad? Yo no soy una mentirosa. ¡Qué bueno, me interesa! ¡Ya te callas! No me voy a callar. Si Adriana le hizo una guarrada a Elisa al echarle a su matona. ¡No me callas! ¡Te callas! No me callas. Yo te callo. ¿Ah, sí? Sí. A ver, ahora le ven. Adriana. ¡Ay, ay, ay! ¡Cállate, chica, chica, chica! ¡Por favor! ¡Chica, no, no, no! ¡Te callas y no, no! ¡Cállate tú! No te metas conmigo. No te metas tú conmigo. Tú no te metas conmigo porque no es conmigo. ¡Ay, por favor! ¡No me toques! ¡No me toques! Sí te voy a decir una cosa. Yo no tengo nada que hablar contigo, Gaby. Discúlpame, pero yo contigo no tengo nada que hablar. Vamos a calmar. ¡Ay, pobrecita! La que se calme tu amiga. Sí. Porque yo vine a hablar con Estela. No vine a hablar ni contigo ni con ella. Vamos a hablar en buena onda. Pero yo que tengo que hablar contigo. Mira, te has cortado. Desde que te conocí, te la has pasado insultándome. He querido te poner a mi nivel. Te has cortado. Te falta mucho, mi reina. Ay, por favor. ¿Qué? A la que le falta mucho es a ti. Déjame en paz. Sí, no. Sí. Si tú me agrediste, me dijiste. ¿Tienes que te agarro? Sí. Yo te agredí. Yo ni siquiera en el mundo te hago. No, por favor. Ni en el mundo te hago. Es más, en este momento te estoy diciendo que para mí no existe. Estela, perdón. Estamos aquí hablando con Estela. No vamos a gritar. Pero si vamos a decir no. Cállate, ya debe ya molestar. Ahora sí no vamos a gritar. Perdón. Mira, te voy a decir una cosa. La amistad se ve. Me bajas el dedo para empezar. A mi amiga no soy amiga tuya. Yo también. Yo no soy amiga tuya. Pero ella es amiga mía. Cállate. No me callo. Adrián. Vicky, cállate. Caramba. Es tan grande de venir con tu amiga. Siendo que tu amiga le pegó con el puño a Elisa. Eso no es cierto. No. Claro que es cierto. Yo estaba ahí, yo lo vi. Elisa es una mentirosa. No es cierto. A ver, Elisa. Tú pareces que nos estás espiando. Uy, sí, seguramente. Porque Elisa se fue. No, a ver. Elisa se fue a descansar. Sí, debe estar muy cansada de tanta psiconear. No. Sí. Hicimos muchas cosas. Pero es que no. Bueno, felicidades. Adrián. Es que bueno, yo vine a hablar contigo. Es que no se vale lo que se hace. No me interesa. Porque si tú la agredes y estás enfrentando a mi amiga. Tú qué sabes. Y tú mandas a tu asistente. Yo no necesito mandar a nadie. Aquí estoy yo. Sin asistente. Elisa está pagando el viaje. Yo me basto y me sobro. ¿Y por qué? A mí, Elisa no me paga nada. Tantos millones que tienes. Sí, exactamente. Tantos millones que tienes y vienes a gorronear. A gorronear y sobre todo de ustedes. A ver, no, no, no. Pues ya ves que no. No, no, no. No, no, no. Pues ya ves que no. Con la secretaria o con tu asistente. Pues ya ves que no. Y me bajas la mano. A ver, a ver. ¿Por qué llegaste con tu asistente? Pongas a mi nivel, te falta mucho. Adriana, tal vez no tenemos el mismo nivel económico. Pero ¿sabes qué? Tú estás muy por debajo del moral. ¿A tu nivel? Sí. Nadie quiere estar a tu nivel. Ay, no, cállate. No me callo. Ya te dije que no me callo. Es una persona. De verdad, de verdad. Yo soy rata de clóset, Eres. Por favor, eres una rata, Adriana. ¿Y tú? ¿Cómo te dejaron entrar al hotel? A ver, a ver. A ver, por favor. ¿Por favor? Pero tú, en calidad de qué viniste? ¿De chihuahueno? ¿Veniste? ¿Veniste en calidad de chihuahueno? ¿Tantos millones? Sí, qué bueno. ¿Sabes qué? En la palabra de Dios dice, las personas que son como tú, que son miserables. Eres una persona miserable. ¿Y tú qué? ¿Te vienes a una vida? Una vividora. No, fíjate. Tú no me conoces. No, no. No, no. ¿Qué chocas trabajadora que tú? ¿Por qué? ¿Nalguien? Pues tú trabajas con las nalgas, ¿eh? Tú eres una chihuahua pendeja. Cállate, pendeja. ¿Eh? Que eres una p*** de gata que viene hasta el Catepec. ¿Y? ¿Verdad? ¿Y? ¿Viste en el cachorbeck? No, fíjate. Eres una gata. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Preferirme hacer una ladrona. No, no, no. ¿Qué es? Exacto. ¿Qué? 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 No, no, no. ¿Cuántas chismos? No son mis millones porque viene a pagar un día. Por tres pesos. Ya cállate. ¿Verdad? Lo que pagó Eliza y pendeja. Ay, sí. Ajá. ¿Y vienes con tu criada? ¿Ah, no? Tu criada, criada eres tú. No, 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 criada eres tú. ¿Vendes tortas a cinco dólares? Sí. ¿Vendes tortas a cinco dólares? Sí, yo vendo tortas y tú vendes las nalgas. ¿Eh? ¡Ay, sí! ¡Ya me hicieron! Ni siquiera conoces mi vida, vividora. Pero, por Dios santo, cada centavo me lo he ganado con el sudor de mi frente. ¡Esta rata peluca, por favor! ¡Cállate! Al regresar, Enrica, famosa latina... Nada más tiene las nalgas para ponerlas en un calendario en los talleres mecánicos. La pusimos de donde pertenece, del arrabal de donde viene la hija de p***. Eliza, ¿tampoco se ha comunicado contigo? Siento que ha cambiado la cosa. ¿A ti te gustan las vacas? Sí, por eso me cae muy bien Rosy. ¡Ah! Una persona como yo no puede estar en el mismo lugar donde está ella. O ella o yo. Esta rata peluda aquí, por favor. ¡Esta rata peluda! ¡Cállate! ¡Cállate! A mí no me escó... ¡Déjame! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No te asomines! ¡No te asomines! ¡No te asomines! Te va a romper la madre. ¡Te vas a romper, cómo no! P***jate. ¡Te va a romper la madre! ¡Te vas a romper. No te pongas al nivel de esta gata rabalera. No soy ni quién soy yo. No te pongas al nivel de la gata rabalera. No sabes, güey. No sabes, pero sabes que eres una vieja vividora. Eres una vividora. ¿Sí? Lárgate de aquí, güey. Lárgate, pero primero paga tu cuenta. Primero paga tu cuenta. Déjala. Cállate. ¡Vividora! ¡Miren qué... ¡Vividora tú! ¡Eres una muñeca de hambre! ¡Eres una muñeca de hambre! Muerta de hambre, naca, corriente. Sí. Ven acá. O sea, ¿qué le pasa a esta pobre nana? En calidad de que la dejaron pasar. ¡Vaya quisieras, güey! ¡Echo de guagüeño! ¡Ya quisieras! ¡Estúpida! ¡Vividora! ¡Misteria, güey! No, no. Sí. ¡Cállate! Te disfrazaste de señora y ni así. Lo único que obtuviste fue manutención para tu escuincle. ¡Es todo! ¡Para eso te sirven! Nada más tiene las nalgas para ponerlas en un calendario, en los talleres mecánicos. No sirve ni para eso. ¿Cómo te atreves, maleducada, poca clase? Yo no tengo por qué estar recibiendo insultos. Adri, no tengo por qué. No tengo ninguna necesidad. Vine aquí para ver si me encontraba con Elisa, para decirle que no... Evidentemente, pelear al nivel donde yo estoy, a ella no se le da. No es el momento. ¿Ok? Mi amor, yo te tengo... ¿Vos sabes cuánto yo te quiero, no? ¿Sabes o no sabes? Quiero que lo digas. Lo dudo. Fíjate. ¿Por qué no me apoyaste cuando esta estúpida me corrió? No lo puedo creer. Es una chismosa hipócrita. Trepadora. Estúpida, trepadora. ¿Quién? ¡Yo, Javi! ¡Victoria! ¿Eh? ¡Abre! ¿Qué pasó? ¡No dígate! Esta vieja te estaba espiando. No tienes una idea de lo que pasó. ¿Pero qué pasó? ¿Cuál? No tienes una idea de lo que pasó. Elisa se tiene que enterar de lo descarada que es Adriana. Mira que llegar de la nada... Esta vieja, Adriana, tenía razón, te estaba espiando. Así es. La rata peluda de clóset, güey. Y fue. Nos estuvo espiando y apareció. Llega con Estela y dice, ay, contigo quería hablar. Ay, pues... Y dice, ¿en dónde andabas? ¿Por qué no te habías aparecido en todo el viaje? Ah, sí, no se la de pedo a Estela. No, 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 no. Contando. Ay, es que yo y mi amiga nos fuimos de vacaciones a pasear, a plena de Carmen. Yo y la asistente, la... La mierda, güey. Y entonces ahí yo dije, hija de p***, ¿cómo te atreves después de lo que pasó? Ay, tú cállate que no sabes nada. Le dije, pendeja, yo sí sé. Porque yo estaba ahí, yo vi lo que la pinche gorda le hizo a Elisa. Ay, sí, ya sé de qué lado estás, por supuesto. Elisa fue atacada fuera de la clase de pole dancing por la asistente de Adriana. ¿Y eso? ¿Eso no es de una señora de sociedad? Estoy del lado de la gente que tiene b***s, de la gente que es honesta, güey, de la gente que sabe ser persona, no como tú, p***a. Me aventé el tequila en la cara y se quedó como p***a, güey. Se me quiso echar... Ándale, cabrona. Ándale, cabrona, vente y vas a ver cómo te pongo, p***a. ¿Cómo que? No, no. Por supuesto, güey. ¿Sabes cómo se quedó? ¿Con tus cachetes de bulldog estúpidas con las tolas de chula parada? No sabes, güey. No, es que... Ahora me se dio risa. Con todo gusto defiendo a mi amiga Elisa y lo haría mil veces más. ¿Por qué te quedaste sentada y te dices mi amiga? Yo te he apoyado toda mi vida. Sí, pero no me apoyaste en ese momento. Entonces, de todo el grupito... A lo mejor fue una torpita. A ti y a Rosy son a las que realmente considero señoras que pueden ser mis amigas. Te tengo cariño y realmente me sorprende. ¿No querés que no vayamos? Por eso estoy aquí. A mí me da lo mismo, o sea, yo no les tengo miedo a este par de ratas. No, es que yo te voy a decir una cosa. Lo lamentable es que ellas no son personas desagradables. El problema es que todo se ha puesto de una forma tan pesada, tan densa. ¿Vos conociste a Elisa pesada y simpática? Sí, y le di la oportunidad. Pensé que debería ser una buena persona, que se le salve al diablo, que yo la entendía y que todo esto. Pero evidentemente es una señora que está enferma de poder. Es una persona que simplemente no soporta el éxito de los demás. Y eso se refleja en el tipo de amistades que tiene igual a ella. Entonces lo que me sorprende es que tú estés formando parte de todo eso. La pusimos de donde pertenece, de la rabal de donde viene la hija de p***. Sí, porque le dije que ella venía de Catepec. Ah, pues mucha honra. Ay, ahora sí, ahora sí. Tienen decencia, no como tú. Eres una gata. Ella crea que nadie vieron, güey. Me pegó. ¡Cállate y déjame tú! A mí no me estaría levantando la mano. ¡Claro, no, 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 no! ¡Por qué estás muy feliz, pero! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Vamos a Madrid, Raquel! ¡Vamos a la pertenece! ¡Vamos a la pertenece! Ella nos dijo que no éramos de su nivel. Ella me dijo, tú no eres de mi nivel. Pues no soy de tu nivel. Claro que no, porque es una gata. A mí me vale más. Nosotros no somos unas andavaleras como ella. Ya sabes que dame algo de tomar, porque yo estoy muy estretada, güey. Y eso está. Es que yo no sé qué más necesitan. ¿Qué más necesitan? O sea, ¿ya te pegó? ¿O le podemos hablar a la policía? No la madreamos. ¡Claro! Y luego le hablamos a la policía. Sí, es lo que le dije a Victoria. Me vale madre. Es lo que le dije a Victoria. Vamos a hablar de una vez a la policía. Por eso, no. Espérate, no la madreamos. Sí, la madreamos, güey. No, porque si la madreas y le hablamos a la policía, nos van a llevar a nosotras, güey. Porque nos lleven, no importa. Pero nosotras no somos una naga cerrabalera. ¡Corta, pendeja! ¿No ves lo que estás haciendo? Sí, no, güey. Yo estaba ahí. Yo la defendí. Créeme, créeme que yo me metí. La defendí. Y la hija de... La ratas peluda de clóset, ¿sabes qué hizo? Cuando me lo puse. A ver, pendeja, ¿qué me vas a hacer? ¿Qué me vas a hacer? Y ahí sí, mira. Yo te callo. ¿Ah, sí? A ver, órale, vente. Andreana. Ay, 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 ay. Calla, chica, 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 chica. ¡Por favor! Te callas y no te metas conmigo. Te lo juro que me siento súper bien. Amaretto, amaretto. Amaretto. De haberte defendido, güey. Porque la pinche vieja naca, pseudo amiga. Y mira, la señorita Laura me va a perdonar, güey. Pero ella no sabe con quién está sentada. Y se quedó hablando con ella, güey. Estela se ve súper mal defendiendo a Adriana. ¿Pero qué no se ha dado cuenta qué clase de rata peluda de clóset es? Tú me conoces, tú sabes el tipo de persona que yo soy. Como para yo permitir que una pobre muchacha que se disfraza de señor ante las cámaras y que al primero que pasó le abrió las patas. ¿De quién habla? De esta estúpida de Gaby, que al primero que pasó le abrió las piernas a la embarazada y dijo, ya agarré barco. ¿Tú crees que yo voy a permitir? A mí me importa, madre, la vida de ellas, pero que no se metan conmigo. Que no se metan conmigo porque esto es lo que van a obtener. Yo no soy una pendeja dejada. Ay, estúpida, se paró en medio así como... ¿Y por qué no se la chingaste también, güey? Le dijiste, no, tú cállate, güey. Tú lo hubieras dado un pu**o. Le di estrapazos con esta cosa que trae en la mano Estela también para que se callara la boca, que se anda metiendo en lo que no le importa. Se lo dije desde el día que estuvimos aquí nosotros hablando. Le dije, pu**e vieja, se lleva que se aguante. Definitivamente, esto no se va a quedar así. Güey, vamos a mapeárnosla. ¿Qué más queremos, güey? ¿Qué más queremos? Al rato nos va a quedar pegada toda la p*****. Exactamente, darle la oportunidad que nos manda su gente. Exacto, en lugar de agarrar las p*****. Con nosotras tres, Adriana no sabe lo que les pede. Pero por aquí no es el camino. Pero... ¿Por dónde era? Ya, ya, ya. Es mejor que nos demos un chapuzón porque no sea que vayamos a cometer una locura. Ay, espératele, espératele. ¿Te ayudo? No es. Pásame algo. Ay, es mi amor. Hola, buenos días Hola ¿Cómo estás, mi amor? Bien, ¿te escuchas bien? Súper bien, mi amorcito ¿Todo bien? Sí, ya vamos para... ¡Ya es tarde! Ya vamos para el aeropuerto, mi amor ¿Cómo que ya es tarde? Sí, ya, ya No, 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 sí, sí, sí Sí, mi amorcito, te amo, me la pasé increíble Ya vamos para allá, ¿ok? ¿A qué hora sale? No, pues ya Pues entonces córrele Ok, bueno, te amo, mi amorcito, bye Bye, mi amorcito Me lo pone, por favor, todo en la cuenta, mire No, espérate, pero yo tengo que pagar No, 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 ya vámonos, también lo de ella Córrele, en serio que tenemos que correr Vamos, también lo de ella Vámonos Gracias, señorita Hasta luego Adiós, Cancún Este viaje lo tenemos que repetir el próximo año Pero esta vez, yo invito Mi amor, te debemos tú y yo una deuda Recuerde Deténme esto, por favor Ay, la mía A ver, espérame Lo dicho está hecho Espérame tantito Queridito, en verdad que fuiste increíble Tu servicio fue Santo Está bueno que les gustó ¿Cómo se va a pasar? Ay, mi padrísimo Corren, corren, corren Ya, ya, ya Sí, sí, pero la deuda Las deudas son deudas Te lo juro que tu servicio estuvo increíble No te doy más Porque ya me voy a regresar nada más con 40 Y compro mucho en el aeropuerto Ok, corran, corran Ok, mi amorcito Pero córrele, córrele, vámonos No, pues agárrala, mi amor Corran, corran, corran Ay, para dónde Córrele, Jaime, Jaime Déjamela ahí, déjamela ahí Para acá, para acá Corran, corran, corran Se nos va, se nos va A regresar Enrica, famosa latina ¿Quién son esas perras Para meterse en mi vida? Los niños de Jenny Se van a quedar con Chiquis allá Creo que Chiquis y yo Podemos hacer un buen equipo Pero yo no tengo que estar dentro de la casa Tenemos que ser precavidas ¿Por qué? Porque esta mujer de la vida real Es una ampona Es mala Una persona como yo No puede estar en el mismo lugar Donde está ella O ella o yo ¿Qué onda? ¿Cómo te fue? Pues ya no me contaste nada ¿Cómo me fue? Pues mal ¿Por qué? Llego allá Y ya tiene según ella Y adornado para una cena muy bonita No sé qué Entonces llego, me arreglo Llego a la cena Entonces me siento Pues No agarra esta y se para La verdad que no pensé Que fueras a venir a Reana Y porque tenemos que hablar ¿Hablar de qué? Exactamente ¿Hablar de qué? Entonces le digo Ay, no manches Tengo hambre Yo quiero comer Ay, León Se para ahí junto de mí Yo, o sea Con mucho cariño Preparé todo esto para ustedes Pero yo tengo algo Que te quiero decir Tenemos que hablar ahorita Ahorita Tenemos que hablar Le digo Déjame comer O sea Yo no tengo nada que hablar contigo Pues es que ahorita Y ya ahí voy ¿Qué me vas a preparar, mi amorcito? Ay, mire No sé si ya haya comido Huevos con jamón O haya comido allamitos ¿No está bien con salchiches? Sí Este es mi jugo, ¿verdad? Sí A Aurora le encanta el chisme Y se muere por saber Cómo me fue en Cancún Déjame te cuento Llegamos ¿Y quién crees que se dejó ir? ¿Quién? Adriana con todo Y su asistente La que me golpeó Ay, ¿y cómo le fue? Se dejó ir Yo, yo, yo Hace cuenta Pues digo Ya estaban los boletos Ya de todos modos Ya no se podían regresar Ajá Pero yo no me imaginé jamás Que iba a tener La, o sea El descaro de llegar ¿Y qué crees? Llegó con la mujer Llegó con la mujer Yo no lo podía creer Yo sé que Aurora sería incapaz De contarle algo a Pepe de Cancún Bueno, se lo cuenta a su novio Y a lo mejor a su familia Pero yo la dejo Para que se entretenga Bueno, le dije ¿Sabes qué? Le dije No puedo creer Le dije Que tengas este La poca decencia y valor Ajá De traer a la persona Que me, que me, que me pegó Que la agredió Y me dijo ¿Qué? ¿Cuál? Le dije Claro Le dije Yo, yo, estabas enojada Porque Gaby te puso como chanclas Te dijo Vierda gorda ¿Sí? Y, y, y Y lo puedo entender Y me le puse aquí Le dije ¿Usted a ella? Sí, a eso en Cancún ¿Qué? Sí, eso ya en Cancún Le reclamé Y le dije ¿Sabes qué? Le dije Fuera de aquí Le dije No eres bienvenida Dije ¿No eres bienvenida? Dije Es más Ni en el hotel ¿Qué crees que hizo la mujer? Se quedó de recepción Hablaron y me dijeron Eh, señora Lo que pasa es que Usted no se había dicho Que en la habitación de Adriana Eh, Gallardo Iba a estar una persona Y le queremos hablar Reportarle Que están firmando Tanto comidas Como diversiones Como room service Como restaurantes Como boutique Se fueron a la boutique A gastar Dos personas Estela me dijo Que iban a estar En la playa En una fogata Y entonces llego Y me encuentro Este, con dos hienas Que son las dos Pirujas estas Que estaban ahí Con, con Estela Bueno Divirtiéndose sin mí ¿Qué onda? Llegué yo ahí Estaban estas dos Y me empiezan a molestar Otra vez La chaparra esa Con que Si te voy a decir Una cosa Yo no tengo nada Que hablar contigo Yo te voy a decir Disculpame Pero yo contigo No tengo nada Que hablar Vamos a calmar Solamente me dediqué A decirle Mira Gabi Desde que te conocí Te has pasado Te has pasado insultándome Queriendo te poner A mi nivel Te has Te falta mucho Mi reina Mi amor Esa fue una Luego le dije Cállate Te disfrazaste de señora Y ni así Lo único que obtuviste Fue manutención Para tu escuincle Cuando pensó Por fin mi sueño Es realidad Voy a ser una señora Con un hijo Y un marido Australiano Dijo rápido Rápido Venga a los medios Se disfrazó de señora Y se sentó Si Mi bebé No sé qué No contaba Con que el tipo este La tomó como lo que es Una vacínica Fue desechoso Cochinada Y ahí te ves Entonces Le digo Tú qué has hecho Mi reina Pero estable y hable Que si yo estoy gorda Que si tengo botox Que si Te parece que me veo muy mal Ve no tengo pintura Te parece que estoy Y aunque estuviera ¿Quién son esas Perras Para meterse en mi vida? Al regresar Enrica Famosa latina Elisa tampoco se ha comunicado contigo Siento que ha cambiado la cosa A ti te gustan las vacas Por eso me cae muy bien Rosy Me quedé pensando Cómo es posible Que no te hicieron quinceañera Quisiera Que te hiciéramos una fiesta Una persona como yo No puede estar En el mismo lugar Donde está ella O ella O yo Voy a encontrarme con Adriana A tomar un café Me encanta pasar tiempo con ella Porque es una mujer muy inteligente De la cual puedo aprender mucho Sí, busco a una Pásala Ya la encontré Gracias De nada Hola amiga Ay, qué guapa Ay, igualmente Oye, me ganaste Primera vez, ¿no? Hijo, qué calor Andaba en el aire ¿Ya estás tomando cafecito? Si quieres Tienen rico De olla o no sé qué Lo hacen súper rico Ay, sí Con canelita Me antoja Ahora estoy adicta Ya que yo me conoces Con mi personalidad adictiva A buscar casa Ya decidimos ¿Cómo que buscar casa? ¿Ya te vas a cambiar? Para acá, para esta área Extraño a mi mamá Ay, sí Todas mis amigas están acá Y mi iglesia está acá Y vamos a mudar la oficina De mi hermana para acá Porque mi sobrina Jacqueline Viene desde acá Hasta la casa de su mamá Dos horas Todos los días Adriana me inspira Mucha confianza Para hablar de cosas familiares Los niños de Jenny Se van a quedar con Chiquis allá Creo que ya Sí Yo me mudé en enero Y mi plan era quedarme Hasta que ellos estuvieran mejor Y ya los veo mejor Es cierto Creo que Chiquis y yo Podemos hacer un buen equipo Pero yo no tengo que estar Dentro de la casa Está bien Pero bueno Elisa no se ha comunicado Contigo para nada No No, no, no No he sabido nada de nadie Yo no he hablado con ella No, no, tú tampoco Elisa tampoco se ha comunicado Contigo Siento que ha cambiado la cosa Pues sí, amiga Esta tienda es muy especial Porque tiene unas pieles Que parecen telas Y para la línea de ropa Que estoy tratando de sacar Ay, qué lindo eso La tienda está bonita De por sí Exacto Invité a mi amiga Victoria Para que me ayude a elegir Bolsas para mi línea de ropa La idea es Con la línea que voy a sacar De bolsas Ajá Quiero hacer algo Diferente, innovador Porque fíjate Mira ¿Cómo esto? Este es el rollo Pero checa Ve qué linda Suavecita Es algo muy Se ve elegante Sencillo Y eso es lo que queremos hacer Espérate, ¿qué es esto? Mira Este pajarito Se parece un pajarito Que tenía mi mamá Que se llamaba clarinete ¿En serio? Te lo juro un canarito Pero bueno Este está naranja Ay, está de lo más cute Pero ¿dónde lo tenía tu mami? En casa En México ¿En serio? Qué bonito está Ay, qué bueno Amiga ¿Qué te gustó? Mira Le recuerda a su mamita Y yo que pensaba Que no tenía madre Elisa tampoco Se ha comunicado contigo Siento que ha cambiado la cosa ¿Sí? Sí Sí, o sea Incluso Estábamos hablando en Cancún Y Estela se sintió mal Y se fue a tomar un café Y las dos Empezaron a atacarme Y yo Ok Ándale Desahóguense ¿Qué no? El pleito era conmigo Oye Agarro parejo No, es que creo Que está como Medio ofendida De que no O sea Con Estela y conmigo Por no darle la razón Las dos tuvieron Sus errores Que ella no tenía Que reaccionar así Que Que yo no creo Que Melinda La quiso atacar ¿Cómo no voy? Todo esto Y en cuanto dices Tu opinión De que no estás de acuerdo Se te avienta Típica de que O estás conmigo O estás en mi con Así parece ¿En serio te recordó? Claro Mira no hay otro ¿Ves otro pajarito en la tienda? Qué cosa tan laca ¿No te ha pasado como esas Cosas que suceden en la vida Que son como señales? Mira esta Qué linda Me gusta este lugar Yo creo que Mira que soy pro México Pero esto está Algo tiene esta tiendita Que me agrada En esta botica Hay muchas cosas Hechas en cuero Y a mí me encantan Todos los diseños Que son hechos en piel Con colores neutrales Porque los puedes utilizar Con muchas cosas Yo creo que Elisa Va a tomar Muy buenas ideas de aquí ¿A ti te gustan las vacas? Sí Ya me di cuenta Tú eres onda vaca Sí Por eso me cae muy bien rosa No porque parezca vaca Sino porque tiene ojos Ya le dije de clarabella Las pestañotas Ah te acuerdas Las pestañas sí Qué malvada No confundamos Mira este es más o menos El concepto Mira ven Pon el brazo A ver Esto me gusta Y va a tener una agarradera Que la puedes apretar Especial Y obviamente con tirantes Así que se vea como amarrado Esto está súper cool Porque te puedes ir igual A la party Claro Sabes a la fiesta Porque la idea es No traer ¿A poco no te pesa un montón? Mira Mira como aquí ya te acuerró Le pido su opinión a Victoria Porque viéndola bien No tiene gustos tan macuarros Pero ¿sabes qué amiga? Yo te voy a regalar el pajarito ¿Me vas a comprar un pajarito? Sí ¿Cómo dices que se llama? ¿Clarinete? Clarinete Es igualito al pajarito Y te digo por qué te lo voy a regalar amiga Porque hemos vivido muchas cosas tú y yo Es verdad Y digo gracias a Dios Y a la recuperación que he podido tener en mi terapia Pues he encontrado en ti una amistad padrísima Le regalo el pajarito Porque le recuerda a su mamita Y porque es frágil Como nuestra amistad A ver que tanto lo cuida Lo tomo de todo corazón Ok Ahora sí vamos a comprar cositas Me llevo al clarinete A clarinete Súbete y a tráetelo Después de lo que hemos pasado Elisa y yo Un regalo como este Representa mucho de verdad Así que lo voy a cuidar Porque viene del corazón Al regresar En rica famosa latina Me quedé pensando ¿Cómo es posible que no te hicieron quinceañera? Quisiera que te hiciéramos una fiesta No vas a dejar que una vieja En algas prietas Te falte al respeto Jamás Hola, hola Hola Buenas tardes Buenas tardes Tener la casa Dice que tengo una bendición de la casa Sí, me fijé Sí, por las dudas Por si las buenas dudas Por si las mosquetes En mi opinión Toda niña debe de tener una quinceañera Especialmente una mujer tan divina como Estela Tenemos que serle una Se lo merece Bueno, me quedé pensando ¿Cómo es posible que no te hicieron quinceañera? Ay, qué linda Sí, me quedé pensando Y cada vez que veo los vestidos Voy a la tienda y pienso en ti Y quisiera que Quisiera que te hiciéramos una fiesta La verdad es que Fiestas con vestidos de repollo Y todo eso no Yo quiero ser madrina del vestido Ay, ay, ay Y porque mira, mi hermana tampoco tuvo quinceañera ¿Ah, no? No, pero esa vez era por falta de dinero Pero supuesto, bueno Si no teníamos dinero Y papi se quedó muy triste Ella era una niña Mi papi le dijo Mira, era como un desfile Te voy a poner en mi auto Que ese tiempo era como el más caro que teníamos Era convertible Pero ni me acuerdo que era Y era lo mejor que tenía mi papi Y la sentó arriba del carro Y él la paseó por todo Long Beach Y ella súper creída Que era como la princesa de todo Long Beach Ay, qué divina Ella encantada Pero como mi papi No sé si era lo de la sociedad O uno quiere darle lo mejor a sus hijos No sé Mi papi hasta la fecha Cuenta la historia y llora La cuenta y llora Pero Jenny encantada No, no es costumbre Pero te agradezco muchísimo Pero yo me tengo que poner Te puedo enseñar los vestidos que hizo mi hermana Lo mío Tiene que ser más ochentero Más moderno ¿Y por qué no nos vamos como reina de los ochenta? Por ejemplo Sí, 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 sí Madonna y sus chicas Sería padre Sería genial Ya ves, ya ves Sí podemos Genial Ay, ya me gustó Y es un hecho Vamos a tener una gran reunión No va a haber pleitos Vamos a celebrar la vida de Estela Nos vamos a divertir Bye ¡Ay, bonita que ninguna! ¡Ay, qué bueno que llegaste! Te tengo que mandar a ir a la hija de tomar Venga, mis brazos de discípula ¡Muchita! ¿Cómo estás? ¡Ey, ey! ¡Muchita tres! ¿Cómo estás? ¡Muchita! Nosotros como somos tus discípulas Amo a mis amigas Ay, la chaparrita tan simpática Esa Gaby Ya no me despido Te quiero Amídense mucho Te quiero, mi amor Te amo para ¿Puedo realizar alguito para que salgamos? Sí, 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 por favor Encantada me chera y divina Es que esta cosa está fuertísima Cuidado, cuidado No sé qué le echaron a este trago Diviértanse mucho Gracias, mi amor Gracias por venir, amiguita Veo a Elisa y no puedo creer Que sea la misma persona Con la que peleé tanto Mira, yo voy a ir un momentito al baño Y... ¡Salud, amiga! Me encanta Bueno, vamos Sí, está bien Pero ya vengo Está por allá, te acuerdas Oye, ¿y a todo esto ¿Ha sabido algo de la rata peluda? Fíjate que sí Pero te digo algo, mi amor Tenemos que ser precavidas ¿Por qué? Porque esta mujer de la vida real Es una ampona Esta mujer de la vida real Manda a golpear gente Esta mujer de la vida real Es mala Es maquiavélica Lo planea Lo hace Entonces digo No porque le vayamos a tener miedo Pero sí tenemos que tener Y tomar nuestras precauciones Porque no es No es O sea Es una mujer mala Que se toma el tiempo De planear De hacer O sea Nunca jamás en la vida Imaginé que podía llegar A ser amiga de las exóticas Mi amor Mi amor Me tengo realmente que ir Me encantó saludarte De nuevo Ay, me encantó Ahora sí Para que veas que es de verdad Pero te quiero decir una cosa Perro que ladra No muerde Así que tú Una pieza Como ha sido Como eres A ti Ni tu papá Ni tu familia Ni nadie Te ha faltado Y te ha faltado el respeto Y no vas a dejar Que una vieja Nalgas prietas Jamás Nalgas de payasito Sí, cachetes de bóxer Te falte el respeto Jamás Al regresar En rica famosa latina Hola, hola Hola Una persona como yo No puede estar en el mismo lugar Donde está ella O ella o yo Sé que Victoria y yo Trabajamos mucho Y me alegra Poder darle un día Donde ella y yo Nos podamos relajar ¿Qué pasó? Bueno, después de lo que tú viste Que pasó La situación quedó En que, bueno Adriana no aparecía No la vimos para nada Yo no supe nada de ella En los siguientes días Estuvimos, ¿no? Nosotras La pasamos bien Y el último día De pronto Elisa se fue Porque Yo realmente no escuché Cuando ella se despidió Estela me dijo Que se había disculpado Porque le dolió Un poquito la cabeza Porque se había tomado Unas copitas Ese día Porque estábamos Todas celebrando Habíamos tomado Unas copitas Estábamos contentas La verdad Estábamos pasando Un momento súper divertido Rosy Qué lástima Que no pudiste Quedarte con nosotras Porque después Del almuerzo La estábamos pasando Muy bien Llegó Gaby La viste Cuando yo me iba Ella iba llegando Me saludó Muy bien Y me dijo Que a ver Si en otro tiempo Podíamos hablar Y como me habló así Calmada Dije tal vez sí Tal vez sí se pueda Y luego Nos despedimos Mira yo no juzgo a nadie Ni por apariencia Ni por apariencia Y no soy nadie Para juzgar a nadie Por ninguna otra razón Hola 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 Oh oh Creo que esto fue un error Rosy Qué sorpresa Me has dado No sé Esperaba otra cosa Sí lo sé Realmente no Pero pensé O sea no La verdad no tenía detalles Los estoy escuchando ahorita Aún así Creo que Que si nos sentamos a hablar Se puede Si nos sentamos a hablar Bien Yo creo que se puede Tú y Elisa Se han arreglado Y todo es posible Pero las dos Tienen que querer O sea ¿Se puede? No sé En este punto Yo no creo Poder estar En el mismo lugar Donde está esta mujer Ay Le salió de telenovela ¿Te das cuenta? ¿Prefieres ignorar Lo que pasa? Entonces ¿O prefieres tomarte Tu tiempo Para preparar otra vez Otra de las porquerías Que te gusta hacer Junto con tus asistentes O tres mirestores de cara No quiero que se ofendan Yo nada más Te voy a decir Rosy Que O ella O yo Mañana Enrica Famosa Latina No me gusta El maltrato No me gusta La humillación fácil Que es muy común En este grupo Es muy común Humillarse gratuitamente En este grupo Abel y yo Ya estamos buscando casa No me quiero quedar aquí Tres años más Le tengo que Contar algo ¿Qué me vas a decir? Me han dado Una oferta muy buena En Miami Vamos a poner un guardaespaldas Sí Ok Yo quiero que lo pongas Bajo mi mando Y el tuyo A la primer El señor entra Y se va Y no me arruinan La fiesta La música no para Sobre mí Hay una carga De dinero Que tengo que cuidar Amo estar sola Yo defecto No tengo Para mí El ser líder No es una cuestión De posiciones Es una cuestión De actitud Definitivamente Sí creo que mi cuerpo Levanta envidia De muchas mujeres Crecí siendo muy pobre Ahora soy periodista Y esposa de un hombre Muy poderoso ¿Prefieres ignorar Lo que pasa? Entonces ¿O prefieres tomarte tu tiempo Para preparar otra vez Otra de las porquerías Que te gusta hacer Junto con tus asistentes O tus ingresores de castellos No quiero que se ofenda Yo nada más Te voy a decir Rosy Que o ella O yo Porque o sea No Me encanta El spa Me encanta la idea Quisiera quedarme Vengo muy emocionada Por estar Me encantan Los masajes Los pedicures Pero Se me hace O sea no Una persona como yo No puede estar En el mismo lugar Donde está ella Y yo te entiendo Entonces Mejor me voy a retirar Yo realmente Quiero Que en algún momento O sea Es mi Siento que es mi deber Como amiga Como O sea yo te tengo Muchísimo cariño Igualmente Y si no pueden hablar No te puedo forzar No las puedo forzar Pero también Si acaso se puede hablar Sería sin ofender Victoria Y Yo sé Yo sé Rosy Con ella Ustedes se han comportado De diferente manera Pero Aquí la señora presente Conmigo se ha portado Muy mal Ha sido hipócrita Doble cara Y se lo digo aquí Y se lo dije en tu cara Varias veces Me ha hablado con palabras Que no tendría por qué Y no se hable Escapar Porque no tiene la capacidad De hablar No le estoy ofendiendo Estoy diciendo lo que pienso Y muchas veces Si lo que piensas La gente no es capaz De soportar Si pero Si o no conmigo Se ha portado así Es que En una situación Se toma dos personas Para pelear Y dos personas Para arreglarse Yo no tenía ningún problema De hablar con ella Pero que dijo Ay si esta mujer está O sea Ay amiga No sabes Estoy tan contenta Si Elisa No te he contado No Estoy sacando Una línea de ropa Ah si Hoy es un lindo día Y después de nuestro viaje A Cancún Gaby viene a casa Es un buen momento Para solearnos Nuestras piernitas Si te das cuenta Los diseños caros Son las mismas telas Que están de moda Y las telas realmente No son tan caras No son caras Y te quiero pedir Que ahora que la saque Quiero que seas Una de mis modelos Ay si Pero por supuesto Elisa Te voy a traer Cuando siempre Estás como muñequita Pero quiero que Muchas gracias Amigas La verdad es que Que bueno Que me invitaste a tu casa Que estamos tú y yo Solas Platicando Este Porque nuestra amistad Vale mucho más Que las acciones Ahorita viendo la alberca Que me acordé Que me aventaste Y aparte No sabían nadar Bueno Nos caímos las dos Pero ya no hay que acordarnos De esos detallitos Ya me pasó Yo la verdad Estoy súper arrepentida Amiga Y se lo dije a Rosy En Cancún En su cara Y que estoy arrepentida Como Digo Por Rosy Que la verdad No termina de ser ella Porque no es La que Yo siento No la siento sincera Que la que ella Quiere mostrar que es No es Y como yo me atreví O sea Por una persona Pues que la verdad No es ella O sea No sé Ni con fin estoy tratando Yo no sé Yo no sé Qué pasa ahí con Rosy No sé si De verdad Este Tiene Trastornos de bipolaridad O sea Su 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 personalidad No es que Rosy Te digo una cosa Mi amor Es de armas tomar Rosy Antes de que empezara En su revisión Que ya pues Está haciendo un esfuerzo Que a mí es lo que me queda Como la duda Si realmente El esfuerzo ya El alma ya le convirtió O que simplemente Se está conteniendo Porque ya ves que Se le sale el diablo Esa es la Rosy Que conocimos tú y yo En el programa Y es la Rosy Que yo no logro Sentir sincera Porque yo la siento Muy contenida O sea Yo siento como que Cuando llega a su casa Así es Qué bueno que vino Gaby Pudimos platicar un rato De Rosy Pues hablando de Rosy ¿Ya viste el video Que salió en YouTube? ¿De qué? Pues es un video Ahí en YouTube Que le dice al marido Y se pone así como loca ¿Pero qué? ¿Se lo tomaron a alguien? O sea Alguien se lo tomó No sé Ya ves que ahora La tecnología Este Pues vuela Y le gritas Y es al marido Sí Sí Estaba como en un lugar público Algo así Y Le dice Y empieza como a pelearse Imagínate Qué vergüenza Este video No puede Ay bueno Pues ni modo Pero lo bueno Es que tú y yo Estamos bien Este Que volvió Nuestra amistad Y Muchas gracias Por dejarme compartir Contigo Con Pepe Y con tus hijas Otra vez Ay no Al contrario Estar aquí cerca Esta es tu casa Muchas gracias Amiga Salud de nuevo Que haya Porque belleza sobra Amiga ok Victoria me invita al hiking Voy a aprovechar Y cambiar mi estrategia Para que ella y Adriana Ya se arreglen Sinceramente al ver Que tú y Elisa Están mejor O sea Temo por que Poquito Porque digo Ándale O sea Que ellas estén unidas Nos costó Poquito Pero bueno Hasta eso vale la pena Porque Porque si es sincero Digo wow Qué padre Y si ustedes podían Después de todo lo que pasó Todo se puede Y es solamente Todas Tomar nuestra responsabilidad Yo hice esto Yo hice lo otro Yo no sé si es buena idea Ponernos a hablar de Adriana Otra vez Déjala ahí Tranquilita Donde está Yo sé quién soy Y realmente no me ofende La palabra O lo que ella Diga Pero claro No eres de palo Y tampoco quieres Que la gente Ande por ahí Gritando de ti Que eres una Quién sabe qué Aunque yo sé Que no lo soy Y no me queda el saco Y por eso no me lo pongo Pero no está bonito Entonces Por mi parte Yo no tendría problema De verme y hablar Pero pues habrá que ver Si ella quiere Agradezco y admiro a Victoria Por su disposición En querer hablar con Adriana Decirle hipócrita No fue una ofensa Porque lo que ha hecho Conmigo Han sido hipocresías Ella ha estado En varias ocasiones Sentada Ay si Victoria Nos vemos Que tengas bonito día Ahora me toca Adriana Estoy un poco nerviosa Ojalá que no me mande a volar Por seguir insistiendo Con el mismo tema Hola Hola Adriana Sí ¿Qué tal Rosy? ¿Cómo estás? Bien ¿Y tú? Bien Bien Aquí apurándome Que voy al trabajo Ah pues sí Ya me imagino Ya sé Bueno Estoy acá En un cerro Sabrá de dónde estoy Vine con a Victoria Hablamos Sobre lo que pasó En el spa O sea No te pude ver a ti Pero yo me fui En cuanto tú te fuiste En verdad Ese día estaba Un poco desanimada Porque quería que hablaran Y sabes que Perdón Que te sorprendí Tal vez esa no es la forma También la sorprendí a ella Pero tal vez No, no Que te sorprendió Porque tú lo haces Porque quieres vernos juntas Sí Está bien Y ahorita hablé con ella Y le dije lo mismo O sea que no quería sorprenderla Y que cuando estuvieran listas Pues yo estaba dispuesta a ayudar En lo que yo pudiera Que hablaran Y que hablaran bien O sea Le sigo diciendo Que no es necesario ofender Y que uno puede comprender Que tú estarías muy enojada Porque le tirara Te tiró el Porque estás muy buena Para ser quietos ¡Cállate! Ella y yo no tenemos Ninguna compatibilidad Su personalidad es insípida No sé, Rosy No quisiera descargarme contigo Y decirte todo lo que siento Pero Tal vez no se va a arreglar Este problema Los insultos y lo que dijo Se me resbala Lo que realmente me decepciona Es ver que es dos caras Entonces Y sentarnos de hablar Y sacar mis sentimientos Y no sé O sea como que ¿Para qué? Ok Yo no admiro a esta chica No le veo ningún Ningún valor humano Yo creo que aquí Habría que preguntarle A Victoria Que este Si ella desea Tener una amistad Conmigo Y por qué Check ¿Tambiéniza? ¿Tambiéniza? ¿Cómo tienes ¿Cómo tienes ¿Cómo tienes El libro? Libre ¿Cómo estás ¿Cómo estás Ot touching? Orlando ¿Cómo estás ¿Cómo estás ¿Cómo estás Mamá, ¿sí? ¿Me también? Sí, en Barbie. No, es una muñeca. No, es en Barbie. Amo ver a mis hijas aprendiendo. Son estos momentos de la vida los que me hacen valorar las cosas y darle gracias a Dios. ¡Guau! ¡Qué bonita letra! Es increíble. Ella le dice en cursivo porque en francés aprendemos cómo escribir en cursivo en el primer lenguaje. Para ti es normal en primer año, cuando estuviste el año pasado, aprender a hacer este tipo de letra. Mis hijas sacaron el talento de la música de su papá y de mí, el arte. Saben pintar y hablar idiomas. ¿Saben cómo conocí yo a papi? ¿Cómo? ¿Quieren que les cuente la historia? No, mami. Ah, bueno. Pues no te cuento entonces. Yo sí, yo sí, yo sí. No me gusta el romance. No, bueno, esto no fue el romance. Yo andaba trabajando. Por eso, si ustedes siguen haciendo sus tareas, es bien importante que tengan un trabajo que les encante. Yo quiero que mis hijas sean todo lo que ellas quieran ser. Y por eso, pues las apoyo y me preparo, digo, para aguantar vara. Porque, digo, uno nunca sabe qué es lo que van a querer hacer, ¿no? Ok, hijitas, continúen haciendo la tarea. ¡Viva! ¡Viva! Muy bien, la suite. Continúe. ¡Viva! ¡Viva! ¿Puedo las dejo? ¿Viva! ¡Viva! No, déjala, déjala, continúe a tu hermanita, mi amor, por favor. Un besitiente y estrellas y le... ¡Ay, qué calorcito! No he visto a Victoria desde que fuimos a Cancún. Me llamó y me invitó a una clase de tenis. ¡Ah! ¡Soluda! ¡Sorpresa! ¡Pero, Dios mío, qué es esto! ¡Una sorpresa! No te debía sorpresa, mira lo que te traigo. ¡Ay, qué amor! Unas flores, porque eres tan hermosa que te las mereces. Me parece muy descompensada esta gratitud, porque mientras que la otra señora la llevó a Scarlett y la llevó a un helicóptero, a mí me trajo unas flores y unos chocolates. Esta quecha es enorme. Hay algo más grande que te tengo preparada. Espera, más sorpresas. ¿Qué? ¡Terry! En este grupo, hablar de sorpresas siempre es un arma de doble filo. ¡Hola! No hablo español, no hablo inglés. Habla francés. ¿Cómo? ¡Bonjour, Thierry! ¿Cómo tal y vos? ¿Vu le vos? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Hola, ¿está bien? Yo creo que Victoria trabaja con un entrenador que habla francés porque es torpe, pero no porque mala intención. Porque esta tampoco habla un pedo de francés. ¿Está bien? Ah, ¿qué vamos a jugarte yo? ¿Qué, un match? ¿Sí? ¿Un match? Sí, te partimos de acá. ¿Y todos los dos contra mí? Ya. ¿Qué vamos a partir dos contra él? ¿Qué vamos a partir? ¡Atención! ¡Prépárate, Thierry! ¡Prépárate el hortete! Esta no es buena para jugar a ningún deporte, pero es tan cómica que todo se le puede perdonar. Está bien. Está bien, entró, entró. ¿Eh? Nosotros ganamos. ¡No, Thierry! ¡Ah, lo he perdido! ¡Tú eres mi maestra! ¡Tú eres mi maestra! ¡Tú eres mi maestra! La hemos pasado bien, palomita, pero no me gusta ser hipócrita y creo que ha llegado el momento en que hablemos de las cositas que quedaron pendientes desde Cancún. Esa noche el pedo no era con vos, el pedo era de esta mujer que llegó a una situación en la cual yo le pedí a ella que me esperara, para ir a conversar con ella y llegó a hablar con Elisa. No con Gaby, no contigo y no conmigo. Victoria tiene un problema. Necesita ser aceptada. Perdóname, en ese momento dije, no le voy a permitir a esta persona que me hable así. En este caso, su alfa, Elisa, la está protegiendo y ella tiene que reconocer a su amo y serle fiel. El otro día, Rosy, muy linda, me invitó a ir un día de España después de que regresamos de Cancún y yo feliz de la vida, dije, ay, qué linda, qué su detalle, ¿no? Y me tenía una sorpresita. Invitó a Adriana y no le dijo ni a ella ni a mí. Entonces nos vimos ahí y fue un momento así como los que, ya sabes, acuá, o sea, raro, o sea, incómodo, o sea, molesto. Yo nada más te voy a decir a Rosy que o ella o yo. No, no me gusta el maltrato, no me gusta la palabra fácil, no me gusta la humillación fácil, que es muy común en este grupo. Es muy común humillarse gratuitamente en este grupo. Entonces a mí eso, a mí no me gusta eso. Y a mí me afecta mi salud. Te lo digo sinceramente, me afecta mi salud. Está abierto. Hello. Mom. ¿Qué pasó? Está abierto, mamá. No, salí de alejón. Me va a violar. ¿Qué? Me va a violar. Sí, va a entrar un... ¿Nombre? ¿Un hombre? No, ya quisiera. Ya quisiera. Abel y yo estamos en casa de mami. Le tenemos que dar noticias difíciles. A mí me angustia hacer a mi mami sufrir. Bueno, mom. Mom, le tengo que contar algo. ¿Qué me vas a decir? Me han dado una oferta muy buena en Miami para mi propio talk show. ¿Oh, sí? Y... Ahora no. Todavía estoy pensando qué es lo que voy a hacer. Yo creo que es una gran oportunidad. Ajá. Y tal vez nos mudaríamos a Miami. Abel conoce mi corazón y lo difícil que es hablar con mi mami de estas cosas. Y le agradezco tanto que esté de aquí a mi lado para darle estas noticias. Trabajaríamos allá por lo menos dos semanas al mes. ¿Y las niñas? A Sammy nos las llevaríamos y a Casey su papi la traería a la escuela esas dos semanas. Oh, está bien. ¿Ya lo consultaste con el de arriba? En eso estoy. Ah, ok. Después del 9 de diciembre, pude entender que mi mamá es mi ejemplo a seguir. La mujer más fuerte en la tierra y la necesito más que nunca. Tú sabes que si Dios va contigo de la mano, así va a ser, todo va a salir bien. Tú solo tienes que pedirlo a Él y... Si de por sí tenemos mucho que hacer. Pero a mí me encanta trabajar. Los dos. Sí. Me encanta trabajar. Sí, pero cada uno tiene su límite. Cada uno se desgasta. Hasta aún en el ministerio o haciendo cosas de Dios, nos podemos desgastar hasta el punto en el cual decimos, ¡Ya! Mejor me alejo de Dios. Y eso no quiero que te pase. No quiero que te quemes. No quiero que no tengas tiempo para ti. Vas a estar trabajando cuatro veces más. Si de por sí ya andas en televisión, andas en lo que es Jenny Rivera Enterprise, tenemos nuestro ministerio también. O si nos mudamos, nos tenemos que mudar todos a Miami. Y eso nos aparte de tu mami, nos aparte de mi mamá, nos aparte del papá de Casey. Sí hay un punto en el cual uno se puede perder con todo el estrés, con todo el trabajo. Y aunque estás alegre en la cámara, tal vez se puede sentir deprimida porque extrañas a las niñas, porque extrañas a Casey. Veo que mi mamá está angustiada. Tal vez no me lo dice, pero no quiere que me vaya. Yo como les dije, yo los dejo volar hasta donde lleguen. Gracias, mamita. Gracias, mamita. I love you, baby. I love you, too, baby. La vida es loca. Y ahora Elisa me invita a hacer ejercicio en su casa. No sabe lo que le espera. La voy a poner a entrenar. ¡Heló, amiga! Sí, hace 150 años. ¿Cómo está? Oye, sí, se me hizo una eternidad. ¿Ya lista? Ya lista. Bueno, pues vamos a ponernos más buenas de lo que ella está. Ay, Dios mío. Nunca hago ejercicio porque soy una... y bonita por naturaleza. Pero qué bueno que Victoria me va a enseñar a mover las máquinas. Aquí, a start. Oye, pero cuéntame, ¿cómo ha estado todo? Te cuento que me vi con la señorita Laura. Ay, ¿qué pasó? Porque desde Cancún, ¿no te acuerdas que me tenía? Ah, a Elisa te la llevas a andar en el helicóptero. Y te la llevas también a pasear en Xcaret. ¿Y yo qué? Entonces, señorita Laura me sentí mal y dije, ok, la voy a llevar. Entonces me la llevé a tomar una clase de tenis. Ay, ¿qué tal? Con un instructor que conozco hace tiempo, que es francés y no habla nada de español, no habla nada de inglés y la señorita Laura le hablaba en francés. Estábamos ahí muertas de la risa. Pero otra que también se quiere ponerme a arreglar la vida con Adriana. Y yo digo, ¿pero por qué? ¿No? A ella sí le dije, no, 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 mejor ni te metas. Tampoco te ha dicho nada la señorita Laura. No, tampoco la he visto. Te digo que... A mí se me hace que ya no se quieren juntar conmigo, ¿no? Ay, ¿cómo crees? No aguanta nada. No, desde que hice las paces con Elisa me gusta que pueda hablar con ella todo. Le cuento lo que hablo con Estela, le cuento lo que he visto, lo que ha pasado, para que así no se hagan chismeríos baratos. Pero ¿sabes qué? El día de la cena de Cancún, la primera cena, cuando le pediste que se fuera a Adriana, la señorita Laura dijo algo extraño. Porque este día que hablamos, en lo del tenis, me dijo que había tenido en algún momento algún problema contigo. Porque me dijo, ay, ¿entonces qué? Si tú te metiste con Adriana, yo también debí de haberle dicho algo el día de la cena a Elisa y no le dije nada para no hacer el problema más grande. Yo dije, pues, ¿qué problema tiene contigo? Yo me peleé con ella. Pues ella dice... Ay, ¿qué le hice? Que trae un pollito, pues su pollito se lo meto por el... ¿Qué le dije? Ay, no sé. Ah, ya sé, que le dije a lo mejor me las voy a... No, pero ahí se la canté a Rosy Rivera, le dije, y empezando contigo. ¿Pero qué? O sea, ¿qué otra cosa puede ser? Cuando nos fuimos a tomar un juguito, le dije, mira, le dije, no te quieres adornar conmigo. Le dije, si con todas fuiste y les aventaste tu rollo, que eres súper honesta. Dije, yo te conozco realmente cómo eres, eres buena de chismosa. San Camilo te era. O sea, te gusta que la gente entre en conflicto, ¿sí? Y luego, ya después de que está todo el cuetote, le encanta meterse. No, espérate. Tú, o sea, si me entiendes, como abogada, arreglando las cosas cuando ella también estuvo, pues, haciendo que las cosas crecieran. Si me entiendes, metiendo chismes. Tuve este examen. Estaba muy fácil. No más era esta pregunta de porcentajes y no sabía cómo hacerlo. Me encanta pasar tiempo con mi niña. ¿Cuánto es 25% de 100? No sé. Ok. Mira, mejor agárrame una manzana o una naranja, un cuchillo y una tabla. Y no corras con el cuchillo. Mami, mira, mira. Tenemos un calculator. Mira esto. No tienes nanacita, loquito. Ándale, go. Tengo otro. No tiene batería. Oh, pues. Mi hija me necesita para hacer cosas tan sencillas y tan importantes como la tarea. ¿Qué dijimos? 25% de 100, ¿verdad? Ajá. 25% es un cuarto. Aquí está 100%, ¿verdad? Sí. 100%. 50% sería... 2. Good job. ¿Sí? Solo quieres hacer tu pura calculadora. Ok. Y si esos son 50, ¿cuánto sería 25%? Uno. Good job. ¿Sí? You didn't need your calculator. Jugamos basquet porque le gusta a mi niña. Pero más bien porque es el único deporte que sé que le puedo ganar a ver. Ah. Mi niña. Mande. Tengo que decir algo. ¿Qué? ¿Qué? Nos estamos divirtiendo jugando basquet, pero yo por dentro estoy muy nerviosa. Le tengo que decir algo muy importante a mi niña y no sé cómo lo va a tomar. Abel y yo ya estamos buscando casa porque creo que ya es tiempo de irnos. Quiero estar aquí. ¿Tú quieres estar aquí? Por tu amiguita. ¿Pero qué tal la abuelita? Y Bancroft, ya tienes amiguitas. Podemos rentar una casita con un cuarto extra. Tal vez dos, cuatro cuartos extras para que tú tengas tu propio cuarto. Y te estoy, te estoy buscando un cuarto con un walk-in closet, con un lugar para que tú tengas tu escritorio, como una oficina chiquitita. Y como vas a extrañar mucho a Tori, podemos venir los fines de semana, vemos a los niños, tus primos y luego... Pero voy con papi los fines de semana. No todos los fines de semana. ¿Él cree que sí? Él cree que no. Él sabe... Él me dijo... Por dos semanas, porque has faltado como tres semanas con él. Pero no todo el tiempo vas a ir todos los fines de semana. Allá ya vas a tener amiguitas, y Bancroft es una escuela muy buena. Ya está llena. No. I'm sorry, baby. I'm sorry, baby. Vas a ser muchas amiguitas en tu vida. Hey, baby. ¡Sí! ¿Tú viste las casas que vimos el otro día? ¿Están chiquitas y en áreas no muy buenas? O sea, no seguras para ti. Baby. ¿No se quiere ir para... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? I don't want to see you in school again either, mami. I know, baby. So, baby, but then we would have to stay for three years here. I like it here. She didn't like it three months ago, cuando no estaba Tori. No. No le gustaba. No me quiero quedar aquí tres años más. O sea, hasta que salga de la secundaria y luego que para la prepa se va a querer quedar también. No puedo llorar frente de ella. Pero el que mi niña sufra por otra decisión de la vida me duele mucho. Podemos agarrar una casa con menos precio, hasta un poquito más de la mitad. Y hasta aún tener a alguien allí ayudándolos a limpiar, ayudándolos con Sammy, ayudándolos con... Y luego pagaríamos el daycare. También pensé en eso. Ya no pagar daycare, pagamos menos. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y tú busquen la casa y do lo que tú quieras. Solo porque no podemos agarrar esa casa, o aún tal vez, tal vez sí lo podemos agarrar, tal vez la podemos ir a mirar. Algo pasa, Dios nos da favor y todo eso y nos bajan el precio. No, 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 no. No, no quieres comprarme la casa que yo quiero. That's fine, babe. Fine. Tú busca la casa. Yo quedé con Rosy, que iba a ir de compras con Estela para la ropa de su fiesta de quinceañera de los ochentas, pero ella está muy cansada y prefiere ir a cenar. Bueno, yo por mí feliz. Pero que conste que no es mi responsabilidad. Yo no lo voy a decir. Entonces, ¿qué le digo? ¿Que fuimos a ver qué? ¿Que fuimos a ver maquillaje? No, maquillaje no. Maquillaje ya lo veo yo. No, no, no. Yo quedé formalmente con ella, que fuimos a ver la ropa, porque ella me dijo que, oye, que le compra la ropa a Abel y que le compra la ropa a su mamá. Y le pregunté que si los calzones también. Me dijo, no, los calzones sí me los compro yo. ¿A Abel le compra la ropa? Sí. ¿No se lo compra ella? No, su mamá y a Abel. Y ellos la visten. Le dicen, te pones esto con esto. Bueno, Victoria, hablo porque el aire es gratis. Pero qué mujer que le gusta el chismerío y el p***erío y armar quilombos al pedo. Y Rosy me volvió a insistir un poquito en la cuestión de hablar con Adriana. Bueno, yo te lo dije el otro día, acordate, en el tenis, te lo dije. Yo encuentro que sí, hay que preguntar, que ustedes tienen que estar de acuerdo. Pienso que sí, porque si no, las sorpresas esas no son gratas. Ay, no. No, mira, como le dije a Rosy, te lo digo a ti. Yo no tengo problema de verme, de enfrentar las cosas. Estela, qué lástima. De verdad, yo te tengo mucho cariño, pero estoy cansada. Que te pases la vida defendiendo a Adriana, como si ella no pudiera sola. Mientras no me falten al respeto, porque tú sabes que ahí es donde yo, boom. O sea, yo estoy muy controladita, muy calmadita, muy linda, muy todo bien, pero... ¿Vos estás media loca? Ay, dime quién de nosotras no está loca, por favor. No, no, no. Dime, por favor, quién de nosotras no está loca. Como que estés muy controladita y eso, no, 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 tampoco le puedo... No, pero he llegado a esos puntos porque ha sido como después de mucha presión, de muchas cosas que están ahí, ingilita, ingilita, con la pinzita, dándole... Claro, llega un momento que... que duele. Elisa no cree en Victoria. Elisa la va a destruir a Victoria. Lo único que está haciendo Elisa hoy con Victoria es usarla. Me acuerdo que el día que llegamos a la primera cena de Cancún, cuando llegaron tú y Adriana, que fue todo el rollo, bla, bla, cuando estábamos hablando en la clase de tenis, que te presenté al terrible Terry. Sí. Me dijiste que tú habías tenido un pedo con Elisa. Porque te dijiste que yo tenía mi pollito con Adriana y entonces yo por eso fue, que tuve el problema la última noche. Y tú me dijiste, ah, pero entonces, ¿qué? Si yo el primer día de la cena hubiera sacado lo que yo tengo con Elisa, ¿qué, qué, qué? Entonces yo me quedé así como... A mí no me gusta el chisme. Y si yo fui a contarle a Elisa algo que Estela me dijo, y Elisa me dijo algo que tiene que ver con Estela, pues también vengo con Estela y se lo cuento. Así todo el mundo sabe lo que está pasando. Tengo una situación con ella de que me molestó un poco cómo actuó porque no creo que es bueno hacer ir a una persona un lugar para no... O por lo menos hablarle antes o no sé. Pero bueno, ese es mi punto de vista. No es que tenga un pedo. No le he visto. Yo no le he visto más. Ah, pero entonces eso es lo que te había molestado. Es que yo pensé y entonces yo como si me vi con ella le pregunté. Y me dijo, pero ¿cómo? ¿Cuál pedo? Si tú sabes que yo quiero mucho a Estela, que a mí me cae muy bien, que es muy divertida. No, no, no. Y entonces ella me dijo, ¿qué pedo habrá sido? ¿Qué pudo haber pasado? Y ya sabes que ella se le olvida. La cena con Victoria en Fogotichao fue muy agradable. Sin embargo, creo que está un poquito metida en el chisme y eso a mí no me gusta. Ay, bueno, pues qué bueno que la estamos pasando bien finalmente después de tanta cosa. Y que todo sea para bien. Y disfrutemos de tu primera celebración de las 15 primaveras. Ay, perdón. Bueno, mi primer 15 años, tu primer 15 años que será el repollo estelar. Claro, el rechiquen, el rechiquen, el rechiquen, el rechiquen estelar. ¿Qué te parece? Por eso me encanta. Yo te voy a enseñar un truco. Ivana, si tú lo quieres hacer, yo voy a ir primero. Ya no armarse, niñas. Bueno, a ver, ándale. Con cuidado, chinita. Ya sé. Chinis, ¿y ese de dónde lo sacaste? Su amiga Caricha se lo enseñó. No, claro que no. Ahora las puntitas, las puntitas, puntitas. Uno de mis momentos favoritos es la hora de dormir porque podemos estar todos juntos como familia. Gracias por toda mi vida, por todo lo que me diste hoy y por todo, y por mi comida y porque tengo a mi papá, mi mamá. Es increíble ver cómo las niñas, a pesar de que ya anduvieron todo el día de arriba para abajo y de abajo para arriba, en la noche tienen la energía del mundo. Este es un cuento que se llama Norberto Nucagorda. Papi, mami, me quito los aretes, ¿ok? Dice, érase una vez un rinoceronte que se llamaba Norberto Nucagorda. No hay nada más maravilloso en esta vida que escuchar a Pepe cuando nos cuenta el cuento antes de ir a la cama. En el aspecto intelectual, Norberto Nucagorda no era precisamente una lumbrera. En cambio, en el aspecto físico, era prácticamente invulnerable. Antes de dormir siempre me arrullan las palabras de Pepe y me dan ganas de quedarme con las niñas. Pero me conviene irme con Pepe porque él me hace piojito. Es pa. Dice, vete la suerte. Ya se me pierde la atención. Me voy a juntar con Rosy, que quiere comentarme un poquito más de la fiesta de 15. Pasó como tres veces esa cifra. Pero estoy contenta igual porque está pensando en mí y se lo agradezco mucho. Pero escúchame, estamos muy justas de tiempo y me enteré que va a estar medio complicado hacer el repollín. Sí, sí, por eso estaba buscando otros vestidos. Bueno, no importa, no importa. Me damos, ah, metámonos con la onda más a ochentera. Sí, sí, depende si quieres uno. O te puedes poner el que escogiste porque está hermoso. Sí, pero no está en ochenta. Tengo, a ver, mostrame. Mira, bueno, para todas. Tú, yo quiero que nos digas cómo quieres que nos vistamos también nosotras. Ok. Algo así. Ah, bien. Perfecto. Las vamos poniendo. Mira, ese es como el estilo Madonna. Claro. Un poco. Claro, claro. Bonito. Mira, y Abel me ayudó porque ya sabes que no sé mucho de fashion. Ah, claro. ¿Te acordás que está en la shortita? Mira, calcetines. Pero yo no me voy a poner porque me dijo hoy, bueno, después te cuento, pero me dijo Elisa que yo tengo las nalgas aguadas. ¿Y cómo sabe ella cómo las tienes aguadas? ¿Te las ha tocado, agarrado o qué? No sé, me ha visto nomás a primera vista y ya se dio cuenta. Mira, ya vamos a tener como nuestro disfraz y tú vas a tener tu vestido. Ok. Y lo hacemos. A mí me encanta la idea. Yo he estado un poquito media cortona de tiempo. Sí, sí, pues yo también. De repente se nos vino la fecha. Sí, pero no te hagas problema porque, ay, ay, ay. Yo me voy a ir a comprar algo en un lugar que venden unas cosas medias ochenteras. Estamos planeando una fiesta para una gran mujer y quiero que sea la mejor, porque ella es la mejor. Y tenemos pensado algo de música o... Un DJ, ¿te acuerdas? Tú tienes un DJ, ¿no? De ochentas. Sí, habré que avisarle. Sí, le dices, por favor. No sé, si no puede, jugamos nomás. Ponemos música nosotros. Le llevamos un grabador, boluda. Y vamos cambiando el cassette de un lado para el otro. Con un cassette de los años ochenta que se haga y se devuelta. Al principio Estela no quería fiesta. Ella no siente que necesita una quinceñera. Pero ahora veo que está entusiasmada igual que yo. Esto va a estar bien. Yo no quiero ningún problema ese día. Vamos a celebrar. Yo te digo algo, Rosy. Vamos a poner un guarda espalda. Sí, ok. Yo quiero que me lo pongas bajo mi mando y el tuyo. A la primer c***dita el señor entra y se va a la c***dita. Y no me arruinan la fiesta. La música no para. ¿No te parece a vos? Sí, yo estoy de acuerdo. Y la que quiera hablar, la que quiera hablar, perfecto. Se le da la oportunidad. Que vayan, que hablen en un rincón. Que tengan su momento. Si quieren, uno a uno. Nada de estar patoteándose de una mesa a otra. Lirándose pan. Pan estaría bien, pero vino y shots. No, 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 pan, digamos, por decirlo de alguna manera. Y yo me voy a comprar el mejor outfit de los ochenta. Yo tengo que ser la reina de la noche. ¿Te gusta esta música a vos? Sí, me hace así como muy alegre, interesante. ¿Nos van a bailar? No sé si nos van a bailar o nos quieren rajar de acá ya. Gracias. O quieren que nos bailan. Adiós. Yo soy tan dura para bailar con dolor. Yo creo que vos debes ser buena para bailar esta música. Yo creo que lo debes hacer bien. Mueve un poquito la cabeza. ¿Qué hace? No, qué sé yo. No tengo la menor idea. A ver, ¿dónde está la muchacha? ¿Quieres que...? Ah, ¿viste? No sé, no sé qué hacen. ¿Mueven esto o qué? Sí, muy bien. Con las manitos como por acá la hacen como un pajarito que tienen en la mano. Mira, date una vuelta, vueltita, vueltita. Ah, a ver, se va a volver. Le va a encantar. Voy a comprar uno de esos. Sí, te compras un trajecito y te pones un corpiño y un calzón. No, hombre, qué tantas cosas. Te pones un par de cinturones sueltos. Sobre mí hay una carga de dinero que tengo que cuidar. Amo estar sola. Yo de efecto no tengo. Para mí el ser líder no es una cuestión de imposiciones. Es una cuestión de actitud. Definitivamente sí creo que mi cuerpo levanta envidia de muchas mujeres. Crecí siendo muy pobre. Ahora soy periodista y esposa de un hombre muy poderoso. Estoy feliz. al saber que voy a pasar tiempo con mi familia. Amá, cuando usted estaba así con mi papá, se quitaba los lentes o se los dejaba puestos. Porque luego sí se le caían los lentes. Mi mamá siempre tenía los lentes quebrados o se quejaba de que estaban flojos. ¿Mierda? Siempre. Entonces, imagino que mi mamá y mi papá se hicieron los lentes para muerdo. No, no, no. Es que era tanto el impacto que se le caían y se le quebraban. Es lo que yo no estoy imaginando. Depende si era de día o de noche. Soy una Rosy diferente cuando estoy con mi familia. No por ser hipócrita, sino porque me siento a gusto con ellos. Ellos no me van a rechazar, no me van a ofender. Quería hablar con ustedes. Ya les había dicho, bueno, a mi mamá y Abel que me ofrecieron un talk show propio en Miami. Pero tendría que vivir allá dos semanas y acá dos semanas. ¿Y las niñas? Pues a mi yo me la llevaría, no la llevaríamos. Y Casey, yo quisiera que ella tuviera homeschool. La educamos en casa o se quedaría a vivir acá con su papá dos semanas y él la llevaría a la escuela. Es drástico eso, ¿no, mami? Y luego mi mamá, mi mamá ya tiene años quejándose de que nuestra carrera le quitó a la relación con sus hijos. Porque nunca estamos aquí y si estuvieras ahí la mitad de la hora, pues es mucho. Bueno, vamos a extrañar a las niñas y eso, Cassandra ya está creciendo y no creo que vaya a querer estar las dos semanas con su papá. Le dije, ya le dije que se me hace como mucho trabajo y que tal vez si sigue así por varios años, varios meses, puede caer en una depresión o algo así como pasó con Heath Ledger o Robin Williams. Es mucho. Obvio no digo que se va a suicidar o nada de eso, pero sí puede terminarse en un lugar malo en el cual odia lo que hace. Abel está preocupado. Yo sé que él no se quiere ir a Miami, pero lo que yo decida, él va a estar conmigo. Ok, creo que me han hecho pensar muchas cosas que no había visto, no había analizado. Creo que voy a decir que no. Esta vez está bien, creo que Dios puede... Si abrió esta puerta, puede abrir una más grande o una que esté aquí. Me pueden ofrecer lo mismo, pero aquí en Los Ángeles. Entonces, por el momento vamos a decir que no. Estoy feliz de que ellos están felices. Creo que hice la decisión correcta. Me hicieron un sandwich. Oye, ¿y por qué me invitaste a tu amiga? ¿Cómo era? ¿Cómo le pusiste a Rosy a Pestosita? ¿A quién, a Rosita Fresita? No, Pestosita no, Rosita Fresita. Rosita Pestosita. No, sí la invité, pero me dijo que tenía una cosa de familia, que tenía que hacer algo de pendientes de familia. Va a venir después para el show, pero no, pero sí la invité y muy linda me dijo que iba a venir. Se llegó la señorita. Ay, llegó. Qué bueno. Yo ya me voy a tener que ir, Elisa, porque tengo casting y ya me tomé contigo todo esto. Pero vamos a recibirla. Para que llegues muy, muy jacarandoso. No, vas a ver otro que es mío. Este me lo quedo. Vuelve a mis brazos, Ramiro. Pasen, pasen, pasen que se sale el aire. A ver, ahí les voy. Dejen tus escenas románticas para otro momento. ¿Qué crees? ¿Qué? Tu amiga, las nalgas priedas, me dijo cara de pañal. ¿Qué nalgas priedas? Las nalgas de color café. Me dijo que tengo cara de pañal con caca. Tú dime una cosa, sinceramente. Y me dijo cara de hombre. Eso es muy feo. Dame un beso, que tengo que irme. Cuéntale, cuéntale, yo me voy. Y estoy muy contenta con lo de la fiesta. Pero no se acuerda. La fiesta hay que te cuente. Yo me fui. Chao, muchachas. Ahí le cuentas. Bye. Sí, mira, una fiesta que me está organizando Rosy, porque yo nunca tuve 15 años. ¿Rosy? ¿Para ti? Sí. De 15 años. A mí me cae muy bien, Elisa, como persona. Creo que cuando nos tomamos un traguito, de hecho, nos la pasamos mejor. Entonces, vamos a hacer esta fiesta. Que querían hacer una fiesta de quinceañera un poco, bueno, con el vestido repollín. Ese revestido grande, grande. Repollín. Yo me negué. Después acepté. Dije, bueno, a lo mejor, Rosy, podría hacer un buen trabajo. Pero no. No, voy a sorprenderlas. Les dije que voy a vestir de repollo, pero no. De repollo. Voy a vestir de repollo, no. Me niego. Ajá. Pero les hice creer. Ajá. Entonces, vos te tenés que venir de los ochenta, como a vos, lo que los ochenta te llamen. ¿Y vas a invitar a tu amiga Adriana? Las voy a invitar a todas y quiero que se porten bien. Esto es lo más ridículo que he escuchado. ¿Con vos vas a querer hablar? ¿Es que yo no le baja poquito? Ningún. A ver, déjate de... Yo le dije bonito. ¿Qué? Vamos a hablar. Bonito. Escuchame, si parecían dos leones en celo ahí. Bueno, ya que se me puso jacarandosa, pero yo se lo dije bonito en buena onda. ¿Ustedes tienen que hablar? ¿Ustedes saben qué hubiera hecho si hubiera sido ella? ¿Sí? Yo hubiera dicho, mira, Elisa, sí traje a mi asistente porque la necesito, porque trabaja en mi negocio, y te la traje que te pidiera una disculpa. Bueno, yo te voy a decir algo para que vos sepas. La conversación en el avión, y te lo juro por mis hijos, no te voy a jurar por mis hijos innecesariamente. La conversación en el avión fue, Melinda, pídele disculpas a Elisa. Te lo juro por mis hijos. ¿Mamá? ¿Mami? ¡Mande! ¿Dónde está la mayonesa? ¿Para qué quieres mayonesa? Voy a comer pan con mayonesa y un poquito de tapatío. No, 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 no. Please, más un poquito. Ya te dije que no, hija. ¡Mami! Mira, y ni pusiste una toallita o algo, ¿sabes las cosas que pasan aquí? Tu tío Juan se viene y se echa arriba de esta cosa. Ok, eso es muy tía mami. ¡Pero la mayonesa, mami! Sí. No, hija. Please, mami. No, hija. No más un poquito. Ok, poquito. ¡La tuve que esconder! ¿Ya ves? Mira. ¿Qué? La tuve que esconder para que no te la comas toda. Y aquí no va a estar next time. Ahí no va a estar. No me siento bien con todo lo que está pasando entre Victoria y Adriana. Creo que tengo que hacer mi parte. Oh, Dios mío, ayúdame. Que todo vaya bien. Que ella acepte. Quiero ser pacificadora. A ver si confes. Hola. Hola, Adriana. Hola, Rafi. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y tú? Ah, muy bien. Gracias. ¿Aquí? Bueno, te voy a decir así a la brava. Mira, yo sé que no te iba a pedir que sí podías ver a Victoria otra vez, pero mi corazón no me deja. O sea, no tengo tranquilidad y pensé que tal vez, no sé, podrías darle la oportunidad por lo menos de escucharla, de hablar con ella o tú decirle. Oye, es que mira, le estamos haciendo una fiesta a Estela y cómo van a estar peleadas. Ay, Rosy, tan bella. ¿Le están haciendo una fiesta a Estela? Sí, de acuerdos de los ochentas, pues, que según ella va a ser quinceañera, yo le dije, vamos a hacer una fiesta de ochentas, pero yo quisiera que tú y ella se arreglaran antes. Yo estoy lista para hablar con ella, siento, ay, no sé, no sé qué decirte en este momento. No me quiero hacer lo interesante, ni mucho menos, pero quiero pensarlo un poquito. Ok. Ya con eso ya hay esperanza, lo tomo como una victoria pequeña. Claro que sí. Ok. Gracias, Adriana, por todo, gracias por escucharme. Perfecto. Ok, que estés bien. Ok, bye. Gracias. Estoy un poco preocupada porque vamos a invitar a todas las chicas, pero bueno, voy a tener fe de que van a ser respetuosas y maduras al celebrar a Estela. ¿Así, mami? ¡Hija! ¡Hola! ¡Hola, mami! No, hija, no, ven pa' acá. ¿Cómo que I love you? No, no me ames nada. Vamos a hacer una hora de cardio juntas, Casey. Adriana está matando mis ilusiones, pero le voy a dar un poco de tiempo. Tal vez la piense y cambio de opinión. No voy a perder las esperanzas. Para que vos sepas, la conversación en el avión, y te lo juro por mis hijos, no te voy a jurar por mis hijos innecesariamente. La conversación en el avión fue, Melinda, pídele disculpas a Elisa. Te lo juro por mis hijos. Mira, no voy a mentirte. Y Melinda le dijo, ok. Esa era la intención del viaje. Te lo juro, no necesito mentirte. Por eso te digo que en la categoría Elisa no es Victoria. No. Y creo que ella está mucho más dispuesta, a pesar de todo, a entenderse con vos que con Victoria. Creo que es una especulación que yo tengo en la cabeza. Obviamente, está dolida, lo que sea. Pero ella venía a traerte a Melinda y a pedir disculpas. Te lo juro por Dios. Que me mueras si te estoy mintiendo. ¿Le creeré a la señorita Laura que Adriana quiere pedirme una disculpa o será una trampa que me está entendiendo? Que le baje un poquito de... Trate, se lo dije. No, pues dile que es real. Que le baje un poquito de... Pues al orgullo, así como llevaba a la mujer esta para pedirme perdón, que al final le ganó el orgullo. Y hasta me dijo, le tienes miedo. Que fue cuando yo me encendí. Ahí se calienta, o por eso te digo, uno se prende de cero a 200 mil kilómetros en un segundo porque luego te dice, mátala, reviéntala, damos, damos, dale, dale. Encuentro difícil, la verdad, que algo positivo pueda pasar entre Elisa y Adriana después de lo que pasó en Cancún. Tú eres perseverante y tú lo vas a lograr. Yo creo. Has logrado cosas más cañonas como tener a un mangazo como tu exmarido a tus pies por 25 años, que a pesar de que estén separados, no divorciados, sigue a tus pies. No, no es verdad. Ay, él te quiere. Nos queremos mucho, sí. Bueno, tú has logrado muchas cosas y también vas a lograr esto que no es nada para ti. Salud. Llevo mucho rato en este parque esperando y la rata peluda no aparece. Hola, Victoria. Hola, Adriana. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien. Me da gusto que hayas venido. Gracias. Pues creo que ganó Rosy. Y bueno, estamos aquí, ¿caminamos? ¿Sí? ¿Por qué no caminamos un poquito para allá? Dale. Caminamos. Yo alerta, ¿eh? Mirando para todos lados. Rosy me ha invitado para que yo platique contigo, para que reconsidere, pues, la amistad que empezamos y todo eso. Yo te soy sincera, cuando yo regresé de Cancún, yo venía muy dolida y yo sí tomé la decisión de dar por terminada nuestra relación. Por eso el día que luego Rosy nos invita al spa y nos sorprende que para ella, bueno, ya quería hacer algo padre y desgraciadamente, pues, no le salió. Pues yo dije, sabes que no, yo ya lo había dado por terminada la relación contigo, una relación que apenas empezaba a florecer y que yo más que nada me dolió, me dolió tus acciones porque según yo no tienen fundamento. Y lo que yo menos espero es que me ataquen por atrás, que me digan, que me critiquen. Me gusta el tono con el cual estamos llevando esta conversación. Yo, para ser honesta, venía dispuesta a defenderme si es que teníamos que pelear. Pero qué bueno que no estamos llegando a eso y estamos hablando como dos mujeres maduras. Yo pienso que las situaciones las debemos arreglar tú conmigo y yo contigo. A mí no me gusta andar con mi bolita, a mí no me gusta andar, este, todos, eso se llama bullying, se llama ser gandalla. Yo soy una reina, si agacho la cabeza se me cae la corona, no lo voy a hacer. Perdón, pero para ser reina y tener corona hay que ser un buen ser humano y tú eres todo menos eso. Perdón, pero para ser reina y tener corona hay que ser un buen ser humano y tú eres todo menos eso y tú eres todo menos eso y tú eres todo menos eso y tú eres todo menos eso. Perdón, pero para ser reina y tú eres todo menos eso 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 y tú eres todoily. Sí, ya cuando ya tenga todo definido bien, este, le debemos decir a, a a, cómo se llama, a Eli, eh, que venga a hacernos, a maquillarla y la acusó con ustedes a ver que, que les parece. Ok, va. Pero yo también te tengo buena noticia. Cuéntame. Ya encontré el salón para tu quinceañera. No. Sí, a mí me encantó A mí me encantó, bueno ya sabes No va a ser quinceañera, pero si no vamos a hacer una fiesta ¿Tenemos qué? A mí me parece comiquísimo esto Pero Bueno, le voy a poner un poquito Más de onda porque veo que la fiesta va en serio Sí, eso sí Pero ya te he dicho Vestido de repollo ni loca Y Estilo repollín No, pero ya te mostré Mi vestido pues Rosita, pero Contame Lo vamos a hacer en los ochenta Contame, y dónde Dónde, dónde, dónde va a ser Bueno, después te digo O tal vez te sorpreso A ver cómo lo hago Se va a encantar Ay, pero qué amorosa Con todo lo que tenés que hacer, dedicarle tiempo A la fiesta mía, qué amor Bueno, la fiesta va, eh No me voy a salvar de los quince años Así que mi próximo paso Es comprarme un outfit Espectacular Quizás como de punk No lo sé Que haga honor A mi cumpleaños de quince Siempre he dicho que yo soy una mujer leal Y en este momento me voy a ver con mi amiga Elisa Y le voy a contar todo lo que platiqué con Adriana ¿Quién? Soy yo ¿Qué onda, amiguita? Me parece extraño que Adriana haya querido verse conmigo Pero con Elisa no tiene ninguna intención de arreglar las cosas No te das cuenta de lo que está pasando, mi amor Esta mujer es una estratega Está haciendo una estrategia ¿Por qué? Como no puede faltar al cumpleaños número cincuenta y cinco Los que sean de la señorita Laura ¿Sí? ¿Qué está haciendo? Y te tiene tanto miedo Se reunió contigo para aplacar la situación Elisa y yo tenemos la misma percepción de Adriana Ella en Cancún tenía un problema conmigo Y regresó con tres problemas Gaby, Victoria y Elisa Parece que le voy a tener que recordar a Victoria Quienes son estas mujeres con las que nos estamos metiendo ¿Sabes qué me dijo ayer la señorita Laura cuando te fuiste? O sea, para empezar me dijo que qué hacía contigo ¿Sí? Que no tenías el nivel ¿Sí? Que Adriana jamás, jamás se iba a arreglar contigo Que porque en este grupo éramos cuatro Era ella, era Adriana, era Rosy y era yo ¿Sabes todo eso? Entonces Estela dijo eso Claro Estela dijo eso Estela me dijo eso ayer Estamos hablando de Estela Mora La mujer que yo siempre he defendido Y que siempre he dicho que es una gran persona Que no tengo el nivel ¿Cuál nivel? Mira, lo único que ella tiene de diferencia conmigo Son 10 centímetros de estatura Y sabes que me da muchísimo coraje de Estela Que haya dicho eso cuando me fui Y yo le dije también Le dije Pues tú le vas diciendo a tu amiguita Pero jamás me imaginé O sea, no pensé Si que ella iba a armar luego o luego a Adriana su estrategia Yo le dije Pues le vas diciendo a tu amiguita Adriana Que le baje de un... ¿Qué? Adriana mandó a Estela a decirte eso De todo este grupo de chiquiorracas A la única que puedo salvar Es Elisa Ya ves cómo es Adriana Está haciendo una estrategia ¿Por qué? Porque en la fiesta de haber dicho Uy, tengo tres pedos ahí ¿Y pues qué está haciendo? Tratando de apaciguar Es lo que está haciendo ¿Sí me entiendes? Por eso se reunió contigo hasta en un parque No me extraña Sí, pero yo me voy a encargar de que Gaby vaya Va a ir acompañada conmigo Yo te apuesto Sí que ella estaba diciendo Uy, para cuando menos en la fiesta No tener a tres contra mí Y tener nada más a Elisa Pero te digo una cosa Nosotros vamos a esa fiesta Vamos a estar regias ¿Sí? Y a lo que venga Ya ves amiga En este grupo No se puede confiar en nadie Ay, maldita Creo que llegamos a barrer ¿Dónde estará Rosy? Sí, aquí voy con mi amiga Meche A la fiesta de Estela Y después de lo que ella dijo de mí Yo no sé qué puedo esperar de este día Aquí es, aquí es en la fiesta Ella diseña unos vestidos En una ropa espectacular Ya, ya, ya La conocí hace ya unos días Aquí es, aquí es, aquí es A ver si cabemos todas ¿Sí? Vente, Cristinita, vente En lo que llega Rosy, ¿no? ¿O qué? Ahorita le voy a mandar otro mensajito Que estamos aquí en la terraza Acá Gracias Gracias Hola Veo a Adriana con sus supuestas amigas juntas Y lo único que veo ahí Es una pandilla de cholas ¿Cómo están? Bien, bien, gracias Me pongo mis Yo creo que aquí o pues donde sea, ¿no? Estamos aquí muy asoleadas ¿Dónde? ¿Allá? O vamos un poquito Mira, Rosy me dice que ya no tarda en llegar Este gatito Ahorita es gatito Pero le pisa la cola y se convierte en leona Oye, ¿qué te dijo tu marido? ¿Qué dijo? ¿Sí? Claro Vámonos Diviértete Diviértete ¿Qué hora es cuándo? Rosy nos reunió para que platicara ¿Tú no me contaste esa parte? Gracias En nada, digo, básicamente como para dejar claro, ¿no? Así, los puntos ¿Me respetas? Te respeto ¿Lo que yo hago? Y ella dice, no, es que yo regresé de Cancún muy dolida Porque nuestra amistad Y yo dije, ay, no, ¿cuál amistad? Ahora con el grupo, ahora todas Que nos saque el cantinero ¿Qué pidieron, eh? ¿Qué pidieron? Una tora Para empezar Para ir abriendo camino ¿Cómo están? Bienvenidas a la pieza ¡Ay! ¡Qué hermosa te ves! Adriana se ve guapísima Su maquillaje, su disfraz, todo está bien Pero no sabía que iba a traer tantas amigas ¡Ay! ¿Cómo estás, amiga? ¿Cómo estás? ¿Vienes comiendo? Bien, bien, no, pues sí Hola, Rosy ¿Cómo estás? Bien ¿Tú? Te ves padre No, tú divina No, ustedes Te lo juro que pensé Muchas gracias, Rosy No sé quién invitó a Gaby Y estoy un poco molesta Pero esto no se trata de mí Y no le voy a faltar el respeto a Estela Así está como en su rollo Aparte de la ley Para que sepa Pero me imagino que sí, ¿no? ¡Qué bonito! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Sanando! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué c*** era trompada! ¡Acaje! ¡Nos sabré! ¡Ella es Estela! ¡Wow! ¡Qué padre! ¡Qué c*** era trompada! ¡Caerlo! ¡Ellos mío! ¡Ellos mío ganancias! ¡Muchas! 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 Oigan, chicos, ¿dónde está? No sé, dijo que ya no tardaba en llegar. Pero dale, dale, pon en orden. En la coreografía. ¡Divino! Pero ese peinado, ¿cuánto tiempo tomó en hacerlo? Cuerpo, caras, pedazo. Divino. Y dice, una, dos, tres. Más bonita que ninguna, los espejos no le lo dicen. ¡Mi zapato, mi zapato! Listo. Vámonos, chicas. A mí se me parece todo el tiempo últimamente, boluda. Yo sueño con el diablo, estoy en las patas. Y yo esta peluca no me la van a sacar hoy. Les digo, yo la peluca no la voy a perder. ¡Y viva la cabrera! ¿A quién? ¿Listas? Listas. Vamos. Se ponga perra. Entre menos tengas contacto, más fría te vuelves. O sea, ya no se te antoja tanto el sexo. No creo. No hay verdad. Te vas enfriando. Ya te lo viste la voz de la experiencia. Te vas enfriando. Entonces, por eso, hay que hacerlo. No, es cierto. Con peridiosidad. No es cierto. Meche y yo cada vez que salimos, estamos las dos. Vamos a un lugar. ¿Qué? Oye, te voy a hacer el perrito de mi de aquí de la pierdita. Mira, ya vamos a sudar. Como si fuera un bife de chorizo así. No es verdad, Gaby, no es verdad. Oh, no. Cada vez que salimos, desmírese. Y luego la vemos bien. Ay, no, amiga, no, espérate. No, 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 espérate. Y ahora, qué horrible. Qué mala cosa. Ya beben por eso y que beber agua. No, porque si beben otras cosas, ya después se van imaginando otras cosas. No, 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 los embellecedores no funcionan así con las chicas. No, 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 no puedo reponerme de este peso que me sube al cielo. Sí, 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 sí. Se queda, le queda acá, acá, acá. Es que es el mismo que ahora veo en este infierno. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Me encanta. Me encanta. ¿Será que vamos para allá y nos reímos un rato? Yo creo que va a haber desgreñe, ¿no? Yo creo que la Gloria Trevi se va a quedar. Qué bueno que nos venimos ya desgreñadas. Justin, Kate, Justin, Kate. Me está diciendo Estela que me trajo un guardaespaldas. Oh, wow. Para así tener una noche feliz. Hello, ¿cómo están, amiguitas? Ay, Ana, ¿cómo estás? Estaba quedando mi vida. Por ahí, en la plaza de la otra. ¿El bailarín? Digo, ¿quién? ¿Quién? Elisa. ¿Quién llegó allí? Elisa. Acaba de entrar. Quiero ver esto. ¡Ya, amiga! ¡Ahorita, amiga! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Estábamos preguntando por ti a Gaby. ¡Gaby! ¡Te vas espectacular! ¡Qué bonita! Hola, chicas, vengan. Vengan, vamos a... Mecho, ven acá a saludarme. Hola, hola. ¡Qué hermosa! ¡Qué guapa! Yo me pregunto qué voy a hacer mañana con este grillero. Uy, vas a tener que meterte dentro de la lavadora. ¿Ya tienen toda champaña para hacer un brindín? ¡No! ¡Ya me la tiras y no me das! ¡Enterrosí! Ya me pongo acá que me tape un poco el sol porque no me aguanto más. Bueno, sí, me falta agua. ¿Sabes qué? Oye, cerrar un poquito la sombra, no se puede. ¿Y por qué no nos metemos? ¿No quieren todavía? Niñas, por las chiquirrucas. No, no, no. No se nos olvide. Ser chiquirruca es un honor, explícale. Es un honor. ¿Por qué no crees? No, no, no. Escucha, escucha la historia de las chiquirrucas. Las chiquirrucas son mujeres entre sus 30 tantos. ¿30? ¿30? ¿30? ¿30? ¿30? ¿Qué? ¿Qué? Obvio. Perdón, pero yo tengo 20. Ah, bueno. Bueno, que se visten, escuchen, que se visten todavía como chavitas, como nosotras comprenderemos, y tienen actitudes de chavitas. Porque la verdad, si no eres joven y siempre bella, pues digo, no te preocupes nada. La chiquirruca es salud. ¡Oye! Hay que saber ser chiquirruca, la amiga. Y llevarlo con honor. Chiquirruca mayor. Querida, ven a brindar con la chiquirruca. Miren el ejemplo perfecto de la chiquirruca. Miren el ejemplo perfecto de la chiquirruca, vente. Vente, 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 el ejemplo perfecto, perfecto. Sí, hay que llevarlo con orgullo y con honor. Eso, como debe de ser. Salud. Yo tengo uno así, pero como de Amazon. No, ese te va a durar mucho tiempo. Qué bonito y luego parece bolsita. Qué feo el sol. Ya les voy a preguntar si lo podíamos cerrar. Y no podemos. Sí. No podemos cerrarlo. Salud, salud, porque belleza son. Gracias por venir a la fiesta de 15 años viviendo en Los Ángeles. ¡Ya! No, no, de que las 15 primaveras por tres. Bien vividas, con honor. Sí, señor. Con mucho honor, porque imagínate que si fuera más chiquita, no podría tener la hija hermosa que tengo. Me gustan los detalles. Me gustan las tortas de cumpleaños, los gorritos que hay en la mesa. Inclusive creo que vamos por buen camino en el ambiente en general. Sí, hay un poco de rivalidad, pero tengo una esperanza en el fondo de mi corazón. Nunca tuve una quinceañera. Gracias, Rosita. Te quiero. Porque ella me escuchó. Ella escucha, ¿ves? Ella escucha y es aplicadita y calladita, pero se ve bien bonita. Gracias por esto y por compartir conmigo y por aceptar estar todas juntas. Las quiero. Y les pido que hagamos un brindis y que nos divirtamos y la pasemos bien. Y decimos no dejar por problemas pasables. La vida para pasarla bien, para disfrutar. Salud. Las penas no sirven por carajo. Salud. Yo quiero preguntarle. Me propon, propon. Agárrenme. ¿Dónde fuiste? Propon, hazlo. Porque esto fue usted. Gracias. Yo le voy a prestar un ratito el micrófono. Adriana y Elisa La demás que se compren uno si quieren algo ¿Y dónde está el micrófono? Daita va a hablar primero y después va a hablar Bueno, quiero proponer un brindis Todo el mundo saque su copa Quiero proponer un brindis Que vivan las envidiosas Pero lejos de mi casa, güey Salud Ya empezó con sus sueños de grandeza Vean nada más Salud Salud Lo corté es no quita lo valiente ¡Aplausos! Bueno, hay personas que solamente saben tirar Hay que comprenderlas Pero yo les quiero decir una cosa Lo que está pasando por mi cabeza es que acá se arma otra guerra mundial No, no estoy hablando de mí Les invito a que se tomen asiento para que estén más cómodas porque va a ser un speech Ay, no, no manches Yo no quiero decirle a cada uno de ustedes No, 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 no Bueno, ¿venimos a jugar los abrazos o venimos a huir a este amor? Yo quiero... Chicas, chicas, chicas Háganlo por mí Háganlo por mí Háganlo por mí No Yo les quiero decir algo Bueno, escuchen bien O sea, no En este momento Qué tristeza criticarme tanto y estarme admirando en silencio, mi amor Déjame en paz Ay, claro Yo creo Así que déjame en paz Claro que me he visto No Chicas, le pido por favor Veme tú Veme tú ¿Quién quiere hacer? Veme tú Bueno, les voy a robar protagonismo A ver, tomen asiento Tomen asiento para que todo sea No, yo no voy a... No vamos a tomar nada ¿Por qué vamos? ¿Quién es ella para... Bueno, a ver Para decir lo que se va a hacer en esta fiesta Adriana, Adriana ¿Ella no la organizó? ¿Te ayudó en algo? ¿Te pongo algo? No, no No necesito Es más, no te me acerques No, no me toques No te me acerques No me toques No te me acerques No, no No me toques No, no me toques Yo creo que a lo mejor no es el momento Por favor Policía ¡Alto porque está la policía! ¡No se escucha! ¡Ay, sí! ¡Policía! ¡Policía! No mal Oye, yo quiero agradecer a Rosy Y quiero de verdad, definitivamente, pedirle una disculpa A mí, boludo, que es mi cumpleaños Porque definitivamente, Rosy Este, hay veces que nosotras las mujeres tenemos Tenemos malos momentos, malos días Nos bajan nuestras hormonas, el embarazo El, el, la depresión por parto A mí no me viene, mamá A mí no me viene Y definitivamente, entre cristianas, entre hermanas, entre hijas de Cristo Creo que yo te abordé agresivamente Y creo que después de lo que he platicado con Elisa Después de, como he visto, de todas las personas que te quieren Definitivamente veo que eres una persona llena de Dios de luz Y te quiero pedir una disculpa No, of course, yo también a ti Bueno, yo les quiero decir algo Muy admirable Yo les quiero dar las gracias a todas mis amigas que convoqué Que las convoqué de último momento Sí, y se vinieron todas aquí conmigo Porque es gente que me quiere, que no les tengo que pagar Yo quiero decir algo Todas ellas son mujeres buena onda Porque no le tienes que pagar Porque no tienes con qué Ese es el pedo No tienes con qué Eso que trabajas Que seas alguien sin tu marido Que tú seas, que quites a tu marido ¿Qué quedo? ¿Qué quedo? ¿Qué quedo? No le den el todo No le den el todo No le den el todo No, no le den el todo No caigas en provocación ¿Quieres eso? No, no te lo traigo ¿Quieres eso? No, 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 no ¿Quieres eso? No, no, no ¿Quieres eso? Ahora si quiero Este es demastiado A ver Ya ¿Qué pasa? Ojo a los ojos ¡Ah! ¡No! ¡Espájale! ¡Está, estar, estar! ¡Está, estar! ¡Está, estar! ¡Está, estar! ¡Stop! 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 ¡I'm good! ¡I'm good. ¡I'm good! ¡I'm good! ¡Donde está Liza! ¡Donde está Liza! ¡Donde está el vaso! ¡Donde está laную! ¿Usted va a pagar? No, no, no sé. ¡Ella, la mafia! ¿Ok? No, que sé. No, que sé. ¿Qué vamos a esperar, Matlo? ¡Sálgan de acá! ¡Sal! ¡Sal de acá ya! ¡Sal! ¡Yo te tiro el micrófono a la mierda! ¡Ya! ¡Sal! 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 ¡Sal de acá, perro! OK. All right. Who's the production manager? Do me a favor, turn off the cameras and go over there. To do a criminal investigation. So take the cameras over there, please. All right. Sobre mí hay una carga de dinero que tengo que cuidar. Amo estar sola. Yo defecto, no tengo. Para mí el ser el líder no es una cuestión de posiciones, es una cuestión de actitud. Definitivamente sí creo que mi cuerpo levanta envidia de muchas mujeres. Crecí siendo muy pobre. Ahora soy periodista y esposa de un hombre muy poderoso. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Quiero darle la más cordial bienvenida al especial de rica, famosa latina, El Reencuentro. Pero antes de ir más allá, quiero agradecerle a usted que está en su casita, que gracias a que nos ha permitido entrar cada noche a su hogar, ha hecho de este programa el número uno. Bueno, muchísimas gracias. En días recientes vimos uno de los momentos más dramáticos del show. Hubo desgreñadas, hubo la policía envuelta, hubo de todo. Pero déjenme decirles que no solamente de esto trata el programa, sino de realzar la grandeza de la mujer latina aquí en este país. Y ya, sin tanto preámbulo, démosle la más cordial bienvenida a nuestras ricas, famosas latinas. ¡Sí, señor! Bienvenidas, chicas. Muchas gracias. Muy bien. Bienvenidas, Victoria. Un placer tenerte acá. Vienes maravillosa con ese vestido. Muchísimas gracias, José Luis. Me sonrosa. ¡Bien, no! Bellísima. Gracias. Tenía ganas de conocerte, Estela. Ahora tengo face to face. ¿Cómo estás? Muy bien. Un gusto. Yo también tenía muchas ganas de conocerte. Me han hablado muchísimo de vos, así que un gustazo. Así que prepárate para todo. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Y bueno, otra rica famosa latina, Rosy. Hoy es la primera vez que te entrevisto y te doy la más cordial bienvenida. Gracias. Muchas gracias. Elisa, gracias por estar con nosotros. Ay, muchas gracias, José Luis. Yo sé que todos ustedes en sus casas se deben estar preguntando por qué solamente tenemos a cuatro de nuestras cinco ricas, famosas y latinas. Bueno, Adriana Gallardo esta noche no vino a confrontar las acciones que sucedieron con las otras ricas, pero esta noche tendremos la oportunidad de ver todo esto y mucho más. Hay ciertos videos que vamos a ver y dejarán mucho de qué hablar. Nuestras ricas contestarán varias de las preguntas que ustedes nos han enviado a través de las redes sociales. Así es que comencemos. Vamos a iniciar con Rosy. Te ves espectacular. Mucho se ha hablado de una galletita que fue y que vino, pero hoy te ves sensacional. Gracias. Una dieta especial. Sí, bueno, estoy haciendo Yes You Can. O sea que funcionó. Sí, pues me ayudó. El comentario que en algún momento se me hizo imprudente me ayudó para mi vida. Rosy, vamos a ver este video y luego comentamos. Adelante. Ya que estamos aquí hablando de decir las cosas de verdad. Sí, habla, habla, habla. Y de ser amigas. No deberías estar comiendo estas galletitas. Porque no son buenas. ¿Cómo que no? Y la verdad, se las come y le vale madre. La verdad, ¿en ese momento qué sentiste? Porque en cámara sonreíste. Pero la verdad, ¿qué sentiste? Es que sí soy. A veces cuando estoy enojada sonrío. Ah, entonces estabas enojada. Es que molesta. Sí, molesta. ¿Qué le quisiste haber dicho en ese momento cuando ella te dijo eso? Que me lo dijo. ¿Sí? Si me lo dijo. Sí, le dije lo que pensé. En las redes sociales ha corrido el rumor, y a lo mejor tú ya escuchaste, de que dicen que ahora que te moviste de la casa de Jenny, es que lo que pasa es que Chiqui le echó y todo el demás. Ay. ¿Qué pasó? A ver. Yo tengo que pensar en los hijos de mi hermana, pero también en los míos. Perdón, ¿estás todavía cargada de los niños como era el deseo de Jenny? Como guardián, no. El dinero lo sigo manejando yo. Yo cuido las finanzas. Y, pues, no todos tienen su tarjeta, todos tienen libertad de usar el dinero como quieran. ¿Hay límites de gasto? No, no quisiera dar cantidades. Creo que lo mejor. ¿Pero en serio tienen tarjeta de crédito y el más chiquito? No, ellos tienen su cuenta de banco, que es manejada por Chiquis y por mí, y podemos ver todo. Eso es muy buena idea, les enseña cómo manejar sus finanzas. Sí, y Chiquis y yo lo vemos y le decimos, esto está bien, esto está mal. Mi hermana es la primera en hacer un testamento a nuestra familia y ella puso 25, 30 y 35. Muy bien. Ahora que estamos hablando de la familia y los momentos que tú viviste en casa de Jenny, te quiero presentar un video y luego comentamos. Ok. Adelante, por favor. Abel y yo ya estamos buscando casa, porque creo que ya es tiempo de irnos. Quiero estar aquí. ¿Tú quieres estar aquí? I'm sorry, baby. I'm sorry, baby. Vas a ser muchas amiguitas en tu vida. Jefe. ¿Tú viste las casas que vimos el otro día? Están chiquitas y en áreas no muy buenas. O sea, no seguras para ti. Jefe. ¿No se quiere ir para mi cuerpo? Jefe. 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 Ver a tu nena sufrir de esta forma fue difícil, me imagino. Creo que la que ha sentido el golpe más grande de todo desde el 9 de diciembre ha sido mi niña. ¿Ella emocionalmente cómo se encuentra? Mejor. Gracias a Dios mejor. Sus notas van muy bien en la escuela. Ella está bien con mi mami. En esos momentos estamos en casa de mamá. Quiero pasar tiempo con ella. Estamos comprando una casa, gracias a Dios. Entonces, todavía no nos hemos mudado, pero ella ya está feliz. Es el hablando de las relaciones de la familia, de pareja y demás. ¿Cómo va la ley? Muy bien. La gente no entiende bien, ¿tú qué papel juegas dentro del grupo? ¿Eres como la manager? ¿Qué clases? No soy como, soy la manager. Soy la manager. Sí. Déjame decirte, Estela, que hay muchas preguntas para ti. Por ejemplo, el señor José de Fresno quiere saber si a ti te gusta que te llamen señorita Laura. ¿Cómo reacciones cuando dice señorita Laura? La verdad que no sé. Ahora me lo va a contar por qué me lo puso, pero la verdad es que a mí me parece, no me ofende. La que se ofendió fue la de la verdadera señorita Laura. Cuando le estoy haciendo un favor si ella está más bonita. Digo, tienen un parecido, pero ella se ve mejor. ¿A vos decís que tenemos un parecido físico? Pues sí. Ah, ah, ah. ¿Ahorita sabe? ¿Ahorita sabe? ¿Ahorita sabe? Porque ella no sabe nada. Ay, qué barbaridad. Bueno. No, pero no me importa. No te importa. Victoria, vamos contigo. Obviamente, tú te moviste de Florida a California para buscar una mejor vida en tu carrera, sobre todo como actriz. Muchos productores han de estar detrás de tus huesos para ponerte en grandes producciones. Pero fíjate. Y también para ponerla de otra manera, pero ten cuidado. No, 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 no. Esta pregunta la manda el señor Octavio. Él se encuentra en la ciudad de, bueno, el estado de Colorado. Nos dice que si tienes un romance en puerta o está libre tu corazón. Ay. La verdad, la verdad. La verdad, la verdad. Háblame con la verdad. Yo he pasado muchas cosas en la vida y dejé muchas oportunidades por estar enamorada. Y entonces llegué a un punto que dije, no, si alguien tiene que hacerse cargo de mí, esa persona es yo misma. Elisa, vamos contigo. Hay mucha gente que dice que Elisa no es nadie sin Pepe. Este es el pedo. ¿Qué quieres? No tienes con qué. ¿Qué quieres saber? Eso que trabajas. Que seas alguien sin tu marido. No. Que tú seas alguien. Que quites a tu marido y te quedo. Vamos a separar. Lo mejor que me ha pasado en mi vida es ser esposa de Pepe Garza. ¿Por qué? Porque es un ángel, es mi guía y yo como soy tan interesada, siempre me fijé de un hombre que tuviera un crecimiento espiritual para podernos complementar bien. Ahora, sí, en México trabajé con un presidente de México. ¿Sí? Fui directora de Warner, con Cedillo. Fui directora de Warner Music. Mira, yo siempre caíba parada. Te vimos que estás escogiendo pieles específicas para crear unos diseños de bolsos. ¿Cómo va la cosa? Exactamente. Mira, no solamente es de bolsos, es una línea de ropa con mi mejor amiga Cristina Padilla y con Kay and Kelly, que son dos hermanas joyeras, que durante toda la temporada, entre las tres, estuvieron vistiéndome prácticamente desde los calzones. ¿En serio? Porque los calzones son muy importantes para que no se te anoten y no se te caigan. Entonces, ellas... Exactamente. Victoria, tú estás lanzando una línea de traje de baño y tú de cosméticos. Vamos contigo, Estela. Perfecto, ya. ¿Por qué cosméticos y no ropa o zapatos? ¿Por qué cosméticos? Dos cosas me encantan, los cosméticos y las farmacias. Yo compro todo en las farmacias. Y cuando voy por los cosméticos, compro todos los cosméticos. Oye, aquí entre los, ¿no has pensado abrir una farmacia de la Cruz Verde? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues es buen negocio. No, no, no. ¿Por qué no? No, no, no. Es buen negocio. No, porque ese negocio no lo manejo yo todavía. Lo de las fármacos no es algo que yo me dedico. Prefiero, por el momento, comenzar más sencillo con los cosméticos. Nada más se la fuma. No la ve. A ver, tu línea de maquillaje, ¿cómo va? Va muy bien. Chicas, ¿ustedes han probado los maquillajes de Estela? Sí, claro. Creo que está trabajando muy fuerte en el maquillaje. A mí me salieron unos granitos que les comenté. ¿Qué? Pero pues están apenas haciendo la fórmula y cosas y pues este... O sea que fuiste como conejillo de India. Bueno, pero luego platiqué con mi amiga Victoria y parece que... ¿Qué pasó? No, no, no. Yo le pregunté el delineador. Yo no sabía que le tengo que poner agua, pero ya me explico porque nos invitó a una prueba. Ella apenas está probando, está perfeccionando la línea. Está lista la cosa. Bueno, yo creo que hay gente que le da alerta a algunas cosas, aunque es hipoalergénica, paraben-free y lo que sea. Y no todo es para todo el mundo. Claro. Entonces, yo lo que sí voy a tener es una muy buena póliza de retorno si alguien tiene un problema. Bueno, ¿qué te parece? ¿Me lo puedes cambiar? Cállate, que hablas mal de todo el mundo. No, pero no me calles, no me calles. ¿Y tú tampoco? Bueno, no te estoy callando, estoy hablando. No hablo mal de nadie. Así es, así es esto. Tú hablas y yo hablo, pero no me calles. Tú eres también así. Porque si tú me callas, yo me voy a levantar y te voy a callar. ¿Qué me vas a pegar? No me calles. ¿Me vas a pegar? No me calles. Ay, por Dios. No me calles. No me calles. Y vamos a pararle ahí, porque esto se está poniendo buenísimo. Allá en casa no se mueva, porque ustedes están en el especial de Rica Famosa Latina, El Reencuentro. Y esto apenas comienza, hay mucho más. No se muevan. Ya volvemos. Al regresar, en Rica Famosa Latina... Se rumora que hay otra persona en la relación. Quiero saber si tú realmente has dudado alguna vez de su fidelidad. Y continuamos en el reencuentro de Rica Famosa Latina. Muchas preguntas del público. Este es el momento que escuche estas respuestas que tanto quiere saber. Vamos a hablar, escuchen bien, de belleza, de la fama, de la grandeza de la mujer latina. Ustedes, Rica Famosa Latina. Vamos aquí con Estela. A ver, la gente quiere saber, por ejemplo, mira, dice que se ven hermosas, que si tienen secretos de belleza. ¿Qué secretos tienes? ¿Qué nos puedes revelar aquí? Sí, me pongo mis vitaminas. ¿Cómo te pones las vitaminas? ¿Cómo se toma? Con mesoterapia. Son unas agujitas muy pequeñas que te va poniendo en diferentes partes de la cara vitaminas para que... ¿Te las inyectas? Bueno, yo no. Pero sí, es una agujita que no tiene ni medio centímetro. Bueno, hablando de inyecciones, vamos a ver un video. Sí. Y Rosy sonríe porque ya sabe más o menos por dónde va la cosa. Muy bien. Adelante, por favor. Vamos a ver este video. Vamos. Vamos a ver un poco más o menos. Muy bien. Un saludo. Wow, esto se ve súper doloroso. Se ve sangre. ¿Te pusieron algo antes de inyectarte el botox? Con el hielo. ¿Solamente hielo y va para dentro? Y sí, duele, pero vale la pena. Ok, déjame decirte que mientras veíamos este video, Rosy, Victoria lo veía y decía, sí, que no. Tú les dijiste, ¿a poco no has usado? ¿Crees tú que ella necesite botox en su cara? Mira. Siempre me dicen que se me arruga aquí, pero acá la comadre ya me dijo que ella me va a llevar con su doctor. Y él me pone anestesia a mí sí. ¿Se te pone anestesia? ¿Qué te has hecho tú? ¿Qué puedes hacer con el dinero? Duele. Bueno, me pone una crema, así que no siento la cara como en dos días, pero prefiero eso porque luego un día... ¿No se acuerdan que me dejó un ojo así medio virolo? Sí. Porque le dije, no, ya no, me duele mucho porque yo no llegué con el tiempo suficiente para que me pusiera la crema. Ajá. Entonces duré como tres meses con el ojo así. Pero el ojo chueco. Pero aparte botox, ¿qué más te has hecho? Todo. ¿En serio? ¿Qué te has hecho? Bueno, me quitaron así las nalgototas. ¿En serio? Sí, y me hicieron... ¿Y Pepe no se enojó? No, le gustó. No, porque también él me dijo, pues como que vas bajando de peso porque yo no tengo pensado estar casado con una señora gorda. Eso me lo dijo él también. A ver, Victoria, ¿tú qué te has hecho? Porque estás así como muy boquita que yo no me he hecho nada. ¿Sí o no? Sí. Está como que ellas, yo no. Yo he dicho, yo he dicho... ¿Qué te has hecho? Lo que me ha hecho. Reducción de boobies. Tres veces. ¿Qué tal las pompas? Entonces me tuve que poner una prótesis chiquita. ¿Y la nariz? ¿En las pompas? La nariz, la nariz. Sí, me afiné la punta de la nariz porque... ¿Dónde te puse la prótesis? ¿En las pompas? No, las pompas son mías. Te las puedo enseñar. Mira cómo se mueven. ¡Uh! ¿Y tú, Estela? Hay que ser bonitas. A ver, yo tres veces me he tenido que cambiar las... ¿Las boobies? Las labolas. Sí. Ya vengo, no sé que te pones botox. Sí. ¿Qué más te has hecho en tu cuerpo? La cara solamente botox, pero me he hecho varias cirugías. Las boobies, el lipo, el tummy tuck y el gastric bypass. ¿Cuánto has invertido en tu cuerpo en cirugías de pies a cabeza? Un total, más o menos. Yo no he invertido nada. Tengo una hermana que es hermosísima y que me ayuda en todo. Y ella veía mi sufrimiento y me ayudaba. Jenny pagaba todo. Sí. Ella... Yo le digo a mi hermana, y ya hablo en presente porque la siento conmigo, que si no fuera tan dadivosa en otras áreas, podría ser la madre Teresa del cuerpo. Quiero que sean honestas en este momento. Quiten las caretas, las pongan en la mesa. Y fíjense bien, si tuvieran una varita mágica en sus manos y pudieran cambiarle algo a una de sus compañeras, ¿qué sería? Vamos contigo, Elisa. ¿Qué le cambiarías a Victoria? A Victoria la nariz. Pero se la acaba de operar. No, pero de acá arribita, un poquito más afiladita para que no se le vea como de burucho. ¿Pero cómo arreglas esto? Esto nunca me lo toqué. Ah, bueno, es una varita mágica que no viste bien. A ver, ya que Elisa te dijo que te quitaba tú con tu varita, ¿qué le quitarías, Elisa? ¿Qué le cambiarías? Que pronunciara bien la S. Ay, perdón, porque siempre hablas así. Sí, pero si me dices qué le cambiaría, sería simpático escucharla hablar diciéndola S. ¿Se consideran ustedes vanidosas, chicas? Pero eso es su sello. Ahora... Es su sello. Chicas, ¿se consideran ustedes vanidosas? Como todo el mundo debiera. Creo que sí. Sí. ¿Tú qué estás hablando, Estela? Si tuvieras tú la varita mágica y te ves al espejo y dices, pum, me cambio esto, ¿qué sería? Por supuesto, ya tengo el c*** por la rodilla y la rodilla la tengo por los talones. O sea, ¿se te cayó el trasero? Sí, a la rodilla ya me llegó. Me voy a llegar a la rodilla. Trote y me lo voy pateando. Oye, ¿y cuando estás sola y te desvistes, las boobies están en su lugar o ya también se caen? Y me las cambié el año pasado, si no están, voy y cago a trompar al cigocano plástico. Yo a la viento herada y las tengo así bien paradis. Sí, las boobies las tienen muy nuevas. Son muy nuevas, están muy nuevas esas. Están casi sin tocar. Están sin estrenar esas tetas. Qué valor. Todo lo que nos estamos enterando el día de hoy. A ver, chicas, ya que están muy abiertas y ya como que la plática agarró viada, hablando de gustos y descubrimientos y demás, la gente quiere saber, porque tú lo mencionaste, si Pepe sí o no te compró el anillo costoso que querías y el yate. ¿Cómo está la cosa? El yate me falta todavía bailarle una danza de velo y el anillo si me lo compró y es eso. ¡Wow! Hablando de la relación y demás, vamos a ver este video, por favor. Adelante. ¡Betito! ¡Oh, Dios mío! ¡You have to be kidding me! ¡What the hell! ¡Oh, Dios mío! 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 ¡Pero déjala vivir también! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué le pasa el día? ¿Qué? ¿Que el perro se vaya a la calle? ¿Qué? Imagínate, nosotros estás acá, pero mal. No. ¿Por qué tanto? Yo te dije que... Ya me ha pasado a mí que se ha escapado un par de veces y la he ido a buscar. Estela, ¿qué sientes al ver a Beto que llegó en tu auxilio? ¿Siempre está ahí para ti? Yo con él tengo una relación muy particular, muy personal y sí que tiene que ver mucho con el espíritu, con el corazón. ¿La consideras anormal? O sea... Para mí es lo normal. Pero no entiendo, ¿están casados, están juntos, viven en la misma casa? No, no, no. Seguimos casados, compartimos un montón de cosas y hay otras que no. Ya que estamos hablando del tema de Beto, hubo un momento cuando tú te reuniste con Adriana y que ella dijo que no creía que él hubiera sentido mucho la muerte de Jenny, que no lo creía honesto. ¿Por qué no lo defendiste? Yo no le puedo decir que está mal, que es lo que ella... Pero yo digo, tú, o sea, Beto sigue siendo el padre de tus hijos y tú eres la manager de él y estabas ante una persona que estabas conociendo y de repente hablan algo negativo, yo diría entrar y decir, momento, él no es así, es de esta forma. Yo soy diferente y ellas te pueden decir... Rosy, ¿tú defenderías a Abel? Quisiera decir que sí, pero ya en el momento uno no sabe. Elisa, tú a Pepe. A mí alguien me toca a mi esposo y yo, pero se me sale la loca de la casa. Es que yo siento que lo que le pasó a la señorita Laura es que ella misma lo dijo, Adriana no es una mujer que sea buena para tenerla como enemiga. Entonces, pues ella se calla hasta que le ofendan al marido o al padre de sus hijos con tal de hacer su estrategia. Eso es lo que yo pienso, porque a mí alguien me habla mal de mi esposo y mira... Elisa, hablando de defender a Pepe, Tengo una pregunta para ti. ¿Consideras que él te es fiel? Sí. ¿Se rumora que hay otra persona en la relación? ¿Se ha dicho por ahí? Quiero saber si tú realmente has dudado alguna vez de su fidelidad. En el momento que se le antoje por ahí alguna o algo, o viceversa, simplemente nos vamos a decir adiós. ¿Sí? Bueno, ustedes en sus casas no se separen del televisor, porque al volver tenemos la tercera persona de cual yo le estoy diciendo a Elisa. ¿Tú quieres saber de qué se trata? ¿Ustedes quieren saber de qué se trata? Sí, claro. Al volver. Aquí, en el reencuentro de Rica Famosa Latina. Ya volvemos. A regresar en Rica Famosa Latina. ¿Qué opinas tú de todo esto de la galleta? ¿Hasta dónde vino a llegar? Sí, lo hemos hablado, imprudente. Sí, me ofendí poquito. Aquí estás. ¡Ay, me dolió poquito! Y en el momento te mantuviste y no le dijiste nada porque así te gusta. A ti, serio, ¿está bien? Y continuamos en el reencuentro de Rica Famosa Latina. Hemos estado hablando de todo. Te preguntaba antes de hacer esta pequeña pausa, Elisa, que si confiabas en la fidelidad de Pepe Garza. Dijiste 100%. 100% y no me gustan las sorpresas. Vamos a traer aquí al estudio a la verdadera señora Garza. Pásale. Pásale, por favor. Pásale. Pásale, pásale. Me contai. La verdadera señora. Toma asiento, Aurora. Gracias por estar con nosotros. Qué guapa. A ver, yo cada vez que apareces en televisión me encanta verte porque le contestas a Elisa y al punto, no tienes pelos en la lengua. ¿Ha habido broncas fuertes entre ustedes? ¿Sí o no, la verdad? Pues... ¿Sí? ¿Qué tipo de broncas? Habla, habla. Aquí no estás en la casa ya de Pepe Garza. Tranquila. No, no, no. No, no, no le digas nada. Déjala acá. No, no, no. Me tiene amenazada. ¿Te tiene amenazada? No, no. Elisa, déjala acá. No para acá, para que tú digas. No, no, no. ¿Ha habido broncas? Sí. Pues en veces sí. Sí. Tenemos broncas muy leves. Muy leves. A ver, ¿cuál es la bronca más fuerte que han tenido entre ambas? Pues una vez que no estaban las flores muy bonitas. A ella le gustan mucho las flores y que no se sequen y que no es, y que no es otro. Ajá. Pues lo más. Y ella, en lugar de que vaya, porque vive en el centro, que está ahí el mercado de las flores, a comprarlas, me manda a mí. Y los problemas que tenemos es que a Aurora le encanta la perfección, ¿sí? Y nos traen todos en la casa, ¿sí? Y no puedes dejar un anciller aquí al lado porque llega y te truena dedo, que lo muevas y lo quites. Y luego te levanta la ceja. Bueno, te saca hasta de la cama. No, no, pero es parte, mira, mira las trompas que hace. Cuando la conocí, lo primero que me gustó fue que llegó conmigo. ¿Me va a dar el trabajo sí o no? ¿Así? ¿En serio? Ajá. Y Aurora el día de hoy está aquí cuando su padre está muriendo en México. Ah, te agradecemos. No te quitamos más el tiempo, así es de que adelante, sé que un avión tiene que salir para México. Muchas gracias, la verdadera señora Garza. Verdad que sí. Muchas gracias. Y aparte, bien chismosa porque apenas le hago o le digo algo y va de chismosa luego, con Pepe y... Ya vimos quiénes son las personas que forman parte en sus vidas. Pero también hay momentos que han formado partes muy importantes en su vida. Pero antes de la siguiente pregunta, quiero que vean por favor este video. Adelante. ¿Qué pasa? Pero una persona que se declara católica, practicante, que esté mofándose de su religión con algo tan bendito y tan sagrado como el agua bendita, me parece una falta de respeto. Lo mínimo que te puedo decir es una falta... Ojo, para mí me da igual, para mí que rieguen las plantas con el agua bendita, porque para mí el agua bendita no significa nada. Pero significa para ella algo importante el agua bendita. Elisa, no te veo tan contenta con esos comentarios. La falta de respeto sería más bien regar las plantas con agua bendita. Y si lleve el agua bendita, pues porque a mí la neta no me gustan todas esas partes de... Esoterismo. No, no las respeto y por algo en la misma Biblia dice que no te metas ahí. Yo creo que realmente, si uno no cree en estas cosas y no va a estar pendiente de eso, no lleva el agua bendita, mejor uno va o no va. Bueno, te voy a interrumpir ahí, Estela. Debido a estos comentarios que tú hiciste ahí, la gente dice que sí eres atea. ¿Eres atea? No, yo soy agnóstica, que es completamente diferente. Yo realmente respeto la religión de cada uno. ¿Tú sabes que mucha gente se sintió ofendida por esos comentarios, sobre todo de la religión católica? ¿Consideran falta de respeto en que tú hayas dicho esto precisamente? Eso sí es falta de respeto. Hablando de ser genuina y hablar con la verdad, hay un video muy especial que les quiero presentar en este momento. Corre video, veamos. ¿Eres una corriente? No, no soy ninguna corriente. Está diciendo que yo soy una corriente. Yo no soy una corriente. Al ver estas imágenes, la que noto más enojada nuevamente es Elisa. Le dijiste zorra a Victoria por haber quitado la... ¿No escuchaste que le dijo gorda una recién parida de 10 meses? Bueno. No le dije gorda, amiga. Aunque ahora ya tenemos una relación diferente. No, no me confundo. Yo estaba tratando en este momento... Es decir, no lo podía creer y estaba así como conteniéndome de lo que pasaba. Y yo no voy a estar nunca, nunca, en ningún lugar, ¿sí? Aunque a ella no le importe que lo ofendan, ¿sí? O a ella no le importe defender a su esposo. Yo voy a defender siempre mis ideas y lo que yo pienso, ¿sí? Para mí, eso fue terrible. Ahora, empezaron los insultos. A ver, ¿qué le decía? ¿Gorda tú? ¿No está gorda? Sí, le dijo todo. ¿Fea tú? ¿No está fea? Sin duda alguna, esto se está poniendo cada vez más caliente. Al volver, continuaremos hablando sin censura de nuestras ricas, famosas, latinas. Ya volvemos. A regresar en rica, famosa, latina. Y si yo no hubiera querido, no quiero y punto. Una persona que va y se deja salir así en televisión, ¿sí? No es una persona muy decente y muy recatada. Estaría... Y continuamos con estas ricas en el reencuentro de rica, famosa, latina. A ver, ¿le dije zorra? Es una palabra muy fuerte, es como prostituta, ¿no? Dependiendo. Es como la versión para televisión. Rosy, ¿ves lo que ha sucedido por defenderte? ¿Qué opinas tú de todo esto de la galleta? ¿Hasta dónde vino a llegar? Quisiera que no hubiera llegado a tan grande. Sí se me hizo, lo hemos hablado, imprudente. Sí me ofendí poquito. Le di mi respuesta. Muchito te ofendiste porque dijiste que sentiste bien fecha, lo dijiste a tu esposo, pero aquí estás. ¡Ay, me dolió poquito! Y en el momento te mantuviste y no le dijiste nada porque así te gusta. ¿A ti sería? ¿Está bien? Sí, pero sí le molestó, ¿de verdad? ¿Sí te molestó? Sí, lo he dicho como cualquier mujer, pero decidí tomar esa energía, esa molestia, en vez de explotar, tomo esa energía y digo, ahora cambio, ahora me cuido. Y creo que lo estoy haciendo. ¡Vena! ¡Es preciosa! Y es lo que quiero hacer. Si voy a usar mi energía, no la voy a hacer para ahora. ¿Le daría las gracias a Victoria por ese comentario? ¿Lo consideras tú que debes de hacerlo o no realmente? Ah, las gracias no sé. Aprendí de, creo que nos conocimos mejor. Un poco más, sí. Decidimos usarlo para bien. Tuvimos un café, hablamos, te conocí. Creo que las dos tuvimos esta experiencia y aprendimos de, y eso sí te doy las gracias. Te lo digo honestamente, yo no conocía la vida. Sí. ¿Dónde vivías, mi amor? ¿Ah? ¿Dónde vivías? En Miami, donde no se ve. Estás igual como la señorita Laura, que no sabes nada de nada. Te lo juro que sí, suena terrible, pero es la verdad. Chicas, chicas, la cosa calmada. Vamos a ver algo en este momento que quiero ver cuál es su reacción. Adelante, por favor. Digo, si te sigues. Que no tenía nada que ver contigo. Te va a dar cáncer. ¿Ah, me quieres dejar hablando sola? Pues sabes que te voy a seguir. Y ojalá, escúchame. No me toques. Escúchame. No me toques. 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 No me dejes hablando sola. No me toques. No me toques. No me dejes hablando sola. Merezco que me escuches. Si me hablas así, me hablas así. Ay, karma. Y algún día, una mujer como tú le va a hablar a tu chica. No me toques. No me toques. Porque nadie como tú me falta al respeto. Y te levanto al dedo cuando se me pegue la gana. Ok, pero no se pegue. Si tú tienes problemas con la gente de peso, atiéndete. Están los psicólogos, los psiquiatras. Te lo digo en buena onda. Ok, te estoy escuchando. Pero no tengo ningún problema. No quieres hablar muy bien, chica madre. Ya te dejé hablar. Ya te dejé hablar. Ya te dejé hablar. A ver, ¿por qué tienes que acudir a esas palabras? Yo lo que estoy viendo ahí es una bronca muy fuerte. La señorita, porque no está casada, me correteó. Me jaloneó. Me metió un p*** de susto cuando me correteó. No lo podía creer yo. Y luego estas viejas, ni siquiera ninguna, me defendió para lo que se metieron. Fue cuando vino la señorita Laura que le dije, ay, qué bueno, ya llegó alguien a ayudarme para decirme que ya se iba. Victoria, ¿qué dices a esto? Me dolió que me dijiste, te va a dar cáncer. Porque yo vengo llegando a un lugar en donde no conozco a la gente. Y a ti te parece correcto que para una persona hacerse escuchar tiene que mantenerla a la fuerza, como lo quisiste hacer. No, no me parece correcto. Pero ya habían varios intentos. Gracias a Rosy, gracias a Estela. Y si no me hubiera dado mi ch*** de gana en ningún momento, hasta que nos dio a las dos nuestra ch*** de gana. Lo hablamos. Lo hablamos y quisimos ser amigas porque quisimos. Exacto. Y si yo no hubiera querido, no quiero y punto. Y no vas y me correteas ni me jalas. Estoy de acuerdo. Y menos me dejas una cicatriz, punto. Eso es lo que tú piensas. Pero en ese momento lo que yo pensé es, basta. Ella puede decirme que soy zorra, que soy una no sé qué, no sé cuántos. Dije, oye, date cuenta, Elisa. Quise hasta cierto punto sacudirte y hacerte ver. Ah, no, pues no me sacudas y no sacudas a nadie porque por eso empieza la guerra. Bueno, no importa. Cuando hay personas que tratan de ayudarte a arreglar las cosas. A ver, a ver, a ver, a ver. Pero llega un punto. A ver, a ver. Vamos a escucharla aquí. Yo no quiero que mi mamá diga, ¿por qué la gente está diciendo que tú eres una zorra y tú no dices nada? ¿Y qué va a decir tu mamá cuando saliste en chichis? Ahí ya parece que me dicen anjueras y te voy a filmar. ¿En dónde? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿No saliste en chichis ahí cuando te estaban pintando? ¿Tú crees que eso está decente? ¿Y está bien? No tengo ningún problema porque no me estaba cojiendo un señor ahí. ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo que vaya a hacerme un spray tanning? Bueno, está bien. Sin ropa. De modo que la gente se vaya a broncear con ropa. Bueno, entonces vamos a tener otro concepto, ¿sí? Una persona que va y se deja salir así en televisión, ¿sí? No es una persona muy decente y muy recatada. Está bien. Ese es su concepto. El mío es otro. Es otro. Muy bien. ¿Tú también mencionaste algo de karma para las niñas? No, dije. ¿Lo dijo o no lo dijo? ¿Cómo se vio ahí? ¿Ya vieron ahí que me correteó? Toma eso. Que me jaloneó la bolsa. Elisa. Y luego me dice, pues se la tenía la vieja encima de mí. ¿Sabes cómo me estaba yo por dentro? ¿Qué, qué, qué? ¡Me estaba c****** de miedo! ¿Tenías miedo ahí? ¡Mucho! ¡Claro! Cuando a mí una señora me había correteado. Cuando una señora me había pegado. La intención nunca fue pegarle. Pero sí, no quería que se me fuera porque ya era algo dentro de mí. ¿Le querías golpearse o no? ¿Le querías pegar? Claro que no. No, no soy una persona que me gusta golpear a la gente. Eso fue lo que salió. Eso fue lo que salió. Eso se vio. Eso tú lo viste, José Luis. Tú lo viste. ¿Tiene la cicatriz? Yo la quise detener para que no se fuera. Mira, ahí está una cicatriz. Sí, eso está hecho por mi reloj porque en el forcejeo... A ver, siempre tienes un pretexto. No, de verdad. Ya, ya, ya. Elisa, lo hemos hablado muchas veces. Ya me quiero oír porque me siento mal. Yo tenía las manos todas moradas. Y me voy a empezar aquí a hacer desliguros. Ya me quiero oír. Ok, un momento. Como ven ahí en casa, esto está subiendo de color. Aún falta mucho por hablar. Así es que vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos de volada. No se mueva. Esto es el reencuentro de Rica Famosa Latina. Ya volvemos. A regresar en Rica Famosa Latina... Lo que nos dijimos. Que ella fue muy perversa. Nos sinceramos y hablamos. Déjala hablar. Y yo tuve un momento de evolución. No sabe qué decir esta pobreza. Yo creo que tiene una personalidad bipolar muy marcada. Bueno, yo creo que ella es una pendeja. Y continuamos con estas ricas en el reencuentro de Rica Famosa Latina. A ver, ¿qué es lo que más te ha dolido del show? El sentir que me tengo que probar todo el tiempo. Que estoy como bajo una lupa en donde están viéndome. A ver, ¿quién es? ¿De dónde salió? Porque no me gusta que me lastimen. No me gusta que alguien me... ¿Será eso, Rosy? ¿Es un buen punto? Vamos a ver este video para saber la opinión tuya, Estela. Con mucha atención. Adelante. Elisa no cree en Victoria. Elisa la va a destruir a Victoria. Lo único que está haciendo Elisa hoy con Victoria es usarla. Uy, ¿qué opinas de eso? Fuerte, ¿eh? Es lo que ella quisiera. A ver, Estela. Y ahora mi amiga, mi amiga es Victoria. Y si me puse así, porque aunque sea mi amiga no voy a permitir que me diga mentiras, porque ahí estaba y todos lo vimos. Pero mi amiga y la que me enseñó el perdón fue ella. Pero esto va para Estela, ¿qué piensas del comentario que acabamos de ver de Estela? Ah, una vieja loca. Estela, ¿qué piensas? Siento que esta amistad no va a durar mucho. ¿Cuál amistad? ¿Tú sientes que a mí alguien me puede destruir? Yo creo que ella en... Dijo que te va a destruir, ¿no? Yo creo que en Cancún te usó, para serte sincera. No creo. ¿Quién está hablando, vos o yo? Estoy hablando yo, entonces respétame. Yo creo que ella te usó. Te usó para sus intereses, te usó para sus maldades y vos te prestaste feliz de la vida. Es mi opinión. Eso es lo que ella cree. Por eso, es mi opinión. Yo en ningún momento he querido dar ningún mensaje de víctima, simplemente he querido dejar claro quién soy. La galletita. Que me ha costado trabajo, porque sí, empecé mal. Y eso no me ha permitido que realmente, por ejemplo, Rosy, Estela, Adriana, me hayan conocido. Cosa que con Elisa sí logré. Porque con ella, aunque nos mentamos la madre, nos dijimos las peores cosas que un ser humano se puede decir. Ella te lo dijo a vos. También reconocimos lo que nos dijimos, nos sinceramos y hablamos. Déjala hablar. A mí no me importa cómo haya sido la gente en el pasado. Lo que me importa es lo que viene de aquí para adelante. Tú no te metes. Y yo tuve un momento de evolución con esta persona que está sentada aquí. Y que aunque ahorita se altere, porque ya entendí que ella, y lo acabo de decir ahora, tiene sus emociones a flor de piel. Ella dice las cosas como son. A ver, un momentito va a hablar, Estela. Adelante, por favor. Tiene el derecho. No, yo la verdad que con esta persona no se puede hablar. No se puede discutir. Pero estamos aquí para hablar. Sí, lo que pasa es que ese es mi punto de vista. La más bruja y la más malvada eres tú. Uy. Ok. Ok. Yo en todo momento vi el show. ¿Por qué la consideras la más mala de todas? Porque ella, bueno, primero dijo así como que quién era más cabrón, así. Y inmediatamente, aunque le dijeron así el Wobby, quien lo puso de su marido y de su cliente como manager, no lo defendió. Entonces ella dijo, yo aquí en esta cola me formo e incondicionalmente fue amiga de esta señora. Y también, porque empezó a dividir, en algún momento me hizo también a mí creer y sentir que era mi amiga. Mira, yo te voy a decir, no sabe qué decir esta pobre. Está tan boleada en la cabeza que no sabe ni qué. ¿Qué es boleada? Que no le va, no le conecta mucho lo que quiera hablar. Eso para mí es como loca. Bueno, vamos a ver un video. En este momento quiero ver un video. Ya basta de tanto wiri wiri y quiero ver un video, por favor. Adelante. Cuando vi a Elisa no me la creía. No, pero... ¿Qué pasó? La rasguñó, tiene un rasguño. ¿Pero fue en propósito o algo que pasa? ¿Pero cuánto le ha durado? Como cuatro meses le ha durado eso porque... Mi amor, tampoco es que tiene las uñas tan largas la otra chica. No, pero fue un accidente o un propósito. Yo creo, no, yo creo que se lo hizo ella. A lo poco le intentó cortarse la fe. No debe de importar. Ella es completamente disfuncional, bipolar. La cabeza le va para un lado y la lengua le va para otro. Pero si te digo algo, que vos sos una persona a la cual la gente quiere verse junta, quiere estar en contacto. Entonces, por supuesto, es como es la manera más básica a través del ego. Yo soy tan buena que te defiendo aunque no te conozca. Yo soy tan excelente persona que le digo a la otra que es una gorda de mierda que se deje de comer para que no te ataquen a vos que no te he visto ni en pelea perros. Pero no te olvides que ella es actriz y las actrices mienten mucho, mucho, son muy mentirosas. Yo la voy a agarrar esta chiquita porque que se ponga de acuerdo. Porque lo que nos está tratando de hacer es c*** con Adriana. ¿Y sabes cómo se llama eso? Se llama dividir para reinar. Victoria, ¿cómo te sientes tú de escuchar todo esto? Yo no le voy a venir a cambiar lo que ella tiene en la cabeza. Por supuesto que no. Lo que no es correcto es que diga que las actrices son mentirosas porque... No, que te enseñan a mentir y son mentirosas. No, lo principal que te enseñan como actriz es a trabajar con la verdad. Victoria, tengo una pregunta para ti. Eso es lo que es un actor. Victoria, Victoria, eres actriz de carrera profesional y de las webs. En el show, ¿estamos viendo a Victoria o a una actriz? A Victoria. ¿Cómo es posible que una actriz soporte algo que no tiene guión, que no tiene líneas? Ahora, directo al punto. Tú dijiste ahí en el video que Elisa era bipolar, ¿sí o no? Eso lo dijiste claramente. Yo creo que tiene una personalidad bipolar muy marcada. Sí. Bueno, yo creo que ella es una p****. La que es bipolar y que la balconeó bien feo es ella, su amiga Lula. Y vos has balconeado a quien se te ha cansado el c***, nena. Te estás columpiando en nosotras y te has dado el lujo de hablar m**** de todo el mundo con una lengua biperina, espantosa. Entonces... Ay, mi amor. Para la única que te doy es agua. Y esto cada vez se pone mejor. Esto está color de hormiga. Al volver continuamos con más del reencuentro de Rica Famosa Latina. Ya volvemos. A regresar en Rica Famosa Latina. Veo que te sientes. Si la bronca es conmigo, que se meta cara a cara conmigo, que pelee conmigo, pero que no se meta con un bebecito. Continuamos con más del reencuentro de Rica Famosa Latina. Llegó el momento de presentarles a todos ustedes una mujer que dio mucho de qué hablar en esta primera temporada, Gaby Ramírez. Gaby, bienvenida. Gracias, José Luis. Un gusto estar con todos ustedes. Un placer. Muy bien, antes de iniciar contigo la conversación, vamos a ver este video. Adelante, por favor. ¿Le estás reclamando en mi casa? Claro que sí, claro. En tu casa tienes, ¿verdad? En el parque, en la calle, en donde sea, porque se portó grosera pelada conmigo. ¿Y a ti qué te importa? A mí que te importa. No, a ver, espera. Tú me invitas. Te invité a mi casa y tú trajiste a una vieja. Claro, pero si no te tomas como loca. Trajiste a una vieja que no viste, no te contó en la alberca que me arañó. Pero tranquila, por favor. ¿Por qué llegas aquí a Los Ángeles y ni siquiera me hables? ¿Y qué te pasa que te pones a ofender a una señora? Siempre te... A ver, permíteme, no te pones. No, no, no! No, no, no. En esto que pasó tiene que ver algo rosa, que estaba también en esta reunión. A ver, tú le gritaste de repente, te sentaste a su lado y le empezaste a decir varias cosas, que si con Don Cheto, que el logo de Estrellas Hoy, que la reacción. ¿Qué pasó ahí? y se gritaron mutuamente. Ella al principio, en el programa Estrella Soy, donde trabajamos, ella y yo, llegó súper agresiva, ya venía alterada del programa de Don Cheto, porque ella no quería estar compartiendo el mismo micrófono con Chiquis, con su sobrina. Entonces venía toda enojada, y cuando entra al estudio, pues se comportó con nosotros súper grosero, bueno, súper grosera, porque... Bueno, sí venía agresiva, sí venía enojada, pero creo que no quería hacer la entrevista, creo que estaba cansada, si tienes razón. Muy bien. Gaby, sabemos que pasaste momentos muy dramáticos con Adriana. Varios encontronazos. Vamos a ver este video. ¡Vividora! ¿Qué? ¿No, no? ¡Sí! ¡Cállate! ¡Te disfrazaste de señora y de así! Lo único que obtuviste fue manutención para tu escuincle. Tú sabes el tipo de persona que yo soy. Como para yo permitir que una pobre muchacha, que se disfraza de señor ante las cámaras, y que al primero que pasó le abrió las patas... ¿De quién habla? De esta estúpida de Gaby, que al primero que pasó le abrió las piernas a la embarazada y dijo, ya agarre barco. ¿Tú crees que yo voy a permitir? A mí me importa, madre, la vida de ellas, pero que no se metan conmigo. Que no se metan conmigo, porque esto es lo que van a obtener. Yo no soy una pendeja dejada. ¿Qué sientes al respecto? Por supuesto que se puede meter conmigo, pero que no se meta conmigo. Porque yo en ningún momento me he metido con su familia, ni con su esposo, ni con sus hijos. Y creo que lo más sagrado y creo que lo que nunca te puedes meter con alguien es con los hijos. Entonces, ¿qué escrúpulos y qué moral tiene la señora? Porque ella tiene tres hijos, dos varones y una niña. Entonces, ¿por qué se mete con mi bebé que tiene un año y medio? Si la bronca es conmigo, que se meta cara a cara conmigo, que pelee conmigo, pero que no se meta con un bebecito. Rosy, ¿tú que tienes hijos? ¿Qué piensas de esto? Son palabras fuertes. Creo que ambas, todas, tal vez nos hemos dicho palabras fuertes que son lamentables. Estela, tú sí estabas ahí, tú escuchaste, tienes hijos. ¿Qué opinas de esto? Por supuesto que yo no estoy de acuerdo en ninguna de las ofensas que se hacen y por supuesto que no. Pero yo no puedo hablar de una persona que no está presente, que no puede defenderse. Estoy de acuerdo. ¿Adriana es tu amiga? ¿Sí o no? Sí, es amiga. Bueno, muchísimas gracias Estela, Gaby, Victoria, Elisa, Rosy. Hemos hablado el día de hoy de muchas cosas que el público quería saber. Muchas gracias a todos ustedes en sus hogares por habernos acompañado en la primera parte del reencuentro de Rica Famosa Latina. Este lunes tendremos más sorpresas, más temas impactantes de las ricas. Y hemos estado hablando mucho de Adriana Gallardo. Este lunes estará con nosotros aquí en el reencuentro de Rica Famosa Latina. Los espero. Sobre mí hay una carga de dinero que tengo que cuidar. Amo estar sola. Yo defecto, no tengo. Para mí, el ser líder no es una cuestión de imposiciones, es una cuestión de actitud. Definitivamente, sí creo que mi cuerpo levanta envidia de muchas mujeres. Crecí siendo muy pobre. Ahora soy periodista y esposa de un hombre muy poderoso. ¿Qué tal amigos? Una vez más, bienvenidos al reencuentro de estas bellas y controversiales mujeres que han sacudido la televisión hispana y hasta el mercado anglosajón con este reality de rica, famosa, latina. En el show anterior hablamos del éxito televisivo que ha tenido este programa y cómo les ha cambiado las vidas a cada una de ellas. Hablamos también de las peleas, los conflictos que las han llevado a separarse y hasta agredirse. Y lo prometido es deuda. con nosotros esta noche Adriana Gallardo. Aplausos para Adriana. Quiere aplausos. ¿Por qué no das aplausos, Elisa? No, pues porque se portó muy mal conmigo. A ver, ¿ustedes creen, chicas, que Adriana tendría que haber estado esta noche aquí presente? Sí o no. Vamos contigo, Elisa. Sí. Y yo digo, estoy bien, no tengo ningún problema, pero sí, tengo motivos para temer por mi seguridad. Bueno, pero antes de iniciar abiertamente a todo lo que hemos preparado para esta segunda parte del reencuentro, quiero que, por favor, veamos este video. Adelante. O sea, también bleaching, no sé si quieran bleaching del trasero. Yo quiero, ¿lo haces conmigo? Un bleaching donde te ponen, ¿cómo? Sí, es bleach, ¿no? Sí, sí. Me lo hago claro. Me lo hago bien. Lo ablanquean. El trasero. El trasero, el hoyito. Pero con las canas, o sea, obviamente el color negro, o sea, apenas te sale una cana y se te nota, pero cañón. Es verdad, no me había fijado lo suyo. Y es por la, ay, tú también me digas que no tienes canas. Fíjate que sí, me han salido algunas canas en otras partes, sí. En la cola, mi. El ginecólogo me dijo, mire, se está poniendo un poco vieja. ¿Por qué me dice que tiene 25? Si tiene la concha llene cana. Bueno, eso pasa. Mucha gente se asusta. ¿Qué ha pasado vos que tenés canas? No, todavía no me salen canas. Ah, allá abajo no. ¿Qué te haces, Estela, tú para las canas? Me las arranco nomás. ¿Aunque estén por allá? Por supuesto, la veo y me la saco con una pinza e inmediatamente sale del lugar. La maté. ¿No ocupas este blanqueamiento anal? Porque Chiquis lo hace. Al final te lo hiciste o no, porque lo hablamos mucho. No, a mí me he estado blanqueando la parte de adelante con las canas. La parte de atrás la mantengo. La parte del espejito la hiciste o no la hiciste. No, no. Rosy dijo que a lo mejor se lo hacía. El público quiere saber, ¿te lo hiciste sí o no? No, todavía no me lo he hecho. Si un día se presta, tal vez, no sé. Lo que sí a lo mejor has hecho y lo dijiste fue sexo anal. Sí. Oh my God. Sí. Bueno, bueno, ¿por qué mejor no vemos este video y entonces ustedes me dicen? Adelante. Está bonita, ¿no? A ver, ¿para qué sirve? Ven. No. Ven. Un poquito. Sácala. Sácala y te la mucho. No veas, Drea. Sácatela. Oh, ¿qué tienes? No está buena, ¿no? Tiene que estar más larga. Dale. ¿Cuál? Las dos. No, no es kidding. Mira, viendo este video, el público comenta lo siguiente. Dice, Rosy, es una señora, la señora Armilla San Diego. Rosy, si eres tan religiosa, ¿cómo es posible de que te atrevas a cortar el pene a tu marido y lo dices al aire? No soy tan religiosa y yo no me fijo tanto en la religión. Amo a Dios y Él me ama. Pero lo que pasa es que la gente como te ve tan, tan, digamos, directa en tu religión, lo que tú practicas y de repente, predicando, de repente, dices este tipo de bromas y se lo toma en serio. Entonces dicen, ah, o sea, viene Rosy y véale si trae el machete atrás, ¿no? La corta p***. Te va a hacer tamales. Pero esa broma que tengo con mi esposo no creo que tiene que ver nada con la religión, más que lo amo y Él me entiende y jugamos. Bueno, hablando de ser genuina y hablar con la verdad, hay un video muy especial que les quiero presentar en este momento. Corre video, veamos. Quiero que sientas el mandril, tú. Hazlo. Que quiero... ¿Qué maleta es? Bueno, yo no la comentaría, bueno. Esas imágenes, la verdad, fueron una broma muy pesada. Victoria, al verlas nuevamente, ¿qué sientes? Me dolió que una persona que en algún momento, cuando yo conocí, pensé que era digna de admiración, se pudiera rebajar tanto a faltarle al respeto no solo a un ser humano, sino a su profesión que para mí es sagrada y que esta mujer venga como, voy a demostrarle a esta muchachita. ¿Quién manda? Yo no soy su empleada. Por supuesto que me demostró que nunca iba a ser su amiga. Tuve la oportunidad de hablar con ella y se lo dije en su cara. Tú respétame y yo te respeto. Pero realmente, que un ser humano sea, ella es la que se rebajó, ella para mí es la que se humilló al querer, pararse encima de otro ser humano para demostrar que es vos, como se lo puso en una camiseta. Rosy, tú estabas ahí presente al ver estas imágenes nuevamente. ¿Qué sientes? Te estabas riendo. Sí, me da pena. Sí estuvimos mal, ya le hemos dicho a Victoria. Muchas bromas no son malas, pero con esta creo que sí nos pasamos. Tú, Elisa, no has comentado de este video. Es de lo que me siento más avergonzada porque nos vimos bien gandallas, la verdad. Pero yo en ese momento estaba bien enojada con ella y lo disfruté muchísimo. Pero qué buena actriz con ese beso que le dio al señor. Mi respeto. El señor no era actor, un actor antes de besar se lava los dientes. de tu amiga Adriana haciendo esta broma. Bueno, yo creo que está mal, no está bien, yo no creo que esté bien hacer una cosa así. Yo de verdad le tengo mucho cariño a las chicas, de verdad, y de verdad se los digo en sus propias caras mirándolas a los ojos. Ok, precisamente vamos a ver este video y al volver quiero sus comentarios. Adelante, por favor. A ver, yo estoy confundido, Estela. Hace un momentito dijiste que las querías a ella, entonces esto comprueba lo que dicen, que tú siempre estás apoyando las bromas de Adriana. Yo te voy a explicar, la situación que se produce dentro de ese lugar, yo no tenía ni idea que se estaban peleando. Como yo te digo, tú puedes ser amiga de quien tú quieras. Tú estabas insultándola. Pero esta señora se ha portado muy mal conmigo. Victoria, ¿qué piensas tú que Estela, tú le estabas hablando bien y de repente te alzó la voz y te dijo varias palabras? Se le pega lo de su amiga. Yo nunca te insulté a vos. Y es más, te dije cálmense chicas. Dije cálmense chicas o no. Bueno, de ahí a que... Es muy diferente decir cálmense chicas. Y tú vas ya conmigo, tú pelotuda. Pero eso te lo dije a vos sola. No, todavía estaba tu amiga Adriana. Se había ido. Después de todo esto, ya has visto el video, has visto el programa, viste lo que realmente pasó, ya te lo expliqué. Ahora sí lo entiendes. Entiendes lo que ella hizo. Mira, yo no voy a ponerme acá de abogado de nadie porque creo que acá las personas tienen que venir a defenderse solas. Victoria, ¿crees tú que Estela es tu amiga después de ver esto? De la única persona en este momento que puedo decir que ya he tenido ese rompimiento y que hemos hablado y que puedo decir estamos en ese proceso y quiero que sea mi amiga es la señora Elisa Garza. Yo trato, creo que me he caracterizado por tratar, por lo menos, de tener buena receptividad con todas, escucharla, tratar de hacer... De llevar la fiesta en paz, pero tampoco se vale atenderle a Dios y al diablo. ¿Por qué me tengo que pelear con la gente? No quiere decir que te pelees. Siempre le va a dar la razón a Adriana. Bueno, chicas, esto está muy caliente. Como ven, esto está subiendo de peso cada minuto. Allá en casa, no se mueva porque esta es la segunda parte del reencuentro de Rica Famosa Latina. Al volver, más sorpresas. Ya regresamos. Al regresar, en Rica Famosa Latina... Pepe te tiene una sorpresa. Estela, haga lo que haga. Adriana, siempre la va a apoyar porque ella se mueve por el dinero. Si tú vas a seguir dándome a mí, yo me paro y me voy. La señorita Laura, Rosy Rivera, Adriana, llevaron unas pandilleras y me golpearon. Continuamos con más del reencuentro de Rica Famosa Latina. Y ahora llegó el momento de presentarles a todos ustedes dos personas muy importantes en la vida de nuestras famosas. sus esposos, el señor Pepe Garza y Abel Flores. Gracias por acompañarnos y también gracias por habernos abierto las puertas de sus vidas para este reality. Bueno, ¿qué puedo yo decir? Elisa le llamó la atención el proyecto, también me gustó que la invitaran y pues adelante, ¿no? Como dicen, happy wife, happy life. Si está feliz, pues yo también. Abel, ¿cómo dice Pepe? Happy wife, happy life. Happy life, yes. Como que no había otra opción, ¿no? Y la apoyas tú cuando ella dice que te va a cortar el pene cuando, si te portas mal, nos va a hacer tamales. Ya hasta tenemos pedidos en el este de Los Ángeles. Y mira, mira, no me molesta que me va a hacer tamales, lo que me estorba o lo que me molesta es que... Es lo que te quiere cortar. Sí, me va a hacer tamales, pero dice que va a ahorrar algunos de los tamales y va a ahorrar miembros de mi cuerpo y se lo va a mandar a mi madre y se lo va a mandar a mi hermanito y a mi hermanita de 10 años. Así que eso es lo que me asustó. Honestamente, si no te mentes, perdón, si no te mentes con nadie, entonces no hay problema, baby, ¿no tienes de qué preocuparte o sí? No. Ok. A ver, ¿crees que pueda pasar esto sí o no? La verdad. Con ayuda de mi cuñado Juan, tal vez. No metas a Juan. Ay, es que es verdadero temor, salió. Ya tiene el nuevo cuñado. Oye, Abel, en el programa pasado vimos, platicamos de un video que una fan que quiso tomarse una foto lo subió a las redes y vimos, Rosy, cómo te gritó. ¿Qué piensas de eso? Yo he mirado el video. Y ya, y me grito, estoy bien gacho. No, la moraleja es hacer lo que ella dice al momento que ella dice. El día que te lo piden, no esperen. No. Abel, perdón, ustedes se conocieron cuando tenías, ¿cuántos años? ¿17? Más o menos. Sí. ¿Podemos saber la edad que tienes actualmente? Sí, ahorita tengo 23. ¿Ha sido difícil la diferencia de edades entre ustedes? Aunque tengo 23, estoy bien maduro por mi edad y creo que le he enseñado eso en mi manera de actuar, creo que he enseñado eso en mi manera de ser esposo con mi esposa y de ser persona con cual personas pueden trabajar conmigo. a tu corta edad, ¿crees que tu mujer lleve los pantalones en casa? No. Yo soy de carácter fuerte, entonces cualquier hombre sería difícil ser mi esposo, pero créeme que de todos los hombres que he conocido, él ha sido el mejor. Pepe, ¿cuál es el secreto de una relación tan duradera? Yo creo que pase lo que pase, que no se pierdan las ganas de permanecer juntos, de tener un proyecto juntos, ¿verdad? Eso es lo que yo pienso. Mucha comunicación que se pierde en cualquier instante, de repente, tú, o no sé, puedes andar mal por algo, pienso yo, y la otra persona ni sabe. Y después dices, ¿sabes qué? No me gusta que haces esto. Ah, pues me hubieras dicho. Mucha gente cuando ve cómo grita Elisa y cómo se comporta con las compañeras, dice, no, es que ella está gritando, está actuando. Tú como marido, ¿es así Elisa en casa? ¿En ocasiones? ¿Cuándo se le sube? Ha llegado a pasar ocasionalmente, ¿no? Mujer que no hace un escándalo es hombre. O sea, la verdad, no sé. Es verdad. O sea, creo que cuando se necesita y en las cosas de verdad importantes, es una mujer que en cuanto a madurez y decisión me dice, a ver, con permiso. Y pues en la ocasión de mis hijas, pues, ¿qué puedo yo decir? Tú, Elisa, ¿qué piensas de esto? Que estoy muy enamorada. Más enamorada que hace 16 años desde que estamos juntos. Dios no se equivoca por algo me regaló este ángel porque era el hombre justo, perfecto para una mujer como yo. Elisa ha mencionado en una ocasión que por qué no le has hecho una canción a ella. A ver, ¿qué pasa? Bueno, en realidad son pocas las canciones dedicadas así que yo, a mi padre, le hice un corrido, a Jenny le hice una canción. Normalmente son como canciones más tristes las que hago, entonces, pues, no le he hecho una canción de amor. Mira, la verdad, a ver, Elisa, ¿cómo te sientes tú que no te he hecho una canción? La verdad, ¿cómo te sientes? Mal y no porque no me la haya hecho. Me molestan más bien las que hace, así como ya no quiero jugar a la casita, ya no quiero que me digan señor, ya no quiero que quieres que te diga es que dice mi mamá que siempre no. Entonces, así tiene muchas. ¿Pero qué tiene eso? O sea, como si te lo estuviera diciendo a ti. Sí, porque es que en el tiempo que estamos juntos, entonces yo como que siento que por dentro sí de repente se está desahogando y como que... Sabemos que esta noche Pepe te tiene una sorpresa. ¿Podemos hacer el estreno? Cuando uno hace las cosas mal, no hay que hacerse el rogar porque es peor, ¿no? Entonces, hagámoslo. Qué lindo detalle, a ver. A todos los que ven, tengo talento, mucho talento. Yo soy compositor, no cantante, yo por eso no voy a concursar por cien mil dólares porque no me los voy a ganar. Advierto, ¿ok? La canción la escribí hoy, para hoy. ¿Hoy? y se llama Sin ella junto a mí. Así se llama y si quieres déjenme aquí esta para poderla leer. Ok. Sin ella junto a mí soy la mitad de una persona que camina sin sentido por la vida. Sin ella junto a mí y soy una especie de planeta que la neta nadie quiere descubrir que tiene mil defectos y le faltan dos tornillos. Si yo quiero quererla, ese es problema mío sin ella junto a mí. Sin ella junto a mí. Sin ella junto a mí. ¿Qué más puedo decir que no quiero vivir sin ella junto a mí? ¡Wow! ¡Bravo! ¡Qué bonita canción! ¡Qué lindo! Elisa, te noto emocionada. ¿Qué sientes? La primera canción para ti. Muchas gracias. Está padrísimo. Igual que te gustó. Muchas gracias. Pepe, la verdad, muchas gracias. Es un honor que hayas hecho esto. Y voy a empezar a pensar que lo hago bien. No, no. Ese tipo de cosas. Lo malo está que ahora mi señora que está viendo el programa me va a pedir que le haga una canción. Te voy a decir, ¿sabes qué? La verdad es que este tipo de cosas no me gusta hacerla porque es como una traición a los demás hombres. O sea, aquel que le hace un video a su esposa y que le toma fotos está traicionando al género masculino. ¿Por qué? Porque a los demás no nos gusta tomar fotos y le saqué estas fotos. ¿Ya ves? Tú nunca me has hecho un video. Tú nunca me has hecho un video. Él se la pasa haciendole videos y todo. ¿A poco no? Te aseguro que señoras ahorita diciendo, ¿ya ves? Tú nunca me has hecho una canción. Ahí tienes la guitarra colgada. Muchísimas gracias, Pepe. Muchas gracias. Muchas gracias, Abel. Te deseamos mucho éxito en tus negocios. Gracias por permitirnos entrar a sus vidas, a sus hogares. Y la verdad que son un ejemplo a seguir. Muy bien, usted que está en casa no se mueva porque apenas estamos iniciando la segunda parte del reencuentro de Rica Famosa Latina. Ya volvemos. A regresar en Rica Famosa Latina. Que ella se pone así bien macha y se avienta los guamazos porque también en la clase table dance estaba peda. ¿Qué representa para ustedes esta palabra hipócrita? Elisa. Esta es la mora. Adriana Gallardo, lo digo con nombre y apellido, vino a provocar. Sí, sí veo agresión. ¿Agresión por parte de quién? Elisa, estás pensativa y te le quedas viendo a Rosy seriamente. ¿Qué estás pensando en estos momentos? Que es una hipócrita injusta y no quiero ser su amiga. Continuamos hablando ahora de la amistad aquí en el reencuentro de Rica Famosa Latina. Una de las palabras que ha jugado un papel muy importante en el desarrollo de esta serie ha sido la palabra hipócrita. Se ha mencionado una y otra vez. Es más, chicas, si a mí Rosy me dieran un centavo por cada vez que la han dicho, yo creo que las llevo a todas a Las Vegas ida y vuelta y en el mejor hotel. ¿Qué representa para ustedes esta palabra hipócrita? Vamos aquí con Rosy. ¿Cuál es la definición de la palabra hipócrita? La de que hablen de ti mal detrás de tus espaldas y luego te saluden bien enfrente. Eso sería hipócrita. Para mí. Muy bien, vamos ahora con Victoria, hipócrita. Falsedad, falta de capacidad de afrontar lo que realmente crees y piensas de otra persona y no podérselo oír a decir a su cara. Muy bien. Estela, hipócrita. Yo uso más la palabra falso que hipócrita porque la verdad es que la definición compleja no la sé. Muy bien. Elisa. Estela Mora, alias la señorita Laura, Ramiro. Para ti, ella representa la palabra hipocresía. Debería estar en el diccionario. ¿Por qué, Elisabel? Yo creí que realmente me quería, que era su amiga, se me hace así súper simpática, pero de repente iba y la veía muy contenta, primero trayendo al grupo, aunque Victoria fue mi compañera de trabajo, ella fue la que la trajo al grupo, con Adrián una cosa, todo por lo que he visto. ¿Te consideras hipócrita? Es que yo no me voy a considerar porque se ríe ridículo, es como si yo te pregunto, te consideras un estúpido, es muy difícil que uno se considere algo. Ese es uno con esa estupidez. Bueno, pero yo no me considero hipócrita, pero seguramente si ellas me consideran hipócrita es... ¿Te consideras falsa? No. ¿Has hablado mal de Elisa, de todo mundo? Sí, también de Rosy, cuando dije una vez algo en el auto, ¿no es cierto? Eso es lo que me vas a mostrar. Así está bien, pero la cosa es que no lo dices en la cara. Victoria, tú a Adriana la llamaste Miss Hipócrita. Y Miss Chismosa. ¿Por qué? Porque tiene el título perfecto y con todo y aplauso se los gana. Porque fue una persona que a mí un día incluso me abrazó, me dijo, mi hijita, yo te doy un abrazo, yo quisiera ser tu amiga. Y de pronto resultó ser una persona totalmente diferente que inventó un chisme, que me llama oportunista, que son ofensas porque no soy ningún oportunista, no me he venido a aprovechar de ninguna persona. Victoria, quiero que veas ahora este video. Yo creo que hay protagonistas, y hay gente que no es protagonista de este grupo. Por eso te digo que en la categoría Elisa no es Victoria. Tú estabas ahí, te vas, tenías algo que hacer y esto sucedió después. Yo creo que en la vida no puedes ponerle marcas o etiquetas a la gente de quién es protagonista. Yo no te he dicho nada. He dicho que somos jóvenes y que debieras juntarte con otra persona. ¿Quién es protagonista o no de un grupo? Por supuesto que hay gente que es más fuerte en un grupo que otro, en cualquier grupo, en cualquier familia. ¿En qué sentido te parece que alguien es más fuerte que otro? En que tienen más que ver, personas que tienen más en común, que a lo mejor tienen hijos, que a lo mejor tienen trabajos en común, que a lo mejor tienen otros temas. ¿Eso es a lo que te referías? Sí, si te estoy diciendo. Yo como televidente yo vi este episodio, Estela, y yo vi que te despediste de ella y el momento que se fue... Mira, yo creo que tú me has traído a mí acá para c***. No, no, no. Entonces, si tú vas a seguir dándome a mí, yo me paro y me voy. Estamos presentando. Y yo no voy a seguir participando. Perfecto. Te estoy explicando de dónde venimos. Yo me voy a retirar porque yo creo que yo acá estoy de más. No, no, no. Sí, yo me voy a retirar y yo me voy para mi casa. Adiós. ¿Cómo ven esa actitud? Bueno, déjame decirte. Yo he hecho muchos programas, he entrevistado a muchísima gente y esto a mí no me asusta. El que se vaya a un invitado de esta forma, yo no quedo mal, usted no queda mal. El que queda mal es la persona que se va y obviamente es la persona que tiene más culpa. Allá ella tuvo la oportunidad de seguir hablando y optó por levantarse e irse con la cola entre las patas. Ella sabrá. Hacemos una pequeña pausa, esto va iniciando y les prometo que se va a poner mejor. Ya volvemos. Al regresar, Enrica, famosa latina. Espero que estés bien tranquila porque el próximo video que te voy a presentar, alguien dijo algo de ti muy fuerte. ¿Estás lista? Sí. Así como me viste de agresiva, así Adriana le entró conmigo. Llevó a puras mujeres de 20 a 24 años. Eran empleadas y que trabajaban para Adriana. Y continuamos en el segundo reencuentro de Rica, famosa latina. Como vieron en el segmento pasado, Estela optó por levantarse e irse del programa. Esto, como lo dije, es una falta de respeto no solamente a mí como conductor que la invité al programa, sino también para sus compañeras que han trabajado arduamente en esta primera temporada. Pero ustedes, los televidentes que la han apoyado y sobre todo que yo estoy seguro, pidieron este programa para saber más de sus vidas y sobre todo reconocer sus grandezas como rica, famosa latina. Muy bien. Hemos estado presentándoles chicas, videos y demás. Pero antes de presentar el siguiente video, ¿tú qué opinas de lo que hizo Estela? Rosy, estás muy callada. Tal vez se sintió atacada, creo, que me imagino que por eso es, pero sí quisiera que se hubiera quedado. Acuérdense que el que calla otorga. Entonces, si ella tiene algo de culpa, su silencio lo va a decir. Así es que la silla va a hablar por ella. Elisa, ¿qué piensas tú que se haya ido? Somos humanos y cometemos muchos errores. Bueno, yo cuando menos. Y voy a seguir cometiéndolos, aunque tengo la firme intención de no dejar salir a la loca de la casa. Pero, pues no aguanto, pues es muy duro verte, no aceptarte y pues... Espero que estés bien tranquila porque el próximo video que te voy a presentar alguien dijo algo de ti muy fuerte. ¿Estás lista? Sí. Bueno. ¿Cómo me voy yo a imaginar que esta estúpida me lleva para allá, se quita los zapatos y luego así muy macha y voy a fumar de lo encabronada que estoy? ¿Que no fumo o qué? Fuma hasta lo que no se encuentra. Adriana te llama drogadicta en pocas palabras. Pero, pues si yo sé que no soy, que me pueden llamar. Eso continúa. Yo vi el capítulo. el trabajo de Adriana fue y el mío que se quería hacer p*** porque no estaba filmando, ya se habían ido a las cámaras cuando pasó lo del pleito que me arrancaron el pelo y todo eso. ¿Te hablas de la clase de Paul? Sí, claro. Se molestó muchísimo. ¿Pero qué sucedió afuera en el parking? ¿Qué sucedió? No la defendí porque las estaba invitando, sí, y porque, ay, pues la verdad no la defendí porque, imagínate, ya sé cómo corretea esta mujer y luego Gaby, que aunque la ves chiquita es picosa porque tampoco así es muy franca y no es hipócrita y pues la saqué de defenderla. ¿Pero cómo comenzó la pelea afuera? La verdad, yo tomo parte de culpa de esa pelea. ¿Por qué? Yo creo que hice un comentario que tal vez te molestó y tal vez no, o sea, yo estaba, estábamos hablando de qué sentíamos, yo dije que no confiaba, no sé, no sabía si confiaba en Victoria todavía, estaba perdiendo la confianza y se lo dije a Elisa que ahora me, o sea, me arrepiento porque no ayudó el comentario, creo que hizo más la tensión y luego siguió hablando Adriana y si se alteró más la cosa. No, realmente, cuando me dijiste que no confiabas en mí, en ese tiempo yo ya me había dado cuenta y sí sentí tristeza, sí, pero como ya la tenía tiempo sintiéndola porque, como te comportabas tú conmigo, bueno, nunca estuvimos unidas. Entonces, la señora se me pone aquí y me dice, ¿y tú, Elisa, qué opinas? Y me levanta la ceja así de chola y se me pone acá. ¿Con el dedo? Ya tenía a la chica Torota aquí y pues la verdad yo me asusté y la empujé y luego pues vino y me dio un trompón. ¿Te pegó en la cara? Primero me jaló el pelo, yo no me había dado cuenta que me había tirado mi colita. Victoria? Todo eso pasó. Y luego me dio un trompón en el ojo. ¿En el ojo? Sí. ¿Y tú qué hiciste? Pues no me dejé. Y se armó la trifulca. Porque varias veces tú has dicho yo le gané, es más, en Cancún le gritaste yo le gané y a ti, Adriana, te pongo igual. Pues sí. O sea que hubo varios golpes. Es que, mira, sí ella estaba organizando a su gente. Rosy, ¿así fue lo que dice Elisa? Creo que sí. ¿Crees que sí si estabas ahí? Sí, no, digo que, porque como te digo hay mucho movimiento, la verdad, no sé si te pegó en el ojo, pero lo dices y te creo. Porque uno cuando se está peleando uno se mueve o se, ustedes se movieron para allá, yo no la seguí, me asusté, pero... O sea, hubo varios trancazos, Elisa. Sí. Varios trancazos. O sea que de repente salió el guero que todos llevamos dentro y a surtirle como viene. No, pues más que el guero, porque yo nunca me había peleado a golpes, sale como un rollo así como de defensa personal. Es tanto el miedo que tienes. Más que nada como de instinto de defenderte. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial porque tenemos aún mucho más de qué hablar. Ya lo saben, no se retiren, ya volvemos. Al regresar, Enrica, famosa latina... Sí, sí veo agresión. ¿Agresión por parte de quién? La señorita Laura, Rosy Rivera, Adriana, llevaron unas pandilleras y me volvieron. Y me volvieron. Ya estamos de regreso en el reencuentro de Rica, famosa latina. El programa está avanzando y la silla sigue esperando por Estela Mora o Barbie de Malibu o Ramiro o señorita Laura, como le quieran llamar. Estela tiene su lugar aquí con nosotros. Fuiste invitada al igual que todas. Entonces, bueno, tú decides. Tú sabes cómo responderle a los admiradores del programa que esperaban ansiosamente este día. Así es de que continuamos. Antes de lanzar la siguiente pregunta, quiero que por favor vean este video y luego comentamos. Adelante, por favor. tú me retas con gente, sin gente, aquí, donde sea, te voy a arrastrar. Hazte para allá. No me hago para ningún lado. Hazte para allá. No me hago para ningún puto lado. Conmigo no te metas. De mi parte te lo digo. Sí, ok. Cada vez que te metas conmigo, esto es lo que vas a tener. Y si tienes vergüenza, agarra tus nalitas postizas y vete. Que no estás acostumbrada. Estás acostumbrada. Entiendo que no estás acostumbrada. Wow. Sin duda, una de las imágenes más fuertes y dramáticas hasta ese momento. Elisa, te vi súper indignada y estabas poniéndole el dedo varias veces. ¿Qué pasó? ¿Cómo te sientes ahora de ver esto nuevamente? Porque exactamente así ella me habló a mí y aquí están estas dos señoritas que, bueno, señoras que estuvieron cuando me levanta la ceja y me hace acá el dedo y le hablé como me habló. Órale. A ver. Le dije, a ver, dímelo. Tú le dijiste ahí cobarde. ¿Piensas tú que es cobarde por el hecho de no haber venido aquí esta noche? Todo el programa ha estado pensando que de repente va a salir y que la van a tener aquí. ¿Por qué no viene aquí? Rosy, te veo pensativa. ¿Tú qué piensas de esto? ¿Qué piensas tú de que Adriana haya llegado con su compañera, con Melinda? Creo que el traer su asistente solo hizo el problema más grande. No he hablado con Adriana de eso. No sé por qué la llevó. Si éramos invitadas de Elisa y así como yo respeto o ya han respetado la casa de mi hermana que lo hicieron cuando ellos estaban peleadas, tal vez hubiera sido más prudente no llevarla. O sea, que fue como ir en son de guerra, llevar a su asistente. No puedo decir eso. Claro que sí, si luego en los pasillos del hotel me la encontraba y a lo lejos me hacía así, como que ándale, o sea, como que otra vez. ¿Tú qué piensas, Victoria, de todo esto? Definitivamente una falta de respeto porque sí fue una situación que vivimos, la vimos. Estela, Rosy, yo estuvimos presentes y como dice Adriana, te pregunté tu opinión. Es muy diferente que tú me digas, Victoria, ¿cuál es tu opinión? A que alguien se te pare enfrente en la cara y te lo diga con un tono de voz fuerte, con un tono de agresión. ¿Piensas tú que Elisa le reclamó de una forma violenta? No, es que la que vino a reclamar fue a Adriana de una forma violenta. Adriana estaba sentada. No, eso estoy hablando en Cancún. Todo el problema viene del pleito después de hacer la clase de pulldown. Así como me viste de agresiva, así Adriana le entró conmigo. Exacto, entonces... Y qué fregón, así pues yo también si me traen unos guaruras aquí, le entro así bien fregón con la que le tengo amigo que corretea, que es Victoria. Si me entiendes, a ver, así sí sé que me van... Y a lo que voy es después de que la golpean, nos vamos al viaje, aparece la señora Adriana con la persona que la golpea por una invitación de Lisa me parece de muy mal gusto. Hubo otro video más impactante también. Vamos a verlo en este momento y luego comentamos. Adelante. No me calles. Te callas. No me callas. Yo te callo. Ah, sí? Sí. A ver, ahora le ven. Adriana. Ay, ay, ay. Chica, 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 chica. Por favor. Chica, no, no, no. Te callas y cállate tú. No te metas conmigo. No te metas tú conmigo. Tú no te metas conmigo porque no es... Ay, por favor. Rosy, ¿qué piensas que Adriana según se había ido y de repente apareció en esa reunión en la fogata y ya viste con qué ganas apareció? ¿Qué opinas? Te puedo decir todos los errores que tuvo Adriana y te puedo decir todos los errores que tuvo Victoria pero yo no estaba ahí con esos sentimientos. Ya me pongo los sentimientos y me pongo que... Ni con esa peda porque ella se pone así bien macha y se avienta los guamazos porque también en la clase table dance estaba peda. Ella peda se pone loca. Bueno, no se retiren porque cuando regresemos el momento quedó mucho de acá a hablar no solamente en Rica, famosa latina sino en todos los programas de espectáculos más importantes como TMC. No se retiren. Ya volvemos. Al regresar en Rica, famosa latina... Adriana Gallardo lo digo con nombre y apellido vino a provocar. La señorita Laura Rosy Rivera y Adriana llevaron unas pandilleras y me golpearon. Ya estamos de regreso en el reencuentro de Rica, famosa latina. Llegó el momento de presentar nuevamente esas imágenes que han causado un revuelo en las redes y no solamente también en el programa Rica, famosa latina sino en todos lados. Hemos recibido emails hasta de Latinoamérica, de Europa y demás. Esto es sorprendente. Lo que todo iba a iniciar, escuchen bien, como una simple fiesta de 15 años, se convirtió en algo bastante dramático. ¿Quieren revivirlo? Adelante. Que quites a tu marido y que quedó. Que quedó. Déjense de... ¿Qué quedó? ¿Qué quedó? ¿Qué quedó esta mujer? ¿Qué quedó? 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 No caigas en provocación. ¿Qué quedó? ¿Qué quedó? ¿Qué quedó? ¿Quieres lazo? ¡No! ¡Sí! 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 ¡Órale! ¡Sí! ¡No! 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 Revivir estas imágenes que son tan impactantes, la verdad es como estar ahí presente en la acción. Esto es sorprendente. Te veo una cara de asustada, Victoria A todas vi ahí, menos a ti, ¿dónde estabas? Estaba ahí atrás tratando de Apoyar a Elisa A pedirle que no cayera en la provocación Y ella realmente se estaba manteniendo Sabiendo que ella es una mujer Que es de emociones a flor de piel Y ella de verdad no quería Caer en esta provocación Pero es muy claro, perdónenme Está en el video Que esta señora, Adriana Gallardo Lo digo con nombre y apellido Vino a provocar Rosy, ahora que vemos estas imágenes ¿Qué piensas de esta fiesta que tú estabas Organizándole a Estela Para celebrarle sus 15 años? Yo creía que fuera algo bonito No resultó bonito, me da mucha pena Esto impacta La tristeza y Veo varios errores De todas De acuerdo Pero sí, sinceramente ¿Quién crees tú, Rosy, que es la culpable? Sí, sí veo agresión ¿Agresión por parte de quién? ¿Agresión por parte de quién? No dejo hablar a Elisa Y sí se ve Muy molesta Adriana Después de ver las imágenes ¿Piensas tú que Adriana tuvo la culpa? Que tiene culpa Adriana Sí Que tal vez ese día Elisa sí iba calmada Sí Pero tal vez En otros tiempos no Como lo vimos en Cancún Entonces creo que tal vez Adriana todavía llevaba el coraje Gracias a Dios Tú te habías calmado Y yo creo que iba en voz de paz Pero la verdad no sé Elisa Estás pensativa Y te le quedas viendo a Rosy seriamente ¿Qué estás pensando en estos momentos? Que es una hipócrita Injustica No quiero ser su amiga ¿Por qué? Te voy a decir Yo iba engañada Engañada Por la señorita Laura Que está en mi casa Y está grabado Que me dijo Que todo el viaje De regreso De Cancún A Los Ángeles Adriana iba regañando a Melinda A Melinda Porque Y te va a pedir una disculpa La conversación En el avión fue Melinda Pídele disculpas A Elisa Te lo juro Por mis hijos Mira No voy a mentir Yo iba A aventarme Un speech De amor Pero Fíjate bien Yo invité a mis verdaderas amigas Que fueron Por mí No porque les tengo que pagar Como la señorita Laura Pobrecita ¿Sí? Y ella Llevó A puras mujeres De 20 A 24 años Y dos de ellas Le dijeron a la policía Que eran Empleadas Y que trabajaban Para Adriana Y las llevó Y ni siquiera las tuvo con ellas Las sentó en un rincón Y todas iban En tenis Preparadas Para pegar Yo jamás me imaginé Que me fueran A tender una trampa así ¿Consideras que Rosy Fue parte de esto? Sí, yo pienso que Rosy Adri Y la señorita Laura Estaban Hicieron todo esto Y me mandaron Golpear Recibí siete Patadas En la cabeza Rosy Tú escuchaste Elisa Dice que Probablemente Tú lo planeaste Con Estela La señorita Laura Rosy Rivera Con Adriana Llevaron Unas pandilleras Y me golpearon Está mal Seria acusación Rosy En televisión Yo no le creo A nada a esta señora Que no me crea Yo vivo Con tanta paz Que tú no tienes Y estoy intentando tener Y yo Gracias a Dios La tengo Por eso los comentarios Y las acusaciones Y hipócrita Y todo lo que me digan Eso es una más de sus papeles ¿Cuál? Pues eso Que Dios Que ella la paz Yo no creo que tenga paz Yo siento que se está conteniendo Está actuando Estoy muy bien Bueno, vamos Y aparte es muy buena actriz Bueno Hay que aprender Vamos a ver un video Que tiene mucho que ver Con esta bronca Que acabamos de ver Adelante Y si yo digo algo aquí Que me va a hacer En problemas Con either Don Pepe Y eso es mi esposa Y eso es no es verdad Que alguien Puede hacer algo Tan mal Tan mal Tan mal Y que se le pase tanto Solo porque es la esposa De Don Pepe Garza Estoy cansada De eso Estoy cansada De todo el mundo Estaba scared De él Estoy cansada De todo el mundo Dejando a la locura De estar bien Porque ella está Marieta Con tal y tal Yo no me aprovecho De que mi hermana Es Jenny Rivera Y me maltrato a todo el mundo ¿Sabes cuántas personas Serían como Oh, leave her alone Es Rosie Porque, I mean A veces Yo estoy en un malo Y soy a B Pero es solo porque Soy hormonal O sea, yo soy a B Pero no Soy la hermana de Jenny Para tratar mal a todo el mundo Es no es verdad Es no es verdad Que todo el mundo Es scared de ella No es verdad Esa es Rosie A ver ¿Qué tienes que decir? Y esa me cae más bien Aunque esté diciendo Cosas feas de mí Y que son mentiras Esa es ella Y la prefieres así Pues cuando menos Porque ahí ya sé Con quien estoy hablando Rosy, nunca te habíamos visto Tan honesta Como en ese momento Honesta no es lo mismo Que enojada Que agresiva Eso quise decir Eso quise decir Sí, estaba enojada ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque era uno o dos días Después de lo que había pasado De todo esto que vimos En el día anterior Sí, porque quedamos impactadas todas Ajá, impactadas Que me madrearon Sí, todavía quedan enojadas conmigo Yo no le creo ya nada Bueno, yo ya Yo me puedo sentar ahí Si tú quieres Esta silla está dispuesta Está libre Estela Perdiste tu oportunidad El programa está a punto de terminar Y tú nunca llegaste Lo sentimos mucho Ya fue ocupada por Elisa Tú misma te estás robando tu paz Porque yo me voy a dormir En paz en mi casa No lo hice Yo creo que tan contenida Que te vas a enfermar Bueno Bueno, chicas Pero Victoria y Rosy Son amigas también Me gustaría Sí Vamos en ¿Se abre esa posibilidad? Creo que sí Vamos hacia eso Hemos vivido momentos muy dramáticos Especialmente en el programa Del día de hoy Fue un honor Compartir esta noche Junto a todos ustedes Mujeres famosas Ricas Luchonas Y que obviamente Toman las cosas Como vienen Y para adelante Nada para atrás Hemos llegado al final De este gran especial Del reencuentro De rica Famosa latina Esta noche Hemos compartido Muchas emociones Hemos conocido Un poquito más De nuestras ricas Famosas latinas Y bueno Estoy seguro Chicas Que esta noche Sus fans Las adoran Más que antes Porque Han abierto su corazón Y obviamente Hemos hablado De todos Sin tapujo Y eso a mí Me encanta Así es que Les deseo lo mejor Gracias al apoyo De ustedes En sus hogares Rica Famosa latina Regresa el próximo año Con todo Pero la pregunta Que queda al aire es Estela Mora regresará Adriana Gallardo Estará aquí Bueno Usted no se lo puede perder A nombre de toda la producción Le damos las más sinceras gracias Ha sido un honor Compartir Esta sala Este escenario Con todos ustedes Bendiciones Y nos vemos pronto Gracias Buenas noches Sobre mí Hay una carga De dinero Que tengo que cuidar Amo estar sola Yo defecto No tengo Para mí El ser líder No es una cuestión De posiciones Es una cuestión De actitud Definitivamente Sí creo Que mi cuerpo Levanta envidia De muchas mujeres Crecí siendo muy pobre Ahora soy periodista Y esposa De un hombre Muy poderoso A pesar de que hubo Muchos golpes Desgreñadas Trancasos Insultos Y demás También hubo momentos Muy divertidos En la vida De nuestras ricas Famosas latinas Disfrútenlo Dale Dale Ándale Es divertido Ninguna de nosotros Jugamos bien ¿A quién castigo? A ti Good job Vamos Fuera Fuera La que canta horrible Es esta Estela Que haya Porque belleza Sobra Por ahí andaba Es muy inteligente Con el consentimiento ¿No te gusta Como cantar El amigo ¿Cómo era? El de andar ¿Verdad? Listo Hola ¿Cómo are you? Cafecito Yo quisiera Un café Bueno ¿Y con qué vamos a pagar? Tres dineros Yo no traigo nada Tres dineros Tres dineros Yo ya lo abrí Jeje No ¿Vos también? No traemos Vamos Yo creía que ustedes O lavamos platos Yo voy a pedirle a alguien ¿Las pones a lavar platos? Yo voy a pedirle a alguien No, sí La gente acá es generosa ¿Qué vas a hacer? Ahorita vengo ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a vender? Pedir Que van a pedirle a alguien Güey ¿Cómo te vende ese dinero? No, acá en Newport Prestan plata a la gente Yo quiero un smoothie de fresa ¿De fresa? Pequeño Chiquitito Hola Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Guapetonete Mira, tenemos Tenemos un problemita A ver, digáme Oye, esta Y ya abrió Dos aguas Y un café Para el Chico o grande? Chico ¿Todavía existe gente buena? Hola, Perito Chico Hola ¿Qué le dieron? ¿Qué le dieron? Qué pena Qué pena Ay, no No las conocemos No las conocemos No, no, no Chiquitito Tenemos un amigo Que nos va a comprar un cafecito Un amigo Ya se hicieron amigos Hola Nuestro mejor amigo Nuevo mejor amigo ¿Qué le tenemos que dar? Oh, nada Seguro Tranquilo, tranquilo Aquí no desgracias El cuerpo El cuerpo de Cristo No, no Tú sigues siendo su manager Pero siguen casados Sí, es mi marido Pero no es mi marido Pero ya no tienen nada de nada No ¿Hace uff? O de repente No, no, no Ni siquiera así de Ay Ay, se me chispoteó Se me cayó el lápiz Se me cayó el lápiz Despierta ¿Qué hice? Oh ¿No? ¿Nada? No No, porque si no sería muy confuso Yo creo que cuando Pero ni un besito Ni nada No No Nada, ni la puntita Yo creo que ni la puntita Está degenerada esta, eh Está degenerada ¿Usted cree que conoce todo de Elisa Bernstein? ¿Cree que lo vio todo? Pues, ¿qué cree? Ahora le tengo imágenes que usted no vio en la vida de ella Adelante Hola 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 ¿Cómo está? Hey, mira lo que les traje Unas telas para pintar ¡Guau! Esta es mía, esta es mía No, esta es mía Esta es mía ¿Cómo estás, amiguita? Bienvenida Hola, ¿cómo estás? Y yo me siento en donde están mis cosas Yo también me siento Yo estoy quedando como media Cansadita, ¿no? Pero aquí lista para ver las cosas Piquititas Este, este charcoal Lo que hace Puedes hacer una línea muy gruesa Ese es diferente Toma ¿Tú vas a pintar este? Entonces dame una Sería bueno, ¿no? Sí, me encantaría Un óvalo, muy bien Ya, ¿no es cierto? Ahí y ahí Ahora quiero quitar ese óvalo Bueno, la niña está feliz con las clases de pintura ¿Cómo está ella? Y ahí Y ahí Aurora siempre va a ser parte de nuestra familia Porque ella es la verdadera señora Garza Te quiero, Aurora Aquí está Aquí está Tenga Ah, gracias Aurora Thank you very much Auro Usted también se lo toma, ¿eh? Qué linda, mi amor Tómese En serio En serio que eres Se le va a tirar aquí La pan El pan No por mi gajón Sino porque eres el pan y la sal de este hogar Eres la verdadera señora Garza Te quiero mucho Contigo ¿A poco no es la calidez del hogar? Sí La alegría del hogar La caliente Aurora En serio te quiero mucho Ah, yo también los quiero mucho a los dos A las niñas también Queridita Pepe Ay, mi amor ¿Dónde está Pepe? Salió hace ratito ¿No sabes dónde andas? Creo Creo que en una junta Ven, amor Quiero hablar contigo Buenita Ay, cuidado Vengo a ver a Pepe Pero como no lo encuentro Aprovecho para hablar unos pendientitos Con mi cuñiz Cuando me casé con tu hermano ¿Sí? Te encargo a ti Que me compraras el anillo de compromiso Yo siempre he tenido esa duda ¿Por qué me compraste un anillo tan chiquito? El brillantito así Digo, por eso no me lo pongo Porque digo, hasta pena me da En buena onda ¿Te digo? Sí, dime Mira, yo no te conocía ¿O sí? No No, mucho gusto Nunca nos habíamos visto Y yo no iba a andar comprando Un anillo de compromiso De X tamaño Ni de X cantidad Para una persona que yo no conocía ¿Y no te era suficiente Que tu hermano te dijo Compra un anillo para la mujer Que va a ser mi esposa? Pues sí Pero ¿Y qué tal y tú? Agarras el anillo y te iba O sea, ¿no te bastó la palabra de él Me voy a casar? No ¿Tú por qué piensas? No Yo creo que Mage actúa así Porque ella piensa que yo me quiero quedar Con el dinero de Pepe No, yo quiero los dos El dinero y a Pepe Pero te voy a decir la realidad En ese tiempo Todas mis amiguitas Se estaban divorciando Para volverse a casar ¿Y sabes lo que yo quería? Quería que se casaran Por bienes separados Para que todo estuviera A tu nombre Porque los que generalmente Hacen los negocios Son los esposos Entonces Si el esposo la riega en algo La esposa no le quitan Absolutamente nada Así Chucha y tus calzonzotes Pues veo que siempre Te la sacas de la manga Así con una sonrisa No No, está bien Es que así era Yo creo que lo justo Es que arreglar Es que así era Digo, gracias a Dios No, no, no Escúchame lo que te voy a decir Mage Ay, es que mi cuñada Es terca como una mula Tú te metiste en ese pedo Tú arreglalo ¿Por qué voy a arreglar Yo tus pedos, güey? O sea, güey O sea, casi casi Que lo tengo que ver con lupa Por eso nunca me lo pongo Es que para mí Era como el anillo Como la prueba del amor Que siente el hombre por ti Le estoy dando la oportunidad De enmendar una mala acción que hizo Eso se me hace que te fuiste al mall Y es más, se me hace que ni siquiera es brillante Debe ser circonia Está bien Lo voy a guardar con mucho cariño Porque sé que vino de ti Yo quiero un anillo más grande Pues yo creo que por m***na Yo quiero tener el anillo Eso tiene que... Porque me ves, me ves, me ves Fíjate que me veo igualita Que cuando me casé Y cuando ando en la calle Los hombres no me ven anillo Y piensan que soy soltera Por eso necesito Tener un anillo Vague, te la voy a apuntar En el libro De mis resentimientos Es más No hay regalo de Navidad Y le voy a decir a mis hijas Que tú le andas presentando A una vieja A mi esposo Yo... Realmente haré lo de la brasileña No te hagas Y olvídate Porque de mí Me corta una chichi Y si no, tú ya no vas a firmar los cheques Y vas a ver Y de eso me aseguro Bueno Valle Más bonita Que ninguna Los espejos Me lo hice Al volver No se puede perder Los momentos únicos Especiales Nunca antes vistos De Rosy Rivera Regresamos A regresar En rica famosa latina Entrar por La... Sí Que le hagan cosquillas En el... Triquis ¿A quién? ¿A los hombres o a las mujeres? Me llame y nunca les... Ay, cállate Divinas, perfecto Buenísimo Hola, hola Adelante Hola Y otra vez Con la mano La vuelvo a tomar Y le vuelven a pegar Sé que ustedes que han seguido la serie Están esperando momentos especiales Nunca antes vistos De Rosy Rivera Bueno ¿Qué creen? Aquí los tengo Adelante Misericordia me sana Trae gozo a mi ser Ya llegaron Gracias, Vivi Rivera Yes, baby Aquí está Thank you Boy Hello Hola Gracias por ver Adelante Te amé Te amé Adelante 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 Delgadita Si tienen ropa nueva Todo el tiempo Y empiezo a caer en Debería de competir Debería de comprarme zapatos nuevos Cada fin de semana Y yo No, Rosy no es así Rosy no gasta así Y Abel y yo Queremos mudarnos Y me peleo con mi esposo Y nos peleamos el otro día Porque Él dice que no No podemos Pagar tanto Y yo le digo Si puedo Y me enojo Y no Le hable feo Y me siento mal Y tú sabes Cuanto lucho con eso Lo más terrible Es que uno está Intentando cada día Hacer mejor Y a veces Tratamos mejor A la gente de afuera Que en nuestra propia casa Yo pienso que tú Estás haciendo un buen trabajo Amiga Y yo miro Qué difícil tú has cambiado Cómo tú Has crecido En estos últimos meses Qué diferencia Eres una nueva luz En nuestros círculos de oración Nos juntamos personas Normales Que queremos aprender De la Biblia Desahogarnos Y orarla una por la otra ¡Bien! Langosta ¿Cómo se siente amor? Necesitas amor Que una vieja te gane Se siente amor Mira Con uñas y todo ¿Necesitas agua? Súper guapa Súper guapa Mira todavía Me vio bonita Se ve Se ve Bueno Va a ir a llorar Quiero estar aquí Quiere llorar Quiere llorar Síguele Quiere llorar Dale el dinero Para la langosta ¿Cómo? ¿La langosta? Hello ¿Unos 100 dólares aquí? A ver ¿Cómo entran a la casa ahora? ¿Qué? Por atrás Llorona Mira Vas a encontrar gente llorona En el mundo Sientes aquí A ver No todos los hombres son igual de llorones ¿De verdad? ¿Tienes novio? No Yo no sé como ustedes que tenía novio en kindergarten Oh my god ¿No tenías novio en kindergarten? No ¿Te han gustado niños? Sí, pero no De novio Ok Tú le puedes decir a mami, ok? Ok Tú me dices Y yo no te regaño Me va a doler más Si me mientes A que tengas novio Tú dime, ok? Ok Mi paz ¿Dónde está la estadía aquí, Juan? No me la destapes ¿Qué? Pues para que esté tapada ¿Qué he hecho? Pues ni tontos Porque no se dejan ¿Eh? Ni tontos No se dejan ¿Ya no he ido al casino a la? No ¿Por qué? Porque los religiosos Me juzgan ¿Te juzgan de qué? De jugador ¿No si no ha venido? Bueno Al rato a lo mejor llega Mamá Mamá ¿Qué? ¿Qué trae? Usted trae algo A mí me dijeron Que andaba de voladilla Con alguien, mamá Y ese rollo no está bien, mamá ¿Con quién? ¿Con quién? Que usted andaba muy al... ¿A usted se les afigura Ya no va a ser una mujer sola? ¿Que andaba muy alborotada Con Lalo Mora? Ay, no, Juan Nomás porque iba a estar allá Presentándose Pero ya se vendieron Todo Ya no voy a ir Mamá Puedes estar tranquilo Yo le consigo Los pases de VIP Si va con mi papá Usted ya sabe Que todo Y hasta el cuarto Les conseguimos ahí No, thank you Ándele No, no Le consigo Los boletos A mi papá El cuarto Una grabadora Con el disco De qué valor de mujer De Lalo Mora ¿Sería? ¿Eh? No Ándale Hágame algo de comer Ándale Ay, Juan ¡Ah, hágame algo de comer! ¡No, hombre! Ya Hágame algo de comer Ahorita van a traer pollo Dile a tu mujer Háblale que venga Y te lo traiga Hágame algo de comer Ya estoy superado ¡Santo Dios! Hoy ya llegó Es... ¡Ay! ¿Qué me estás haciendo A mi mamá? Todos en mi familia Incluyendo a mi mami Somos unos bromistas Hemos aprendido Que después de sufrir tanto Y después de tanto golpe La única forma de salir adelante Es reír Y sonreírle a todo No, Ceci Ya ve que usted Tiene que seguir La palabra de Dios Ese Es Entrar por La Sí Que le hagan cosquillas En el ¿A quién? ¿A los hombres O a las mujeres? ¿A quién? A más Mira, como yo nunca Andaba interesada en eso Nunca he preguntado Al pastor ¿Nunca, mamá? Nunca Nunca he preguntado Al pastor Ay, callate Mama, yeah What are you talking about? Yo quiero saber Oh, callate No, this is embarrassing Yeah, that's sick Imagine Your checks Yes Pero las emociones Están subiendo Cada vez está mejor Así es que al volver Más sorpresas Al regresar Enrica Famosa latina ¡Ay, boludo! ¡Ay, con ch... ¡No nos van a matar! ¡Es tu c... Alguien me puso el dedo... No fue el dedo, fue cuando todos los zapatos... Ya estamos de regreso, a continuación imágenes impactantes de lo que usted no vio de rica, famosa latina. Veamos. Yo no entiendo una cosa, y se las pregunto así a todas sinceramente, ¿cuál es el punto? La señora, cuando sucedió lo que sucedió, y ustedes estaban ahí, pero mira, lo voy a recrear porque yo no entiendo su punto de ustedes. ¿Me ayudas, mi amor? Párate aquí. Ok. Soy actriz. Yo estaba comiéndome mi hamburguesa, ¿no? Yo tranquila, estaba preparando porque las iba a invitar a este viaje, yo tenía pues mi teléfono, mis cosas en la mente, para poderlas traer. Todas estaban ahí, incluyéndote. Y quiero que me digan, lo que ella hizo fue así. ¿Y tú por qué tan calladita? O sea, ya, ¿cuál es tu opinión? O sea, ya eso, y aparte con tono de voz levantada a ceja. O sea, oye, eso ya es una invitación, yo soy una señora, que no me meto si no se meten conmigo, que he sido buena onda si son buena onda conmigo. O sea, ¿de dónde, de cuándo acá de buenas a primeras ella se quiere venir a desquitar conmigo? ¿Yo qué le estoy haciendo? Yo nada más tenía una invitación aquí, no le estaba haciendo nada. Entonces, en ese momento, cuando yo digo, le dije, y así te va a ir conmigo, yo de repente abro los ojos y veo a la gorda otra, aquí, en mí, y diciéndome no sé qué, así como estaba, diciéndome en inglés, si se hubiese metido la asistente, su abuelita, quien fuera, mira, tranquila, así, igual, tranquila, cálmate. Obviamente, eso es una actitud nice. Yo pude verla, o acá, o acá, yo que hice, la aventé. Y la señora, si no lo recuerdan, les voy a decir, se me vino con el puño cerrado, porque la traía entrenada para eso, porque hasta si va madreada la Gaby. Se me viene con el puño cerrado y me hace así, ¿sí? ¿Quién de ustedes? O sea, cuando pasó contigo, que ustedes vieron quién se metió a defenderme, yo me tuve que defender sola. Yo creo que las dos tuvieron errores, y estoy en lo mismo, y una tuvo este error y otra el otro. Nosotros intentamos hacer lo mejor que pudimos como persona. Creo que Elisa tiene razón, Rosy, te estás comportando un poco hipócrita. Es lo que yo no las puedo entender. Me habló de una manera, retándome, se me puso y me paró la ceja. Discúlpame, pero a mí ninguna hija de p*** se me para así y me habla como, ¿que qué o qué? Ok, entonces, ¿por qué estás enojada con nosotros? Nosotros faltamos. Porque ustedes estuvieron ahí. Estuvimos ahí. Y yo veo la postura de ustedes. ¿Tú quieres que yo le tenga odio? Nada, nada, nada. Estoy preguntando. A ver, todo lo que te he dicho, ¿tú crees que yo quiero que le tengas odio? No sé lo que quieres. Al discutir un problema, es la manera como puedes llegar a tener paz a través del diálogo, Rosy. Abel me mandó un email de una casa porque nos queremos mudar. Creo que va a ser cerca ahí de la casa de tu mom porque Casey ya entró a middle school y ya le gustó y por fin tiene amiguitas y se siente bien. No quiero que sientan como si los estoy dejando, pero a la vez Chiqui los cuida muy bien, eso no me ocupa. Solo no quiero que los niños piensen como que los estoy dejando y vamos a seguir trabajando en todo, ¿sabes? Es más, podemos mover Jenny Rivera Enterprises acá. Sí. A Long Beach. Por favor. ¿Quiere enterarse más de la vida de las ricas famosas latinas? Pues aquí tenemos imágenes que usted no vio al regresar. Al regresar, en Rica Famosa Latina. Me gustaría hablarte de mí cosas que no sabes, que realmente no le he dicho a nadie, pero creo que es importante que tú lo sepas. Segundo lugar, Rosa María Rivera. Rosa Amelia Rivera Flores. Rosa Amelia Rivera Flores. ¡Bravo! ¡Bravo! Hola, hola. Adelante. Y otra vez, de la mano, la vuelvo a tomar. Y le vuelven a pegar. Y ahora sí, veamos algunos pasajes de lo que usted no vio de Victoria del Rosal. Adelante. ¡Sí, Kling! ¡Ay, Andelante! ¡Está bien, Kling! ¡Ay, Kling! ¡Qué has hecho! ¡Ven, haz de por acá que aquí no se lo pegan! ¡Qué milenio de encontrar! ¡¿Qué estás haciendo aquí?! Y es que yo vengo a patinar ahí como que cada fin de semana o así, cuando tengo tiempito más bien. Déjame, te subo esto porque una de las niñas se quiere salir a saludar. Se quiere salir. Por cierto, te iba a preguntar porque estoy diseñando unos trajes de baño. ¿Ese es tuyo? Sí. La tela, esta tecnología de tela, es de unos amigos míos que tienen la licencia de distribución. Es una compañía alemana. Ajá. Pero entonces, con ellos estoy sacando una colección. Y lo cool de esta tela es que te pasa el sol a través de la tela y te broncea todo. Y no te marca porque veo que es bien suavecita, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, tengo varios que son completos. ¿Y por detrás cómo son? ¿Son así chiquitos o grandes? Estoy trabajando en el corte todavía porque este es más grande, pero yo, ya sabes, como típica latina, lo enrosco, lo doblo y lo hago chiquito. Claro, pues para el buen bronceado, ¿no? Te queda todo marcado, ¿me entiendes? Una cosa rara. Obvio. Y a mí me gusta broncearme con el culo así. Exacto. Que quede bien chiquitito. ¿Te vas a quedar viviendo aquí o vas a mediarme o te vas a México o a qué parte del mundo? No, me quedo aquí, me quedo aquí, así que nos vamos a estar viendo. ¡Encel! ¡Qué rico! Sí, para luchar contra los bosaraños. Y pues a ver, llámame, llámame cuando quieras venir a hacer ejercicio y ahí te enseño también a patinar y demás. Y venimos con lo de los bikinis primero a probar los cortes, que todo queda perfecto. Y ya que esté todo perfecto. Ok, después ya los modelamos. Exacto. Primero los modelamos aquí en vivo y a todo color a la gente a ver qué reacción tenemos. A ver qué levantamos por ahí. Exacto. Que estés muy bien, me alegra mucho. Ya tienes mi teléfono, ¿verdad? Sí, 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 lo tengo. Me llamas cualquier cosa. Listo, pues. Chao. Bueno, no te caigas. Bye. Me gustaría hablarte de mí cosas que no sabes, que realmente no le he dicho a nadie. Pero creo que es importante que tú lo sepas, porque realmente no sabes nada de mí. Yo creo que desde el principio estas mujeres se equivocaron de quién soy yo. Mi abuela materna fue una política muy importante. Tú como mexicana, es bueno que también lo sepas. Fue una mujer que trabajó mucho para conseguir el voto de la mujer mexicana en nuestro país. Fue la primera mujer que tuvo una licencia para conducir. Fue la primera mujer que fue presidenta de la Cámara de Diputados. Fue diputada, gobernadora y fue directora del Issste por muchos años. Y ella gracias a eso consiguió que se creara las guarderías para que las mujeres que son madres solteras pudieran tener un lugar en donde dejar a sus niños. Para que pudieran trabajar y mantener a sus familias. Y cuando mi padre murió, que murió intestado, en mi familia se armó tremenda revolución y había que pelear por la herencia. Cosa que yo no quise hacer. Espero que a Adriana le haya quedado claro que no hay ninguna diferencia entre una mujer que creó un imperio de la nada y otra que renunció a una herencia y a los beneficios de su familia por el hecho de crear su propio destino. Ay, chicas, qué bueno que eligieron mi casa. No, pues tan hermosa tu casa, ¿cómo no? Gracias por haberme prestado tu casa. Dame un... Está espectacular, Elisa. Me iba a hacer una sesión de fotos en la playa para mi colección de trajes de baño con Andrea Rincón. Pero Elisa me ofreció su casa y, ¿por qué no? Si su alberca es preciosa. Ok. ¿En esa parte de ahí te gusta? Sí, en esa parte podemos hacerlo. Ok. Si quiere irse acomodando, por favor. Pero deja tu... Baja... Baja a posar con la copa en la mano, mi amor. No, pero es la manera de llegar. ¡Qué amorosa! Claro, espectacular. ¡Qué amor! Nunca se pierde. Para perder la vida de salud, chicas. La vida calcón. Salud, salud, salud. Tú ya la dejaste allá. Si no es porque soy una mujer segura de mí misma y de mi belleza, me estaría muriendo de envidia con estas dos cachetonas. ¡Qué bárbaras! ¡Qué cuerpazos! A ver, a ver, a ver, Victoria. Esto va así. Dejenlo. No, mi amor. Estoy mostrando la línea. Perdón, perdón. Yo me lo pondría así, pero el mercado al que quiero vender es para todo tipo de personas, que hay algunas que son un poquito más conservadoras. Y de pronto, como tú dijiste, la que quiere lo puede hacer más chiquitito. Ok, chicas, vamos a comenzar. Pero ahorita dejémoslo así. Felipe sabe muy bien la imagen que yo quiero transmitir con esta sesión de fotos. Además de que él conoce muy bien el mercado al cual yo quiero dirigir mis trajes de baño. Bueno, lo mágico de estos trajes de baño y bikinis es, Andreita, que la luz solar como es un material que tiene puntitos y hoyitos así microscópicos, es que no te queda la marca. O sea, eso es la jugada maestra de mi amiga Victoria. La tecnología. Para vender estos trajes de baño. Gracias por ayudar. Ay, yo estoy segura que las otras chiquirrucas matarían por tener el cuerpazo que tienen mis amigas Victoria y Andrea. Y es más, hasta del mío, ¿sí o no? Está bien. ¡Ah! ¡Dios mío! No, 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 no. Oye... ¡Dala, dala, dala! ¡Dala, dala! Elisa ya se cree la directora de la sesión de fotos. El pobre fotógrafo y nosotras estamos haciendo todo lo que ella quiere. Como siempre. Esta pose va a ser así como que se ponen así como que chichicho contra chichi. Chichi con chichi. Ay, esto ya se puso muy aburrido. Esto tiene que cerrar con broche de oro al estilo Elisa Beristain. Hashtag, arroba, no me... Divinas, perfecto. ¿Listas? ¿Listo? Buenísimo. No cabe duda, no hay una anfitriona como yo en todos los ángeles. Me odio, mi mamá. Copita de vino, copita de vino, copita de vino. Al volver, no se pierda momentos especiales que usted no ha visto de Adriana Gallardo. A regresar, Enrica Famosa Latina. Y gane. ¡Aplausos, aplausos! No estoy preocupada porque perdí, estoy preocupada por lo que aposté. Ahora vas a ir adelante. Pero, ¿por qué yo si no quiero entrar, boluda? Porque vas con la macha loca, vamos. Yo no quiero entrar, we*****. Mira, cuando conocí a Espinosa, lo primero que me dijo... ¿Qué te dije, Elisa? Me dijiste, yo voy a ser bien famoso. Fíjate bien. Todavía no, perdón. Pero, o sea, él súper sencillo, venía de ver si como el dice del rancho. ¿Te acuerdas que me dijiste, te voy a ser bien famoso? Y ahora, otro momento más que usted no ha visto de Adriana Gallardo. ¿Cómo está? Oye, ¿de qué? Pero, Dios mío, ¿qué es esto? Mira. Un parque de liberación. Le hice un carnavalito. Ay, pero qué divino. Escúchame, pero mostrame. Mira, aquí tenemos la sección de los... ¿Sabe lo que son raspados? Sí, con... Esto es como el hielo. Ajá. Ok, párate. Oye, ya. Ya deja de que haces esa cara. Déjalo, esas son las caras de la vida. Bye. Qué divertido. Estás bien, estás bien. Pero me entrece. O me entrece, yo. Oye. Está bien. No me dejaba. ¿Pero qué es eso? Sí, no me lo que quieran. El chiste es que, el chiste es que Elisa va a invitar a un viaje. Yo creo. Lo que importa es eso. Ya, ya me tocaba pagar a mí. Sí. Realmente, como yo se corro muy despacio, yo las quería invitar, pero les quería dar el gusto de que me ganan. Sí, muy amable. Muy amable. Como buena perdedora, pues tengo que hacer cuando menos show, ¿no? Por eso me puse a dirigir el evento. Digo, tenía que figurar, ¿no? Tercer lugar. Qué bárbaro. Una mujer intrépida. Una mujer... Me cortaron las piernas. ¿Qué es intrépida? Una mujer atrevida. Tercer lugar. La señorita Laura. ¡Bravo! La señorita Laura. Adelante. Bueno, tercero. Por lo menos no fui la última. ¿Verdad, Elisa? ¿Pelorón, pelorón, pelorón? No, no realmente. Quiero justicia. No quiero una revancha. Quiero justicia. Ahora, nuestro indiscutible segundo lugar. Rosa María Rivera. Rosa Amelia Rivera Flores. Rosa Amelia Rivera Flores. ¡Bravo! ¡Bravo! Aquí está la que no compite porque ya ganó, pero en esta ocasión sí compitió y volvió a ganar. ¡Aplausos! ¡Aplausos! No estoy preocupada porque perdí. Estoy preocupada por lo que aposté. ¡Chino! El siguiente reto yo lo voy a poner. Perfecto. Ok, porque ustedes están escogiendo cosas. Pero vas a participar. Sí, sí. Por ejemplo, como lo de la moto y esto, que a mí me choca la velocidad. Aparte me pusiste súper nerviosa cuando me chocaste. Eso ocasionó. Eso le chocó. No me estés robando cámara, ¿ok? Así se ponen los nervios, amigas. Ha llegado la hora de ver los momentos tan especiales que usted no ha visto. de Estela Mora. Adelante. Lula. Estela, córtala. ¡Ay, boluda! ¡Ay, coche! ¡No me van a matar! ¡Es tu c... Oh, my God! Lula, no. Estela, córtala. ¡No! Ven para abajo. ¡Yo no quiero! ¡Bona, sos una c... ¿Qué me siento? Espera. Vení conmigo ahora, machita. No es que sos tan macha, vos tan macha. Ahora vas a ir adelante. Ahora vas a ir adelante. ¿Pero por qué yo si no quiero entrar, boluda? No, sos la macha loca. ¡Yo no quiero entrar, boluda! Vamos juntos, vamos juntos. O sea, si me matan, me matan a mí, boluda. No, no. ¡Mira! Vení a ver el quilombo. Vení a ver. Vení a ver. Vos te vas a ir a meter piso por piso porque vos dejás esa puerta abierta. Porque yo soy siempre la que dejó la puerta, boluda. ¡Bona, vos la cerraste! Fuiste la boca. ¡Yo no fui! Mira, 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 mira. Mira. ¿Esto es tu culpa o de los... ¿Quién dejó la... Te va abierta? ¡Vos! ¡Vos! Anda, anda, anda. Es que viví en este barrio tan roto de mierda, boluda. Déjame. Voy a amar al beso. ¿Tan acá los perros? Voy a amar al beso. No. Es que esto no es de una persona que vino a robar. Que hubiesen robado plata o algo, para mi arte, whatever. ¿Qué tal? ¿Halo? Hola, Betito. ¿Cómo te va? ¿Cómo que tal? Ay, muy mal. Porque fuimos al show de Gloria Trevi con la Lula. Yo creo que esta loca dejó la puerta abierta. Beto, yo no fui. ¿Esta dejó la puerta? No, boludo, no. Y creemos que ha entrado alguien acá. Entonces, estamos un poco complicadas. Y te quería llamar a ver si te podías venir. Pero, pero, perdón. Dice que entró alguien. Beto, está todo para la c*** tirado en el suelo. Mal, mal. ¿Ok? Hay fruta, hay comida tirada en el suelo. Hay... No sé. Tú dices que lo que hay tirado, sobre todo, es comida. Yo lo que creo que pasó es que se metió el animal. Sí, Estela, está tirada la comida. Se había metido un mapache. Sí, sí, tienes razón. Estela. Y dejaron la puerta abierta. Está la comida todo tirada en la c***. Al volver, continuamos con más imágenes de lo que usted no vio en este gran especial. Ya regresamos. Al regresar, Enrica, famosa latina... Alguien me puso el dedo. No fue el dedo, fue cuando todo el... Se puso. Todos hemos visto esas imágenes que han causado revuelo en la televisión. Lamentablemente, la fiesta ochentera. Lo que usted no ha visto son unas imágenes muy conmovedoras con una superestrella. Momentos muy especiales. Adelante. Hola, hola. Adelante. Hola. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Pasa, pasa. Aquí está Elisa. Pásale, mi amor. ¿Qué onda, Paz? ¿Qué pasó? ¡Pasa, Paz! ¡Bravo! ¿Qué pasó? ¿Qué hay contigo? Me pegaron. ¿Quién? Una señora. Hola. Mi amor, perdón, mis amigas. Bueno, ya con eso. ¡Bien! Hola. ¿Qué mando, qué mando? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué mando? Es la mamá de Colette. A Gaby ya la conoces. Ya, de estudio dos. Bueno, Gaby, Gaby. ¿Qué pasa, hija? Hola. Ay, ay. Y yo soy la que te abrí. Ya te di beso, pero te doy otro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Gaby? Bien. ¿Cómo estás, querido? Bien, bien. Siéntate, mi amor. Vente. Siéntate, ponte cómodo aquí. La vuelta. ¿Qué? Mira, qué pena. Qué pena. La idea era porque una de mis amigas cumplía como 55 años, pero le celebramos como onda quinceañera. Sí. Y, pues, yo quería darle la sorpresa a ella que tú llegaras y tocaras en la fiesta, pero una señora, sí, traía como, ¿cuántas eran? Tres cholas. Tres cholas. Tres cholas y 52 más que estaban preparadas esperando afuera. Sí. ¿Tres cholas? ¿Tres cholas? Tres cholas. Sí. Eran como diez. ¿Y luego? No, no vi nada. Nada más cuando abrí un ojo vi una de cabello como morado que me dio una patada aquí y luego volví a abrir otro. ¿En serio una patada? Sí, aquí. Y luego, por eso está estén chas. Y luego abrí otro ojo y vi una como de cabello negro con la blusa creo que blanca que me dio otra patada aquí. Entonces lo que dije, mi bella cara y me protegí así y no veía nada. O sea, me hice como, es que ¿sabes qué pasa? Que me cayeron como en bolita. Pero bueno, mi amor, estoy como muy triste, pero muy contenta de que estés aquí. O con la patadona que te pegaron, ¿cómo no vas a estar triste? Bueno, a la próxima me defiendes. No, no, pues qué fuerte. Sí, me da una pena que estés en pleitos. No te voy a decir de vieja, de gángster. Pues cuando llego al rancho mi abuela también se pone a decirme historias que pasan ahí. Ya estoy acostumbrado, ¿eh? Y preparándote las tortillas que te gusta. Pero dijo fíjate que la fulana se fue con el mengano. O sea, ya estás acostumbrado haciéndolo hasta para los sopesitos con bollo. No se agarran aguamazos o sea. No, 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 allá este... Eso nada más sucede aquí en el corazón de Rodeo Drive. Estamos en Rodeo Drive. Imagínate nada más. Muchas gracias por haber venido, mam. ¿Me vas a cantar una canción? Tiene que rescatarte, Lisa. Yo les voy a contar algo en lo que Espinosa saca su guitarra. Mira, cuando conocí a Espinosa, lo primero que me dijo... ¿Qué te dije, Lisa? Me dijiste, yo voy a ser bien famoso. Fíjate bien. Está bien, no, pero... Pero, o sea, él súper sencillo, venía así como le dice del rancho. ¿Te acuerdas que me dijiste, voy a ser bien famoso? Y todos sabemos que la que buena de los ángeles fue los primeros que te tocó, pero el éxito te lo dio el pueblo por tu talento y por eso hoy es el compositor y cantautor del pueblo. Así es. Balada, ranchera, cumbia. ¿Cómo tú quieres? Una ranchera, una ranchera. Rojera. Rojera. Alguien me puso el dedo. ¿La pata? No fue el dedo, fue con todos los zapatos. Fue el zapato con todo y... ¡Tacón! ¡Tenis, güey! Me pregunta por qué la engañé Y le contesto que ni yo lo sé En ese instante comienza a llorar Y otra vez de la mano me vuelve a soltar Luego pregunta por qué estoy aquí Si solo quiere olvidarse de mí Y en ese instante comienzo a llorar Y otra vez de la mano la vuelvo a tomar Y le vuelven a pegar Perdona, yo siempre trato de tomar las cosas De buen humor De la mejor manera Yo aguanto carrilla Y del buen humor Carrilla Los problemas se tienen que solucionar ¿Tienes la opción de preocuparte y arreglarlo o tienes la opción de tranquilizarte y arreglarlo? Entonces yo pienso que te relajes Todo va a estar bien Ir a donde estás Madre, te ves guapa Eso se va a quitar ¿Y ya? Espinoza, te voy a decir algo Ey Esta señora Sí Se llama Victoria Victoria Bueno, es señorita porque no está casada A ella me la acaba de mandar hace poco Dios ¿Y sabes para qué me la mandó? Para que con ella yo aprendiera el perdón Sí Te quiero de verdad Yo te quiero mucho Y las veces que te lo he dicho Ha salido desde mi corazón Y hoy una vez más te lo repito Y te lo demuestro Gracias De verdad Voy a usar mi guitarra Para tocar el cielo Voy a decir tu nombre Con todo y apellidos Para romper el hielo Voy a robarte un beso En la imaginación Voy a cantar a todos Polmón esta canción Voy a dejar que fluya Voy a decir que es tuya Toda mi inspiración Voy a llorar por dentro Para no verme mal Voy a cantar a todos Polmón hombre normal Voy a decir que fluya Voy a decir que es tuya Y que no fue pena Esta fue la noche que yo tenía planificada Con Espinosa Paz Que bueno que Lo pudimos disfrutar Esto es lo que yo quería Para Estel y para todas Incluyendo para Adriana Pero bueno Todo pasó por algo En verdad que Estoy súper contenta De que estemos todas aquí Estoy dándome cuenta De quienes son mis amigas De verdad Y pues las quiero Y gracias a cada una de ustedes Quédense a ti 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 Desde la ciudad de Los Ángeles En exclusiva Con Mirka de Llanos Presenta El especial Rica Famosa Latina La vida real Es la mejor novela Muy buenas noches Muy pocas veces En la televisión De habla hispana Ocurre un fenómeno Como el del programa Rica Famosa Latina El impacto entre sus seguidores No solo les llegó A lo más profundo De sus sentimientos Sino que además Marcó la vida Del talento Que participa en él De una forma única E imborrable Pues esta noche Les vamos a mostrar El resultado De mezclar Cinco personalidades De mujeres fuertes Luchadoras De carácter impenetrable Que gracias A la cultura latina Están dispuestas A todo Antes de dejarse Humillar Por alguien más Esta noche Les vamos a mostrar Los conflictos Que vivieron Cada una de ellas Y como fueron Sus reacciones Seremos testigos De toda la adrenalina Desplegada En cada uno De los capítulos Hasta llegar A momentos intensos En el que las palabras Ya no son suficientes Para calmar La ira Y la frustración Juntos Vamos a descubrir Por qué se dice Que la vida real Es la mejor telenovela Bienvenidos A Rica Famosa Latina En exclusiva Con Mirka de Llanos Muchas son las historias Que se entretejen En Rica Famosa Latina Pero hay una en especial Que se quedará En la memoria De todos Y es que después De meses De intensas grabaciones La tensión Y las diferencias Entre las protagonistas Se fueron Acrescentando Hasta llegar Al punto En el que ya Fue imposible Dar marcha atrás Todo esto Convirtió En un éxito Rotundo Este programa Y catapultó Las carreras De las protagonistas Pero como inició ¿Cómo fue que se eligieron A estas protagonistas? ¿Y cuáles fueron Los problemas A los que se enfrentó La producción Para llevar a cabo Este ambicioso Proyecto? ¿Quién mejor Que Joyce Giraud La productora ejecutiva De este reality Para contarnos Todo detrás Del éxito De Rica Famosa Latina Ella es precisamente Actriz Y también estrella En el mundo Del reality En Hollywood Ella fue una De las Real Housewives De Beverly Hills Y ahora Es la productora Ejecutiva De Rica Famosa Latina Bueno Joyce Muchas gracias Por estar con nosotros Gracias a ti En este programa Especial Hablando acerca De las ricas Las famosas Y las latinas Ahora tú saliste Del Beverly Hills Housewives En inglés Donde tú eras Parte del elenco Y ahora eres Productora De Rica Famosa Y Latina Junto a tu esposo Cuéntame un poquito Acerca de la diferencia De estar detrás De las cámaras Y frente a las cámaras Yo creo que es Mucho más difícil Por lo menos En mi humilde opinión Es mucho más difícil Estar detrás De las cámaras Que frente a las cámaras ¿Por qué? Porque cuando estás Frente a las cámaras Si eres honesta Si eres tú No tienes que preocuparte De nada Simplemente eres tú Y tú no vas a hacer Un billete de 100 Para caerle bien A todo el mundo Pero eres tú Y eres genuina Cuando estás detrás De las cámaras Tienes que trabajar Con el ego De cinco mujeres Latinas y poderosas Que quieren enseñar Ciertos aspectos Pero no otros aspectos Estás haciendo también Un show En el cual Estás manejando Un crew grande Y como mujer Y un poquito más joven Que la mayoría de ellos Pues a veces Se te hace un poquito Cuesta arriba Pero gracias a Dios Después que el resultado Fue bueno Valió la pena Vamos a hablar un poquito Acerca de la controversia Entre Melinda Y Elisa Que tiene mucho que ver Con Adriana Porque Melinda Es la asistente De Adriana Pero ese día En Sunset Boulevard Cuando Melinda Y Elisa Tienen un enfrentamiento ¿Qué fue lo que pasó? Ellas estaban en la calle Se estaban comiendo Una hamburguesa Las cámaras se habían ido Estaban los productores ahí Estaban ellas Gaby se había ido Gaby me dijeron Que no estaba Pero sí estaban Las chicas Estaban Victoria Rosy, Estela Adriana y Elisa Yo no entiendo Cómo se formó Todo ese quilombo De la nada O sea Adriana empezó A reclamarle a Elisa Elisa le dijo Le empezó a gritar Para atrás Cuando Adriana le gritó Se empezaron a gritar Y Melinda entró Y Melinda entró Se paró en el frente Y cuando Elisa dice Que cuando vio a Melinda Ahí la empujó Porque la vio ahí Pegada de su cara Y Melinda vino De atrás para adelante Y le pegó un puño En la cara O sea que Elisa Terminó con el ojo amoratado Elisa tenía un moretón Sí, yo se lo vi Eso yo lo vi Elisa tenía el ojo amoratado Terminó sin pelo Terminó Las extensiones En la Sunset ¿Se llamó la policía En esa ocasión? No llamaron la policía ¿Por qué? Yo no sé Yo no estaba ahí Yo me enteré Mucho más tarde Yo me enteré Como tres horas Después de que pasó Que me llamaron a mi casa Me despertaron Esa noche no pude dormir Yo estaba en shock Yo decía Pero y Melinda Melinda peleó ¿Y por qué? Si Melinda Ni siquiera es una de las chicas ¿Y qué está pasando? ¿Qué es esto? ¿Tuviste la oportunidad De hablar con Melinda Después de eso? Hablé con Melinda Después de En Cancún Cuando estaba Adriana Y le dije Melinda Sabes que contigo No tengo ningún problema Sabes que nuestra experiencia Siempre fue positiva Siempre fuiste muy dispuesta Y muy linda Pero no te puedo tener en el set Y yo no puedo tener una persona Que amenace O que uno de mis cast members Uno de mis talentos Se sienta amenazada O amedrentada De tener esa persona ahí Siempre le establecimos Que no queríamos a Melinda En el set Y yo creo que Honestamente Eso fue lo que Empezó el problema En Cancún Que Elisa pidió Por favor No quiero ver a Melinda nunca Y nosotros le dijimos Mira Melinda va a venir Porque Adriana dice Que no puede continuar Sus negocios sin Melinda Y nosotros no queremos Interferir en sus negocios Pero no vas a ver a Melinda Porque Melinda No va a estar en el set Y Elisa nos dijo Yo no tengo problemas Con Adriana Adriana y yo Podemos hablar y entendernos Pero Melinda No la quiero ver jamás En mi vida Y yo lo entiendo eso Si te peleaste Con una persona así Y te metieron un puño Y tienes un moretón Obviamente no quieres Ver a esa persona Y después de eso El primer día De la grabación A pesar de que Le decimos a Melinda Que no venga al set Le decimos a Adriana Que no puede tener A Melinda en el set Adriana llega al set Con Melinda Y Elisa la vio de lejos Y yo creo que eso Fue lo que comenzó Como esa ira De no, no, no Entonces que se vaya Ella también Alguien que también Sufrió en carne viva Con las dificultades A las que fue expuesta En este programa Fue Estela Mora Mi nombre es Estela Mora Soy argentina Y fui modelo Soy manager De la mejor banda Del mundo La Ley Con una exitosa carrera Como manager Del grupo Chinelo La Ley Una de las bandas Más reconocidas De la escena Del rock En español En Latinoamérica Su vida Su vida siempre Estuvo detrás De los escenarios Hasta que lo profesional Se mezcló Con lo personal Y ella se convirtió En esposa Del cantante Beto Cuevas Estela Con su experiencia Como madre De dos hijos Esposa Y su personalidad Fuerte Fueron elementos Indispensables Para convertirse En pieza clave De este programa Solo que esto No quiere decir Que fue algo fácil El desgaste emocional Y los enfrentamientos Entre las protagonistas Fueron avasallantes Pero lo que de verdad La marcó Fue el haber perdido Una amistad De toda la vida Gracias a las intrigas Que se desarrollaron A lo largo del programa Y que una a una Fueron terminando Con una relación Que parecía Indestructible Una amiga de toda la vida ¿Qué fue lo que sucedió? La idea era que Que ella me acompañara En algunas cosas Y obviamente La gente de la producción Yo creo que Cuando la vio interactuar Se enamoró del personaje Porque es un personaje adorable Y creo que cuando Empiezan todos estos Dimes y diretes Que en el fondo Yo nunca le he pagado A mi amiga Para que sea mi amiga Porque en realidad Imagínate Tendría que estar invirtiendo Plata hace 11 años Para ver si me servía Ahora Tendría que haber sido Pero visionaria Y proyectarme en el pasado En el presente Y en el futuro Si te puedo decir Que yo con ella En este momento No me hablo Si eso yo te lo puedo decir Que en este momento Yo con ella No tengo ninguno Que ella No me atiende el teléfono He tratado de llamarlo He tratado de llamarlo Le he invitado a show Le he invitado a mi casa Le he invitado Así que yo no sé por qué No sé qué pasó ahí Ahora cuando ya no están rodando Cuando se ha terminado esta temporada Con cuáles te reúnes Invité a un show A un show Hace poco A Rosy Y a Adriana Porque son con las personas Que yo tengo más contacto Y vinieron Tenemos nuestro grupo Whatsapp Y estamos en contacto Con mucha delicadeza Con mucho respeto Porque No sé cuál es la situación Que cada una puede estar enfrentando O sea no hablan de cosas del programa No Las cosas del programa No Las dejamos completamente de lado Entonces se ha desarrollado Una verdadera amistad No es que el chisme Que mira que parece Que dijo No a ver cómo está tu familia Cómo estás vos Rosy se cambió de casa Vamos Que está cerrando el expo No que la otra Está celebrando el cumpleaños Nos invita No que yo O sea en el fondo Ya Salgámonos del tema Porque es muy pesado Estar cuatro meses Metido Todo el día Y ojo Que llegas a tu casa Y es una especie de locura Porque a mí me decían Acá ya terminala No me cuentes más nada Qué sé yo Quién es Elisa Me decía Alberto Qué sé yo Quién es Adriana Deja de contarme cosas Que no tengo idea Y yo No es que no sabes qué pasó Te vas a morir Cuando te cuento No me interesa Entonces claro Uno vive en un mundo En un submundo Que ahora ya cuando pasa en la tele Ya no te importa Y entonces la gente Sí se mete y te dice Ay Pero nunca me dijiste Qué te iba a decir Si no te importaba O no las conocías Entonces Es muy curioso lo que pasa Cuando para vos era un problema Para nadie era Ahora que para la gente Es una curiosidad Para vos ya fue Y harías de nuevo El programa O sea La próxima temporada ¿Crees que vas a estar Imposible salir ilesa? Pero como en la vida real No todo es tristeza Y rivalidad Pues también hay hermosas experiencias En las que se encontraron Estas cinco mujeres Y que disfrutaron A lo largo de esta temporada En rica famosa latina Si bien es cierto Que se vieron fracturadas Muchas relaciones También es cierto Que muchas otras Se crearon Y estrecharon Fuertes lazos Que seguramente Las harán Que sigan unidas A través de los años Enseguida regresamos Con más anécdotas Que hicieron Que se convirtiera En toda una fiebre Este reality show Rica Famosa Y latina Siga aquí En exclusiva Con Mirka de Llanos Al regresar Rosy Rivera nos cuenta Por qué después del viaje A Cancún Su relación con Elisa Ya no volvió a ser la misma Con Elisa Si la sentí Pero con un tiempo Dejé de decirle amiga Y hasta la fecha Nos decimos por nombre Sentí tantas emociones Que ella decía Ok Rosy No lo tomes personal Y más adelante Victoria del Rosal Habla de las dificultades Que se encontró Durante su participación En este show Hubo una broma De muy mal gusto Que ella decidió hacerme Fue una falta de respeto Muy seria A mi profesión Primero que nada Que para mí es muy importante Y luego obvio A mi persona Además Una batalla campal Fue el broche de oro Con el que terminó Rica Famosa Latina Hola Soy Rosy Rivera A veces flores Cuando me conviene Soy la hermana pequeña De Jenny Rivera A pesar de ser parte De una de las dinastías Musicales Más importantes En el medio Artístico latino Rosy Rivera No se había dejado Seducir por los reflectores Hasta que fue invitada A este proyecto Un desafortunado accidente En el que perdió La vida Su hermana Jenny Rivera La convirtió En heredera De una gran fortuna Y también Con la responsabilidad De sacar adelante Todos los proyectos Empresariales De la diva De la banda Y es así Como Rosy Rivera Se convirtió En candidata ideal Para complementar Este póker De afamadas mujeres Que a pesar De tener muchas cosas En común Sus diferentes Personalidades Las han llevado A recorrer Caminos De los que Difícilmente Podrían haber salido Bien libradas Rosy Rivera Nos explica Su experiencia En rica Famosa Latina Bueno Rosy Vamos a hablar Un poquito Sobre esta nueva faceta En tu vida De ser una de estas Mujeres desesperadas De la novela De la vida real ¿Verdad? Oh my god Si es algo Completamente nuevo Para mi ¿Qué te ha parecido Esta experiencia? Ay Quisiera no haberla hecho ¿De veras? De veras ¿Por qué? Me arrepiento En varias cosas Porque pasamos muchas Ay no sé Si podría ser Injusticias Ok Muchas sorpresas Mucho estrés Muchas veces Que yo lloré De desesperación En que Si se pelean Por una cama En que Si una está gorda Y la otra está muy flaca En que Si una está vieja Y otra joven No quiero entrar A un grupo Donde voy a ser atacada Porque yo no las quiero atacar ¿Tú crees que a tu hermana Le hubiera gustado Que estuvieras en el reality? Estuviera completamente Sorprendida Y orgullosa Ella El mundo no sabe Bueno Las personas que conocen A mi hermana bien Don Pepe Garza Que la conoce bien Sabe que mi hermana Desde que yo era niña Me quería meter con ella Ella tenía un programa De radio Vente conmigo Ella tenía un programa Donde ella era La conductora Vente conmigo Cuando ella empezó I love Jenny Sal Yo no Si Ay hermana Soy muy aburrida No tengo nada que aportar La gente me va a odiar Para la tercera temporada Por fin Crecí Y dije lo hago Ella soñaba por mi Cuando yo no tenía la capacidad Y ahora que ella no está Yo tengo que soñar por mi Y lo voy a hacer Y no tengo ninguna pena Salir adelante Porque creo que la hago orgullosa Rosy se mantenía Al margen de las discusiones Y las peleas Sin embargo Eso no la salvó De ser atacada La verdad no te acuerdas de mí No te conozco Y no me puedes venir a hacer No te voy a hacer No te voy a hacer Qué vergüenza Me está haciendo pasar Esta mujer Enfrente de todo mundo Cuántas cosas Van planificadas Cuán verdadero Es un reality Ahora tú me puedes decir a mí En mi parte Con mi familia Los momentos en mi familia Los quise ser los más reales Hasta mi niña de 11 años Mi Casey me dice Mami un reality No es reality Eso es cuando empezamos Y yo le dije Hija lo vamos a hacer Lo más real posible Por eso metimos momentos En que cosas que hacemos Como familia Pero ya estando O sea Como soy Y que tú no confieses en mí O sea ¿Por qué Rosy? Con Elisa Sí la sentí Pero con un tiempo Dejé de decirle amiga Y hasta la fecha Nos decimos por nombre Pero con Estela Con Adriana Somos amigas Y ahora que vi el show Sentí tantas emociones Que ella decía Ok Rosy No lo tomes personal En la lucha Por el liderazgo Y reconocimiento Dentro de todo Estrato social Se puede ver De todo Drama Traición Hipocresías Y muchas veces El terror Y precisamente Esto fue Lo que se vivió Cuando justo en medio De una celebración En la cual Intentaban agasajar A Estela Mora Con el festejo De lo que ellas llamaban Su quinceañera Las cosas se salieron De control Y se dio Una penosa situación En la que las agresiones Físicas No se hicieron esperar Y tuvo que aparecer El departamento De la policía Para poner fin A esta trifulca Que se dio a conocer Incluso en la televisión Anglosajona Aún faltan muchas historias Por contar En exclusiva Con Mirka de Llanos Al regresar Victoria del Rosal Habla de las dificultades Que se encontró Durante su participación En este show Lejos de verme Como mujer Como una amiga más Que puede llegar a un grupo Me vieron como actriz Y más adelante Elisa nos confiesa Sus experiencias Más intensas En el show Y por qué fue La más polémica De todas Yo todo Lo que pienso Lo digo Una de las situaciones Más incómodas Para las protagonistas De rica Famosa Latina Fue cuando se enteraron De que un quinto talento Sería integrado A la producción Del reality Se trató Del ingreso De Victoria del Rosal Reconocida actriz mexicana Quien a pesar De estar emocionada Por formar parte Del proyecto Y en la completa disposición Pues su integración No fue bien vista Por las protagonistas De manera casi instantánea Los malentendidos Insultos Y bromas pesadas Nos hicieron esperar Y fueron aumentando Las fricciones Entre ellas Si bien es cierto Que las peleas Entre las protagonistas De rica famosa Latina Parecían el pan De cada día Victoria del Rosal Rápidamente se dio cuenta Que su incursión En el programa No iba a ser color de rosa Y fue Elisa Beristain La primera En darle una prueba Del problema En el que ella Se iba metiendo En este caso Yo he sido ofendida Yo me voy a tener Que mentirar Chicas Hoy Espérate Si vas a hacer las pizzas Pero No Pero por qué Haces eso Porque no pienso Hablarme No me interesa La verdad Entrar en controversias Soy Victoria del Rosal Soy actriz Y soy presentadora De televisión Mi mayor defecto Podría ser Que tal vez A veces hablo un poquito de más Siempre Voy a decir la verdad Aunque a veces Eso duela Bueno Victoria Cuéntame un poquito Acerca de tu experiencia En rica Famosa y latina Tú eres La actriz del grupo Ha sido difícil Llegar como la actriz Porque lejos de verme Como mujer Como Una amiga más Que puede llegar a un grupo Me vieron como actriz Y qué pasó con Elisa Personalmente Personalmente Hubo un choque De personalidades Ella es una mujer Con un carácter muy fuerte Muy explosivo Te lo digo en buena onda Ok Te estoy escuchando Pero no tengo Ni problema No quieres hablar bien Quiero saber A ti no te golpearon Ella llevaba y era Para que le pegara a Gaby A mí no me grites Tú tranquila No, sí te grito No te metas A mí no me grites ¿Te quieres meter en esta bronca? ¿Qué situación estuviste tú personalmente? Porque estamos hablando de ellas Yo quería saber O sea, tu opinión Como testigo Pero ahora tú personalmente Con Adriana ¿Qué pasó? Hubo una broma De muy mal gusto Que ella decidió hacerme Yo caí en este juego Fui a un casting ficticio Pagado por ella Donde ella rentó un estudio Pagó a un director de casting En donde me hicieron hacer Una cantidad de cosas Que para mí es divertido Hasta cierto punto Porque soy actriz Y entonces de repente Te dicen Ah, es de gorila Entonces yo hacía de gorila De bote de basura De niña de la guanchinchina Una cantidad de cosas, ¿no? Al final Me dan un texto a leer En donde decía Una cantidad de cosas terribles De mí misma Y de pronto aparecen Detrás del stage Elisa, Adriana Y Rosy Rivera Aplaudiendo Como diciendo Para que te ubiques, niña Y ella con una camiseta Que decía Vos Como aquí la jefa soy yo Ay, aplausos Que aprendes No, mi reina Yo aplausos de ti Para que te vengan a aplaudir No Esto es para que aprendas No, si te aplaudo Porque tiene reconocimiento Que te hayas gastado este dinero Tiempo y energía No me importa Ok Por cortesía de un Fue una falta de respeto Muy seria A mi profesión Primero que nada Que para mí es muy importante Y luego, obvio A mi persona Junto con Victoria del Rosal Todos nosotros Hemos podido constatar Que es verdad Que la vida real Es la mejor telenovela Y es que a pesar De tener una vida entera Frente a las cámaras Interpretando diferentes papeles Hubo uno Que le costó Como se dice coloquialmente Sangre, sudor Y lágrimas Y todo en su vida personal De verdad Que yo siento Que yo ya no puedo más Al regresar Elisa nos confiesa Sus experiencias Más intensas en el show Y por qué fue La más polémica De todas Yo todo Lo que pienso Lo digo Y más adelante Gaby Ramírez Fue blanco De insultos Que afectaron A lo más preciado Que tiene Su familia No es justo Que se haya metido Con mi bebecito Además Un brindis Fue la gota Que derramó El vaso En el gran final De Rica Famosa Latina Controlar los temperamentos De cinco mujeres Como lo fueron Las chicas De rica Famosa Latina No fue tarea fácil El programa En sí Debía mostrar Todos los aspectos De las vidas De estas famosas Pero el lente De la cámara En ocasiones Magnifica Los monstruos Que llevamos dentro Monstruos Que se salen Cuando uno Menos Lo espera Yo soy Elizabeth Stein Soy presentadora De espectáculos Y de celebridades Latinas Nuestra siguiente invitada Es una de las mujeres Más estimadas Por el mundo Del espectáculo Se ha destacado Como presentadora De televisión Es la esposa Del Midas De la música Regional mexicana El exitoso Compositor Y programador De la famosa Emisora La que buena Pepe Garza Ella es Elisa Beristain Sin duda Elisa fue una De las personalidades Más apasionadas De este reality Un verdadero huracán Pues en varias reuniones Donde estas mujeres Estuvieron Elisa desató Reacciones Muy desenfrenadas Tranquila Bueno Elisa Gracias Por invitarnos Aquí a tu casa Tristemente No es una ocasión Positiva Es un poquito Difícil la situación Que acabas de pasar Hemos visto las imágenes Entre Adriana Y tú Donde forcejean Donde hay violencia En medio de una fiesta Te veo el ojo Amoratado Hinchado Bueno Mirka Muchas gracias Por venir Que pena que sea En estas circunstancias Si han pasado ya Unos días Si mi ojo Está mejorando Y pues que te digo No Este Como me siento Este Avergonzada He estado Arrastrando el apellido Te emociona Hablar sobre Sobre esta situación Por el golpe físico O por la situación Emocional De que De que te vean Tus amistades Esposo Hijos Familia Mi postura Es que Es una realidad Que durante el show Y que toda la vida Yo he sido una señora Muy bocona Muy bocona En que sentido En que Tengo un problema Desde niña Que yo todo Lo que pienso Lo digo No soy mesurada Entonces Yo había andado así Por la vida Diciendo mis opiniones Que pienso Aquí no vamos a hablar Si mis opiniones Han sido Buenas O han sido Malas ¿Por qué? Porque si yo te digo Una pues en el show Está bien claro Que lado He tomado ¿Sí? Y si las cosas Que han sucedido Son buenas O son malas Pues cada cabeza Es un mundo Pero yo no lo puedo decir Porque es darme la razón Y el estarme dando la razón Es lo que me tiene En estas circunstancias ¿Sí? O sea Yo no puedo permitir Que a estas alturas De mi vida Y con esta experiencia Echarle la culpa A la gente Tuviste la oportunidad De hablar con Adriana Y decir Sí En Cancún No tenemos que llegar a esto En Cancún Yo lo hice No me resta más que Como me siento Me siento avergonzada Con la comunidad Porque el show Se llama Latina ¿Sí? Y yo represento también Y soy parte De la comunidad Y pudimos haber mostrado Cómo somos las latinas De buenas madres Cómo sacamos adelante Nuestros trabajos En difíciles condiciones Eso es lo que yo Debió haber mostrado Sí Debió haber mostrado Más compasión Porque desde que yo Hablé con ella En Cancún Traté de decírselo Pero se lo dije Acompañada De groserías Y de gritos Ya vimos Que al juntar Un grupo de mujeres Que son ricas Famosas Y sobre todo hispanas Las emociones Se viven aún Más intensas Más reales Y hasta cierto punto Crueles Conmigo no te metas De mi parte te lo digo Sí Ok Gracias A tu puta Cada vez que te metas Conmigo Esto es lo que vas a tener Gracias Y si tienes vergüenza Agarra tus malditas postizas Y vete Pero esto también Es parte de la vida real Y sucede En todos los ámbitos sociales Parece que el juzgar Antes de conocer Se volvió algo común Dentro de la vida De las protagonistas Y esto desencadenó Uno y mil roces ¿Eres una corriente? No, no soy ninguna corriente A mí que no tengo que Apartar Yo no soy una corriente Roces en los que algunas No salieron bien libradas Y esto acrecentó el daño Al parecer irreparable A la amistad que las unía No se mueva No se mueva Porque enseguida Les vamos a mostrar Imágenes que hicieron temblar Al teleauditorio De rica famosa latina Y todavía Tenemos muchas más historias Que contar Al regresar Gaby Ramírez Fue blanco de insultos Que afectaron A lo más preciado Que tiene Su familia No es justo Que se haya metido Con mi bebecito Y más adelante Rosy Rivera Platica abiertamente Si actuó o no En la gran pelea Que desató La euforia final Me sentí muy Muy mal Al no protegerlas En rica famosa latina Hemos podido ver La vida de cinco mujeres Influyentes y exitosas Debido a esto Sus relaciones públicas Se extienden Tanto en el ámbito empresarial Como el artístico Y es por este motivo Que muchas fueron Las personalidades Que se vieron A lo largo De la primera temporada Pepe Garza Las reconocidas Intérpretes Noelia Y también Gloria Trevi Así como la Ex Miss Universo Alicia Machado Quien comparte Una gran amistad Con Elisa Pero la que merece Mención aparte Es la reconocida Actriz y conductora Mexicana Gaby Ramírez Quien dejó Una marca indeleble En la memoria De todos Debido a sus Múltiples conflictos Con las protagonistas De rica famosa latina Permíteme No te vas a acudir No te vas a acudir No te vas a acudir Gaby Ramírez Ha sido una De las tantas Personalidades Que ha participado En el programa Y que rápidamente Dio mucho De que hablar Y es que Aunque fueron Pocos los capítulos En los que ella Participó Su intervención Quedó grabada En la memoria De todos Los televidentes Debido a un carácter Desafiante Y sincero Logró tocar Fibras sensibles Entre las protagonistas Pero también Desecadenó Terribles conflictos Que consiguieron Trascender En las vidas De cada una De ellas Y especialmente En la suya Ya que al parecer Quiso jugar con fuego Y se quemó Tu personalidad Es bien fuerte Gaby Pues soy un gatito Una gatita Una leona Más bien Es que Ay No controlo Mi boca Entonces Como buena norteña Que soy Soy de Chihuahua Digo las cosas De frente Y quizás Sin maquillaje Y hiero A las personas Entonces Es cuando digo Uy La regué No debí de haberlo Dicho Pero pues Ya cuando uno Abre la boca Es demasiado tarde Pues por ejemplo Una de las situaciones Besa Rosy Rivera Ella te extendió La mano Tú la dejaste Con la mano Extendida ¿Qué pasó ahí? Fíjate Mirka Que me da la mano Como diciendo Somos amigas No A ver A mí no me gusta La gente hipócrita O somos O somos O no somos Mirka O me insultas O me das una sonrisa Porque si me das una sonrisa Está perfecto ¿No? La recibo Pero antes Tenemos tú y yo Que hablar O sea No nada más Este Le pegas a alguien Y después Ay Y en cuanto a tú Y Elisa Sí Esa parte es interesante Porque me dices Que eras amiga De Elisa Sí Pero luego terminan En la piscina Tiradas ¿Cómo sucede eso Entre dos amigas? Pues algo bien chistoso Mirka No escuchó bien Porque no estaba ahí presente Ni vio Como Rosy Se comportó conmigo Y en vez de explicarle tú Lo que habías hecho ¿Por qué terminas en la alberca? Porque con Elisa Nunca se puede hablar Porque Elisa Habla, habla, habla Habla y grita Y manotea y todo Y yo le estaba explicando Ahora al final de cuentas ¿Te consideras aún amiga de Elisa? Sí Yo creo que es como Las parejas De relaciones De matrimonio Una peleita Pues te une más Bueno Pero no fue una peleita Pero O sea Pues sí Tiradas a la alberca Pero bueno Vamos a hablar ahora Acerca de Adriana Porque Adriana Ha causado bastante controversia Dentro del show Especialmente entre ella y Elisa Pero también ha habido Otras peleas Incluyéndote a ti Sí ¿Qué pasó contigo Y con Adriana? Vaya Quizás ella Está acostumbrada A hacer Que todo el mundo Le rinda pleitesías Por la persona que es Por la personalidad que es Y cuando yo la veo Y me la presentan Digo Claro Si la conozco O sea Es una modelo Pues las modelos Por lo regular Siempre son jovencitas Delgaditas Vaya Así como una muñequita Como tú O sea Le dijiste vieja y gorda Pues sí ¿Te sientes mal De haberle dicho eso? Hoy por hoy No Porque descubrí A la verdadera Adriana Gallardo Que es una persona Súper ególatra Pero yo creo que una de las cosas Que probablemente te dio Más a ti Es que habló De tu relación Sentimental Con el padre De tu hijo Sí Y además Básicamente te llamó Como una incubadora ¿No? Sí Una cosa Es Es La pelea que tengamos Entre ella y yo Y otra cosa Mirka Es que Se vaya con un angelito De Dios Porque mi hijo Tiene un año y medio ¿Cuántas madres solteras No hay en este país Y en el mundo Que luchemos Para sacar adelante A los niños Trabajando No es justo Que se haya metido Con mi bebecito ¿Qué le dijiste tú Cuando ella Porque yo no Ella lo dijo Atrás de mí Porque yo le dije La verdad Yo le dije Que era una persona Miserable Y eso También le hirió Pero no es Correcto Que ella era Con mi hijo Porque eso Se llama cobarde Muchos son los conflictos Que se crearon A lo largo De toda la temporada De este importante programa Momentos de gran tensión Se han vivido Situaciones Que han mostrado Que el temperamento De estas cinco mujeres Lo traen A flor de piel Y aunque no es malo Defender una postura Con uñas y dientes Es muy importante Saber Aceptar Errores Perdonar Y reconstruir Amistades Siga aquí mismo En exclusiva Con Mirka de Llanos Al regresar Rosy Rivera Nos habla Sobre los verdaderos Motivos que desataron La gran pelea En el show Yo no pegué Y yo no rasguñé Y las vi Sangrando Todo explotó Que yo me hice a un lado Además De las palabras A los golpes En un segundo En la gran final De rica Famosa Latina Quiero recalcar Que en exclusiva Con Mirka de Llanos Es un programa En el que buscamos Dar voz A los personajes De los que hablamos Es por eso Que nuestra producción Intentó Sin éxito Tener la versión De la señora Adriana Gallardo Al no tener respuesta Yo personalmente También Traté de ponerme En contacto Con ella Y hasta el día De hoy No ha respondido A mi mensaje Continuamos ahora Con las intrigas El drama Y las traiciones Que se vivieron A lo largo De rica Famosa Latina Tan pronto Comenzaron las riñas Entre las ricas Pues el programa Se apoderó En un instante De los medios Electrónicos Los fanáticos Hicieron estallar Las redes sociales Con comentarios Apoyando A su rica Famosa Latina Favorita Haciendo De las protagonistas Héroes O villanas Es así Como el fenómeno Mediático De este reality Hizo Que las peleas Saltaran De la pantalla Chica A Instagram A Twitter Y a Facebook De esta manera Fue como le dieron La vuelta al mundo Esta es muestra Del alcance Y la magnitud Que tuvo rica Famosa Latina Pero aún faltaría Un evento Una pelea Que conmovería A todo el ambiente Del entretenimiento Sobre todo A quienes presenciaron Esta brutal riña Vimos todas esas imágenes Donde las mujeres Se agarran Los cabellos Horrible Se rasguñan Terminan en el piso Y obviamente Eso dio mucho De que hablar Se ven unas tomas De Adriana Que llega Pero como con Un grupo De 15 O más Otras mujeres Nosotros le dijimos A las chicas Que todas podían traer Hasta 10 invitados Ok Y mujeres Solamente mujeres Porque era un Girls 80's party Ok So le dijimos Pueden traer Hasta 10 invitados Cada una Y Adriana llegó Con un grupo Que nunca habíamos visto Que las sentó En una esquina Nunca las habíamos visto Unas niñas Súper lindas Pero Pero ella estaba En su derecho De traer a sus invitadas Ella estaba En su derecho Porque nosotros Le dijimos Que cada una Podía traer Hasta 10 invitados O ella estaba En todo su derecho Igual Elisa Trajo sus amigas So cada una Trajo sus diferentes Amistades Y de repente Una de las chicas Tiró un agua Y luego Entonces Alguien del grupo De Adriana Alguien del grupo De Adriana Le pega a Elisa Que cuando Nosotros vimos El footage Over and over Para entender Y cuando lo vimos En slow motion Yo decía Pero Pero por qué Por qué Le pegaron a Elisa Si Elisa Ni siquiera tiró el agua Ni refutó Lo del comentario De las envidiosas ¿Por qué? Elisa se siente De que El grupo de Adriana Fue con el propósito De agredirla Y de golpearla Entiendo que sienta Eso perfectamente Porque así pareció Bueno Yo les quiero decir algo Muy admirable Yo les quiero dar las gracias A todas mis Amigas que convoqué Que las convoqué De último momento Sí Y se vinieron todas Aquí conmigo Porque es gente Que me quiere Que no les tengo que pagar Yo quiero decir algo Todas ellas Son mujeres Buena onda Porque no le tienes que pagar Porque no tienes con qué Ese es el pedo No tienes con qué Eso que trabajas Que seas alguien Sin tu marido Que tú seas Que quites a tu marido Que quito Que quito Déjense de joder Que quito Tú que has tenido que ver Con eso Sufrimos muchísimo Todas No sé quién tuvo la culpa No sé si todas Si todas tuvimos una parte Yo no pegué Yo no rasguñé Pero me siento muy mal Porque creo que pude haber hecho más Para no llegar a ese punto Creo que pude haber Hecho más mi parte Como pacificadora O separarlas O aventarme con ellas Para separarlas Hubo un tiempo Cuando todo explotó Que yo me hice a un lado Pero cuando vi a mis compañeras A mis amigas En el suelo Y las vi Sangrando Me sentí muy mal Dije yo debería De ser parte de ellas No soy una persona Que le gusta pelear Es más Estoy en contra de Pero ya cuando estás Con tus amigas Tus compañeras Que han sufrido Tres, cuatro meses Con ellas Me sentí muy Muy mal Al no protegerlas Que queda No le dices No le dices No le dices No le dices No caigas En provocación ¿Quieres eso? No lo puedes ¿Quieres eso? No Otro vez Ahora le va a salir Ok Ahora le quiero No No Este es demasiado ¿Qué? No Ya Yo conozco ¡Ah! ¡Oh, oh, oh! ¡Se parla! ¡Estop! ¡En понya! ¡Puesate... I'm good, I'm gutting. Quita el brazo, quita el brazo. Cortarlo. ¿Cómo crees que llegó a ese punto? Porque como mujeres, hechas y derechas, uno puede tener una discusión, un sí o un no con una persona, pero que llegue a puños donde te dejen de esta forma, donde se tenga que llamar a la policía. ¿Por qué llegó ahí? Mira, las imágenes ahí están. En las imágenes se ve claramente, sí que yo fui atacada por, no sé cuántas eran, si seis, siete personas que iban cómodamente vestidas, en tenis, que pues no eran amigas de ninguna de las señoras y yo creo que ni de la misma Adriana. ¿No tengo sangre? No, no sé. ¿Qué vamos a esperar, Matlo? ¡Sal de acá! ¡Sal! ¡Yo te tiro el micrófono a la mierda! ¡Sal, sal, sal, sal! ¡Sal de acá, perro! Ok. Ok, aquí es el manager de producción. ¿Y el producer? ¿Te lo haré? ¿Te lo haré? ¡Tran las cámaras y vayas ahí! Sí, sí. ¡Tran las cámaras de ahí, por favor! Ok. Sin duda, Rica Famosa Latina rompió con un sinnúmero de parámetros de la televisión hispana. La vida de cada una de las chicas que nos abrieron las puertas de su casa cambió por completo, como también la forma de ver la televisión de millones de seguidores de este programa. Gracias a Rica Famosa Latina nos podemos dar cuenta que es verdad que la vida real es la mejor telenovela. Gracias por acompañarnos en esta edición de En Exclusiva con Mirka de Llanos. Muy buenas noches y hasta la próxima.